Mucho audiolibros. Miguel Ángel Asturias. Hombre de maíz. Aquí la mujer, yo dormido Gasparilón. 1. El Gasparilón deja que a la tierra de Yora le roben el sueño de los ojos. El Gasparilón deja que a la tierra de Yolón le boten los párpados con hacha y... El Gasparilón deja que a la tierra de Yolón le chamusquen la ramazón de las pestañas con las quemas que ponen la luna color de hormiga vieja y... El Gasparilón movía la cabeza de un lado a otro. Negar, moler y la acusación del suelo que estaba dormido con su petape, su sombra y su mujer enterrado con sus muertos y su ombligo, sin poder deshacerse de una culebra de 600.000 vueltas de lodo, luna, bosques, aguaceros, montañas, pájaros y retumbos que sentía alrededor del cuerpo. La tierra cae soñando de las estrellas, pero despiertan las que fueron montañas, hoy cerros pelados de Yolón, donde el guarda canta con lloro de barranco, vuela de cabeza el gavilán, anda el zompopo, gime la espuma y duerme con su petape, su sombra y su mujer el que debía trozar los párpados a los que hachan los árboles, quemar las pestañas a los que chamuscan el monte y enfriar el cuerpo a los que atajan el agua de los ríos que corriendo duerme y no ve nada pero atajada en las pozas abre los ojos y lo ve todo con mirada onda y... El gaspar se estiró, se encogió, volvió a mover la cabeza de un lado a otro para moler la acusación del suelo, atado de sueño y muerte por la culebra de 600.000 vueltas de lodo, luna, bosques, aguaceros, montañas, lagos, pájaros y retumbos que le martajaba los huesos hasta convertirlo en una masa de frijol negro. Boteaba noche de profundidades. Y oyó, con los hoyos de sus orejas oyó. Conejos amarillos en el cielo, conejos amarillos en el monte, conejos amarillos en el agua y herrerán con el gaspar. Empezará la guerra el gaspar y loma arrastrado por su sangre, por su río, por su habla de ñudos ciegos y... La palabra del suelo hecha a llamas solares tuvo a punto de quemarles las orejas de tus a los conejos amarillos en el cielo, a los conejos amarillos en el monte, a los conejos amarillos en el agua. Pero el gaspar se fue volviendo tierra que cae de donde cae la tierra, es decir, sueño que no encuentra sombra para soñar en el suelo e iluminada pudo la llama solar de la voz burlada por los conejos amarillos que se pegaron a mamar en un papayal, convertidos en papayas del monte, que se pegaron al cielo, convertidos en estrellas, y se disiparon en el agua como reflejos con orejas. Tierra desnuda, tierra despierta, tierra maízera con sueño, el gaspar que caía de donde cae la tierra, tierra maízera bañada por ríos de agua y de onda de tanto estar despierta, de agua verde en el desvelo de las selvas sacrificadas por el maíz hecho hombre sembrador de maíz. De entrada se llevaron los maiceros por delante con sus quemas y sus hachas en selvas abuelas de la sombra, doscientas mil jóvenes e iras de mil años. En el pasto había un mulo, sobre el mulo había un hombre y en el hombre había un muerto. Sus ojos eran sus ojos, sus manos eran sus manos, su voz era su voz, sus piernas eran sus piernas y sus pies eran sus pies para la guerra en cuanto escapara a la culebra de seiscientas mil vueltas de lodo, luna, bosques, aguaceros, montañas, lagos, pájaros y retumbos que se le habían roscado en el cuerpo. Pero cómo soltarse, cómo desatarse de la siembra, de la mujer, de los hijos, del rancho. Cómo romper con el gentío alegre de los campos. Cómo arrancarse para la guerra con los frijolares a media flor en los brazos, las puntas de guisquil calientitas alrededor del cuello y los pies enredados en el lazo de la faena. El aire de Ilom olía a tronco de árbol recién cortado con hacha, a ceniza de árbol recién quemado por la rosa. Un remolino de lodo, luna, bosques, aguaceros, montañas, lagos, pájaros y retumbos de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en torno al cacique de Ilom y mientras le pegaba el viento en las carnes y la cara y mientras la tierra que levantaba el viento le pegaba se lo tragó una media luna sin dientes, sin morderlo, sorbido del aire, como un pez pequeño. La tierra de Ilom olía a tronco de árbol recién cortado con hacha, a ceniza de árbol recién quemado por la rosa. Conejos amarillos en el cielo, conejos amarillos en el agua, conejos amarillos en el monte. No abrió los ojos. Los tenía abiertos, amontonados entre las pestañas. Lo golpeaba la tumbasón de los latidos. No se atrevía a moverse, a tragar saliga, a palparse el cuerpo desnudo temeroso de encontrarse el pellejo frío y en el pellejo frío los profundos barrancos que le había babeado la serpiente. La claridad de la noche goteaba copal entre las cañas del rancho. Su mujer apenas hacía bulto en el petate. Respiraba boca abajo, como si soplara el fuego dormida. El gaspar se arrancó babeado de barrancos en busca de su tecomate, a gatas, sin más ruido que el de las coyunturas de sus huesos que le dolían como si hubiera efecto de luna, y en la oscuridad, rayada igual que un poncho por la luz luciérnaga de la noche que se colaba a través de las cañas del rancho, se le vio la cara de ídolo siriento, pegarse al tecomate como a un peso nieve aguardiente a tragos grandes con voracidad de criatura que ha estado mucho tiempo sin mamar. Una llamarada de tusa le agarró la cara al acabarse el tecomate de aguardiente. El sol que pega en los cañales lo quemó por dentro. Le quemó la cabeza en la que ya no sentía el pelo como pelo, sino como ceniza de pellejo y le quemó, en la curva de la boca, el murciélago de la campanilla, para que durante el sueño no dejara escapar las palabras del sueño, la lengua que ya no sentía como lengua sino como mecate, y le quemó los dientes que ya no sentía como dientes, sino como machete filudos. En el suelo pegajoso de frío tupó sus manos medio enterradas, sus dedos adheridos a lo hondo, a lo duro, a lo sin resonancia y sus uñas con peso de posta de escopeta. Y siguió escarbando a su pequeño alrededor, como animal que se alimenta de cadáveres, en busca de su cuerpo que sentía desprendido de su cabeza. Sentía la cabeza llena de aguardiente colgando como tecomate de un orcón del rancho. Pero la cara no se la quemó el aguardiente. El pelo no se lo quemó el aguardiente. No lo enterró el aguardiente. No lo decapitó el aguardiente por aguardiente sino por agua de la guerra. Bebió para sentirse quemado, enterrado, decapitado, que es como se debe ir a la guerra para no tener miedo. Sin cabeza, sin cuerpo, sin pellejo. Así pensaba el Gaspar. Así lo hablaba con la cabeza separada del cuerpo, picuda, caliente, envuelta en estropajo canoso de luna. Envejeció el Gaspar, mientras hablaba. Su cabeza había caído al suelo como un tiesto sembrado de piecitos de pensamientos. Lo que hablaba el Gaspar ya viejo, era monte. Lo que pensaba era monte recordado, no era pelo nuevo. De las orejas le salía el pensamiento a oír el ganado que le pasaba encima. Una partida de nubes sobre pezuñas. Cientos de pezuñas. Miles de pezuñas. El botín de los conejos amarillos. La piojosa grande manoteó bajo el cuerpo del Gaspar, bajo la humedad caliente de maíz chonete del Gaspar. Se la llevaba en los pulsos cada vez más lejos. Habían pasado de su pulso más allá de él, más allá de ella, donde él empezaba a dejar de ser sólo él y ella sola y ahí se volvía en especie, tribu, chorrera de sentidos. La apretó de repente. Manoteó la piojosa. Gritos y peñascos. Su sueño regado en el petate como su mata de pelo con los dientes del Gaspar como peinetas. Nada vieron sus pupilas de sangre enlutada. Se encogió como gallina ciega. Un puño de semillas de girasol en las entrañas. Olor a hombre. Olor a respiración. Y al día siguiente. Ve, piojosa, día que un rato va a empezar la bulla. Hay que limpiar la tierra de Ilón de los que botan los árboles con hacha, de los que chamuscan el monte con las quemas, de los que atajan el agua del río que corriendo duerme y en las pozas abre los ojos y se pugre de sueño y, los maiceros y, esos que han acabado con la sombra, porque la tierra que cae de las estrellas encuentra donde seguir soñando su sueño en el suelo de Ilón, a mí me duermen para siempre. Arrejunta unos trapos viejos para amarrar a los trozados, que no falte totoposte, tazajó, sal, chile, lo que se lleva a la guerra. Gaspar se rascó el hormiguero de las barbas con los dedos que le quedaban en la mano derecha, descolgó la escopeta, bajó al río y desde un matocho hizo fuego sobre el primer maicero que pasó. Un tal y giño. El día siguiente, en otro lugar, venadeó al segundo maicero. Uno llamado C. Domingo. Y un día con otro el giño, el domingo, el cleto, el bautista, el chalío, hasta limpiar el monte de maiceros. El matapalo es malo, pero el maicero es peor. El matapalo seca un árbol en años. El maicero con sólo pegarle fuego a la rosa acaba con el palerío en pocas horas. ¿Y qué palerío? Maderas preciosas por lo preciosas. Palos medicinales en montón. Como la guerrilla con los hombres en guerra, así acaba el maicero con los palos. Humo, brasa, cenizal. ¿Y si fuera por comer? Por negocio. ¿Y si fuera por cuenta propia, pero a medias en la ganancia al patrón y a veces ni siquiera a medias? El maíz empobrece la tierra y no enriquece a ninguno. Ni al patrón ni al mediero. Sembrado para comer es sagrado sustento del hombre que fue hecho de maíz. Sembrado por negocio es hambre del hombre que fue hecho de maíz. El bastón rojo del lugar de los mantenimientos, mujeres con niños y hombres con mujeres, no echará nunca raíz en los maizales, aunque levanten invicio. Desmerecerá la tierra y el maicero se marchará con el maícito a otra parte, hasta acabar el mismo como un maícito descolorido en medio de tierras opulentas, propias para siembras que lo harían pistudazo y no ningún ero que al ir ruineando la tierra por donde pasa siempre pobre, le pierde el gusto a lo que podría tener. Caña en las bajeras calientes, donde el aire se achaparra sobre los platanares y sube el árbol de cacao, cohete en la altura, que, sin estallido, suelta vallas de almendras deliciosas, sin contar el café, tierras majas pringaditas de sangre, ni el alumbrado de los trigales. Cielos de natas y ríos mantequillosos, verdes, desplayados, se confundieron con el primer aguacero de un invierno que fue puro baldío aguaje sobre las rapadas tierras prietas, ahora un año milpeando, todas milpeando. Daba lástima ver caer el chayerío del cielo en la sed caliente de los terrenos abandonados. Ni una siembra, ni un surco, ni un maicero. Indios con ojos de agua llovido espiaban las casas de los ladinos desde la montaña. Cuarenta casas formaban el pueblo. En los aguasoles de la mañana sólo uno que otro habitante se aventuraba por la calle empedrada, por miedo de que los mataran. El Gaspar y sus hombres divisaban los bultos y si el viento era favorable alcanzaban a oír la huya de los sanates peleoneros en la ceiba de la plaza. El Gaspar es invencible, decían los ancianos del pueblo. Los conejos de las orejas de Tusa lo protegen al Gaspar, y para los conejos amarillos de las orejas de Tusa no hay secreto, ni peligro, ni distancia. Cáscara de Mamey es el pellejo del Gaspar y oro su sangre grande es su fuerza, grande es su danza y sus dientes, piedra pómese si se ríe y piedra de rayos y muerdió los rechina, son su corazón en la boca, como su carcañales son su corazón en sus pies. La huella de sus dientes en las frutas y la huella de sus pies en los caminos sólo la conocen los conejos amarillos. Palabra por palabra, esto decían los ancianos del pueblo. Se oye que andan cuando anda el Gaspar. Se oye que hablan cuando habla el Gaspar. El Gaspar anda por todos los que anduvieron, todos los que andan y todos los que andarán. El Gaspar habla por todos los que hablaron, todos los que hablan y todos los que hablarán. Esto decían los ancianos del pueblo los maiceros. La tempestad aporraba sus tambores en la mansión de las palomas azules y bajo las sábanas de las nubes en las sábanas. Pero un día después de un día, el habla ñudosa de los ancianos anunció que de nuevo se acercaba la montada. El campo sembrado de flores amarillas advertía sus peligros al protegido de los conejos amarillos. ¿A qué hora entró la montada en el pueblo? A los ladinos amenazados de muerte por los indios les parecía un sueño. No se hablaban, no se movían, no se veían en la sombra dura como las paredes. Los caballos pasaban ante sus ojos como gusanos negros, los jinetes se adivinaban con caras de alfajor quemado. Había dejado de llover, pero asonzaba el olor de la tierra mojada y el pestazo del zorrillo. El Gaspar mudó de escondite. En el azul profundo de la noche de Ilom se paseaban conejillos rutilantes de estrella en estrella, señal de peligro, y olía la montaña a pericón amarillo. Mudo de escondite el Gasparilón con la escopeta bien cargada de semillita de oscurana. Eso es la pólvora, semillita de oscurana, mortal, el machete desnudo al cinto, el tecomate con aguardiente, un paño con tabaco, chile, sal y totoposte, dos hojitas de laurel pegadas con saliva a los sentidos sustosos, un vidrio con aceite de almendras y una cajita con pomada de león. Grande era su fuerza, grande era su danza. Su fuerza eran las flores. Su danza eran las nubes. El corredor del cabildo quedaba en alto. Abajo se veía la plaza panzona de agua llovida. Cabeceaban en la humedad humosa de sus alientos las bestias encilladas, con los frenos amarrados en las arsiones y la cincha floja. Desde que llegó la montaña olía el aire de caballo mojado. El jefe de la montaña iba y venía por el corredor. Una tagarnina encendida en la boca, la guerrera desabrochada, alrededor del pescuezo un pañuelo de burato blanco, pantalón de fatiga caído en las polainas y zapatos de campo. En el pueblo ya sólo se veía el monte. La gente que no huyó fue diezmada por los indios que bajaban de las montañas de hilón, al mando de un cacique pulsudo y traicionero, y la que se aguantó en el pueblo vivía surdida en sus casas y cuando cruzaba a la calle lo hacía con carrerita de lagartija. La noticia del bando lo sacó a todos de sus casas. De esquina en esquina oían el bando. Gonzalo Godoy, coronel del ejército y jefe de la expedicionaria en campaña, hace saber que, rehecha sus fuerzas y recibidas órdenes y efectivos, anoche hizo su entrada a Pisigüilito, con ciento cincuenta hombres de caballo buenos para el chispero y sienta a pie, flor para el machete, todos dispuestos a echar plomo y filo contra los indios de la montaña y, sombra de nubes oscuras. Remoto sol. La montaña aceitunada. El cielo, la atmósfera, las casas, todo color de tuna. El que leía el bando, el grupo de vecinos que escuchaba de esquina en esquina casi siempre el mismo grupo, los soldados que lo escoltaban con tambor y corneta, no parecían de carne, sino de mil tomate, cosas vegetales, comestibles y, los principales del pueblo estuvieron después del bando a visitar al coronel Godoy. Pasadito el bando llegaron en comisión. Don Chalo, sin quitarse la tranca de la boca, sentado en una maca que colgaba de las vicas del corredor del cabildo, fijó sus redondos ojos arcos en todas las cosas, menos en la comisión, hasta que uno de ellos, tras tantearse mucho, dio un paso al frente y empezó como a querer hablar. El coronel le echó la mirada encima. Venían a ofrecerle una serenata con marimba y guitarras para celebrar su llegada a Pisigüilito. Y ya que lo buscamos, mi coronel dijo el que hablaba, juicé y el programa. Mucha mostaza, primera pieza de la primera parte. Cerveza negra, segunda pieza de la primera parte. Murió criatura, tercera pieza y... ¿y la segunda parte? Cortó el coronel Godoy en seco. A segunda parte en Uai intervino el más viejo de los que ofrecían la serenata, dando un paso al frente. Aquí en propio Pisigüilito sólo son esas piezas las que se tocan de en de tiempo y toditas son mías. La última que compuse fue Murió criatura, cuando el cielo recogió tiernita a la hija de la niña Crisanta y no tiene otro mérito. Pues, amigo, ya debía usted ir solfeando para componer una pieza que se llamen así de nuevo, porque si nosotros no llegamos anoche, los indios de la montaña bajan al pueblo hoy en la madrugada y no amanece un baboso de ustedes ni para remedio. Los rodajean a todos. El compositor con la cara de cáscara de palo viejo, el pelo en la frente pitudo como de punta de mango chupado y las pupilas apenas visibles entre las rendijas de los párpados, se quedó mirando al coronel Godoy, silencio de enredadera por el que todos sintieron deslizarse las indianas que al mando del Gasparilón no le habían perdido gusto a lo que no tenían y le llevaban ganas al ganado, al aguardiente, a los chuchos y al pachulí de la bótica para esconder el sudor. El guerrero indio huela al animal que lo protege y el olor que se aplica. Pachulí, agua aromática, un tomo maravilloso, zumo de fruta, le sirve para borrarse esa presencia mágica y despistar el olfato de los que le buscan para hacerle daño. El guerrero que transpira a Cochemonte, despista y se agracia con raíz de violeta. El agua de heliotropo esconde el olor del venado la usa el guerrero que despide por sus poros venaditos de sudor. Más penetrante el olor del nardo, propio para los protegidos en la guerra por aves nocturnas, sudorosas y heladas. Así como la esencia del jazmín del cabo es para los protegidos de las culebras, los que casi no tienen olor, los que no sudan en los combates. Aroma de palo rosa esconde al guerrero con olor de sensontle. El huele de noche oculta al guerrero que vuela a colibrí. La diamela al que transpira a Micoleón. Los que sudan a jaguar deben sentir al aire silvestre. Arruda los que saben a guacamayo. A tabaco los que sudando se visten de charla de loro. Al guerrero dántalo disimula la hoja de higo. El romero al guerrero pájaro. El licor de azar al guerrero cangrejo. El gaspar, flor amarilla en el vaivén del tiempo, y las indiadas, carcañales que eran corazones en las piedras, seguían pasando por el silencio de enredadera que se tramó entre el coronel y el músico de Pisigüilito. Pero, eso sí, avivó la voz el coronel Godoy, los matan a todos, los rodajean y no se pierde nada. Un pueblo en que no hay como errar una bestia, me lleva la gran puta. Los hombres del coronel Godoy, acurrucados entre las caballerías, se pararon casi al mismo tiempo, espantándose ese como sueño despierto en que caían a fuerza de estar en cuculillas. Un chucho tinto de giote corría por la plaza como buscaniguas, de fuera la lengua, de fuera los ojos, asesidos y vagas. Los hombres volvieron a caer en su desgana. Sentándose sobre sus talones para seguir horas y horas inmóviles en su sueño despierto. Chucho que busca el agua no tiene rabia y el pobre animal se revolcaba en los charcos de donde saltaba, negro de lodo, a restregarse en la parte baja de las paredes de las casas que daban a la plaza, en el tronco de la ceiba, en el palo desgastado del poste. ¿Y ese chucho ahí? Preguntó el coronel desde la hamaca, atarraya de pita que en todos los pueblos lo pescaban a hora de la siesta. Está accidentado contestó el asistente, sin perderle movimiento al perro, pie sobre pie, atrancado a uno de los pilares del corredor del cabildo, cerca de la hamaca donde estaba echado el coronel, y después de buen rato, sin moverse de aquella postura, dijo. Pa' mí que comió zapillo y se atarantó. Anda averiguar, casual vaya a ser rabia y ¿y dónde se podrá averiguar? En la botica, jodido, si aquí no hay otra parte. El asistente se metió en los caítes y corrió a la botica. ¿Cómo decir el cabildo de este lado, enfrente quedaba a la botica? El chucho seguía desatado. Sus ladridos astillaban el silencio cabeceador de los caballos mechugos y él como sueño despierto de los hombres y cuclillas. De repente se quedó sin pasos. Rasco la tierra como si hubiera enterrado andares y los buscara ahora que tenía que andar. Un sacudón de cabeza, otro y otro, para arrancarse con la cabeza y todo lo que llevaba tragado en el galillo. Babá, espuma y una masa blanquica escupida del galillo al suelo, sin tocarle los dientes ni la lengua. Se limpió el hocico con ladridos y echó a correr husmeando la huella en algún sácate medicinal que en el trastorno culebreante de su paso se le volvía sombra, piedra, árbol, hipo, vasca, bocado de cal viva en el suelo. Y otra vez en carrera, como chorro de agua que el golpe del aire pandea, hasta caer de canto. Se lo llevaba el cuerpo. Consiguió pararse. Los ojos pepitosos, la lengua colgante, el latiguillo de la cola entre las piernas atenazadas, quebradizas, friolentas. Pero al querer dar el primer paso trastabillo como maneado y el tatarateo de la agonía, en rápida media vuelta, lo echó al suelo con las patas para arriba, fuerceando con todas sus fuerzas por no irse de la vida. Pues dejó de voltear, pues, dijo a uno de los hombres encuclillados entre las caballerías. Imponían estos hombres. El que habló tenía la cara color de nata de vinagre y un chajazo de machete directamente en la ceja. El chucho sacudía los dientes con tastaseo de matraca, pegado a la jaula de sus costillas, a su giote, a sus tripas, a su sexo, a su cieso. Parece mentira, pero es a lo más ruin del cuerpo a lo que se agarra la existencia con más fuerza en la desesperada de la muerte, cuando todo se va apagando en ese dolor sin dolor que, como la oscuridad, es la muerte. Así pensaba otro de los hombres acurrucados entre las caballerías. Y no se aguantó y dijo. Entavía se medio mueve. Cuesta que se acabe el agigolón de la vida. Bueno, Dios nos hizo perecederos sin más cuentos y, pa' que nos hubiera hecho eternos. De sólo pensarlo me basqué el sentido. Por eso digo yo que no es peor castigo el que lo fusilen a uno adujo el del chajazo en la ceja. No es castigo, es remedio. Castigo sería que lo pudieran dejar a uno vivo para toda la vida, pa' muestro y esa sería pura condenación. El asistente volvió al corredor del cabildo. El coronel Godoy seguía trepado en la maca, bigotudo y con los ojos abiertos, puro pescado en la etarraya. ¿Qué es que le dio bocado? Dice el boticario, mi coronel, porque es que estaba piento de giote. ¿Y no le preguntaste qué lo dio el frugado? Bocado, dice y, bocado, ¿pero con qué se lo dio? Con bigrio molido y veneno. ¿Pero qué veneno le echó? Disimule que ya le voy a preguntar. Mejor vas vos, chalo malo. Se dijo el coronel Godoy, apeándose de la maca, los ojos arcos como de vidrio molido y el veneno para el cacique de Ilón, en el pensamiento. Y vos ordenó Godoy al asistente ándame a buscar a los que vinieron a ofrecer una serenata y les decís que digo yo que la traigan esta noche. Gran amarilla se puso la tarde. El cerro de los sordos cortaba los nudarrones que pronto quemaría la tempestad como si fuera polvo delote. Llanto de espinas en las gatos. Perica gemidoras en los barrancos. ¡Ay, si caen en la trampa los conejos amarillos! ¡Ay, si la flor del chilindrón, color de estrella en el día, no borra con su perfume el olor del gaspar, la huella de sus dientes en las frutas, la huella de sus pies en los caminos, sólo conocida de los conejos amarillos. El perro pataleaba en el rotoso de la agonía, sin levantar la cabeza, meneándose por poquitos, hinchaba la barriga, erizo el espinazo, el sexo como en brama, la nariz con espuma de jaboncillo. De lejos se oía que venían parejeando los aguaceros. El animal cerró los ojos y se pegó a la tierra. De una sola patada tumbó el coronel jefe de la expedicionaria y los tres pies de caña que sostenían un tiesto de tinaja, donde acababan de encender el cote, frente al cabildo, para anunciar la serenata. El que lo había prendido alcanzó parte del golpe y el asistente que salía al corredor con un quinqué encendido, un fuetazo en la espalda. Esto hizo pensar a los principales. Voces corridas de apague en el fuego, échale tierra. Y como raíces, granjeaban nuevamente la voluntad del coronel, movieron los brazos para saludarlo. Se dieron a conocer. El que más cerca estaba del coronel era el señor Tomás Machojon. Entre el coronel, la autoridad militar, y su mujer, la autoridad máxima, la vaca Manuela Machojon. Machojon y el coronel se dejaron hablando en voz baja. El señor Tomás había sido de las indialas del Gasparilón. Era indio, pero su mujer, la vaca Manuela Machojon, lo había untado de ladino. La mujer ladina tiene una babada iguana que atonta a los hombres. Solo colgándolas de los pies echarían por la boca esa viscosa labiosidad de la vanciosas y sometidas que las hace siempre salirse con lo que quieren. Así se ganó la vaca Manuela al señor Tomás para los maiceros. Llovía. Las montañas bajo la lluvia de la noche sueltan olor a brazas apagadas. Sobre el techo del cabildo tronaba el aguacero, como el lamento de todos los maiceros muertos por los indios, cadáveres de tinieblas que dejaban caer del cielo fanegas de maíz en lluvia torrencial que no ahogaba el sonido de la marimba. El coronel alzó la voz para llamar al músico. Vea, maestro, a esa supiecita que le puso cerveza negra, cambiele nombre, póngale santo remedio. Y la vamos a bailar con doña Manuelita. Pues si lo ordena, el cambio es de acuerdo, y bailen, vamos a tocar santo remedio. La vaca Manuela y el coronel Godoy se zangoloteaban en la oscuridad, al compás de la marimba, como esos fantasmas que salen de los ríos cuando llueve de noche. En la mano de su compañera dejó el jefe de la expedicionaria en campaña, un frasquito, santo remedio, dijo, para el giote de Indio. Dos al sol le salió el pelo. El verano fue recibido en los dominios del cacique de Ilom con miel de panal untada en las ramas de los árboles frutales, para que las frutas fueran dulces, tocoyales de siempre vivas en las cabezas de las mujeres, para que las mujeres fueran fecundas, y mapaches muertos colgados en las puertas de los ranchos, para que los hombres fueran viriles. Los brujos de las luciérnagas, descendientes de los grandes entrechocadores de pedernales, hicieron siembra de luces con chispas en el aire negro de la noche para que no faltaran estrellas guiadoras en el invierno. Los brujos de las luciérnagas con chispas de piedra de rayo. Los brujos de las luciérnagas, los que moraban en tiendas de piel de venada virgen. Luego se encendieron fogarones con que en conversar del calor que agotaría las tierras y venía pegando con la fuerza amarilla, de las garrapatas que flaquecían el ganado, del chapulín que secaba la humedad del cielo, de las quebradas sin agua, donde el barro se arruga año con año y pone cara de viejo. Alrededor de los fogarones, la noche se veía como un vuelo tupido de pajarillos de pecho negro y alas azules, los mismos que los guerreros llevaron como tributo el lugar de la abundancia, y hombres cruzados por cananás, las posaderas sobre los talones. Sin hablar, pensaban. La hoguera en el verano es siempre más dura para los de la montaña que para los de la montada, pero en el otro invierno vendrá el desquite, y alimentaban la hoguera con espineras de grandes chutes, porque en el fuego de los guerreros, que es el fuego de la guerra, lloran hasta las espinas. Cerca de los fogarones otros hombres escarbaban las uñas de los pies con sus machetes, la punta del machete en la uña endurecida como roca por el barro de las jornadas, y las mujeres se contaban los lunares, risa y risa, o contaban las estrellas. La que más lunares tenía era la nana de Martín y Lom, el recién parido hijo del cacique Gaspar y Lom. La que más lunares y más piojos tenía. La piojosa grande, la nana de Martín y Lom. En su regazo de tortera caliente, en sus trapos finos de tan viejos, dormía su hijo como una cosa de barro nuevecita y bajo el coxti, cofia de tejido ralo que le cubría la cabeza y la cara para que no le hicieran mal ojo, se oía su alentar con ruido de agua que cae en tierra porosa. Mujeres con niños y hombres con mujeres. Claridad y calor de los fogarones. Las mujeres lejos en la claridad y cerca en la sombra. Los hombres cerca en la claridad y lejos en la sombra. Todos en el alboroto de las llamas, en el fuego de los guerreros, fuego de la guerra que hará llorar a las espinas. Así decían los indios más viejos, con el movimiento senil de sus cabezas bajo las avispas. O bien decían, sin perder su compás de viejos. Antes que la primera cuerda de Magui fuera trenzada se trenzaron el pelo las mujeres. O bien, antes que hombre y mujer se entrelazaran por delante hubo los que se entrelazaron del otro lado de la faz. Oh, el evilántaro arrancó los arretes de oro de las orejas de los señores. Los señores gimieron ante la brutalidad. Y le fueron dadas piedras preciosas al que arrancó los arretes de oro de las orejas de los señores. Oh, eran atroces. Un hombre para una mujer, decían. Una mujer para un hombre, decían. Atroces. La bestia era mejor. La serpiente era mejor. El peor animal era mejor que el hombre que negaba su cimienta a la que no era su mujer y se quedaba con su cimienta a la temperatura de la vida que negaba. Adolescentes con cara de búgul sin pintar jugaban entre los ancianos, entre las mujeres, entre los hombres, entre las fogatas, entre los brujos de las luciérnagas, entre los guerreros, entre las cocineras que hundían los cucharones de jícar en las ollas de los púliques, de los zancochos, del caldo de gallina, de los pepianes, para colmar las escudillas de losa vidriada que les iban pasando y pasando y pasando y pasando a los invitados, sin confundir los pedrios que les hacían, si pepian, si caldo, si pulique. Las encargadas del chile colorado rociaban con sangre de chile guaque las escudillas de caldo leonado, en el que nadaban medios guisquiles espinudos, con cáscara, carne gorda, pacallas, papas deshaciéndose, y guicolles en forma de conchas, y manojitos de jotes, y trozaduras de chintal, todo con su gracia de culantro, sal, ajo y tomate. También rociaban con chile colorado las escudillas de arroz y caldo de gallina, de siete gallinas, de nueve gallinas blancas. Las tamaleras, zambas de llevar fuego, sacaban los envoltorios de hoja de plátano amarrados con cibaque de los zapates aborbollantes y los averían en un 2x3. Las que servían los tamales abiertos, listos para comerse, sudaban como asoladas de tanto recibir en la cara el vado quemante de la masa de maíz cocido, del recado de vivísimo rojo y de sus carnes interiores, tropezones para los que han comenzando a comer el tamal, hasta chuparse los dedos y entrar en confianza con los vecinos, porque se come con los dedos. El convidado se familiariza alrededor de donde se comen los tamales, a tal punto que sin miramiento prueba el descompañero pide la repetición, como los muy confianzudos de los guerrilleros del gaspar que decían a las pasadoras, no sin alargar la mano para tocarle y las carnes, manoseos que aquellas revían o contestaban a chipotazos. Treme otro, mi hija. Y tamales mayores, rojos y negros, los rojos salados, los negros de chumpipe, dulces y con almendras. Y tamalitos sacólitos en roquete de tusa blanca, deblegos, choreques, lórocos, pitos o flor de yote. Y tamalitos con anís, y tamalitos de elote, como carne de muchachito de maíz sin endurecer. Treme otro, mi hija. Y las mujeres comían unas como manzana rosas de masa de maíz ralada con leche, tamalitos coloreados con grana y adornados con olor. Treme otro, mi hija. Y las cocineras se pasaban el embez de la mano por la frente para subirse el pelo. A veces le echaban mano a la mano para restregarse las narices moquientas de humo y tamal. Las encargadas de los asados le gozaban el primer olor a la cecina. Carne de res seca compuesta con naranja abria, mucha sal y mucho sol, carne que en el fuego, como si reviviera la bestia, hacía contorsiones de animal que se quema. Otros ojos se comían otros platos. Guiras asadas. Yuca con queso. Rabo con salsa picante que por lo meloso del hueso parece miel de bolita. Fritangas con sudor de siete caldos. Los bebedores de chilate acababan con el guacal en que bebían como si se lo fueran a poner de máscara, para saborear así hasta el último poquito de pusún que salobre. En tazas de bola servían el atol chuco, ligeramente morado, ligeramente ácido. A el atol sabía el atol de suero de queso y maíz, y a rapadura, el atol quebrantado. La manteca caliente ensayaba burbujas de lluvia en las torteras que se iban quedando sin la gloria de los plátanos fritos, servidos enteros y con aguamiel a mujeres que además cotorreaban por probar el arroz en leche con rajitas de canela, los jocotes en dulce y los coyoles en miel. La vaca Manuela Machojón se levantó de la pila de ropa sin que estaba sentada, usaba muchas aguas y muchos fustanes desde que bajó con su marido, el señor Tomás Machojón, a vivir a Pisigüilito, de donde habían subido a la fiesta del Gaspar. Se levantó para agradecer el convite a la piojosa grande que seguía con el hijo del Gaspar y Lom en el regazo. La vaca Manuela Machojón dobló la rodilla ligeramente y con la cabeza agachada dijo. Debajo de mi sobaco te pondré, porque tienes blanco el corazón de Tortolita. Te pondré en mi frente, por donde voló la golondrina de mi pensamiento, y no te mataré en la estera blanca de mi uña aunque te cojan la montaña negra de mi cabello, porque mi boca comió y oyó mi oreja grados de tu compañía de sombra y agua de espérez y agranicera, de palo a la vida que da color de sangre. Batido en jícaras que no se podían tener en los dedos, tan quemante era el líquido oloroso a pinol que contenían, agua con rocicler en vasos ordinarios, café en posilio, chicha en batidor, aguardiente aguacalazo mantenían libres los gaznates para la conversación periquera y la comida. La vaca Manuela Machojon no repitió sus frases de agradecimiento. Como un pedazo de montaña, con su hijo entre los brazos, se perdió en lo oscuro la piojosa grande. La piojosa grande se jugó con tu hijo y corrió a decir la vaca Manuela Machojon al Gaspar, que comía entre los brujos de las luciérnagas, los que moraban en tiendas de piel de venada virgen y se alimentaban de tepescuintie. Y el que veía en la sombra mejor que Gato de Monte, tenía los ojos amarillos en la noche, se levantó, dejó la conversación de los brujos que era martillito de platero y, con licencia y, dijo al señor Tomás Machojon y a la vaca Manuela Machojon, que habían subido a la fiesta con noticias de pisigüilito. De un salto alcanzó a la piojosa grande. La piojosa grande lo oyó saltar entre los árboles como su corazón entre sus trapos y caer frente a su camino a miel negra, con los dedos como flechas de punta para dar la muerte, viéndola con los ojos cerrados de cuyas junturas mal cosidas por las pestañas salían mariposas, no estaba muerto y los gusanos de sus lágrimas ya eran mariposas, habiéndola con su silencio, poseyéndola en un amor de diente y pitahaya. Él era su diente y ella su encía de pitahaya. La piojosa grande hizo el gesto de tomar el huacal que el Gaspar llevaba en las manos. Ya lo habían alcanzado los brujos de las luciérnagas y los guerrilleros. Pero sólo el gesto, porque en el aire tuvo los dedos dormidos al ver al cacique de Ilón con la boca húmeda de aquel aguardiente infame, líquido con peso de plomo en el que se reflejaban dos raíces blancas, y echó a correr otra vez como agua que se despeña. El pavor apagó las palabras. Caras de hombres y mujeres temblaban como se sacuden las hojas de los árboles macheteados. Gaspar levantó la escopeta, se la pertero y no disparó. Una joroba a la espalda de su mujer. Su hijo. Algo así como un gusano enroscado a la espalda de la piojosa grande. Al acercársele la vaca Manuela machojora a darle afectos recordó la piojosa grande que había soñado, despertó llorando como lloraba ahora que ya no podía despertar, que dos raíces blancas con movimiento de reflejos en el agua golpeada, penetraban de la tierra verde a la tierra negra, de la superficie del sol al fondo de un mundo oscuro. Bajo la tierra, en ese mundo oscuro, un hombre asistía, al parecer, a un convite. No les vio la cara a los invitados. Rociaban ruido de espuelas, de látigos, de sal y vasos. Las dos raíces blancas tenían el líquido ambarino del huacal que tenía en las manos el hombre del festín subterráneo. El hombre no vio el reflejo de las raíces blancas y al beber su contenido palideció, gesticuló, tiró al suelo, pataleó, sintiendo que las tripas se le hacían pedazos, espumante la boca, moraba la lengua, fijos los ojos, las uñas casi negras en los dedos amarillos de luna. A la piojosa grande le faltaban carcañales para huir más a prisa, para quebrar los senderos más a prisa, los tallos de los senderos, los troncos de los caminos tendidos sobre la noche sin corazón que se iba tragando el lijando resplandor de los foguerones fiesteros, las voces de los convidados. El gaspariloma apareció con el alba después de beberse el río para apagarse la sed del veneno en las entrañas. Se lavó las tripas, se lavó la sangre, se deshizo de su muerte, se la sacó por la cabeza, por los brazos igual que ropa sucia y la dejó ir en el río. Vomitaba, lloraba, escupía al nadar entre las piedras cabeza adentro, bajo el agua, cabeza fuera temerario, sollozante. Qué asco la muerte, su muerte. El frío repugnante, la paralización del vientre, el coquilleo en los tobillos, en las muñecas, tras las orejas, al lado de las narices, que forman terribles desfiladeros por donde corren hacia los barrancos el sudor y el llanto. Vivo, alto, la cara de barro limón, el pelo de nige lustroso, los dientes de coco granudos, blancos, las camisas y calzón pegados al cuerpo, destilando mazorcas líquidas de lluvia lodosa, algas y hojas, apareció con el alba el gasparilón, superior a la muerte, superior al veneno, pero sus hombres habían sido sorprendidos y aniquilados por la montada. En el suave resplandor celeste de la madrugada, la luna dormilona, la luna de la desaparición con el conejo amarillo en la cara, el conejo padre de todos los conejos amarillos en la cara de la luna muerta, las montañas azafranadas, baño de trementina hacia los valles, y el lucero del alba, el mixtamalero. Los maiceros entraban de nuevo a las montañas de Ilom. Se oía el golpe de sus lenguas de hierro en los troncos de los árboles. Otros preparaban las quemas para la siembra, meñiques de una voluntad oscura que pugna, después de milenios, por libertar al cautivo del colibrí blanco, prisionero del hombre en la piedra y en el ojo del grano de maíz. Pero el cautivo puede escapar de las entrañas de la tierra, al calor y resplandor de las rosas y la guerra. Su cárcel es frágil y si escapa el fuego, ¿qué corazón de varón impávido luchará contra él, si hace huir a todos despavoridos? El Gaspar, al verse perdido, se arrojó al río. El agua le dio la vida contra el veneno, le daría la muerte a la montada que disparó sin hacer blanco. Después sólo se oyó el zumbar de los insectos machojón. Tres machojón se despidió de su padre, un viejo destrabado del trabajo desde tiempo, y de su madrina, una señora gurugosa que vivía con su padre y a quien llamaban Vaca Manuela. Adiós, tené cuidado por todo y hasta por cito lo gritó el señor Tomás secamente, sin levantarse del taburete de cuero en que estaba sentado de espaldas a la puerta. Mas cuando oyó que su hijo se alejaba zonajeando las espuelas, encogióse todo él como si se le fuera el calor del cuerpo y con los dedos unidos se arrancó las lágrimas en los párpados. La vaca Manuela abrazó a machojón mismo que mi hijo era su ahijado y su hijastro, le cruzó la cara a bendiciones y le aconsejó que si se casaba fuera buen marido, lo que en pocas palabras quiere decir hombre que no es melcocha ni purga, ni desaberido, ni pan dulce. Y añadió, ya en la puerta tranquila de la casa. Vos que has domado más de 300 machos sabrás tratar a tu mujer por lo seguro. Freno de pelo de ángel, espuelas de refilón y mantillones gruesesitos para que no se mate. Ni mucha cincha ni mucho gusto de rienta, que el rigor las estropee y el demasiado mimo las vuelve pajareras. Está oído, señora, contestó machojón al tiempo de ponerse el sombrero aludo, del tamaño de la plaza de Pisigüilito. Amigos y rancheros, las caras con tueste de hojaldre, le esperaban para la despedida. A estos no se les elucidaba del todo porque el patrón dejaba de ir al sol único a dar fruto en otra parte. Un hombre que la ha visto el ir y venir a la tierra, como el señor Tomás Machojón, no debía permitir que su hijo se fuera a rogar mundo. Los rancheros se conformaban con decir que no les cuadraba ver irse al macho, sin pasar de la puerta, mientras los amigos reían con Machojón y le daban de sombrerazos. Machojón iba a la pedimenta de su futura. Una hija de la niña Cheva Reynosa, de los Reynosas, de abajo de Sabaneta, en el camino que agarran los que van a la romería de Candelaria. Agua graciosa y quesadilla en las árganas, un pañuelo de hierba para amarrarse los sentidos, de repente le tocaba dormir en el sereno, y el sombrero oloroso, de aquello que por donde lo dejara en la casa de la novia iba a hueler ocho días. Los amigos lo encaminaron montados hasta los regadillos de Juan Rosendo. Y se fue, pues, gritó uno de los rancheros ya cuando en el plan de la casa grande se borraba, seguido de la comitiva, entre el polvoral, el ladrar de los perros y el movimiento de los caballos, el más macho de los machojones. El señor Tomás humó toda la tarde para disiparse la pena. Después de la muerte de Gasparilón, los brujos de las luciérnagas subieron al cerro de los sordos y cinco días y cinco noches lloraron con la lengua atravesada con espinas, y el sexto, víspera del día de las maldiciones, guardaron silencio de sangre seca en la boca, y el séptimo día hicieron los augurios. Una por una reventaban en los oídos del padre de Machojo las maldiciones de los brujos, el día que se fue su hijo, y le sacudió frío. Luz de los hijos, luz de las tribus, luz de la prole, ante nuestra faz se ha dicho que los conductores del veneno de raíz blanca tengan el pixco y a la izquierda en sus caminos. Que su semilla de girasol sea tierra de muerto en las entrañas de sus mujeres y sus hijas, y que sus descendientes y los espineros se abracen. Ante vuestra faz se ha dicho, ante vuestra faz apagamos en los conductores del veneno blanco y en sus hijos y en sus nietos y en todos sus descendientes, por generaciones de generaciones, la luz de las tribus, la luz de la prole, la luz de los hijos, nosotros, los cabezas amarillas, nosotros, cimas del pedernal, muradores de tiendas móviles de piel de venada virgen, apurreadores de tempestades y tambores que le sacamos al maíz el ojo del colibrí fuego. Ante vuestra faz se ha dicho, porque dieron muerte al que había logrado echar el lazo de su palabra al incendio que andaba suelto en las montañas de Ilón, llevarlo a su casa y amarrarlo en su casa, para que no acabara con los árboles trabajando a favor de los maiceros negociantes y medieros. El señor Tomás sintió la brasa del cigarrillo de tus entre las yemas de sus dedos. Un gusanillo de ceniza que su tos de viejo dispersó. De los ranchos llegaban las voces de los vaqueros que cantaban con voz ronca, melódica y como altante al cambiar la tonada. La vaca Manuela estaría dándole de beber a la salud de machojón. El señor Tomás suspiró. Era alta, fuerte, buena, sana, limpia la vaca Manuela. Pero como las mullas. La maldición se iba cumpliendo. El pixco y en los caminos del lado zurdo siempre, machorra la vaca Manuela, solo faltaba que la centella de los brujos de las luciérnagas le cayera a su hijo. Los vaqueros seguían cantando, ratos al pulso, ratos con guitarra. Si les hablara. Pues tal vez sí. Si les dijera que pesaba sobre machojón al abisote del cerro de los sordos. Pues tal vez que les hablara. Si lo mandara a regresar a su hijo. El señor Tomás se dirigió a la puerta y le colgaban las nalgas de viejo y por detrás de la casa, sin que ninguno lo viera, encilló un macho que estaba botando el pelo y se echó al camino. De lejos lo seguía la canción ranchera. El sonzonete. La letra tan sentida por el que la cantaba. ¿Quién la cantaba? Hay un lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace verdecer y tú eres el lirio y dame tu perfume, yo soy la fuente y déjame correr y hay una vez que gime noche y día y hay un ángel que la viene a consolar y tú eres el ángel, mi bien, amada mía, yo soy el ave y venme a consolar. ¿Tan tarde y adónde, señor Tomás? Salió a gritar el dueño de los regadillos que llamaban de Juan Rosendo. El señor Tomás detuvo la cabalgadura y se confió al amigo que lo había atajado. Un resto de hombre apenas visible en la oscuridad. Voy en seguimiento de machojón, ¿no me lo vido pasar? O de una mujer para tener otro hijo y el resto de hombre de los regadillos de Juan Rosendo se acercó al señor Tomás. Pues si por mujer va a ir lejos, mejor apellese de la bestia que por aquí abunda a mí. Ambos rieron. Luego aquel informó al viejo. Don Macho pasó dente temprano. Ni a Dios me dijo. Después supe que iba a pedir la mano de una hija de la chieva reinosa. Pa' que quiere usted más hijos, señor Tomás, con el ñeterío que va a tener y al señor Tomás se le frunció la cara. Le daba la nariz un sollozo. Su hijo no tendría hijos. Salpicón e hicieron con los machetes a los brujos de las luciérnagas en el cerro de los sordos. Sin embargo, de los pedazos de sus cuerpos, de las rasgaduras de sus ropas manchadas de sangre, de sus caras de tecolotes, de sus lenguas en pico seguía saliendo, entera, entera, entera la maldición. El filo de los machetes no pudo hacer pedazos la maldición. No lo piensen mucho, señor Tomás, apellese y se arriesga a comer un bocadito aquí con nosotros. Mañana será otro día. La casa olorosa miel de morro en los regadillos de Juan Rosendo, las voces de las mujeres, el peso de su cadena de oro y su reloj de plata en el chaleco de jerga, los zapatos que le arrancaban los dedos, la comida en platos blancos, abundante y bien vestida de rábanos y lechugas, el agua fresca en los porrones y bajo la mesa una de perros pedigüeños, de niños que gateaban y de piernas tibias. El señor Tomás se olvidó del cerro de los sordos, del pisco y a la izquierda de los caminos, y de su hijo. Machojonero hombre y las de él no pasaban de ser chocheras, corazonadas de viejo que, por la edad, de todos se apocaba. El río de gente que bajaba por estos caminos para la romería de Candelaria se había secado. Cruces adornadas con flores de papel descolorido, nombres escritos con las puntas de carbón de los socotes, en las piedras, cenizas de fuegos apagados bajo la sombra de los amates, estacas para persogas, playitas de resto de tazol, y tus ahí. No quedaba más de los pregrinos que año con año pasaban acompañados de los isotales floreando en procesión de candelas blancas. El más macho de los machojones bajó para este febrero por estos caminos en la crecida de gente de la romería, vísperas de Candelaria, cuando el caudal de los filigreses procedentes de lejos aumenta con los riachuelos de gente comarcana que por otros caminos salía al camino real. Luceros, cohetes, alabados. Loas, limoneros, crianderas, perros, patojos chillones y hombres y mujeres con sombreros enfiestados de chichitas amarillas en toquilla de paste, bordón en la mano y a la espalda el bastimento, la tuja y las candelas resguardadas en caña de castilla. Y bajó con su novia, la candelaria reinosa, descalza ella, calzado él, ella chapuda, blanquita y el trigueño prieto, ella con hoyhuelos de nance en las mejillas y él con bigotes pitudos, caídos de lado y lado de la boca, ella con olor a tomar agua y le diendo pixtón y archivo, ella mordiendo una hojita de romero y ilumando su tamagas con los ojos araganes de contento, tardó el oído y abogado al tacto para emposarse el gusto de tenerla cerca. Genial. Chalerío. Flores de candelaria. Rosarios de rapaduritas cruzados como canganas de balas dulces en los pechos mozos. Las figuritas de los huipiles hechas de bulto con azúcar de colores en las cajetas de antojos de colación. El pan de maxtate con ajonjolín. Machojon recordaba que había tenido que desatar muchas veces el ñudo del pañuelo en que llevaba los reales, para irle mercando de todas estas chucherías y abogados a la candelaria reinosa. De los hombros del jinete a los cerrajes del macho en que iba montado a la pedimenta de su novia, era una sola masa de sombra la que trotaba por los llanos. Dos estrellas llevaba el macho cerca de los hijares, temblando al compás de su trotar, y el jinete todas las espuelas del cielo del lado y lado de los ojos, en los sentidos, que son los hijares del pensamiento. Pero no eran estrellas, sino luciérnagas, espuelitas de luz verdosa, gordesuelas como choreques. Una mancha de chapulín con fuego, se dijo machojon, y agachó la cabeza para esconder la cara de aquella lluvia de insectos luminosos. Las luciérnagas le golpeaban el sombrero de petate, encasquetado hasta las orejas, igual que si le llovió era granizo de oro con alas. El macho resoplaba como fue y en herrería para abrirse paso entre el chisperío que iba en aumento. Machojon echó de ver el pixcoi a su izquierda y se santiguó con la mano en que llevaba la rienda. Uri pixcoiur. Triste eco de las chachajinas. Hostigoso vuelo descuadernado de los pájaros en la luz de hueso de muerto de las luciérnagas, semejantes a nubes de lambostas. Sin arrimo el aullo de los coyotes. Agujereante el canto de los guácharos. Las liebres asaltos. Los venados de serrín de luna en la lumbre rala. Machojon tanteó el chisperío volador. Seguía en aumento. Iba que ni palo gachó para defender la cara. Pero ya le dolía el pescuezo. El macho, la albarda, la salea, las arganas en que llevaba los presentes para la candelaria reinosa se quemaban sin despedir llama, humo ni olor a chamusquina. Del sombrero le chorreó tras las orejas, por el cuello de la camisa bordada, sobre los hombros, por las mangas de la chaqueta, por los empeines velludos de las manos, entre los dedos, como sudor helado, el brillo paviloso de las luciérnagas, luz de principio del mundo, claridad en que se veía todo sin forma cierta. Machojon, untado de lumbre con agua, sintió que le temblaba la quijada como herradura floja. Pero el sangolotearse de sus manos era peor. Se enderezó para ver de frente, con la cara destapada, al enemigo que lo estaba luciendo y en riendazo de fuego blanco lo selló. Le clavó las espuelas al macho con toda la fuerza y agarró a veada, mientras no lo pearan, incrustado en la albarda, a tientas y, mientras no lo pearan seguiría siendo una luminaria del cielo. De los hormigueros salían las tinieblas. Cuatro la vaca Manuela, los amigos de los regadillos de Juan Rosendo, los hermanos de la Candelaria Reynosa, el alcalde de Pisigüilito, todos juntos para tener valor. El señor Tomás cerró los ojos cuando le dijeron que Machojon había desaparecido. Se quedó como machucado. Sin decir palabras se desangraba por dentro. Muchas veces se restregó el pañuelo en las narices chatas, la vaca Manuela, con los ojos hinchados de llorar. El alcalde de Pisigüilito deshacía con morenitas en el piso de ladrillo con la punta del zapato. Alguien sacó un manojo de cigarros de doblador y humaron. Se lo tragó la tierra dijo el alcalde con la voz tanteada para narir mucho al señor Tomás, agregando, mientras soltaba todo el humo del cigarro doloroso a higo, por la nariz. Por buscarlo no quedó donde buscarlo, donde se pudiera decir aquí no lo buscamos, hasta bajo las piedras, y en los barrancos no se diga, visto que fuimos rastreando hasta ver atrás de la cascada que queda por las manos de los pajonales de piedra blanca. El consuelo es que se haya ido a rodar mundo tercio un hermano de la candelaria reinosa. Conocí un hombre que andaba rodando tierra, medio desnudo, con el pelo largo como mujer y barba, comía sal como el ganado y despertaba a cada rato, porque hasta dormido uno debe sentirse ajeno a la tierra en que está echado cuando no es su tierra, y no se debe hallar el sueño descansado de cuando se acuesta uno en su mera patria, donde puede quedarse dormido de fijo, cuerpeando pa' siempre la tierra donde lo han de enterrar. Inoficiosidades son todas esas que están hablando corto el señor Tomás. A mi hijo lo manpuestaron y hay que ver dónde prende su pilotero Gio de ha muerto, para levantar el cadáver. Es la opinión del coronel Chalo Godoy adujo el alcalde moviendo, como autoridad que era, la vara de borlas negras en la mano derecha y no sin cobrar cierto aplomo de palabra al mentar el nombre del jefe de la expedicionaria en campaña. Mandé un correo propio desde Pisigüilito hasta donde él está para que le dieran parte de lo sucedido con Machojón, y él me mandó rocaudo sobre que si tuviera mucho cuidado porque la guerra con los indios sigue. Sigue y seguirá remachó el señor Tomás, cortado en su palabra por la vaca Manuela que ahogando sollozos en su pañuelo, entredijo. ¡Ay! ¡Del ay! ¡De Dios del alma! Y sigue y seguirá pero ya no con nosotros. Los machojones se acabaron. Se acabó la guerra para los machojones. Mi hijo el macho, pa' que vean ustedes, fue el último de los machojones, el mero último y, y con la voz que se le hacía carne y hueso en la ternilla de la nariz, entre sollozo y moco de lágrima, añadió. Se acabó la semilla, caparon a los machos, porque uno de los machos no se portó como macho, por eso se acabaron los machojones. En un cuero de res extendido en el corredor se oía caer el maíz que con un gilote desgranaba un muchacho janano. El gilote hacía en la mazorca lo que la máquina derrapara en su cabeza, cuando lo pelaba su padrino, el señor Tomás. El maíz desgranado sonaba al caer en el cuero, entre el grumir de los coches y los aspavientos de las gallinas espantadas a gritos por el janano que mostraba los dientes por el labio rasgado. Ningado coche y gallina y la vaca Manuela salió a callar al janano y la casa quedó en silencio, como deshabitada. Los amigos, los hermanos de la candelaria reinosa, el alcalde, fueron saliendo, sin despedirse del señor Tomás que se chupaba las lágrimas, sentado en su butaca de cuero, de espaldas a la puerta. Con la mano del corazón agarrado a un chorizo y el cuchillo con que iba a cortarlo de una sarta de chorizos, en la derecha, se quedó candelaria reinosa en el corredorcito de su casa que daba el camino, donde, cada vez que mataban sus hermanos, se improvisaba, sobre un mostrador de cañas, un expendio de carne de coche. Otras partes del animal lucían desangrándose en un agate tendido de ercón a orcón, la frita en una marqueta y la manteca en un bote de lata. El muchacho al que candelaria reinosa despachaba el chorizo, se quedó mirando que no lo cortaba por ponerle asunto a una mujer que le hablaba desde el camino. La cara negra, el pelo enmarañado y la ropa mantecosa de la mujer contrastaban con sus dientes blancos como la manteca. Sí, niña, los que salieron a quemar, ¿quién se lo hizo a usted? Vieron entre las llamas a don un macho montado. Dicen que dicen que iba con vestido de oro. El sombrero, la chaqueta, la albarda, hasta las cerraduras de la bestia doradas. Una preciosidad. Por lo riendoso dicen que dicen que lo conocieron. Ya se acuerda usted cómo era cuando andaba a caballo. Me orecía. ¿Qué hombre para ser hombre, María Santísima? Y, hace dos días, fui a ponérselo en conocimiento a la señora vaca Manuela, pero me echó fuerte. Solo a usted, me dijo, le puede caber en la cabeza que machojón se aparezca donde queman el monte pa' sembriar meis. Ancines que me dijo. Esas son volencias de aguardiente, encomiéndose a Dios. Y más que sellan, niña, pero yo también salí al monte y vi del finado machojón entre las llamas, entre las sumazones de la rosa. Adiós, nos dijo con el sombrero en la mano y le metió las espuelas al macho. Todo de oro. Y esa fue barrida. El fuego lo seguía como Chucho la anudó haciéndole fiestas con la cola del humo. ¿Y eso, aquí cerca? Preguntó Candelaria reinosa, sin cortar el chorizo que le había pedido el muchacho, pálida, con los labios blancos como hojitas de flor de isote. Pues le sé decir que lejos. Pero después le he visto aquí cerca. Para los muertos no hay cerca ni lejos, niña. Y se lo vine a contar pa' ver de hacerle una oración, porque el finado era persona que a usted, pues quizás en tu avía no le indifiere. El filo del cuchillo que tenía en la mano del corazón trozó la pita mantecosa de la sarta de chorizos. En una tira de hoja de plátano se la despachó al muchacho que esperaba con una moneda de cobre en la mano. El color del camino de tierra blanca, finísima como ceniza que el aire levantaba a veces en nubes cegadoras, era el color de la niña candelaria reinosa, desde que desapareció machojón. Si no veía por otros ojos que los del macho, ¿por qué veía ahora sin sus ojos? Su gusto de mujer sola, el domingo, era pasarse el día con los párpados cerrados a la vía del camino y abrirlos de repente, cuando, después de oír a distancia pasos de caballerías, éstas se acercaban, con la remota esperanza de que en una de tantas fuera machojón, ya que, como decían otros, puede que se haya ido a rogar tierra, a pasar a caballo por todos los caminos del mundo. Dios se lo pague, siempre estuvo bueno que me lo dijera, contestó a la mujer, después de recibir la moneda de manos del chico que se alejó de la improvisada venta de carne de coche levantando una gran polvareda, seguido en chucho, y se entró a su casa, hasta que otra voz dijo, Ave María, ¿no hay quien despache? Y, la mujer aquella había desaparecido del camino, con su pelo alborotado, su traje negro, sucio, y sus dientes blancos como la manteca. Con una paleta larga despachó candelaria reinosa media libra de los dientes de aquella mujer fantasma, en la manteca blanca, y un poco de chicharrón. En la romana de candastillos puso de un lado la pesa ajustada composta de escopeta y en el otro, sobre hoja de plátano, la manteca. Y como la compradora era algo su conocida, le contó, mientras escogía los chicharrones, que machojón estaba apareciéndose donde quemaban para sembrar, montado en su macho, todo de oro, desde la copa del sombrero hasta las cerraduras de la bestia. Y viera que dicen que se ve regalán, como ver al apóstol Santiago. La compradora escogió el relato el salivando un chicharrón, antes de mascarlo y como es peligroso, o llevarle irla contra lo que dicen a los que están chiflados o enamorados, le respondió que sí, con la cabeza, sin abrir los labios. En lo empinado de un monte ardían las rejoyas, mientras iba cayendo la tarde. Era una arena azul el cielo y eso hacía que se viera el fuego de la rosa color de sol. Candelaria reinosa cierró los ojos en el corredorcito de su venta de marrano. El camino terminó por borrarse esa tarde como todas las tardes, no el todo. Los caminos de tierra blanca son como los huesos de los caminos que mueren en su actividad por la noche. No se borran. Se ven. Son caminos que han perdido lo vivo de su carne que es el paso por ellos de las romerías, de los rebaños, de los ganados, de los marchantes, de los patachos, de las carretas, de los de a caballo, y se quedan insepultos para que por ellos pasen las ánimas en pena, los que andan rodando tierra, los cupos, la montada, los príncipes cristianos, los reyes de las barajas, los santos de las letanías, la escolta, los presos amarrados, los espíritus malignos y cerró los ojos. Candelaria reinosa y soñó ovido que del vato del cerro en que estaban quemando bajaba machojón en su macho cerrero, las órganas con agua graciosa y quesadilla y el sombrero oloroso y medio que ella se lo dejaba en las rodillas, para que el cuerpo le hueliera ocho días cinco los mozos le entraban a lo atal a machetazos, para romper la continuidad de la vegetación montes, con espacios hasta de tres brazadas, en los que de consabido se detenía el fuego de la quema. Las rondas, como llamaban a estos espacios pelados, se veían como fajes de enormes poleas tendidas de cerro a cerro, de un campo a otro, entre la vegetación condenada a las llamas y la que sólo asistiría con pavor de testigo al incendio. El señor Tomás machojón no paraba en su casa, interesado en las rosas de los terrenos que sin mucho hablar sería a los medieros para siembra de maíz, desde que supo que su hijo se aparecía en lo mejor de las quemas, montado en su macho, todo de oro, de luna de oro la chaqueta, de luna de oro el sombrero, de lo mismo la camisa, de lo mismo los zapatos, los estribos de la albarda, las espuelas como estrellas y los ojos como soles. En sus dos piernas flojas, lampiño, pañoso, arrugado, con un cigarrito de tus en la mano o en la boca, iba y venía el señor Tomás como tacuazín averiguando quiénes iban a pegar fuego, dónde y cuándo a fin de estar el presente entre los que salían a cuidar el llanterío en las rondas, listos para apagar con ramas las chispas que el aire olaba sobre los espacios pelados por ser peligroso, si no se apagaban las chispas, que prendiera todo el monte. Los ojos bolsonudos del señor Tomás temblaban como los de un animal caído en la trampa, al resplandor de los fuegos que se regaban en revueltos ríos de oro enloquecido por la sopladera del viento, entre los chiriviscales, las pinadas y los demás palos. El fuego es como el agua cuando se derrama. No hay quien lo ataje. La espuma es el humo del agua y el humo es la espuma del fuego. La humazón borraba por ratos al señor Tomás. No se veía ni el bulto del anciano padre que busca a su hijo entre los resplandores del fuego. Como si se hubiera quemado. Pero en el mismo sitio o en otro, cercano o distante, resaltaba parado, mirando fijamente el fuego, la cara tostada por la brasa del incendio, las pestañas y el pelo canche de los chamuscones, sudando a medianoche o en las amanequeras, igual que si le hicieran somerios. El señor Tomás volvía a su casa con el alba y se embrocaba a beber agua en la pila en que bebían las bestias. El líquido cristal reflejaba su cara obesosa, sus ojos hinchados y enrojecidos de ver fuego y sus pómulos, y la punta de su nariz, y el mentón de la barba, y sus orejas, y sus ropas, negras de tine. La vaca Manuela lo recibía siempre con la misma pregunta. ¿Viste algo, tata? Y el señor Tomás, después de frotarse los dientes con un dedo y soltar la buchada de agua fresca con que se enjuagaba, movía la cabeza negativamente de un lado a otro. ¿Y los otros lo ven, tata? ¿Lo vivieron? Les pregunto yo todas las mañanas. Y me contestan que sí. El único que no lo es hoy yo. Es puro castigo. Haberse uno prestado y mejor me hubiera bebido yo el veneno y vos fuiste la mal corazón y el Gaspar era mi amigo y qué daño defender la tierra de que estos jodidos maiceros la quemen. Y bueno que me nadeo un puntal. Y salpicón hicieron a los brujos, y ni por eso. La maldición se cumple. Hasta el janán no lo vido anoche. Ni, es él, me decía. Ni, mañón. Y, y pegaba de salto señalándomelo entre las llamas y gritando. Ni, orado. Ni, orado. Todo ni, orado. Yo por más que abrí los ojos, por más que me echamos que la cara, por más que tragué humo, solo vi del fuego, el caer de los árboles por cientos, la homazón lechosa, la lumbrada valdía y, el viejo se tumbaba en su butaca y un rato después, vencido a la cabeza sobre el pecho abandonada para atrás en el respaldo del mueble, se quedaba dormido, como escapado de un incendio, mugroso de hollín, hiriendo pelo quemado y en la ropa agujeros negros, traza de las chispas que le habían volado encima y que los mozos le apagaban a ramazos, con puños de tierra, o con agua de sus tecomates. Fue un verdadero alivio que pasara la época de quemar para las siembras. El señor Tomás se dedicó a ver las cositas de la hacienda. Hubo que errar unas novillas, cambiar algunos pilares a la casa, apadrinar algunos bautizos y echarle sus gritos a tiempo al lucero del alba, para que no se le herdeara. El agua de las primeras lluvias los agarró sembrando a todos. Se había quemado en vicio y la mano no andaba. Tierras nuevitas, puras vírgenes, en las que daba gusto ver cómo se iba el asadodón. La milpa va a altear luego lindamente, se repetían unos a otros, mientras sembraban. Si hoy no salimos de pobres, bueno, pues no hay cuándo. Y babosos que fueron al principio echándole a la contrariedad con el viejo chocho. Ellos que no veían al macho entre las llamas, porque en realidad no lo veían, y el viejo porfiándoles que sí y dándoles tierras para que quemaran bosque y bosque. El buen corazón les hizo mover la cabeza afirmativamente y ese fue Lule. El viejo se les pegó a verlos quemar, les dio licencia para follar sin lástima ni medida donde no había entrado hombre desentendiéndose de ellos al último, sin medirles las cuerdas, sin cerrar ningún trato. Siembren, es que les dijo, y después arreglamos cuentas. Machojón, según decir de esta nube de maiceros, paseaba entre las llamas y el humer de las rosas, como el torito después que arde la pólvora, vestido de puntito de oro, de lucecitas titilantes, la cara de imagen, los ojos de vidrio, el ala del sombrero levantada de adelante, y decían que suspiraba, que por las puntitas de las espuelas les hay el suspiro lloroso, casi palabra. A un maicero guamado setiburcio mena lo corrieron del campamento porque de pie los andaba amenazando con irle a soplar al señor Tomás que se estaban burlando de él, que no veían más de lo que él veía, o sea una preciosidad de palos convertidos en antorchas de oro, tizón de sangre y penacho de humo. Pablo Pirid se le enfrentó a Tiburcio mena, con el machete pelado en la mano y en el reposo del pleito que le dijo. Ve, mierda, ahueca el lugar entre nosotros, porque si no aquí no más te jeteas con la tierra y... El Tiburcio mena se puso color de apazote, su doceo y esa misma noche recogió sus cosas del campamento y desapareció. Mejor ido que muerto. Pablo Pirid ya debía tres muertes, y evitar no es cobardía. Lo celado fue sentarse a que lloviera. Las nubes gateaban sobre los cerros y la oscurana del agua, verdosa allá arriba, porque no hay que hacerle, lo verde cae del cielo, alabanciaba la tierra, pero no caía. Amagaba el agua y no más. Los hombres, gastados los ojos de mirar por encima de los cerros, empezaron a mirar pa'l suelo, como chuchos que buscan hueso, en la aflicción de adivinar a través de la tierra si no se habría secado la semilla. Hasta se habló entre ellos de castigo de Dios por haber engañado al viejo machujón. Y hasta pensaron bajar a la casa grande y arrodillarse ante el señor Tomás a pedirle perdón, con tal que lloviera, a esclarecerle una vez por todas que ellos no habían visto el machujón en las quemas y si le habían dicho así, era para no contrariarlo y para que le diera buenas tierras sin que sembrar. El viejo, si le hablamos, nos quitará la mitad de la fanega. De perderlo todo a perder la mitad. Mientras lo tengamos agraviado no llueve y si pasan más días se echará a perder todo. Así decían. Así hablaban. La lluvia los agarró dormidos, envueltos en sus ponchos como momias. Al principio les pareció que soñaban. De tanto desear el agua la soñaban. Pero estaban despiertos, con los ojos abiertos en la oscuridad, oyendo los rindazos del cielo, la bravencia de los truenos y ya no se pudieron dormir, porque les tardaba el día para ver sus tierras mojadas. Los chuchos se entraron a los ranchos. El agua también se entró a los ranchos, como chucho por su casa. Las mujeres se les juntaron. Hasta dormidas le tenían miedo a la tempestad y al rayo. El agradecimiento debe leer, si alguno le tiene, a tierra mojada. Ellos sentían el pecho hinchado de agradecimiento y cada rato decían de pensada. Dios se lo paga a Dios. Los hombres, cuando han sembrado y no llueve se van poniendo lisos, las mujeres les sufren el mal carácter, y por eso que alegre sonaba en los oídos de las mujeres medio dormidas en el aguaje que estaba cayendo en grande. El pellejo de sus chiches del mismo color que la tierra llovida. Lo negro del pezón. La humedad del pezón con leche. Pesaba la chiche para dar de mamar como la tierra mojada. Sí, la tierra era un gran pezón, un enorme seno al que estaban pegados todos los peones con hambre de cosecha, de leche con de verdad sabor a leche de mujer, a lo que saben las cañas de la milpa mordiendo las tiernitas. Si llueve, ya se ve, hay filosofía. Si no, hay pleito. Una bendición de siembras. Lo parejito que punteron con los primeros aguaceros. Algo nunca visto. Sesenta fanegas iba a sacar cada quien. Al cálculo, sesenta. Tal vez más. Nunca menos. Y el frijol, cómo no se iba a dar bien si allí se daba silvestre, con la semilla que trujeron. De fama la semilla que trujeron. Y allí hoy te va a ver qué es gusto. Hasta para botar. Y tal vez que siembra en la segunda. Chambones si no aprovechan ahora. Probado estaba que Dios no les tomó a mal que engañaran al viejo. Engañar al rico es la ley del pobre. La prueba era el invierno tan rebueno. Ni pedido exprofeso. Pues, hombre. Cuando hacemos elotes. Así decían, creyendo que tardaría el tiempo, y hoy ya los estaban asanditos a fuego manso, porque arrebatado no sirve. Pa' mí, está pura reata este trunquito, mi compañero. Dijo con los dientes sucios de granos de maíz tiernos o asado, Pablo Pirir, el que hizo cambiar destaca al Tiburcio Mena. El sol con mal de ojo, Chelón. Costaba un triunfo que se medio rearan los trapitos. Pero eso qué portaba. Nada. Y en cambio el llover parejo significaba mucho. Lujo de agua calentaba la risa de los que sólo sabían reír con los dientes de las mazorcas una vez al año. ¿Qué hay por ahí, vos, catocho? De hablar, dices vosí, hay nada. Que el señor Tomás siguió trastornado, que se doblaran a unos maiceros delanteando de pisigüilito, por el corral de los tránsitos, y salió la montada a echarles plomo a los indios de Ilón. Unos tecún, parecen los cabecillas. Pero no se sabe. ¿Y el precio del maiz indagaste? Está escaso. Ahora vale. ¿Dónde lo dijeron? Fui de en varias partes a preguntar si tenían un maiz y acomodaban. Eso sí estuvo bueno, porque así supiste. Sos un fletado, vos, fulano. El todo está en que el maiz tenga un precio este año. Yo voy a esperar que esté punto caro para vender el mío y así te aconsejo, porque cosecha como está una vez en la vida y más que se repitiera, cosecha en la que no vamos a ir por los con el señor Tomás Machojón, no hay seguido, porque a los ricos jamás se les mil tomatella el sentido. En los llanos de Juan Rosendo, día fiesta. Cuenta qué fiesta había. De pie andan rumbeando esas gentes. Son famosas sus niestas. No supe. Nada más vi de que estaban boqueando unas de Sanchomo y el culebrero de las mujeres que bailaban con Jonógrafo, que lo aventajan para allá, que lo aventajan para acá. ¿Y vos, bravo? Si ni me pide la bestia. Pero hombre, haberte arrimado pa' que te dieran un trago. ¿No indagaste, pues? Tal vez celebración de bautizo. A quien vi de allí fue la niña candelaria reinosa, la prometida del dolmacho. Está algo desmandada, pero es bonita, yo la quisiera pa' mí. Pues si el maiz se vende caro, te la concedo. A un rico no se le dice que no. Vos con reales en la bolsa y un par de guarazos entre pecho y espalda, la convences enseguida. ¿Se te hace? Apostaría mi cabeza. Lo malo es que dicen que hizo promesa de no casarse, de serle fiel al difunto amor. Pero es mujer, y entre la piedra de moler y la mano de la piedra de moler, quebranta muchos maicitos todos los días, para hacerles las tortillas a sus hermanos, y en una de tantas esa promesa del difunto que vos decís, cae entre los maicitos cocidos, y la quebranta. Entre las mil pacas que toda prisa echaban más orcas aparecieron unos muñecos de trapos viejos que crucificaron la alegría maicerada a los pájaros y las palomas rastrojeras. Las piedras de las ondas de pita zumbaban al cortar el aire filudo en el silencio tostado de los maizales el sazón, entre las parvadas de torditos, clarineros, zanates y cuacochos que venían a buscar granos para sus buches y sus nidos. El janano trajo al viejo a que viera los espantajos. El señor Tomás Machojón, llevado de la mano por el muchacho, recorría en mil periodos solo por reírse como un bobo de los muñecos de trapo, saludado de lejos por los maiceros desconfiados. Algo andaba haciendo el viejo. Casual que por mirar los espantajos anduviera ronciando los maizales. Quizá medía las fanegas con la vista, al mirujeo, o por pasos, a la paseada. Tantos pasos, tantas cuerdas, de tantas cuerdas, tantas fanegas, la mitad para él. Ellos que ya habían consentido no darle la mitad del atroje. El viejo conversaba a pugiditos con el janano, a quien preguntaba qué significado tenían aquellos judas milperos, sin cara, sin pies, algunos hechos con solo el sombrero y la chaqueta. Ñecos. Le gritaba el janano mostrando sus dientes por el labio hendido, como si su risa de niño la hubieran partido de una cuchillada para siempre. Huelele el fundillo y chis, ñasco. ¿Cómo cree que se llama este sombrerudo? Le preguntó el viejo con cierta intención. El janano agarró una piedra y se la tiró al muñeco que por su sombrero grande parecía un mexicano. Ño digo que se llama y, dudó el chico, su labio leporino tuvo una contracción de pesal que se arranca el anzuelo, pero ante la necedad del viejo, soltó lo que pensaba Ño digo que se llama, mañoni. En la rajadura del labio, sus incisivos como dos enormes mocos adelantaron un filo de risa fría. El señor Tomás se le quedó prendido de la cara, mirándolo. Al respirar el pobre viejo, se chupaba los cachetes al lado de tanto pasarles por encima el llanto. Ya no tenía muelas. Sólo las encías clavadas de raigones. Y en las encías se le pegaba por dentro del pellejo de la boca en cuanto se disgustaba o afligía. Los locos y los niños hablan con la verdad. El machojón de oro, para estas gentes sencillas, se había vuelto un espantapájaros. Dos palos en cruz, un sombrero viejo, una chaqueta sin botones, y un pantalón con una pierna completa y la otra cortada en la rodilla a rasgones. El janán no lo ayudó a levantarse de la piedra en que se había sentado y regresaron de noche hasta la casa grande haciéndose los quites de los arespinos que de día parecen tener escondidos los chutes, como tibres, y sacarlos al oscurecer para herir al que pasa. Ya por aquí dolaron, dijo el viejo. A la luz de la tarde amarillona se notaba un repentino cambio en la estatura de las matas de maíz, erguidas antes y ahora todas tronchadas a la mitad, dobladas para que acabaran de secar bien. Mañana van a seguir doblando y, añadió el señor Tomás, pero la palabra doblando, que dijo en el sentido maicero de doblar la milpa, le hizo recordar, al oírla, el eco de las campanas que doblaban a muerto en el pueblo, hasta dejar sonsa a la gente. Tilantilón, tilantilón, tilontalón, tilón y, se detuvo, volvió a mirar a su espalda varias veces para reconocer el camino y supiró antes de repetir con mala intención. Mañana van a seguir doblando y, la mano del que violentamente quiebra la mata de maíz, para que la mazorca acabe de sazonar, es como la mano que parte en dos el sonido de la campana, para que madure el muerto. El viejo no durmió. La vaca Manuela vino sin hacer el menor ruido hasta la puerta del cuarto de Machojon, a donde el señor Tomás había pasado su cama, y como no viera luz, acercó el oído. La respiración, fingidamente tranquila del viejo, llenaba la pieza. Hizo una cruz con la mano y le echó la bendición a la oscuranda en que dormía su hombre. Jesús y María Santísima me lo acompañen y libren de todo mal, dijo entre dientes y se fue a su cuarto. Al acostarse buscó una toalla para taparse la cara, por si las ratas le pasaban encima. Estaba tan abandonado a la casa, desde la desaparición de Machojon, que las ratas, las cucarachas, las chinches, las arañas, vivían en familia con ellos. Apagó el candil. A la mano de Dios y la Santa Trinidad. El ronquido gangoso del janano y las carreras de las ratas, verdaderas personas por el ruido que hacían como si arrastraran muebles, fue lo último que oyó. Un bulto con espuelas, gran sombrero y chaqueta guayaberá salió del cuarto de Machojon. No era tan alto como el macho, pero si la pegaba, sí podía pasar por él. En la caballería sencilló una vestida y arriba. La escabalgadura apenas hizo ruido al salir, guiada por unos bordos de llano que orillaban el patio empedrado. Sin parar, como una sombra, el viejo paseó por los rogadillos de Juan Rosendo, por las calles de Pisiglito, donde ahora vivía la Candelaria Reynosa. Aquí oyó voces. Allá vio bultos. Que vieran, que oyeran. Luego se internó en los maizales secos y les pegó fuego. Ni un loco. El mechero del señor Tomás estornudaba a chispas al dar la piedra de rayo con el eslabón. ¡Ah, hay chispas! Y no para prender el cigarro de tusa que llevaba en la boca apagado, sino para que agarrara llama en milperio. Y no por mal corazón, sino para pasear entre las llamas montado en el macho y que lo creyera machojón. Se manoteó la cara, el sombrero, las ropas, las ropas, apagándose las chispas que le saltaban encima, mientras otras volaban a prenderse como ojitos de perdiz a las ropas de seco sol y seca luna, seca sal y seca estrella de almidón con oro de los maizales. En las barbas de las mazorcas, en las axilas polvosas de las hojas y las cañas amoratadas, al madurar, en la sed de las raíces terrosas, en las flores, baldíos banderines escarabajeados de insectos, el fuego nacido de las chispas iba soltando llama. El rocío nocturno despertó luchando por atrapar, en sus redes de perlas de agua, las moscas de luz que caían del chispero. Despertó con todas las articulaciones dormidas en ángulos de sombra y echó sus redes de trementina de plata llorosa sobre las chispas que ya eran llamas de pequeños fuegos que se iban comunicando nuevos focos de combustión violenta, fuera de toda estrategia, en la más hábil táctica de escaramuzas. En la hojarasca sanguinolenta por el resplandor del llamerío, ligosa de niebla, caliente de humo, se oían caer las gotas del agua nocturnal con perforantes sonidos de patas de llovizna hasta el hueso de las cañas muertas, revestidas de telas porosas que tronaban como pólvora seca. Una lucierna inmensa, del inmenso tamaño de los llanos y los cerros, del tamaño de todo lo pintado con milpa tostada, ya para tapiscar. El señor Tomás detenía al macho para verse las manos doradas, las ropas doradas, como dicen que se veía machojón. Ya todo el cielo era una sola llama. Abalanzamiento del fuego que no respeta cerca o ni puerta. Árboles que se hacían reverencias para caer abrazado sobre la vegetación boscosa que resistía, en medio del calor sofocante, el avance del incendio. Otros que ardían como antorchas de plumas se total olvidó de que eran vegetales. Poblados de tantos pájaros eran pájaros, y ahora pájaros de plumas brillantes, azules, blancas, rojas, verdes, amarillas. De las tierras seguintas brotaban chorros de hormigas para combatir la claridad del incendio. Pero era inútil la tiniebla que salía de la tierra en forma de hormiga. No se apaga lo que ya está prendido. Cañas, centellas, dientes de maíz en mazorca contra diente de maíz en mazorca, a las mordidas. Y como hilos de suturas que saltaran en pedazos, las culebras. Tumores y chintalosos de huisquilares. Ayotales de flores secas. Montenjuto de flores amarillas. Frijolares en camino de la olla y la manteca al calor del fuego, de los aspavientos del fuego en la cocina. Y decir que era el mismo, el manso amigo de los tetuntes, el que andaba ahora suelto, como toro drago entre la humazón. El señor Tomás iba y venía sobre la desobediencia del macho cerrero y ojiblanco, por donde lo llevaba el macho, sin guardarse la piedra de rayo, insignificancia de la que saltó, no más grande que el ojo del maíz, la chispa del relámpago regado por el suelo torteado de los campos planos, por los cauces mejoquieros de las quebraditas y los trepones de las montañas afines a las nubes. Oro vivo, oro polen, oro atmósfera que subía al fresco corazón del cielo desde el bracerío lujurioso que iba dejando en las tierras sembradas de maizales, cueros de lagartos rojos. Por algo había sido él y no otro el que chamusco las orejas de tusa de los conejos amarillos que son las hojas de maíz que forman envoltorio a las mazorcas. Por eso son sagradas. Son las protectoras de la leche del elote, el seminal contento de los azulejos de pico negro, largo y plumaje azul profundo. Por algo había sido él y no otro el hombre maldito que condujo por oscuro mandato de su mala suerte, las raíces del veneno hasta la aguardiente de la traición, líquido que desde siempre ha sido helado y poco móvil, como si guardara en su espejo de claridad la más negra traición al hombre. Porque el hombre vea oscuridad en la clara luz de la aguardiente, líquido luminoso que al tragarse embarra todo de negro, viste de luto por dentro. El señor Tomás, que desde que desapareció machojón, muerto, huido, quien sabe, se había vuelto como de murgo, apocado, sin novedad, sin gana de nada, era esta noche un puro alambre que le agarraba a la juventud al aire. La cabeza erguida bajo el sombrero grande, el cuerpo hasta la cintura como encorce de estacas, las piernas en el vacío hasta lo firme de cada estribo, y las espuelas hablándole al macho en idioma telegráfico de la estrella. La respiración mantiene el incendio de la sangre que se apaga en las venas, cavidades con hormigas de donde sale la noche que envuelve al que muere en la traición más oscura. La muerte es la traición oscura del aguardiente de la vida. Sólo el viejo parecía ir viviendo ya sin respirar, de una pieza de oro jinete y cabalgadura, como el mismo machojón. Le atenazaba el sudor. Le llenaba el humo las narices y la boca. Lo ahogaban con estiércol. Y una visión totopostosa, raja o guisa atmósfera sofocante, lo cegaba. Sólo veía las llamas que se escabullían igual que orejas de conejos amarillos, por pares, por cientos, por canastadas de conejos amarillos, huyendo del incendio, bestia redonda que no tenía más que cara, sin cuello, la cara pegada a la tierra, rodando. Bestia de cara de piel de ojo irritado, entre las pobladas cejas y las pobladas barbas del humo. Las orejas de los conejos amarillos pasaban sin apagarse por los esteros arrenosos de aguas profundas, huyendo del incendio que extendía su piel de ojo pavoroso, piel sin tacto, piel que consume lo palpable al solo verlo, lo que habría sido imposible desgastar en siglos. Por las manotadas de las llamas filpudas, doradas al rojo, pasaban los jaguares vestidos de ojos. El incendio se enjagua con jaguares vestidos de ojos. Bogosidad de luna seca, estéril como la ceniza, como la maldición de los brujos de las luciérnagas en el cerro de los sordos. Costó que los maiceros, después de abrir rondas aquí y allá, improvisadamente, con riesgo de sus vidas, ayudados por sus mujeres, por sus hijos pequeños, se convencieran que era inútil querer atajar la quemazón de todo. Se convencían, sí, al caer por tierra exhaustos, revolcándose en el sudor que los chorreaba, que les quemaba las fibras erectas de sus músculos calientes de rabia contra la fatalidad, sin explicarse bien lo que bien veían medio tumbados, tumbados a ratos y a ratos resucitados para luchar con el fuego. Las mujeres se mordían las trenzas, mientras les rodaba por las mejillas de pixtón pellicado a las más viejas, el llanto. Los chicos, desnudos, se rascaban la cabeza, se rascaban la palomita clavados en las puertas de los ranchos, entre los chuchos que ladraban en vano. El fuego agarraba allí al bosque y se iba ascendiendo la montaña. Todo empezaba a navegar en el humo. Pronto agarrarían mecha los maizales del otro lado de la quebrada. En la cima se veían los bultitos humanos recortados en negro contra la vieja carne del cielo, batallando por salvar esos otros maizales, destruyendo parte de las tostadas milpas, barriendo con ellas, sin dejar en las brechas más que la pura tierra. Pero no les dio tiempo. El fuego trepó y bajó corriendo. Muchos no pudieron escapar, segados por la lumbre violenta o chamuscados de los pies, y las llamas los devoraron sin grito, sin alarido, porque el humo se encargaba de taparles la boca con su pañuelo asfixiante. Ya no hubo quien defendiera los cañales de la hacienda. Los cuadrilleros que llegaron de los regadillos de Juan Rosendo no se arriesgaron. El aire está en contra, decían, y con sus palas y sus picaces adones en las manos, contemplaban al helado la chamuscazón de cuanto había caña, milpa, bosque, monte, palos. De pisigüilito llegó la montada. Solo hombres valientes. Pero ni sapearon. A saber quién jugó con el fuego, dijo el que hacía de jefe, y la vaca Manuela que estaba cerca, envuelta en un pañoloncito de lana, le contestó. El coronel Godoy, su jefe, fue el que jugó con fuego, al mandarnos a mi marido y a mí envenenar al Gasparilón, el varón impávido que había logrado echarle el lazo al incendio que andaba suelto en las montañas, llevarlo a su casa y amarrarlo a su puerta, para que no saliera a hacer perjuicio. Se lo voy a decir a mi coronel, para que se lo repita usted en su cara, respondió el otro. Si tuviera cara, la vaca Manuela le rebató la palabra, estaría aquí frente al fuego, ayudándonos a combatir la desgracia que nos trujo por el favor que le hicimos. El muy valeroso cree que estando lejos va a salvarse de la maldición de los brujos de las luciérnagas. Pero se equivoca. Antes de la séptima rosa, antes de cumplirse las siete rosas, será tizón, tizón como ese árbol, tizón como la tierra toda y lo que arderá hasta que no quede más que la piedra pelada, veces por culpa de las quemas, veces por incendios misteriosos. Lo cierto es que los bosques desaparecen, convertidos en nubes de humo y sábanas de ceniza. El que hacía de jefe de la montada le echó el caballo encima a la vaca Manuela y la tumbó. Los cuadrilleros intervinieron a favor de la patrona. Machetes, mauseres, caballos, hombres a la luz del incendio. Los cuadrilleros se cogían con los dientes la manga zurda de la camisa al sentirse heridos por las balas de los mauseres y las rasgaban para atajarse la sangre con los trapos. Ya también ellos habían logrado apiar a machetazos a dos jinetes, pero eran como catorce, contados así al vistazo. Los maizales que no habían agarrado fuego, tronaban con solo el calor de la inmensa hoguera, antes de prender, y ya encendidos, seguían remedando el martilleo de los mauseres. Los machetes al vuelo de una mano a otra, pasaban, brillantes, rojo por la colorada que tenían los caballos de los jinetes heridos y empezaba a formar pocitos de sangre en el suelo. La gente son como tamales envueltos en ropa. Se les sale lo colorado. El bagazo seco del incendio que seguía rodando con su cara de ojo inflamado a la velocidad del viento, les empezó a secar la boca. Pero seguían peleando. Los heridos pisoteados por las bestias. Los muertos como espantajos de maizal caídos, ya agarrando fuego. Seguían peleando los cuadrilleros con los de la montada sin fijarse que el incendio los había ido acercando en una parte algo elevada del terreno. La casa de la hacienda, las caballerizas, las trojes, los palomares, todo estaba en llamas. Bestias y animales subían despavoridos hacia el campo. El fuego se había volado el posteado de los cercos que rodeaban la casa. Las alambradas con las púas rojas se garapiñaban, algunas pegadas a los postes hechos tizones, otras ya libres de la grapa. ¿Cuántos hombres quedaban? ¿Cuántos caballos? La lucha entre autoridad y cuadrilleros cambió de pronto. Ni autoridad ni cuadrilleros. Los mauseres sin tiros y los machetes romos, así se disputaban hombres con hombres los caballos para escapar de morir quemados. Las culatas de las armas, los machetes doblados, pero sobre todo las uñas y los dientes, los brazos que se enroscaban como piales alrededor del cuerpo, del cuello de los rivales, las rodillas cuyas choquesuelas se hacen punta para golpear, para rematar. Poco a poco, todos aquellos hombres feroces en medio de un mar de fuego, fueron desplomándose, unos definitivamente, otros revolcándose del dolor de las quemaduras, o los golpes, otros derrotados por el cansancio, con una cólera fría en los ojos, mirando a los caballos que se abrían paso a través de las cortinas de fuego, para ponerse a salvo, sin jinetes, bestias de humo con crines de oro que tampoco alcanzaron la segura orilla. Las piernas flacas quemadas en un fustán de ceniza, las cabezas sin orejas con algún mechón de pelos, también ceniza, y las uñas abarquilladas, fue todo lo que se pudo levantar del suelo en que cayó la vaca Manuela Machojón. Venado de las siete rosas seis por lo visto no ha pasado el de las siete rosas. No. ¿Y el de quién estoy? ¿Cómo sigue mi nana? Mala, ¿cómo la viste? Más mala tal vez. El hipo no la deja en paz y la carne se le está enfriando. Las sombras que así hablaban desaparecieron en la tiniebla del camial una tras otra. Era verano. El río corría despacio. ¿Y qué dijo el curandero? ¿Y qué qué dijo? Que había que esperar mañana. ¿Pa' qué? Pa' que uno de nosotros tome la bebida a averiguar quién prugió a mi nana y ver lo que se acuerda. El hipo no es enfermedad, sino mal que le hicieron con algún brillo. Ancina fue que dijo. Lo beberás vos. Sigún. Más mejor sería que lo bebiera el calistro. Es el hermano mayor. Mesmo tal vez así lo mande el curandero. Mesmo pues. ¿Y si llegamos a saber quién le hizo daño a mi nana con ese embrujamiento de grillo y calíate mejor? Sé lo que estás pensando. Igualito pensaba yo. ¿Algún ninguno de esos maiceros? Apenas se oía la voz de los vigiadores en el camial. Hablaban al ativo del venado de las siete rosas. A veces se oía el viento respirar delgado del aire en algún huachivilín. A veces las aguas del río que piaban en los rincones de las pozas, como pollitos. De un lado a otro se maquiaba el canto de las ranas. Sombra azulosa, caliente. Nubes golpeadas, oscuras. Los tapacaminos, mitad pájaros, mitad conejos, volaban aturdidos. Se les oía caer y arrastrarse por el suelo con ruido de tusas. Estos pájaros nocturnos que atajan al viajero en los caminos, tienen alas, pero al caer a la tierra y arrastrarse en la tierra, las alas se les vuelven orejas de conejos. En lugar de alas estos pájaros tienen orejas de conejos. Las orejas de tusa de los conejos amarillos. ¿Y qué tal que el curandero volviera hoy mismo? Ancina se sabe luego quién le tranca ese grillo en la barriga a mi nana. Sería bien bueno. Si querés yo voy por el curandero y vos de aquí te vas a avisarle a mis hermanos, para que estemos todos cuando él llegue. Se nos pasa el venado. Que lo ataje el diablo. Las sombras se apartaron al salir de la tiniebla del cañal. Una se fue siguiendo el río. Dejaba la arena marcada la huella de los pies descalzos. La otra trepó más a prisa que una liebre por entre los cerros. El agua corría despacio, olorosa a pina dulce. Enmenester un fuego de árboles vivos para que la noche tenga cola de fuego fresco, cola de conejo amarillo, antes que el calistro tome la bebida de averiguar quién hizo el perjuicio de meterle por el ombligo un grillo en la barriga a la señora Yaka. Así dijo el curandero, pasándose los dedos unidos como flautas de una flauta de piedra, por los labios terrosos color de barro negro. Los cinco hermanos salieron en busca de leña verde. Se oyó su lucha con los árboles. Las ramas resistían, pero la noche era la noche, las manos de los hombres eran las manos de los hombres y los cinco hermanos volvieron del bosque con los brazos cargados de leños que mostraban signo de quebradura o desgajamiento. Se encendió la hoguera de leña vida que les pidió el curandero, cuyos labios de barro negro fueron formando estas palabras. Aquí la noche. Aquí el fuego. Aquí nosotros, reflejos de gallo con sangre de avispa, con sangre de sierpe coral, de fuego que da las milpas, que da los sueños, que da los buenos y los malos humores y, y repitiendo estas y otras palabras, hablaba como si matara liendres con los dientes, entró al rancho en busca de un guacal para dar al calistro la toma que traía en un tecomate pequeño, color huehuecho verde. Que se juntó otro fuego en el rancho, junto a la enferma ordenó al volver con el guacal, mitad de calabaza lustrosa por fuera y por dentro morroñosa. Así se hizo. Cada hermano robó un leño encendido a la hoguera de árboles vivos que ardían el descampado. Solo calistro no se movió. En la media oscurana, junto a la enferma, era mero como ver un lagarto parado. Dos arrugas en la frente estrecha, tres pelos en el bigote, los dientes magníficos, blancos, largos, en punta, y muchos granos en la cara. La enferma se encogía y se estiraba con trapos y todo sobre el petate sudado, mantecoso, al compás del elástico del lipo que le traficaba adentro, en las entrañas y el alma salía a sus ojos escarbados de vieja, en moda demanda de algún alivio. No valió el humo de trapo quemado, no valió la sal que se le dio como a ternero con empacho, no valió que pegara la lengua a un ladrillo mojado con agua de vinagre, no valió que le mordieran los dedos meñiques de la mano, hasta hacerle daño, el huperto, el gaudencio, el Felipe, todos sus hijos. El curandero vació en el huacal el agua de averiguar y se la dio al calistro. Los hermanos seguían la escena en silencio, uno junto a otro, pegados a la pared del rancho. Al concluir la toma le pasó por el huelguero como purgante de castor, el calistro se limpió la boca con la mano y los dedos, miró a sus hermanos con miedo y se hizo tantito a la pared de cañas. Lloraba sin saber por qué. El fuego se iba apagando en el descampado. Sombras y luzazos. El curandero corría a la puerta, alargaba los brazos hacia la noche, sus dedos como flautas de piedra, y volvía a pasar las manos abiertas sobre los ojos de la enferma, para alentarle la mirada con la luz de las estrellas. Sin hablar, por sus gestos de hombres que conocía los misterios, pasaban tempestades de arena seca, desmoronamientos de llanto que lo sala todo, porque el llanto es salado, porque el hombre es salado por el llanto desde que nace, y buenos alquitranados de aves nocturnas, uñudas, carniceras. La risa del calistro interrumpió el ir y venir del curandero. Le chisporroteaba entre los dientes y la escupía como fuego que le quemara por dentro. Pronto dejó de reírse a carcajadas y fue de quejido en quejido a buscar el rincón más oscuro para vomitar, los ojos salidos, crecidos, terribles. Los hermanos corrieron tras el hermano que después del estertor había caído al suelo con los ojos abiertos color de agua de ceniza. Calistro, ¿quién fue el que le hizo el mal a mi nana y? Hoy, pues, Calistro, decinos quién le metió a nanita el grillo en el estómago y? Habla, decinos sí. Calistro, Calistro y, mientras tanto la enferma se encogía y estiraba con trapos y todo sobre el petape, flacuchenta, atormentada, elástica, el pecho enervores, los ojos ya blancos. A instancias del curandero, habló Calistro, habló dormido. Mi nanita fue malada por los sacatón y para curarles es necesario cortarles la cabeza a todos esos. Dicho esto, cerró los ojos. Los hermanos volvieron a mirar al curandero y sin esperar razón, escaparon del rancho blandiendo los machetes. Eran cinco. El curandero se acuñó a la puerta, bañado por los grillos, mil pequeños hipos que fuera respondían al hipo de la enferma, y estuvo contando las estrellas fugaces, los conejos amarillos de los brujos que moraban en piel de venada virgen, los que ponían y quitaban las pestañas de la respiración a los ojos del alma. Por una callecita de sácate tierno desembocaron los cinco hermanos, al salir del cañaveral, en un bosque de árboles y algo ruines. Ladrillos de perros vigilantes. Aullo de perros que ven llegar la muerte. Gritos humanos. En un decir amén cinco machetes separaron ocho cabezas. Las manos de las víctimas intentaban lo imposible por deshacirse de la muerte, de la pesadilla horrible de la muerte que los arrastraba fuera de las camas, en la sombra, ya casi con la cabeza separada del tronco, sin mandíbulas este, aquel sin orejas, con un ojo salido el de más allá, aliviándose de todo al ir cayendo en un sueño más completo que el sueño en que reposaban cuando el asalto. Las hojas filosas dan en las cabezas de los sacatón como en cocos tiernos. Los perros fueron reculando hacia la noche, hacia el silencio, desperdigados, aullantes. Cañaveral de nuevo. ¿Cuántas tres vos? Yo traigo el parí. Una mano ensangrentada hasta el puño levantó dos cabezas juntas. Las caras desfiguradas por los machetazos no parecían de seres humanos. Me quedé atrás, yo traigo una. De dos prensas colgaba el cráneo de una mujer joven. El que la traía daba con ella en el suelo, arrastrándola en los tierreros, golpeándola en las piedras. Yo traigo la cabeza de un anciano. Encina debe ser porque no pesa mucho. De otra mano sanguinolenta pendía la cabeza de un niño, pequeñita y deforme como anona, con su cocia de trapo duro y bordados ordinarios de hilo rojo. Al pronto llegaron al rancho, empapados de rocío y sangre, la cara pendenciera, el cuerpo tembloroso. El curandero esperaba con los ojos de par en par sobre las cosas del cielo, la enferma de hiponipo y el calistro dormido y los ojos de los chuchos andando en la atmósfera, porque aunque estaban echados, estaban despiertos. Sobre ocho piedras, al alcance del fuego que en el interior del cuarto seguía ardiendo, se colocaron las cabezas de los Zacatón. Las llamas, al olor de la sangre humana, se alargaron, escurriéndose de miedo, luego se agazaparon para el ataque, como tibres dorados. Un repentino lenguetazo de oro alcanzó dos caras, la del anciano y el niño. Chamuscó de barbas, bigotes, pestañas, cejas. Chamuscó de la cocia ensangrentada. Del otro lado, otra llama, una llama recién nacida, chamuscó las prensas de la mujer Zacatón. El día fue apagando la hoguera sin consumirla. El fuego tomó color tierno, vegetal, de flor que sale del capullo. De los Zacatón quedaron sobre los tetuntes ocho cabezas como jarros ahumados. Aún apretaban los dientes blancos del tamaño de los maizos que se habían comido. El curandero recibió un buey por el prodigio. A la enferma se le fue el hipo, santo remedio, al ver entrar a sus hijos con ocho cabezas humanas desfiguradas por las heridas de los machetazos. El hipo que en forma de grillo le metieron los Zacatón por el ombligo. Sieta lo visto no ha pasado el de las siete rosas. No, y el de aquí a que estoy. ¿Cómo sigue Calistro? Nanita lo llevó a un del curandero otra vez. Calistro dio el sentido por la vida de mi nana. Dice, cuando no está llorando, que tiene nueve cabezas. Y el curandero, vos supiste lo que dijo. Lo dejó sin remedio, salvo que se le dé casa al venado de las siete rosas. Decirlo es fácil. Sobre un mes que Calistro ronda la casa del curandero y sus hermanos andan a la atalaya del venado de las siete rosas en el cañal. Calistro va desnudo, va y viene desnudo, los cabellos en desorden y las manos crispadas. No come, no duerme, ha enflaquecido, parece de caña, se le cuentan los cañutos de los huesos. Se defiende de las moscas que lo persiguen por todas partes, hasta sangrarse, y tiene los pies como tamales de miguas. Hermano, venite, ya no esperes al de las siete rosas. Háceme el favor, no ves que estoy sentado en él. Venite, hermano, Calistro mató al curandero. Por asustarme no lo digas si, es hecho y, y como lo mató y, de la quebrada subió con el cadáver desnudo arrastrándolo de una pata y, el que estaba sobre el venado de las siete rosas, Caudencio Tecún, arrecho por su buena puntería y orgulloso de su escopeta, se fue deslizando de sobre el animal, hasta quedar por el suelo tendido, sin habla, pálido como si le hubiera dado vallido. El hermano que trajo la noticia de la muerte del curandero lo sacudía para que le volviera el aliento a la cara. Lo llamaba a gritos. Y de no ser que le gritó su nombre, Caudencio Tecún. Con todos los pulmones, se le va de la tierra, de la familia, de la pena de puerco espina en que estaban. Caudencio Tecún, al grito de su hermano, abrió los ojos y al sentir cerca de su brazo el cuerpo del venado muerto, alargó la mano para acariciarle con los dedos las pestañas entre rubias, la nariz de nogal, el belfo, los dientecillos, los cuernos de ébano, las siete cenizas del testús, el mascabado de la pelambre, los hijares y alguna gordura delante de los testículos. Pior si a vos también se te juyó el sentido. ¿Dónde se ha visto que se le haga cariño a un animal muerto? No seas bruto, párate y bonos, que deje a Minán en el rancho con el difunto y el loco de Calistro. Caudencio Tecún se despenicó en los ojos del sueño que sentía, parpadeando, para decir con palabras tanteadas. ¿No fue Calistro el que ultimó al curandero? ¿Qué sabes vos? Al curandero lo maté yo. Y caso no vide yo con mis ojos a Calistro salir arrastrando el cadáver, y caso vos no estabas aquí vigilando al venado de caso y, al curandero lo maté yo, las tuyas son visiones. ¿Vos matarías al venado de las siete rosas? No se desmiente. Pero al curandero, aunque digas que son visiones, lo mató Calistro. Por fortuna que todos vieron, que a todos les consta que al Calistro no se le culpa en nada, porque es loco. Caudencio Tecún se enderezó frente a su hermano. Uterto era más bajito que él, se sacudió los pantalones, sucios de tierra y monte, y doblando el brazo, para llevarse la mano izquierda al corazón, al tiempo de sacar el pecho de ese lado, palabra por palabra lo dijo. El curandero y el venado, para que vos sepas, eran énticos. Disparé contra el venado y último al curandero, porque era uno solo los dos, énticos. No se me esclarece, si me lo explicas te entiendo. El curandero y el venado y, Uterto levantó las manos y apareó los dedos índices, el de la derecha y la izquierda, eran de ver un dedo gordo formado por dos dedos. Nada de eso. Eran el mismo dedo. No eran dos. Eran uno. El curandero y el venado de las siete rosas, como vos con tu sombra, como vos con tu alma, como vos con tu aliento. Y por eso decía el curandero cuando estaba Nanita con el mal del grillo que era menester cazar el venado de las siete rosas para que se curara, y ahora con el calistro lo volvió a repetir, lo dijo otra vez. Énticos, decís vos, Caudencio, que eran como dos gotas de agua en un solo trago. En un suspiro iba el curandero de un lugar a otro y, e iba en forma de venado y, y por eso supo al momentito la muerte del cacique Gasparilón. Le servía entonces, eso de ser hombre y venado. Le servía, pues ni atiempaban los enfermos. Era llamándolo y ya estaba con la medicina de Zacate que anda lejos. Llegaba, veía al enfermo y se iba a la costa a traer el remedio. Pero, ¿cómo te explicas entonces al calistro con el cadáver? Pues igual. O en de días lo andaba rondando el calistro. Debe haberlo perseguido hoy en la tarde por la quebrada y antes que lo alcanzara se le volvió venado y de venado se vino corriendo sólo a que yo le metiera el postazo de escopeta. Talmente, aunque el mortal no dejó aquí el cuerpo. El cuerpo apareció allá. Es lo que pasa siempre en este caso. El que tiene la gracia de ser gente y animal, al caso de perder la vida deja su mero cuerpo donde hizo la muda y el cuerpo animal donde lo atajó la muerte. El curandero se le volvió venado al calistro, y allá, al darle yo el postazo, dejó su forma humana, porque allí hizo la muda, y aquí vino a dejar su forma de venado, donde yo lo atajé con la muerte. Será cosa esa. Adelántate y lo ves la cicatriz y, hecho. Me esperas en el camino. Esconde bien la escopeta. De fuerza, la guerra sigue. Caudencio Tecún regresó los ojos al vuelo. Se había quedado contemplando el cañal que en la noche clara era como ver agua verde y puso el sentido en el rancho de su nana, Allacito estaba y por aquí se oía. Charací, 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 paró la abeja para orientarse donde quedaba el rancho por las barridas que le daba el viento remolón al guáramo que alentaba en el patio. Los grillos contaban las hierbas, las hierbas contaban las estrellas, las estrellas contaban el número de pelos que tenía el loco en la cabeza, el loco de calistro que también se oía gritar a lo lejos. A la babosa me hice ya de otro muerto se dijo pronunciando las palabras. Estaba solo, de haber sabido no tiro y, venado de las siete rosas, riendo os oídas. Y, estoy ya pensando, sin hablarlo tendré de fuerza que regresara a despertarlo antes de la medianoche. Mal obra Allacme buscó la suerte. Y despierto lo entierro y, se sonó. Los dedos le quedaron engusanados de mocos y resuello de monte húmedo. Escupió amargo mientras se los limpiaba en el sobaco. Y con el brazo metido en una cueva, tanteando fondo para dejar escondida el arma, lo topó su hermano Huperto, que volvía de verle la cicatriz al muerto, asesoso, que le tardaba en llegar. Puro cierto lo que venías cuenteando, vos, Gaudencio lo gritó. El curandero tiene el postazo tras la abeja zurda, mero como el venado, no se podía pedir más cabalencia, justo tras la abeja zurda. Por supuesto que al que no sabe la máxima se le disimula entre los raspones que le dio Calistro al sacarlo arrastrando de una pata. Y allá están mis hermanos, indagó Gaudencio con la voz oscura. Saliendo yo, llegaba Filipe y contestó Huperto. Por la cara lo bajaba el sudor de la carrera que había echado del rancho a donde estaba Gaudencio escondiendo el arma. ¿Y Calistro qué se hizo? Lo amarramos al tronco del guarmo para que no haga perjuicio. Él dice que otro mató al curandero, pero como está fuera de sus sentidos ninguno le hace caso, luego que lo pidieron salir arrastrando al muerto. Gaudencio y Huperto echaron a andar en dirección del rancho. Ve, Gaudencio tecún gritó Huperto después de algunos pasos. Gaudencio iba adelante. No volvió a mirar, pero oyó, lo del venado y el curandero solo los dos lo sabemos. Y Calistro y, pero Calistro está loco y, solo Gaudencio y Huperto tecún saben a ciencia cierta quién ultimó al curandero. Sus hermanos ni lo sospechan. Menos su nana. Mucho menos las demás mujeres de la familia, las que torteaban en la cocina periqueando sobre el suceso. Un trastorno que el palmearse unas a otras, llamándose como se llama a las tortilleras cuando pasan por la calle, con palmaditas de mano. El sudor le irraja la cara de barro sumiso. Les brillan los ojos riveteados de colorado docote, por culpa del humo. Crió la espalda, unas. Otras panzonas, esperando hijo. Las trenzas y culebrerío sobre la cabeza. Todas con los brazos salir tonados y escamosos de aguachigüe. Y aquí están ustedes, o lo vi y no invitan y las torteadoras volvieron a mirar, sin dejar de palmear. Gaudencio tecún asomaba por la puerta de la cocina. Yo les traigo un traguito, si al caso quieren. Le agradecieron. Si hay un cristal que se ha comido alguna de todas. Amor cuánto vales. Exclamó la más joven y alcanzando el vaso a Gaudencio, echó el resto. ¿Por qué no decir yo quiero tal cosa, sin venir a cuentos que buenos son para que los crean otras? Lástimas al desprecio se llama esa manera de hablar. Presta el cristal para vaciar el trago, y déjate de plantas. Se echa de ver, ni que estuviera tan de más en el mundo, ni que solo vos fueras el hombre y todos los demás mujeres, para hacerme el favor. Mancita. Caballo el que habla. Entonces llegó Ita la que contesta. Liso. Y de repente te robo, no decís. Gente estanate. Gente estruida, pero, vos, pura del monte. Demos el dedalito, pues, si no lo va a dar intervino la molendera. Yo estoy con algo de acólico. Mejor si es anisado y, eh sí, yo también le recibo el favor dijo otra muchachona, mientras la molendera se limpiaba las manos en el delantal para recibir el vaso. Me asusté mucho al ver que el calistro subía con el curandero arrastrándolo, como a un espantajó de esos que ponen en las milpas. Enemiga, vos estabas lavando. Preguntó Gaudencio Tecuna la joven que se le reía en la cara, con los dientes color de jazmín, los labios pulposos, la nariz recogida y dos ojuelos en las mejillas después de las palabras que cambiaron de entrada, palabra una y palabra otro. Sí, vos, enemigo malo contestó aquella, dejando de reír y sin disimular un suspiro, torciendo unos trapitos estaba cuando asomó el loco con el muerto. Lo verde que se pone una cuando se muere. Servime otro trago. Sabido dijo Gaudencio al tiempo de empinar la botella de anisado en el vaso de cristal, hasta hacer dos dedos. La sangre animal se vuelve vegetal antes de volverse tierra, y por eso se pone uno verde al pronto de morirse. En el patio doloroso a perejil se oía en los pasos del loco. Somataba los pies bajo el guaruno, como si anduviera a oscuras con el árbol a cuestas. Nana murmuró perto en el cuarto donde habían tendido al curandero. Yacía el cuerpo en un petate tirado en el suelo, cubierto con una chamarra hasta los hombros y la cara bajo sombrero. Nana, no se haya uno a ver gente muerta. Ni trastornada, mijo. No se hace uno a la idea de que la persona que conoció viva, sea ya difunta, que esté y no esté, que es como están los muertos. Si los muertos más parece que estuvieran dormidos, que fueran a despertar al rato. Danose que enterrarlos, dejarlos solos en el campo santo. Mejor me hubieran dejado morir de lipo. Bien muerta estuviera y mi hijo bien bueno, con su razón, su peso. No me jaya ver al calistro loco. Cuerpo que se destiembla, mijo, ya no sirve para la vida. El tuerce, Nana, el puro tuerce. Docena de varoncitos serán ustedes, siete en el campo santo y cinco en vida. Calistro estaría alentado como estaba y yo haciéndole compañía a mis otros hijos en el cementerio. Las nanas cuando tenemos hijos muertos y vivos, de los dos lados estamos bien. Por medicinas no ha quedado. Dios se lo paga a todos ustedes, murmuró muy bajito y después de un silencio contado con lágrimas que eran notas graves de compases de ausencia, se apuró a buscar palabras para decir. La única esperanza es el venado de las siete rosas, que se deje agarrar un día de estos para que Calistro vuelva a sus cabales. Uterto Tecunde vio los ojos de los ojos de su nana y los puso en el fuego. Docote galumbraba al muerto, no fuera leerle lo del venado en el pensamiento, a que el manojito de tusas envuelto en trapos negros, con la cabeza blanca y ya casi sin dientes, su nana. Una señora asomó en ese momento. Entró sin hacer ruido. Se fijaron en ella cuando apeaba el canasto que traía en la cabeza, doblándose por la cintura, para ponerlo en el suelo. ¿Qué tal, comadrita? ¿Qué tal, señor Huperto? Con el pesar, ¿qué le parece? Y por su casa, comadre, ¿cómo están todos? Viera que también un poco factales. Donde hay criaturas no se haya que hacer con las enfermedades, porque si no es uno, es otro. Le traje una papita para el caldo. Ya se fue a molestar, comadre, Dios se lo pague. ¿Y el compadre, cómo está? ¿Qué días que no anda, comadrita? Le cayó hinchazón en un pie y no hay modo que le corra. Pues Ancine estuvo de audiencia hace años, de no poder dar paso, y después de Dios, sólo la trementina y la ceniza caliente. Eso me decían, y anoche se lo iba a hacer yo, pero no quiso. Hay personas que no se avienen a los remedios. Sal grande tostada al fuego manso y revolvida con cebo, también es buena. Eso sí no sabía, comadre. Pues después me lo va a contar, si un caso se lo hace. Pobre compadre, el que ha sido siempre tan sano. También le traiga una su flor de isote. Dios se lo pague. Tan buenas que salen en Colorado, o en Iguaxte. Siéntese por aquí tantito. Y los tres sentados en pequeñas trozas de madera, se quedaran mirando el cuerpo del curandero que merceda las oscurandas y vislumbres del ocote bailón, tan pronto zozobraba en la tiniebla, como salía a flote los relámpagos. A Calistro lo amarraron a un palo, dijo la nana, después de un largo silencio en que los tres, callados, parecían acompañar más al muerto. Lo sentía al pasar por el patio, comadre. Lástima que da al muchacho sin su juicio. Pero dice mi marido, el otro día me lo estaba diciendo, que con el ojo del venado la gente vuelve en juicio. Mi marido ya ha habido casos. Dice que es seguro para el señor Calistro. De eso hablábamos con Huperto, cuando usted vino. El ojo del venado es una piedra que se les pasa por el sentido y así se curan. Se les pasa por las sienes bastantes veces, como alujando Tusa, y mismo bajo la cabecera de la cama les hace provecho. ¿Y esa tal piedra dónde la tiene el venado? Inquirió Ruperto Tecún, al que llamaban Huperto. Había permanecido como ausente, sin decir palabra, temeroso de que le adivinaran la intención de ir a ver si el venado de las siete rosas había vomitado esa belleza. La escupe el animal al sentirse herido, ¿verdad, comadre? Fue el hablar de la nana, que había sacado de la bolsa de su delantal un manojo de cigarros de Tusa, para ofrecerle de humar la visita. Ancina cuentan. La escupe el animal cuando está en la agonía, es algo así como su alma hecha piedrecita, parece un coyol chupado. Creiba, comadre, que no sabía cómo era ni me lo figuraba. Y eso es lo que se les pasa por el sentido hasta volverlos lúcidos dijo Ruperto. Con los ojos de la imaginación veía el venado muerto por Gaudencio, en lo oscuro del monte, lejano el monte, y con los ojos de la cara, el cuerpo del curandero allí mismo tendido. Pensar que el venado y el curandero eran un solo ser se le hacía tan trabajoso, que por rato se agarraba la cabeza, temeroso de que a él también se le fuera a basquear el sentido común. Aquel cadáver había sido venado y el venado de las siete rosas había sido hombre. Como venado había amado a las venadas y había tenido venaditos, hijos venaditos. Sus narices de macho en el álgebra de esperellas del cuerpo azuloso de las venadas de pelín tostado como el verano, nerviosas, sustosas, solo prestas el amor fugaz. Y como hombre, de joven, había amado y perseguido a las hembras, había tenido hijos hombrecitos llenos de risa y sin más defensa que su llanto. ¿Quiso más a las venadas? ¿Quiso más a las mujeres? Asomaron otras visitas. Un viejo centenario que preguntaba por la yaca, nana de los muchachos tecún, muchachos y ya todos eran hombres con hijos y reverencias. En el patio se oía el rondar del loco. Somataba los pies bajo el guaruno, enterrando los pasos en la tierra, como si anduviera con el árbol a memeches. Otros dos tecún, Rosso y Andrés, conversaban a un ladito del rancho. Ambos con el sombrero puesto, encuclillados, machete pelado en mano. ¿Humas, Tanesh? Andrés tecún, a la pregunta de su hermano dejó quieto el machete que jugaba de un lado a otro rasurando al pulso los zacates que le quedaban cerca, y sacó un manojo de cigarros de pusa, más grandes que trancas. ¿Te cuadran estos? Por supuesto. Y me das brasa. Con gusto. Yo también te acompaño. Andrés tecún se puso el cigarro en la boca, sacó el mechero y ya fue de echar chispas la piedra de rayo al dar contra el eslabón, hasta encender una mecha que parecía cáscara de naranja sacada en culebrita, y con brasa de la mecha encender los cigarros. Andrés tecún recogió el machete y siguió trozandito las hierbas solo por encima. Los cigarros encendidos se veían en la oscuridad como decir ojos de animal del monte. Y entre nos, vos, Rosso, Andrés hablaba sin dejar en paz el machete, al curandero no lo mató Calistro. Tras la mecha tiene un postazo y aquel no carga a arma. Me fijé que le dimanaba sangre de por la mecha. Pero, por Dios, Tanesh, que no había pensado en eso que me estás diciendo. Es la guerra que sigue, hermano. Que sigue y seguirá. Y nosotros sin con qué defendernos. Te vas a acordar de mí. Nos van a ir venadeando uno por uno. Dende que murió el cacique Gaspar y Lom que nos madrugan. Es un perjuicio el que le haya podido el coronel Godoy. Hombre maldito, no lo mentes. Solo matándolo volvería a ser bueno. Dios nos dé licencia. Bien chivados nos tiene y eso que nosotros, hermano, las del buey, solo pa' bajo y la guerra sigue. En Pisigüilito, según dicen, son bastantes los que no creen que Gaspar y Lom haya hecho viaje al otro mundo con solo tirarse al río. El hombre parecía un pescado en el agua y fue a salir más bajo, donde la montada ya no podía darle alcance. Debe estar escondido en alguna parte. Eso debe darse culas uno mismo con la esperanza, que sea cierto lo que uno quiere, eso quiere uno siempre. Lástima, pues, que no sea así. El Gaspar se ahogó, no porque no supiera nadar como vos decís era un pescado en el agua, sino porque en lugar de gente, en el campamento encontró cadáveres, los habían hecho picadillo, y esto le dolió a él más que a ninguno, porque era jefe, y entonces comprendió que su papel era también irse con los que ya estaban sacrificados. Sin darle gusto a la patrulla, se echó al río como una piedra, ya no como un hombre. Vas a ver que cuando el Gaspar nadaba, primero era nube, después era pájaro, después sombra de su sombra en el agua. Callaron Rosso y Andrés Tecún. En el silencio se oía ir y venir de los machetes que eran parte de la respiración de aquellos hombres. Seguían jugandito, trozando las hierbas. El cacique le hubiera podido al coronel ese, si no le mata a su gente expuso Rosso a manera de conclusión escupiendo casi al mismo tiempo una brisna de tabaco que le había quedado en la lengua. Desde luego, luego, que sí afirmó Andrés que ya jugaba el machete con el ánimo inquieto y la guerra está en eso, en que uno se ha de matar al pleito y no como lo hicieron con él, dándole veneno como a un chucho, y como lo están haciendo con nosotros, allí tenés al curandero. Man puesta, plomazo y ni quien te eche tierra. La ruindad de no tener armas. Cuestarse vivo de no saber si amanece, amanecer y no saber si anochece. Y siguen sembrando maíz en la tierra fría. Es la pobreza. La peor pobreza. Las mazorcas se les debían volver veneno. A la familia entera se le aliviaba algo, no sabía qué, cuando el loco dejaba de pasearse bajo el guarmo. Dolorón tan de todos. Calistro se detenía a largos momentos bajo las orejas verdes del árbol coquilloso de viento, a olfatear el tronco y vayaba palabras con las quejadas tiesas, la lengua del oroco, la cara de siembra escargada por la locura, y los ojos abiertos totalmente. Luna colorada. Y, luna colorada. Y, tal tu cita yo. Y, tal tu cita yo. Y, fuego, fuego, fuego y oscurana de sangre cangrejo y oscurana de miel de tal nete y oscurana y oscurana y oscurana y... Y plak, clak, plak, el ruido que hacía Gaudencio Tecún sobre el cuerpo del venado de las siete rosas, al pegarle con la mano, plak, clak, plak, tan pronto aquí, tan pronto y ahí, golpecitos, coquillas, pellizcos. Desespera del animal que no despierta, gran perezudo, y va por agua. La trae del río en la copa de su sombrero para rociársela con la boca en la cabeza, en los ojos, en las patas. Amina quizás vuelva así. Los recostones de los árboles unos con otros hacen huir a los pájaros, vuelo que toma Gaudencio como anuncio de la salida de la luna. No tarda en aparecer ese pellejo de papa de oro. Desespera del venado que no despierta erosiones de agua y empieza a darle de golpes en el testús, en el vientre, en el cuello. Al sesgo cruzan las aves nocturnas, cuervos y tapacaminos, dejando en el ambiente airecito de bullones con machete, tirados a fondo. Y quizás por eso es que uno se hace los quites de noche, aunque no haya nadie y aunque esté dormido, por aquello de las dudas del aire. Rociado el agua, golpeado el animal, Gaudencio se envuelve los pies, los brazos, la cabeza con hoja de caña morada y así vestido de caña dulce baila alrededor del venado haciéndola espavientos para asustarlo. Juirte. Le dice mientras baila. Juirte, venadito, juirte. Hacerle a la muerte de Chivo los tamales. Engatusarla. Juirte. Le dice mientras baila. Juirte, venadito, juirte las siete rosas. Allá lejos me acuerdo y yo no había nacido, mis padres no habían nacido, mis abuelos no habían nacido, pero me acuerdo de todo lo que pasó con los brujos de las luciérnagas cuando me lavo la cara con agua llovida, luirte por bien, venadito de las tres luciérnagas en el testús. Un ánimo rebuto. Y, por algo me llamo tinibla sanguínea, por algo te llaman tinibla de miel de talete, tus cuernos son dulces, venadito amargo. Arrastro una caña de azúcar a manera de cola, va montado en ella. Así vestido de hojas de caña morada y la gaudencio tecún hasta que la fatiga lo bota junto al venado muerto. Juirte, venadito, juirte, la medianoche se está juntando, el fuego va a venir, va a venir la última rosa, no te estés haciendo el desentendido del muerto, por aquí sale tu casa, por aquí sale tu cueva, por aquí sale tu monte, juirte, venadito amargo. Saca, al dar término a sus pedimentos, una candela de cebo amarillo, y la enciende con gran trabajo, porque primero va se llama en una hoja seca con las chispas del mechero. Y con la candela encendida entre las manos, se arrodilla y reza. Adiós, venadito, aquí me dejaste el hondo del pozo después que te di el amaquén de la muerte, sólo para enseñarte cómo es que le quiten a uno la vida. Me acerqué a tu pecho y oí los barrancos y me embarqué para oler tu aliento y era paxte con frío tu nariz. ¿Por qué hueles a azahar, si no eres naranjo? En tus ojos el invierno ve con ojos de los ciernagas. ¿Dónde dejaste tu tienda de venadas vírgenes? Por el cañal oscuro vuelve una sombra, paso a paso. Es Gaudencio Tecún. El venado de las siete rosas quedó en la tierra bien hondo, lo enteró bien hondo. Oí a ladrar los perros, los gritos del loco y al allegarse más al plan, subiendo de la quebrada de los cañales, el rezo de las mujeres por el alma del difunto. Que Dios lo saque de penas y lleva a descansar y, que Dios lo saque de penas y los lleva a descansar y, el venado de las siete rosas quedó enterrado bien hondo, pero su sangre en forma de sanguasa bañó la luna. Un lago de miel negra, miel de caña negra, rodea a Gaudencio que ha metido el brazo hasta el sobaco en la cueva en que dejó escondida el arma, que lo ha sacado tranquilo porque el arma está allí segura y que antes de avanzar por el plan hacia el rancho del velorio, después de hacer la señal de la cruz con la mano y besarla tres veces, ha dicho en alta voz, mirando a la luna colorada. Yo, Gaudencio Tecún, me abugar ante el alma del curandero y juro por mi señora madre, que está en vida, y mi señor padre, que va es muerto, entregársela a su cuerpo en el lugar en que lo entierren y caso que al entregársela a su cuerpo resucite, darle trabajo de peón y tratarlo bien. Yo, Gaudencio Tecúní, y marchó hacia el rancho pensando. Y hombre que caba la voluntad de Dios en roca vida, hombre que se cadea con la luna ensangrentada. Ve, Gaudencio, que el venado ya no está ahí. Gaudencio reconoció la voz de Huperto, su hermano. ¿Y vos fuiste por donde estaba, pues? Cierto que fui de ahí, y no lo encontraste ahí, cierto que no ahí, pero si viste cuando salió ripando ahí, ¿vos lo viste, Gaudencio? No sé bien si lo soñé o lo vi de ahí, recobró la vida entonces y entonces va a recobrar la vida el curandero. Susto que se va a llevar mi nana, cuando vea al hombre sentarse, y el susto del muerto cuando oiga que le están rezando. Lo que no es susto en la vida no vale gran pena. Y ve que yo sí que me asusté cuando fue medianoche. Una luz muy rara, como cuando llaman estrellas, alumbró el cielo. El de las siete rosas abrió los ojos, yo había ido a ver si lo enterraba por no ser un animal cualquiera, sino un animal que era gente. Abrió los ojos, como te consigno, levantó humo dorado y salió de estampida reflejando en el río color de un sueño. La arena, decís vos. Sí, la arena tiene color de sueño. Con razón que yo no lo encontré donde lo mataste. Fui de por si casual no había escupido esa piedra que dice mi nana que es buena para volver el sentido a los locos. ¿Y, encontraste algo? Ni riesgo al principio. Pero buscando, estaba y aquí la traigo. Piedra de ojo de venado, me tarda en llevarse la minana para que la aluje los sentidos y la mollera al calistro. Tal vez así se viene a curar de su trastorno. Fue suerte, uterto tecún, porque la piedra de ojo de venado, solo la llevan los venados que no solo son venados. Pues porque este venado de las siete rosas era gente la llevaba, y como sirve para otros males yo a solas me he repetido que el curandero tenía razón cuando la gravedad de nanita duda que solo se curaba del grillo cazando al de las siete rosas, y por atalayarlo vaya que no quedó, días y noches me pasé en el camial vigilando si pasaba, la escopeta ya lista, y la muerte fue tuya, Caudencio, porque vos te lo trajiste al suelo de un costazo, y también te trajiste al curandero. Pero no culpas porque no sabías, de haber sabido que el venado y el curandero eran épicos no le tiras. A la familia entera de los tecún se les alivió todo cuando el loco dejó de pasearse bajo el guaramo. Era un dolorontan de ellos, de dieciséis familias de apellido tecún, habitantes del corral de los tránsitos, el trastorno del calistro que se detenía a veces bajo el árbol de orejotas verdes, olfateaba el tronco y vareaba palabras que no se entendían. Luna colorada. Luna colorada. Taltucita yo. Taltucita yo. Fuego, fuego, fuego. Oscurana de sangre. Oscurana de miel de talnete. La nana la lujó las sienes y la mollera con piedra de ojo de venado. La cabeza del calistro era de tamaño normal, pero por ser loco se le veía una cabezota tan grande. Grande y pesada, con dos remolinos, cayó sobre la falda negra, olorosa guisados de la nana y se dejó, igual que un niño, al ronrón de que le quitaba los piojos, pasar y pasar el ojo de venado, hasta que estuvo en sus cabales. La piedra de ojo de venado junta los pedacitos del alma que en el loco se han fragmentado. El loco tiene la visión del que se le quiebra un espejo y en los pedacitos ve lo que antes veía junto. Todo esto lo explicaba el calistro muy bien. Lo que no se explicaba era la muerte del curandero. Un sueño incompleto, porque junto a él decía ver, sin poderle descubrir la cara, al que de veras lo mató, a esa persona que era sombra, era gente, era sueño. Físicamente sentía aún el calistro haberla tenido muy cerca, oprimida contra él como un hermano gemelo en el vientre materno y haber sido parte de esa persona, sin ser él, cuando ultimó al curandero. Todos se le quedaban mirando al calistro. Tal vez no estaba curado. Solo Gaudencia y Ruperto Tecún sabían que estaba bien curado. El remedio. La pepita de ojo de venado no falla. Coronel Chalobodo y ocho clinudo, miltomatoso y hediondo a calentura, en camisa y calzonío de manta de costal de harina, las marcas de la harina gorrosas bajo los sobacos, por el fundiz, sombrero de petate en forma de tumbilla, polainas de cuero y espuelas honda más al cárculo captada al calcañal escamoso, el subteniente secundino Musuz, escurría su caballo biligua por los claritos de buen camino para medio apareársela al coronel Chalobodo y, jefe de la montada, y espiarle la cara con todas las del disimulo, porque el hombre iba a gran bravo y Dios guarde si lo topaba pulseándole el sentido. Pues, ciertamente, de resultas de la patrulla que que años que los venía alcanzando y donde que los alcanzaba, iba gran bravo el jefe. Gran agrio iba. Y por eso no había hablado palabra, él que era tan amigo de contar cuentos, en horas y horas que tenían de trepar por una pendiente pedregosa, triste, en la que las bestias, envejecidas de cansancio, marcaban más y más los pasos, y los jinetes, cebados por la noche, se volvían de mal corazón. El subteniente se la pareaba, le echaba la mirada de reojo y visto el semblante de disgusto del jefe, se quedaba atrás en su pequepeque. Pero en una de tantas apareaditas, el caballo agarró trote y luego pareja, solo para desvitocarlo amargo. Al sentir el coronel Godoy que lo venían coleando, volvió la cabeza con ojos de cangrejo coqueado y se soltó en violencias, mientras aquel luchaba por contener la bestia, apulgarado en los estribos, nalgueado por el trote. ¡Jo y darle a la tuya! A cada rato me figuro que es la patrulla la que nos alcanza y sos vos. Por no dejar de estar cansando al caballo tu compañero. ¿Y esos qué es lo que esperan para alcanzarnos? Deben venir pasando el agua, comiendo, guanaqueando, apeándose a cada rato con el pretexto de cincha floja, de miar, de buscarnos con la abeja pegada al suelo del camino. Y siquiera despacharán ligero. De los que dicen, purémonos que el jefecito va adelante. Eso si no se han metido a robarse las reces en las tierras. Las mujeres y las gallinas también peligran. Todo lo que es nutrimiento y amor peligra con gente voluntariosa para darle gusto al cuerpo. Solo que estos de al tiro dicen quita de ahí. Tentones, cholludos, sin respeto. Y a la prueba me remito. Ya agarraron la cacha de quedarse atrás por ver que se roban y quien los hace andar. Ni arreados. Solo que esta vez les va a caer riata. Entre que yo para con el hígado hecho cosol y ellos a paso de tortuga. ¡Qué madera de sangre tan preciosa! Y esto que ya no es cuesta, ¿qué será, mi madre? Y, palo encebado pamuías. El subteniente guardó silencio, mas por aquello de que el jefe lo creyera enterado de lo que decía a gritos que le saltaban de la boca como chivos dando topones, movió la nuez picuda de abajo arriba, sin tragar aire ni salida de la angustia, sientiéndose tamañito el miedo por el asesido de su caballo que en lugar de pescuezo parecía llevar una sierra de aserrar madera. Sensación de pelo sobre los ojos y mugre sobre la piel al ir creciendo los cerros en la oscura claridad nocturna. La noche bajaba peinada y húmeda del alborotado cielo de las cumbres. Los casgos de las cabalidaduras resonaban, como trastos de peltre, al chocar en las piedras de los desburrumbaderos. Los murciélagos baquetaban con sus cuerpos de doble vivo, entre ramazones secas y telarañas, esqueletos cascarudos, restos de troncos carcomidos de hormigas, ceigas entre nubes de paxte. Pájaros de hérogris pasaban el pico por diente de peines invisibles. Curoí. Curoí. Y, otros de celeste pluma se dormían con el día bajo las alas y otros goteando el colirio de sus trinos en el ojo cegatón de los barrancos. Cuestón, por la grandiosísima. Y nos queda lo más labrado, mi coronel, aunque ya puede decir que salimos a la cumbre. Aquella ceja de encinos es mi tanteo. Es que ya era tiempo y, y de la cumbre, al lugar del templadero, que le llaman. Allí vamos a hacerle un tinto a la patrulla, tal vez nos alcanzan y llegamos todos juntos al corral de los tránsitos. Es mi veneno la gente lerda y siempre me toca gente lerda, preciosidad de mierda. No es solo idea lo del corral de los tránsitos. Por esa zona hay mucho cuatrero, con decir que hace poquito le quitaron la cabeza a todos los sacatón. Pero es gente necia, mi coronel. Ven el peligro y no lo evitan. El maicero de tierra fría muere pobre o matado. Y es que la tierra los castiga por mano de indio. ¿Para qué sembrar donde la cosecha es mala? Si son maiceros que bajen a la costa grande. Allí encuentran la mesa puesta, sin necesidad de echar abajo tanto palo bueno. El templadero no está lejos y, pues ya lo creo que no está lejos y, la luna tampoco debe andar lejos y, pues ya lo creo que tampoco debe andar lejos y, ah, la puta, con el responso. La ordenanza, mi coronel y, los tapujazos que te van a llover, pedazo de petate. Me extraña que andes mancornado conmigo y no me sepas el modo. El respeto el jefe no está en esas babosadas. Embusterías y labias se hicieron para mujeres y por eso se vuelven amujerados los militares de escuela, por la ordenanza. Cura que se guía por el catecis, músico que toque por solfa y militar de ordenanza no quiero ni parar remedio. Ese es el punto que vos debes de saber si querés ser ascendido. La religión, la música y la milicia son cosas distintas, pero se parecen, se parecen a que las tres son de instinto, el que las sabe, las sabe y el que no, no las apriende. Aupó la bestia que montaba con un grito. Macho bayunco. Y añadió. Macho druto. Y, pues bien, como te iba diciéndote. El catecis, la solfa y la ordenanza se inventaron para los que sin saber lo que les suda el cuerpo que quieren ser en la vida, se meten a decir misa, se meten a cantar, se meten a querer mandar, porque se lo enseñaron, no porque lo sientan, y el arte militar es el arte de las artes, el arte de matar madrugándole al enemigo, que en la guerra como en la guerra. El arte militar es mi arte y yo les hago roncha sin haber estudiado ni rosca. Salieron a la cumbre. La luna al rojo vigoraba luz de brasa. Las cabalgaduras se veían como barriletes volando. En el fondo del valle se adivinaba a un trozaduras de río, arboledas en relámpagos de loros verdes, cerros tipaches. Subteniente Musuz, vista a la derecha. Gritó el coronel. Emergían de la cuesta uno tras otro a una doble luz de tela fina, la luna está a lo militar. Secundino mirugeó en el horizonte el enorme disco ensangrentado, al tiempo de contestar. Sabe haber su quemas por este tiempo, mi coronel, y esa es la propia causa de que la luna esté pintía. A no ser los calores y guía a la derecha he mandado, sin explicaciones, Melcocha nos volvimos ya, y saludo de ordenanza, la luna está a lo militar. Al subteniente le dolió la tapa boca tan a tiempo, pero como según su jefe a los militares lo que más les lucía era ser cuerudos, mientras saludaba a la luna militarmente, con la mano en el ala del sombrero, dijo ganoso. El humo de las quemas tífie ver sangre, mi coronel, y es como si guerreran en la luna y hubiera muchos heridos y como si guerreran repitió sin poner ya mayor asunto en sus últimas palabras, fijos los ojos en una gran serpiente de árboles que parecía arrastrarse entre los cerros con ruido de retumbo. Lo que se llamaba el templadero. A don Chalobodoy se le regó el gusto en el encaje curtido de la cara. Hablar de la guerra era sumero cuatro. Pues a mí me gusta este tiempo dijo reconciliado con el subalterno, porque me recuerda. Ver quemar como a estas horas es puro como ver guerrillas. El chiribisco hace ruido de balazadera cuando arde y hay humazón, y hay resplandor de artillería en las lomas, y se ve que avanzan tropas donde el fuego priende rápido y que se respliegan apenas sopla aire contrario. Estos son los puntos que te vengo explicando. La guerrilla es igual al fuego de la rosa. Se le ataja por un otro lado y asoma por otro. Guerrear con guerrillas es como jugar con fuego y si yo le pude al Gasparilón fue porque desde muy niño aprendí a saltar fueguerones, vísperas de Concepción y para San Juan. Diablo de hombre ese Gasparilón y, viéramos, mi coronel y, no se le adivinaba el pensamiento caprichoso como el fuego en las rosas. Por aquí, por allá, por todas partes saltaba ardiendo su pensamiento, y había que apagarlo, y como se apagaba así era pensamiento de hombre en guerra. Viéramos, mi coronel y, y no es mentira. Una vez lo vi arrancar un árbol de jocote, con sólo quedársele mirando, obra de su pensamiento, de su fuerza, y agarrarlo como escoba de patio para barrer con todos mis hombres, basuritas parecían los soldados, los caballos, las municiones y, viéramos, pues, mi coronel y, y no se me determina dijo don Chalo con los ojos en el camino que bajaban hacia el templadero, por entre piedras y tostaduras de hojas secas, pero según las igunes de habla antigua, por aquí por donde ahora vamos pasando, por estos cerros, se entretuvo el que conmueve la tierra con meñadito de jícara a mudar agua a sus peces montañas, tiempo que aprovechó el huracán para espantarle las colinas que llevaba a vender al infierno, ese avispero de colinas que desde aquí se ven hasta el mar. Se ven, mi coronel y, las colinas quisieran regresar al morral del cabracán. Son avispas. Tienen voluntad de regresar. Pero no las deja el aire del mar que sopla sin descanso. Y los barrancos son los huecos que al espantarlas quedaron en el panal. Un barranco por cada avispa, por cada colina. El macho y el caballo en que iban a muy ayudante cambiaban de postura las orejas siguiendo las formas que tomaba el ruido del templadero en aquel encajonamiento de cerros, caracol de abismos en que sonaba y resonaba como aguaje la somatazón del aire en los pinares. Las bestias apuntaban las orejas hacia adelante cuando el ruido que venía a su encuentro era redondo, monótono, profundo. Hacia atrás, con repentes de violencia, cuando tomaba forma de ocho. Y una oreja hacia adelante y otra hacia atrás, alternándolas, al quebrarse las formas regulares, para lo que bastaba el chajazo de un cheje entre las ramas, la efervescencia de un chiquirín, los aletazos de aflatadas aves, la voz de los jinetes, bultos que hablaban a gritos, yendo casi a la par, como de orilla a orilla de un río caluroso. Las veces que habré pasado por aquí y siempre me dan miedo. Yo no conozco el miedo. Explica cómo eres. Explicámelo. El subteniente se hizo el sordo, pensó darla callada por respuesta. Pero don Chalo que iba adelante le recogió la rienda al macho y le da berrinches y no grita con el galillo abierto hasta los ojos y tal fuerza de pulmones que hasta por las narices le moqueó el sonido. Explicaámelo y me lo, me lo, me lo, me lo explica así pero, pero, me lo explica. Es un insosiego que siente uno atrás de uno, 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 uno. Creí que adelante. Pues según uno, 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 uno. ¿Según qué? Según por dónde se sienta el instinto de huyeyeyeir. El que siente el miedo atrás, huye pa' delante. El que lo siente adelante huye pa' atrás. Y el que lo siente adelante y atrás se caiga. El coronel remató su grito con una carcajada rumbosa. Los cuajarones sonoros de la risa no se oyeron, mas fue pintura alegre que se le regó la cara y hasta el macho se alborotó con un sembrón de espuelas como si hubiera atendido y también se fuera riendo. Por poco lo saca del asiento. Casi desguinda las acciones de la línea en la fuerza que hizo con los pies en los estribos, al sentirse en el aire, al arrancón de la bestia alborotada, enderezarse como pudo y seguir adelante, me detengo no me detengo. El subteniente musub seguido atrás, pasmado, miltomatoso, vestido de trapos blancos, solo ojos en el fatal ralo, ojos de miedo por todo lo que se movía alrededor de su pellejo. El huracán doble ancho, el coágulo de sangre de la luna colorada, las nubes vagantes, las estrellas mojadas, apagosas, y el monte oscuro con el hondera de caballo. Uno no es ninguno, no será gran cosa se apalabró musus al rato de andar, y como hablando con otra persona. Pero es ruin pasarse la vida a caballo, con frío, con hambre, con flato de que lo maten aún el rato menos pensado, y zafado eso, sin cacha de nada propiamente propio, pues el que va y viene no está en condiciones de tener ni mujer. Es decir, mujer que sea suya, que le haya vendido en junto, porque mujer se tiene la que va por ahí va, por ahí viene, pero al menudeo, y luego tener sus hijos, y su casa, y una guitarra de aquellas que cuando se charranquean parece que estuvieran sonando bucul con pisto, fuera del gran pañuelo de seda, la color de jarabe de azúcar, terciado sobre el cuello de la chaqueta nueva y agarrado mismamente en la manzana de Adán con un anillo o una pepita de guapinol con hoyo y desertarse, pues, quién sabe, porque las ganas no me faltan, si no me dan la baja, quién sabe. Caso la vida es cola de iguana que se troza un pedazo y sale otra vez para andarla peligrando. Se pierde y se perdió. No retoña. No es título. Ni él mismo se oía lo que decía, tal el ruido del viento huracanado al bajar de la cumbre al templadero. En la matochada enana se alcanzaba a ver a los jinetes de la cintura a la cabeza, como figuritas de ánimas en pena. El monte ha negado de lucha colorada, quién sabe si fuego del purgatorio es el fuego colorado de la luna. Y se oía, al mermar el arrastre del viento, un como coser hervoroso de agua producido por el vuelo pertinaz de los insectos, la cantaleta de los sapos que andaban a saltos en los logazales de las quebradas composas de agua nacida, y el chillido agudo de las chicharras, más corto e implacable cuando el enemigo les abría el vientre y se las iba comiendo vivas en la tiniebla del agua de brasa producida por el reflejo cardeno de la luna colgada entre las montañas y los cielos azules, profundos. El bulto del jefe se montaba. Bueno que más adelante parecía. Aparecía y desaparecía. Musud no le botaba los ojos de encima. Por donde el bulto iba lo miraba, lo seguía. Ni perderlo ni arrejuntársele, no fuera a ser el diablo y le pegar a sus riendazos al sentirlo cerca, por aquello de quitarse la cólera que llevaba contra la patrulla que no había modo que los alcanzara. Don Chalo no movía un solo músculo de la cara. Fijos los ojos arcos, mozos de verde por la tarde que acababa la luna de sangre, la quijada en sus bisagras de hueso igual que puerta de golpe, el bigote atrancado sobre las comisuras, y el pensar en el recuerdo. Así iba. ¿Para qué darle vuelta a lo sucedido? Pero le daba vuelta, y vuelta, y vuelta. Bonito es el dicho de a lo hecho, pecho. Pero no hay pecho que alcance para tanta cosa como uno ha hecho. Envenenado el cacique Gasparilón, la indiana no se había defendido. La oscuridad de la noche, la falta de jefe, el asalto por sorpresa y la borrachera de la fiesta favorecían sus planes de no matar a los indios, de asustarlos solamente. Pero la montada les cayó como granizo en milpa seca. Ni para remedio dejaron uno. A lo hecho, pecho. Aunque tal vez no estuvo malo que los mataran a todos, porque el cacique se tiró al río para apagarse el fueguerón de las tripas que lo estaba matando y se contralagó el veneno. Bárbaro, por poco sacaba el río. Y apareció al día siguiente, superior al veneno, y de estar los indios vivos, se pone al frente de ellos, y echa punta y bala. Regazón de árboles en los matorrales hondos, masudos, vermejos bajo la luna color de acerola, y ampollados por el viento sabanero que levantaban los pajonales ariscos, o las que sobre los bultos de los jinetes venían reventando el tumbos de chilcas, corronchochos y zarzamoras, entre espumarajos de barba de viejos y nubes bajas acolchadas sobre las sombras cumbreras de los inguerillos y los arcones de los palos que en los enrames se veían sin ramas. Las bestias agarraron unos jarascales al trote, apedreadas por ruidos de animales que se desprendían de los árboles golpeando el suelo, pronto se atacaron a escabullir el cuerpo con movimiento de agua por la maleza. El chorro de una cola, un molinete, chispas de luz verde, brincos de rama en rama o choliditos de brinco en brinco, denunciaban su presencia joguetona, despierta, titilante, al caer, huir, reptar, trepar, volar, correr, saltar. Musuz cortó un barjón, el primero que topó su mano, para apurar al caballito biligüe que no atendía palabra ni espuela cuando se pegaba al terreno con el ingrudo del cansancio y la cola rala de la oscuridad que era un medio sueño. El torrente del aire huracanado iba en aumento al acercarse al templadero. Al subteniente le zumbaban los oídos como con la quinina. Se figuraba cosas horribles. El picotearse de los palos entre las ramazones amaqueadas por el ventarrón y paqui paqui churubusi le cosía las orejas en recuerdo aborrecible de las armas trasteadas a espaldas del cuatrero, a quien un momento después, la descarga se encargaba de tronchar como matocho y paqui paqui churubusi, oficio de trastornados ese, ese de los cuatreros o ese de ellos de andar matando gente por no dejar que se entiende autoridad. Se escarbó las orejas para botarse de lo más adentro del oído el eco de las ramas el arrastre churubusi paqui paqui y los puntazos secos de los palos que se picoteaban paqui paqui churubusi, en la mano solo le quedaba el olor del varejón de la chuca. Se fue como candela. Mejor un bejuco. Y con el tanteo de no espinarse, tiró de un bejuco que al remover las ramas del árbol en que estaba, le salpicó la espalda y el sombrero de agua dormida en las hojas. Tiró el bejuco y amenazó al caballo en voz alta, porque el pensamiento se le salió en palabras al escalofriárselo el cuerpo con el roción de sereno en la espalda. Jue y yegua, abejo casos hay que hacerte andar. El huracán simbreaba los árbolonones, crujía la tierra con sollozo de tinajón que se raja, los follajes agrietados se lloraban de cielo sobre la masa ciega del matorral ampone hasta la montura parecía erizarse de miedo y picar a Secundino con sus pelos de punta. Secundino, a cada envión del aire, a cada ama quien del suelo por el templadero temblaba la tierra a cada rato, apretaba las piernas a la caballadura, vale que las tenía como horquetas de tanto andar a caballo, no solo para asegurarse, sino por aquello de sentir el movimiento remante de la bestia que avanzaba por lo atal cuarteado sobre su cabeza en terrones de sombra que simulaban edificios que se venían abajo o cerros que se desplomaban. Pero, a ras de lo más grave del peligro, por momentos mermaba el huracán, el cuajo del huracán, y su gran fuerza quebrada, el ventarrón. Las ramas, entonces, perdían poco a poco su vitalidad llameante, se destrenzaban los troncos elásticos y en el asiento de la oscuridad, color de bría ralada por el rescoldo de la luna que ardía como bola de fuego, todo se iba quedando quieto, cernido, quebradizo, entre desmoches apagosos, retumbos subterráneos, chachalés de agua limpia y montañas de hojas que despertaban a cada alboroto de ráfaga con fragor de mancha de chapulín que lija el aire. Musud refregó las nalgas en el asiento achicharronado de la albarba totopostosa, sin aflojar las piernas y sin apearle los ojos al bulto del jefe que desaparecía del macho cuando se botaba de espaldas, andando, andando, para contemplar a sus anchas los altísimos tragaluces abiertos entre las copas de los pinos, por donde entraban, chorronó, bueyes de luna joyante, de una luna sin cáscara colorada, de luna sin lustre de zapuíbulo, de luna sin sangre. Y por ir el jefe de espaldas sobre la montura, con los ojos en las nubes y en las áreas sombras de los pinos rasgados por saltos de luz esplendorosa, y el ayudante siguiéndolo al bulto, no sin empinar la cabeza de tiempo el tiempo, para beberse a sorbos el paisaje de laguitos de cielo que el amo iba apurando de tesón, ni uno ni otro, antes tan atentos a los cambios del camino, echaron de menos los hotales disueltos en lluvia de grillos y sustituidos por alfombras de pino seco, regueros que el brillo de la luna convertía en ríos navegables de miel blanca, a lo largo de laderas desnudas, rodeadas de piñales, jaulas de troncos en los que loqueaba otra vez el viento enfurecido y saltaban las sombras de las ramas igual que fieras acoquinadas por el cuerear de los vejucos. La noche como ver el día. Soledad de espejo grande. Humo de vegetación por el suelo rocoso. Ardillas con salto de espuma de chocolate en la cola. Topos con movimientos de lava que antes de enfriarse quieren perforar la tierra y tontean aquí y allá. Parásitas gigantes de flores de porcelana y algodón de azúcar. Las pinas de los pinos como cuerpecitos de pájaros inmóviles, pájaros exvotos petrificados de espanto en las ramas siempre convulsas. Y el constante quejido de la hojarasca arrastrada por el viento. Tristeza de luna fría, buida. La luna del argenio. El camino se perdía en la jaula de troncos alfombrados de pino seco, para reaparecer más adelante, ya en el agarrón de la bajera, picado de hoyos de tartusa y en un temblor de luces retaseadas por ramas de árboles bajos que caían sobre los jinetes con sonar de agua revuelta a chipotazos. Cuesta abajo, después de las llanuras alfombradas de pino, volvía la vegetación pesada, continua, compacta, formando largos túneles por donde el camino, visible apenas, simulaba el cuero de una culebra. El macho sacudió la cabeza al sentirse salpicado de goterones de luna blanca. Agujeros redondos, mosquetas friolentas grandes y pequeñas, perforaban la penumbra esponja y sapo del cerrado toldo de ramas sobre ramas que iban recorriendo. El caballo se barrió las zancas con la cola, al sentir los rociones de la luz caliza, cola de pelo corto que dejó en alto para soltar aire y estiércol. Parpadeó el coronel con aquella jarana. Pleito de arañas parecían las manos del subteniente bajo el juego de luces y de sombras. El coronel se frotó las narices. El subteniente rechinó los dientes. La luz y la sombra le despertaron la picazón de la sarna entre los dedos. Sierpe Castilla. Gritó el subteniente. Hágale la cruz si tiene co-o-o-ostras. Nos viene luceando. Así parece. Coqueala más encima con tus grillitos. Ni mala y lumbrosa. Ni mala mala. Crecies. Pues tal vez que lo sean se fue diciendo él mismo, tal vez que lo sean, secundino musus. Pero lo mero cierto es que la sierpe de Castilla tuertea a las bestias, empioja a las criaturas, enturnia a las mujeres, vuelve más tapias a los sordos y al prójimo que tiene costras, si no le hace la cruz a tiempo, lo abodoca. La sierpe de Castilla se quedó espejeando sus goterones de luz en un igorio de puntitos negros, sin más realidad que la apariencia de movimiento que le daban las partículas de luna desgranadas entre las hojas del oscuro túnel de ramas garchonas agitadas por el viento sobre los jinetes, y el camino siguió culebreando bajero, cada vez más angosto, sólo para dar paso a una bestia, por entre rocas blancas rayadas de negro por las sombras oblicuas de los troncos de los pinos que a todo espacio lucían celásticos y afilados, con un mechón friolento en lo alto. Los jinetes cerraron los ojos al primer tapujazo. Los cerraron de instinto, pero ya los tenían abiertos, de afuera los tenían. Hechos echar filo con los machetes y bala con las pistolas y huir, porque el hombre valiente también huye, a tiempo se les hizo patente que eran los troncos de los pinos proyectados por la luna en litones de sombra, los que les iban cruzando la cara a tapujazos, y sólo medio ladearon el cuerpo para defenderse de aquella relampaseadera vistosa. Los rayos de luna que pasaban entre tronco y tronco, por las pinadas, brillaban en el pelo prieto del macho con el lucimiento de las sombras de los palos que rayas negras se estampaban en la camisa harinosa del subteniente musús. Aire y tierra, al avanzar los jinetes, parecían irse alforzando en pliegues luminosos y oscuros, parpadeo en el que piedras y sarespinos daban brincos de saltamonte. En la luz y no en la luz, en la sombra y no en la sombra, los jinetes y las cabalgaduras se apagaban y encendían inmóviles, y el movimiento. Al tapujazo en los ojos, sensación de golpe de tiniebla vacía, de cosa vaga y existente, seguía el disparo a quemarropa del luzazo, y el golpe de luz, el otro tapujazo de sombra. Y el coronel no iba para diviertas. Iba Gran Bravo. Gran Agro iba por culpa de la patrulla que donde que los alcanzaba. No vieron disolverse los hotales, al entrar el templadero, por ir pescueceando la luna y ahora a través de aquella trama encajolada de luna y sombra de los piñales, en que el macho y el caballo parecían cebras rayadas de plata y el subteniente, vestido de mantadril blanco, volatino presidiario de traje a rayas negras, tampoco le pusieron asunto a la penumbra de moho tierna y transparente en que venas de chiribisco se iban volviendo monte entre los palos, mal desacarcaer en la espesura se hizo sombra impenetrable, como si su existencia vegetal sólo hubiera sido un paso entre la luz y la tiniebla profunda. El viento latillaba en lo hondo, mientras en los bosques aún alumbrados, los conacastes solemnes, los corpulentos y olorosos cedros, las cedras de tan viejas con nube de algodón en los ojos, los capulines, los ébanos, los guayacanes, sacudían, acercándose más y más unos a otros, hasta formar todos juntos murallas de cáscaras y nervaduras, raíces fuera del suelo, nidos viejos, abandonados, paxtes, polvo, venterrón y tramos de oscuridad indefinible, bien que al faltar la luz por completo sólo quedara de aquel movimiento de cuerpos inertes una ligera mazón blanca, venosa, y más adentro, una auditiva sensación de mar embravecido. No se veía nada, pero ellos seguían avanzando, como algo fluido, inexistente, sobre ruidos de derrumbe y bajo aguaceros de hojas pesadas como pájaros anfibios. De vez en vez les sorprendían golpes de ramas bajas o caídas que al rozarles la cara les dejaban la impresión de araño de agua. ¡Macho! ¡Macho! La voz del coronel apagaba el silbido del subteniente Musuz, que más que silbidito era la punta de su respiración de huisquilar humano que iba buscándose caminó con la guía de su alentar. Una rama quiso arrebatarle el sombrero. Musuz ahogó el silbido, y protestó al rescatarlo. ¡Jueí, Padlo Ingrato! ¡A la babosa se quiere quedar con mi sombrero, Jaimás! Los huesos echan fuego de noche, en el campo santo, pero la claridad que venía en contra de ellos, a tientas, en medio de una preciosa oscuridad, más parecía luminaría del cielo olvidada allí desde el principio del mundo. ¿De dónde les llegaba aquel resplandor de caos? No lo sabían, no lo averiguaban, y no habrían sabido si no ven esplender ante sus ojos un árbol del tamaño de un encino que alumbraban millones de puntitos luminosos. Musuz se le apareó al jefe para decirle, ¡Vea, mi coronel, la brama de los gusanos de fuego! Y, pero por todo hablar, se le jugó en el pescuezo de pellejos palúdicos, la manzana picuda, como huevo de surcir medias, y solo chistó un ¡Vea, jefe! Prendidas a las ramas más altas las hembras llamaban a sus amantes de ojos cíclope, paseando sus farolitos encendidos, millones de ojos de luz en la noche inmensa, y los gusanos avivaban sus faros diamantinos respirando con todas sus fuerzas de machos calientes y se ponían en marcha desplazándose como sangre de azulado resplandor de perla, hacia lo alto, por el tronco, por las ramas y ramitas, las hojas y las flores. Al acercarse los gusanos que seguían avivando sus faros con su respiración codiciosa, las hembras encendían más y más sus nubiles fulgores, coqueteándoles por los mil movimientos de una estrella, luces que después del encuentro nupcial se iban amortiguando, hasta quedar de toda aquella luminaria una mancha opaca, el resto de una vía láctea, un árbol que se soñó lucero. La luna les dio otra vez de alta. Asomaron al borde afilado de un cráter del tamaño de una plaza. Una gran plaza vacía. Las rocas, ligeramente anaranjadas, reflejaban en la telita de agua y luna que como espejo las cubría, masas oscuras que igual que manchas misteriosas se movían de un lado a otro. Pero el corazón del templadero, a donde, por fin, enfilaban por un resto de camino que más parecía cauces y lachado de rollo invernal, encerraba otros secretos. Como por encanto cesaba en el interior de aquella gran taza rutilante, el ruido de cuatro leguas de hojas sacudidas sin descanso por el ventarrón, y se escuchaba el tintineo de las lajas que cantaban bajo los casgos de las cabalgaduras. Uno que otro garro huía a su paso por entre natosidades secas de hojas atrapadas en telarañas color de humo. Los garrobos dejaban ruido de raspón de nadadora en seco. Vivas y inudas, se veían las huellas de algún tigrillo en la rinconera del atajo que los precipitó hasta el fondo del templadero. Sombras misteriosas, lajas cantantes, ambiente en el que se podía hablar sin desgañitarse. Y allí acampan a dar tiempo a los hombres montados que formaban el grueso de la patrulla, para pasar todos juntos por el corral de los tránsitos, a tomar ellos algo de lo que traían en sus tecomates café, chilate, guaro de olla y a refrescar las bestias humedantes, sudor contra sereno, siestas, que venían muertas de cansancio, no reviven las dos a un tiempo y pegan regresen tal, tan de repente, que poco faltó para que los escupieran por las orejas y los dejaran mordiendo el suelo. A la distancia de un tiro de piedra, atravesado en el camino del haja cantante que cruzaba el templadero, se veía un cajón de muerto. Su maiquina. Alcanzó a decir el coronel, al dar la vuelta el macho y barajustar de trepada coleado por el caballo piligüe que no obedecía rienta, porque el subteniente a dos manos quería hacer fuego sobre el cajón de muerto, al ganar el borde que coronaba el fondo del templadero, con un mauser, si el coronel, que iba colgado de la pistola sobre la ondulante respiración del macho que ya era solo eso, una respiración prieta que trataba de salvarse, no le grita a tiempo que no disparara. El torrente de hojas sacudidas por el viento les pegó la cara, los sumergió enseguida. Más ahora un paso de la desolación del templadero, en que se habían sentido desnudos como para la muerte, que consolador aquel oleaje verde, rumoroso, rumiante, ensordecedor, que iba vistiéndolos, aislándolos, protegiéndolos. Hojas en los tallos, chillidos de micos con cara al gente, tensos saltos de fieras, caída de bolidos con los tendones sangrantes de luz, estrellas fugaces que viaban en el cielo como pollitos perdidos en la inmensidad, guachivilines que se desplomaban en seco, como suicidas supremos, colapso de una voluntad vegetal que ya no quiso resistir más tiempo la embestida del viento. El que huye de un peligro y encuentra una multitud y se mezcla entre todos y sigue avanzando con los miles y miles de seres que se mueven, se siente tan seguro, como el coronel y secundino, al salir del templadero y desembocar en el torrente circulatorio del viento que leguas y leguas a la redonda sacudía cielo y tierra. Bagoso, no ves que están peleando muerto. Fue todo lo que oyó el subteniente y por eso no mandó la bala. Corrían. El viento les cerraba los ojos, les abría la boca, les dilataba las narices, les enfriaba las orejas. Corrían materialmente hecho pescuezo con el pescuezo de las bestias, para oponer la menor resistencia, y porque el contacto con el animal sudado, vivo, hediondo a costal de sal, les deparaba una vaga seguridad de compañerismo en aquel riesgo. Y no se detuvieron hasta llegar a la cumbre, en la flor cimera de la cuesta cuya raíz la fatiga y la memoria les recordaba muy profunda. El coronel Godoy se desanudó el pañuelo que traía al cuello, húmedo de sudor de pelos, para limpiarse la cara. Musuz dejó caer los párpados para no ver la lechuza que le había quedado enfrente. La luna le bañaba las alas de lechuga rileteadas de venitas de corazón de plátano. Maragüero, trigueño, lechuza y cajón de muerto. Le gritó la sangre. Mi coronel y, dijo Musuz, sin mover los labios, tuyido de palabra y de mandíbulas. Y Godoy le contestó en el mismo tono y sin mover la boca. Mi coronel y, ahora sí, verdad y, mi coronel y, la vela del muerto de los cuatreros y, ahora sí, verdad y la vela del muerto de los cuatreros y, y ya no ponen muerto, sino cajón. Se han vuelto precavidos. Antes, para que vos veas, un baboso sacía el muerto sobre un petape, y hasta le ponían las cuatro candelas. Pero ahora descubrieron que era mejor sólo el cajón, así la gente no sigue camino al ver el cajón de muerto, y ellos pueden arrear el ganado robado, con el camino libre de allí para adelante. Mi señor coronel como que despenó a un tal apulinario chijoloy, que siempre hacía el difunto, porque era impedido y no podía andar robando. ¿Y lo conociste vos? Me lo contaron con pelos y señales. Fue después de cuando usted le pudo al cacique de Ilón, y ahí sí que estuvimos ansinita de la muerte. Sólo porque no le faltó la sangre fría para sus disposiciones, que contamos el cuento. Vea que entrársela a sus tierras montañosas a ese cacique que era embrujado de conejo amarillo y desmocharle la gente, mientras él andaba lavándose las tripas en el río. En menudo vi que caíban los pedazos de los indios, cuando la montada les cayó encima. Los seis años hace ya y sólo de eso se habla. Y este siete aprontó el coronel. Llevo la cuenta, porque según los iscorocos, los brujos de las luciérnagas, a quien también hicieron picadillo, me tienen sentenciado para la rosa se última. Este año me toca morir chamuscado, según ellos. Ya palmando yo este año, que vayan a la mierda. Apulinario chijoloy fue el último muerto que usted muerto dio el tiro. Reconozco que ese me lo volé tapamente. Lo agarré boquero, desde un bordo del camino, y a la sombra de un matorral grande que mordía un despeñadero, que fue por donde me resbalé para escapar antes que llegaran a vengarlo sus compañeros. El pobre estaba haciéndose el muerto sobre una chiva barbona, entre cuatro candelas, una ya se había apagado. Tiré de prisa, por miedo a que se apagaran las otras tres candelas. Solo medio se encogió a recibir el balazo. Y la patrulla que no aparece. Y no hay más que esperar, porque sería peligroso, imprudente, volver al camino sin refuerzo de tropa. No hay gente más dragada que los cuatreros, y listos que son, son relistos, el peligro afina a la gente, le afina el oído, le afina el ojo, la hace casi adivina de lo que le conviene y no le conviene. Flor o Júpiter, los cuatreros tienen las del león, las del tigrillo, las de la culebra, las del viento en los matochos. Por estar conversando, oyeron pasos de bestias cuando tenían los bultos enfrente, sobre ellos, ya para agarrarlos. Se les fue la ola. Corrieron a la bestia que habían apersogado cerca de allí, para que se refrescaran el hocico en la humedad del monte y algún sácateles matar el hambre, a gigolón en que el coronel arrancó con el cabestro la mata en que tenía amarrado el macho, y el subteniente reventó el lazo de supersoga. Era la patrulla. Los diecisiete hombres de la montada enharinados de tierra y de luna. No hay como un hombre montado. ¿Quién dijo algo contra eso? Montado, ya sea para la guerra, ya sea para el amor, no hay como un hombre montado. Ese pensamiento se le atravesó por la mollera el jefe de la expedicionaria, coronel Gonzalo Godoy, cuando al frente de sus hombres, tomando el mando de las fuerzas, dispuso que se desplegaran en plan de ataque envolvente. Avanzaron a galope, deseosos de probarse con los cuatreros. Para sacudirse el frío en la murría, no hay como una asamblea de balazos. El ruido torrencial del templadero los apeñecó y desembocaron todos juntos en el sitio en que se encontraba atravesado el cajón de muerto. La luz lunar afilaba las aristas del trágico muelle de madera sin pintar, a la rústica, madera blanca de pino que al devolver la claridad lo rodeaba de un halo de esplendor. Parte de la patrulla había quedado a la entrada del templadero, al mando del subteniente Musuz, para evitar un ataque por sorpresa. Todos eran oídos y ojos. A Musuz se le secó la saliva. Quiso soltar uno de sus ralosos chisquetes de subteniente de línea, y solo logró lanzar un poco de aliento roseco. Desde lo alto, el subteniente y sus hombres veían lo que pasaba en el fondo del templadero, como en una plaza de toros. El coronel se apeó del caballo y aproximóse al féretro, seguido de la tropa, todos arma en mano, apuntando, ya solo para disparar. Con el camión de la pistola, el coronel golpeó la tapa del cajón, imperiosamente. Nada. Estaba vacío. Lo que él había dicho a sus hombres. Vacío. Un nuevo ardido en los patreros para robar ganado, sin comprometer a ninguno de la partida a hacerse el vivo, haciéndose el muerto, para resultar de veras muerto por hacerse el vivo. Don Chalo volvió a golpear el cajón con el camión de la pistola, imperiosamente, ya con más coñanza. Nada. Vacío. Golpeó de nuevo y nada, nadie respondió. A una orden del coronel, que a veces mandaba con los ojos y la cabeza, dos soldados se acercaron a destapar el cajón. Solo el jefe se quedó en su puesto, los demás echaron pie atrás y por poco corren. Dentro del cajón había un hombre vestido de blanco, con el sombrero de petate en la cara. Un chorro de sudor frío le bajó al coronel por la espalda. ¿Quién era aquel hombre? Las piedras anaranjadas reflejaban caballos y jinetes, solo que sus sombras regadas como tinta de tinteros negros, no parecían quedar en la superficie, sino penetrar la piedra. El coronel le apartó el sombrero de la cara con el camión de la pistola, y el que ocupaba el cajón, al recibir la luna en plena cara, abrió los ojos, levantóse asustado y saltó fuera de la lúgubre canoa. El coronel volvió a quedarse en su puesto, no sin haber reculado un paso, fuera a ser alma de la otra vida, se le estaban reviviendo los muertos, y sin perder tiempo, mientras amenazaban que aún no sabía quién era, ni siquiera si era humano, con la pistola, amenaza que en abanico y repartía a sus hombres para que se acercaran, le preguntó. Alma de esta vida o de la otra y, carguero, señor respondió la voz de su esada de un hombre que acababa de despertar y sentía acabamiento de hambre. Al percatarse el coronel que no trataba con uno de sus muertos, se sintió parado en sus zapatos, y seguro de lo que hacía, inquirió. ¿Carguero de qué? De ese cajón que lo fui a traer al pueblo. Decir la verdad o te destapo los sesos y, decir que soy carguero y, decir yo, pues. Fui al pueblo a mercar el cajón para enterrar al curandero que falleció ayer, aquí arribita, en el corral de los tránsitos. La patrulla se había ido acercando. El indio con el sombrero en la mano, los calzones blancos arriba de la rodilla, las camisas blancas de mangas cortas, parecía de piedra bronceada. Me horqué el cajón y me vine ligero. Por aquí me entró el sueño. Me acosté a dormir. Como llevaba el cajón me metí adentro para estar más seguro. Por aquí hay mucho cochemonte, mucha cazampulga, mucho animal perjuicioso. Ese cajón de muerto y voz, son seña de que por aquí se están levantando ganado ajeno. Puede ser, pero no por mí ni por el cajón de muerto. Los cuatreros no nos quieren a los indios, somos razas de chuchos miedosos, dicen. Pues por eso te metieron allí a la fuerza, porque dijeron, si se pierde indio no se pierde nada. Es el punto, y echa el resto de lo que vos sabes de los cuatreros que aquí puerteando deben andar, o te vas metiendo de nuevo al cajón. En el costillaje del indio, pintado en la camisa lamida de luna y frío, se apuñaba el cañón del revólver del coronel Godoy que lo hizo rocular, casi lo bota, hasta el féretro de pino. Habla, porque entendés bien Castilla. Yo no voy a ocupar el cajón que es del curandero. Si querés me matas y me enterras aquí, pero no en el cajón del curandero, porque entonces me va peor en la otra vida. Si me vas a echar bala, manda que el cajón los lleven al corral de los tránsitos. ¿Y quién te va a recibir el cajón? ¿El muerto? Y, el coronel chanceaba, seguro de que el indio no era más que una treta de los cuatreros que era de lo negado que anduvieran por allí. Sus bromas en ocasiones parecidas le habían servido para averiguar la verdad. Y el muerto te abrazará y te dirá, Dios te lo pague que me trajiste la última mirada, y si es pobre puede que esa mirada sea el último estreno que haya hecho a la medida, porque estoy seguro que te dieron la medida. Sí, señor, y me recibirán la caja los que están en el velorio. La caja. La caja se le hizo un cajón flamantemente acabado, barnizado por fuera y forrado por dentro. Pero eso que vos llevas es un simple y vil cajón de pino. ¿Y quiénes hay en el velorio? ¿Mujeres y hombres? Hay más mujeres. ¿Y se murió? ¿De qué se murió? ¿Lo mataron? De viejo se murió. En todo caso, antes de darte tus balazos, vamos a averiguar si es cierto lo que decís. Te vas a ir amarrado con mi segundo, el subteniente Musuz, y cinco hombres. Si no es cierto, si no estás mintiendo, lleva en orden de meterte en el cajón, cerrarlo, pararlo en un árbol y fusilarte encajonado, ya solo para echarte el hoyo. El carguero levantó el cajón, como el que nace de nuevo, se lo puso a la espalda y andando, más corriendo que andando para alejarse de aquel hombre cuyos ojos arcos brillaban como cristales con fuego. La patrulla fue tras él por el cresterío de peñas que rodeaban aquel interior volcánico y de allí, según órdenes de Godoy, el subteniente Musuz marchó con cinco de la montada, los más amargos, hacia el corral de los tránsitos. El carguero, inútilmente amarrado de los brazos, con el cajón de muerto a Mecapal, iba adelante. Se perdieron en el rumor de las hojas nueve la nana, madre de los tecún, parecía salir de muchos años y trabajos. De años sucios de chilate de maíz amarillo, de años blancos de atol blanco con granos de lote, uñas de niños de maíz tiernito, de años empapados en los errores rojos de los púliques, de años tisnados de humo de leña, de años destilando sudor y dolor de nuca, de pelo, de frente que se arruga y abolsa bajo el peso del canasto cargado en la cabeza. Encima, arriba, el peso. Años y trabajo pesan en la cabeza de los viejos, hundidos de los hombros, vencidos hacia adelante, con un medio doblez de las rodillas que los mantiene como si fueran a caer arrodillados ante las cosas de su fervor. La nana, madre de los tecún, la vieja yaca que siempre andaba con la mano color de palo quemado sobre el estómago, desde el embrujo de grillo que le dio aquel hipo mortal, chocó los ojos chiquitos de culebra contra la sombra húmeda del aire, al asomar con la otra mano la echó un decote encendido para mirar quién o quiénes llegaban a la madrugada. Pero no vio nada. Se hizo a la puerta con una masticación de palabras. Había oído llegar gente de caballo. Los muchachos, sus hijos y sus nietos, ya no estaban, pues. Pronto la rodearon varios hombres con armas. Traían al acercarse al rancho, las bestias de la rienda. Descalzos, vestidos al desigual, pero todos con correajes de soldados. Señora, nos va a dispensar dijo el que mandaba, no otro que Musuz. Podría decirnos dónde vive el curandero, es que tenemos un enfermo que está bien grave, es muerto si no le ve el hombre ese. A prudente distancia habían dejado en lo oscuro al indio con el cajón, custodiado por un tal Benito Ramos. Aquí lo pueden ver y, contestó la anciana, algo refunfuñando, volviendo la lumbre de la chondecote hacia el interior del rancho, donde veíase el cuerpo del curandero mismamente tendido en el piso de tierra regada con flores silvestres y ciprés para dar el huele. Musuz, que en todo lo que podía imitaba al coronel Godoy, servilismo simiesco de criado, avanzó hacia el cadáver del curandero y le dio un puyón por el ombligo con el extremo de su revólver. Solo la camisa de trapo viejo se dio y se le vio el pellejo de la barriga hundido. ¿Y de qué dice que murió? preguntó Musuz, temeroso de que también fuera a levantarse del suelo, como el indio se levantó del cajón. De viejo y, asentó la anciana, es el peor mal la vejez, mata seguro. Y usted como que está mala, entonces y, de vieja si asentó nuevamente la anciana, haciéndose tantito para adentro solo ella, sin meter el achón de escote, por temor a que los de la montada dispusieran examinar el cuerpo del curandero que el calistro, al sacarlo arrastrando por las piedras, dejó como santo Cristo. Calistro, el loco. Ya no está loco. Volvió a sus cabales mediante la piedra de ojo de venado. Fue suerte doble. Suerte porque se compuso al solo alojarle las sienes y la mollera con la piedra de pepita de ojo de venado. Y suerte porque se pudo ir con sus hermanos antes de que llegara la montada. Peor si se le trepa a la cabeza la gana de beber chocolate con sangre. En todo pensaba la nana de los tecún, sin desatender las visitas, con el achón de escote siempre afuera, para evitar dificultades, casual fueran a ver que el muerto no era muerto, sino matado. Se los llevan a todos amarrados, sin esperar respuesta ni manceba. Pues, hombre, ahí ven ustedes y titubeó el subteniente Mususa en dirección a sus hombres, rascándose la cabeza que le asomaba bajo el sombrero como coyolón grande con pelo, porque no dejaba de resmolerle que el carguero se salvara del fusilamiento que le tuvo ordenado el jefe. Meterlo en el cajón de muerto, cerrarlo, pararlo y fuego. El indio entró arrastrando el cajón, mientras la patrulla salía del corral de los tránsitos a reunirse con el coronel Godoy en el templadero. Después de Mususa, al despedirse tuvo tiempo de ser un poco el coronel en sus palabras y modales, pues dijo que el cajón era el extremo de pomada del curandero. Cada soldado certó a su bestia y arrancó de priesa, apenas si tuvieron tiempo de recibirle a la nana unos cigarros de Tusa que se atrancaron a la boca sin brasa, salvo el Benito Ramos que tenía el pacto con el diablo de que cuando le llegaba un cigarro a la boca, solo se le prendía. Hombre de los más raro. Se tragó un pelo del diablo. Ese fue el pacto. Y se puso seco, seco, el pellejo color ceniza, los ojos negros color carbón. Lo concebido fue que el diablo le dijo que iba a saber cada vez que lo engañara a su mujer. Y no lo supo, porque la mujer lo engañaba con el diablo. Una mujer hermosa, ver carne blanca, ver trenzas largas, ver unos ojos que tenía color negro de frijolitos fritos con manteca bastante. Para el desayuno esa mujer. Por sus ojos. Los jinetes se internaron en el lenguaje de las hojas de alopando uno tras otro. El camino bajaba precipitadamente. Fortuna. Porque así, pronto estarían en el corazón del templadero, para dormir un rato. En la oscuridad, traicioneras plantas espinosas, de esas que el viento no mueve, que son como cadáveres de árboles insepultos, les arañaban, menos al Benito Ramos que con sus ojos de carbón veía de noche. Venía atrás. Venía o no venía atrás. Siempre andaba a la retaguardia. Era la cola de la montada. Y más malo que Judas. El cielo iba cebándose de estrellas. El bosque se extendía como una mancha negra. Así lo veían a su pies, al ir volteando el camino que bajaba, entre precipicios, del corral de los tránsitos al templadero. Los resoprones de las bestias, catarros de madrugada, el aullido lejano de los coyotes en dulce de luna, las ardillas que no parecían ruer sino ruer soñando cosas alegres, los alargados ruidos de las aves nocturnas al dar en los palos entre la maleza de rumor castigante. Iban ya en el bosque. La luna había caído en una lenta luz podrida en un cielo abombado, lloroso de relente. Los jinetes alojaban su estar presentes en una falta de movimiento que los hacía ausentes hombres de moho, pellejudos, color de huevo cuero. La goma del cansancio y el desvelo. La goma del caballo. Temblor de palos trepones por donde el cielo baja de rama en rama, fresco de luceros, a los regatos de quebrados espejitos que luz líquida aparecían entre los peñascales. Con aflicción de cucaracha, así iban los que eran más amargos que el giote, dejando que las bestias se hundieran, bien metida la cabeza hacia adelante y el trasero hacia arriba, en la bajada que cada vez se hacía más pronunciada, a tal punto que ellos tenían que abrirse para atrás, echados, materialmente acostados sobre la montura, de eso que la tenedora les tocaba el sombrero. Olor a trementina de ocote en la palpitación avisposa de la atmósfera agitada por el susurrante mar vegetal del templadero. Ahogo de somerios de azufre en que parecían flotar enfermedades, desoyaduras de animal castrado, ojos de sapos. Iban amareados por todo. Por la bajada, por el cansancio, por el desvelo, por la trementina penetrante y por los chicotazos del aire bravo que a veces pasaba solo y a veces con hojas de navajuda. El primer indicio fue un olorcito a monte quemado, apenas perceptible, pero evidente para avivarles la corazonada de lo que les comunicó el Benito Ramos, antes de agarrar el regreso. Y no hablo más porque no era el Benito hombre de muchas palabras, o quizás por no afligirlos. Eso tiene de bueno hacer pacto con Satanás. Saber las cosas antes de que sucedan. Vean, el templadero, muchachos dijo les Benito Ramos en el corral de los tránsitos, pues hagan de cuenta que es un embudo, un embudo gigantesco de peñas de losa vidriada. El huracán es de lo bravo, pero allí se calla. Puede ser más bien que no penetre, que no baje no sea que enviuden las nubes, que enviuden las hojas, que enviude todo el embrerío de cosas que el huracán preña. Y hasta uno se asusta, tras andar en el raudal encaprichado de los palos frondosos que ensordecen, cuando casual asoma al bordo del embudo, donde no se mueve nada, ni una brina. Paz en medio de la tormenta. Calma en medio de la tempestad. Sosiego en medio de la mayor tremolina. Como si de un palo en la cabeza lo dejaran a uno sordo. El templadero, ya bajaron ustedes al fondo, es una cueva en forma de un embudo, no bajo tierra, bajo el cielo. Allí la oscuridad no es negra, como en las cuevas subterráneas, es azul. Y ahora, escúchenme, sin hacerme preguntas, porque ya saben que digo lo que tengo que decir y nada más. En el fondo del embudo se ve el coronel Godoy con sus hombres. Está ahumando puro. Tiene ganas de comer sopa de verdolaga. Pregunta si habrá por allí. Alguien contesta que puede ser peligroso. Mejor comer lo que va en el bastimento. Solo hay que calentarlo. De ninguna manera, dice el coronel, permito que hagan fuego, comeremos el bastimento lado y llevaremos verdolaga para hacer sopa en el corral de los tránsitos, mañana. No es malo que quiera comer verdolaga. Lo malo es que se le haya antojado comerla en aquel lugar, donde no hay, seguramente, y que enseguida haya tenido miedo de juntar fuego, de que sus hombres juntaran fuego para calentar café, cecina y pistones, que estaban fuera de las arganas y que debían comerse fríos. La verdolaga es alimento de muertos. Es una suave y verde llama de la tierra que penetra de claridad alimenticia la carne de los que ya van para el suelo a dormir lo eterno. Cuando un hombre anda en peligro, como el coronel que está sentenciado a la seúltima rosa, quiere comer verdolaga es mala y guaro. Y mientras esto sucede en el grupo de los soldados y el coronel, las bestias cercanas a ellos sacuden las orejas y remueven las colas, dando un casco con otro, como si dormidas fuesen alejándose. Los animales se van de los lugares de peligro en aparentes sueños que ellos tienen en la cabeza. Pero como su instinto no llega a inteligencia, allí se quedan. Mientras esto sucede en el fondo del embudo, el coronel, sus hombres, el bastimento, las bestias remolonas, alrededor del embudo se van formando tres cercos, tres coronas de muerto, tres círculos, tres ruedas de carretas sin ejes y sin rayos. El primero, contando de adentro a fuera, de abajo para arriba, está formado por ojos de buhos. Miles y miles de ojos de buhos, fijos, congelados, redondos. El segundo círculo está formado por caras de brujos sin cuerpo. Miles y miles de caras que se sostienen pegadas al aire, como la luna en el cielo, sin cuerpo, sin nada que la sustente. El tercer círculo, el más alejado no es el menos iracundo, parece jarrilla hirviendo, y está formado por incontable número de rondas de isotales, de dagas ensangrentadas por un gran incendio. Los ojos de cerco de los buhos miran al coronel fijamente, clavándolo, hasta donde alcanzan el número, poro por poro, igual que el cuero de una res, sobre una tabla gruesa que destila suero hediondo. Los brujos del segundo cerco miran al coronel como un muñeco de tripas, jeribonza, dientes de oro, pistolas y testículos. Caras sin cuerpo asomadas a tiendas de cuero de venada virgen. Sus cuerpos los forman las luciérnagas y por eso, en invierno, están por todas partes, brillando y apagando su existir. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis rosas le han contado al coronel, y la séptima, dentro del templadero, será el fuego de buho poco a poco, después de la helada, aparecerá el argenio y después del argenio el fuego de buho dorado que lo quemará todo con su frío. Lo primero que sentirán los hombres que acompañan al coronel Godoy, es molestia los lóbulos de las orejas. Se tocarán las orejas. Se las rasparán. Se pasarán, confundidos y en el ansia de botarse la molestia, la mano derecha hasta la oreja izquierda y la mano izquierda hasta la oreja derecha, hasta quedar así con las manos cruzadas una en cada oreja, rascándose, hurgándose, casi arrancándoselas, por la picazón del frío, hasta quebrárselas igual que si fueran de vidrio. Unos a otros se verán salir de lado y lado chorros de sangre, sin atender mucho a tal visión, porque estarán arrancándose los párpados, también cristalizados, quedándose con los ojos desnudos, abiertos, quemados por el fuego de buho dorado. Y enseguida, tras soltar los párpados, como pedazos de ombligos con pelos, se arrancarán los labios y enseñarán los dientes como granos de maíz en mazorcas de hueso colorado. Sólo el coronel, clavado por o por poró en una tabla por los ojos de los budos, que seguirán mirándolo fijamente, quedará intacto, con sus orejas, sus párpados, sus labios. Ni la ceniza del puro se le caerá. Manos de tinieblas grimiendo dagas lo obligarán a suicidarse. Pero sólo será su sombra, un pellejo de sombra entre los isotales. La bala se aplastará en su cien, caerá al suelo, pero otras manos oscuras levantarán el cuerpo, lo montarán en su cabalgadura y empezarán a reducirlo con la bestia y todo, hasta que tenga las proporciones de un dulce de colación. Los isotales, en cerrado movimiento, agitarán sus dagas rojas de incendio hasta las cachas. El subteniente musud marchaba a la descubierta. El olor a monte quemado era tan fuerte que se detuvo un momento. Otro de sus hombres gritó. Han sentido mucha agua entre los que van humado. Cerca y lejos se oyeron las manotadas y los sombrerazos de los que se pegaban en los trapos, para botarse las chispas, si es que se iban quemando. Y entre un turbulento mar de aire dulce, escucharonse las voces en ronron. No soy yo y, no es conmigo y, no somos nosotros y, viene de frente la dentina quemado y, yo traiga una chenquita en la boca, pero apagada y, ¿quién se va a andar quemando con un cigarro pinche en esta oscurana que moja y, solo que agarrara fuego el agua y, vamos, que destilamos agua de sereno y, y no me apeo a ser mi necesidad y, si vieran las chispas, solo el encia si, o el encia la que vos vas a dejar allí. Y, remedó a alguien, al tiempo de oírse una bestia que se detenía y un hombre que se apeaba y pujaba. La huelencia, sin embargo, ya era fuego en el aire, fuego de rosa, de quema de monte. Y las voces ronroneras de los de caballo. Saber qué está pasando allá abajo y, y para peor si el jefe dispuso dormirse con el puro en la oreja y prendió fuego y, y como que está lloviendo en el templadero y, Dios guarda un incendio bajo el agua, el agua se quema y lo quema todo y, no y, es el aire y, son las hojas y, es el aire y, son las hojas y, las hojas y, el aire y, les aclaró de una vez. Al galope. Se miraron. Estaban. Estaban juntos, sudorosos, asesantes, como con calentura. Luz de vidrio vivo. Los ojos de ellos y los ojos de los caballos. Se desbandaron. Parecían subir la cuesta para abajo, tan ligero iban trepando, como basuras humanas en medio de lo mazón. Los isotales, dagas ensangrentadas. Lo mazón. Rienda se adera de llamas. Desertarse. La última voz de mando de musus pudo ser esa, de ser tenfilas. Benito Ramos se quedó entre los isotales. Las llamas no lo tocaban. Para eso tenía su buen pacto con el diablo. Dejó escapar la caballadura, después de botarle el freno. Soponcios de murciélagos que caían asfixiados. Venados que pasaban como postazos de cervatana. Avispas negras, hiriendo aguaro caliente, escapando de panales color de estiércol, sembrados en la tierra, mitad panales, mitad hormigueros. En otros de los cerros cercanos, bultos rastrojeros saboreaban el fuego que subía por todas partes del templadero. Llamas, en forma de manos ensangrentadas, se pintaban en las paredes del aire. Manos destilando sangre de gallinas sacrificadas en las misas mil peras. Los bultos sombrerudos, humadores de puritos picantes como el chichicaste, vestidos de jerga gruesa color negro, sentados sin apoyar las nalgas en el suelo, sobre los pies doblados como tortillas, correspondían al calistro, al eusebio, al Ruperto, al Tomás y al Rosotecún. Humaban parejo y hablaban en voz baja, pausada, sin entornaciones. Eusebio decía que alistro habló con el venado de las siete rosas. Desde bajo tierra lo apeló y le pidió que lo desenterrara. Y lo desenterró el eusebio. El venado le habló con voz de persona, así como nosotros, con palabras le habló. Eusebio, dizque le dijo el venadito, trep, 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 haciendo con su pata delantera izquierda un molinete como tirabuzón, para significar que estaba trepanando algo bajo la tierra y, mero encina no me dijo, me dio Eusebio tecún. Lo ciertamente cierto y verdadero es que al pronto de sacarlo yo del oión que lo tenía enterrado, se acomodó en una peña que parecía una silla. En el asiento y en el respaldo brotaron, al sentarse el venadito, flores cafés pringadas de blanco y empezaron a pasearse gusanos con cuernos y ojos verdes, unos rojos, otros, y otros negros. Chispeaba aquello de ojos de gusanos que fueron quedándose quietos hasta formar, entre el venado y el asiento y el respaldo de la silla, una tela de peluche bien peluda. Ya sentado, cruzó la pierna mismo que un alcalde mayor y sonriéndome, cada vez que se reía la luna le entraba en la boca y la alumbraba los dientes de copal sin brillo, y sonriéndome, parpadeó igual que si una mosca de oro se le posara en el párpado corazonero, y dijo, para tus saberes, Eusebio, esta es la seúltima rosa en la que yo debía morir y revivir, porque tengo siete vidas como los gatos. Fui uno de los brujos de las luciernagas que acompañaban al gasparilón, cuando la montada le dio alcance. Allá salvé la primera vez, seis salvé después, y en esta seúltima me tocó por tu mano, por tu mampuesta, por tu paciencia y tu ojo para esperar mi paso por la quebrada del cañal. Estuvo bueno. No me arrepiento de que me hayas matado. Reviví y solo para sacar de en medio al que también le llegó su seúltima rosa y, y este sí, exclamaron al mismo tiempo Calistro, Tomás, Uterto y Rosso o Rosendo, como le llamaban las mujeres. Los hombres le llamaban Rosso y las mujeres Rosendo. Claro que estuvo Eusebio cuidado de decir y añadió, el fuego seguía trepando del templadero. Sin decir más, el venado se rascó una oreja, la corazonera, me dio la mano, la corazonera, y echó a correr hacia abajo. Rato después, ya se vio el fuego y, y vos lo agarraste del lado corazonero, para doblártelo y, menos palabras, mucha, y más ojos, porque se nos pueden pasar, yo recién los dejé en el rancho consultándole a mi nana si era verdad que había muerto el curandero y, murmuró ásperamente Rosotecún. Una lluvia de postazos de escopeta fue la respuesta. Estornudaron las mecheras al mismo tiempo casi todas. Pon, 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 y se quedaron silenciosos, mirando el resultado, entre las dagas muertales de los isotales y las manos de las llamas, manos de misas mil peras. Se troncharon de los caballos a muchos de los hombres que desde el fondo del templadero trataban de salvar el pellejo, confundiéndolos con los hombres de Musuz. Estos volvieron de estampida antes de llegar al sitio en que estaban apostados los de Tecún. Si de todas maneras se iban a morir, mejor que sirvieran para que se cumpla la venganza por caminos de tierra colorada asombrados de piñales vastos. María Tecún diez de su lengua de bejuco, de su diente de leche de coyota, de la raíz del llanto arrancaban los derrumbes de sus gritos. María Tecún. Y María Tecún. Y la voz iba embarrancándose. María Tecún. Y María Tecún. Y los cerros acurrucados embarrancados de ecos. María Tecún. Y María Tecún. Y, pero el eco también iba embarrancándose. María Tecún. Y María Tecún. Y, y que se lo lleve el diablo. Dijo una mujer pecosa, de pelo medio colorado en largas y escurridiza trenzas, algo tan alta, flacona a ella. Nadie supo si estas palabras le salieron del pecho o de la camisa. Le salieron del pecho por lo descocido de la camisa. Más que descocida, rasgada. Y con un hijo en el bulto de la barriga, otro en los brazos, menudeo de manos de los que ya andaban prendiditos a las nahuas vueludas y los hijos logrados guiando la carreta de bueyes, se le fue al que era inútil, pero de lo inútil, inutilizado, para hacer leña achada, traer agua, campear animales, castrar colmenas y capar gatos. Acarrearon con todo lo que tenían. No mucho, pero tenían. De aquello de no querer dejar olvidado nada. ¿Y para qué se lo iban a andar dejando, si a ese hombre lo que le convenía era morirse? María te cu un 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 un. Y, María te cu un 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 un. Y, gritaba sin respiro el boi o yic, cansado de indagar con las manos, el olfato y el oído, en las cosas y en el aire, por donde habían agarrado su mujer y sus hijos. Rillitos de llanto le corrían, como agua de rapadura, por los cachetes sucios de tierra de caminos. Y seguía gritando, berrinche de hombres que se quedó criatura, llamándola, llamándola, con el pelo en el viento, perdido, sin ojos y ya casi sin tacto. Los fugos la trajeron con voces y risas fingidas como quien va a pisigüilito ahí, pies para que te quiero, se le botaron en dirección contraria. Pronto tendrían ante los ojos, en lo más varado de la sierra, allá abajo tumbada a la costa con la respiración aplastada por el mugido del mar Pacífico. Para por ahí iban ellos por un pedrogal que en verano era camino y en invierno, río. El agua baja de las montañas al mar, bien sana, bien limpia, bien buena, como el huaperío de gente que baja de la tierra fría a trabajar a la costa. Un reír de nube entre las pinadas que ya son pájaros de tanto pájaro de todos colores que tienen encima y por encima. Por encima los que les vuelan cerca. Pero agua y gente se hará ganean la presa de los terrenos costeros. Agua y gente terminan hediondos, fiebre con frío entre los tendones de los manglares, reflejos y vagosidades. Goyoyic se quedó parando la reja, sin respiración porque se ahogaba con el aire y tenía que respirar a ratos ligerito y a ratos dejar de respirar. Con el gran susto que le dieron al no encontrarlos, todavía los oyó, sentía astillas de nervios en los pulsos. ¿Hojas? ¿Aves? ¿Agua voladora? ¿Sacudón de tierra que lo meneó todo? Tumbando palos estaban. Y el palo más pequeño que por allí tumbaban a tierra, no lo cogían tres hombres a la abrazada, dicho por sus hijos. Y, María tecúo un o un o un. Y, María tecúo un o un o un. Y, se regresó a la casa llamándolos. El galillo le garraspeaba de tanto grito. Con las manos huesosas se aplanchó las piernas flacas. Temblequeando andaba. ¿Qué horas serían? Goyoyic era consagrado para saber las horas y en la frialdad del monte, bajo sus pies de viejo tamaludo de niguas, echó de ver que era ya bien tarde. Al mediodía, el monte quema. En la mañana, moja. Y se enfría, como pelo de animal muerto, en la noche. No seas ruin, María tecúo un o un. No te escondas, es con vos, María tecúo un o un o un. ¿Qué se sacan de eso, mucha? Mucha ojo. Mucha mis hijos. Y, se lo van a pagar a Dios, jodidos. Estoy harto de gritar, María tecún, María y la tecún. Contesten, mucha ojo. Mucha ojo. Mucha misi. El grito se le volvió llanto corrido. Y después de moquear un rato, y de estarse callado otro gran rato, siguió despeñando sus gritos. Parecen piedras que no oyen. Sin mi licencia se juegueron. María Yatecún, si te juiste con otro juida, devolvema a los muchachitos. Los muchachitos mireireíos. Se chipoteó la cara, se jaló el pelo, se hizo tiras la ropa, y ya sin alientos para gritar, siguió de palabra. Ni siquiera me dejaste la mudada nueva. Echa pan en tu maxtate con lo que haces conmigo, hija de puerca, desgraciada, maldita. Pero me las vas a pagar. Los cuerpos sin cabeza de los sacatón son testigos. Bajo un catre te pepenea tientas. Por mí no sos muerta. Hubieras muerto criatura. Por mí no te comieron las hormigas, como cualquier desperdicio. Berrabas en busca de chiche de tu nana. Tus manitas calientes la encontraron. Ancine me figuro, porque te quedaste callada. Pero lo fue pa' soltar más el llanto, un llanto que se fue volviendo de poquitos. Tu nana era una montaña de pelo helado. Y más duro chillaste al trepar buscando de la chiche para arriba. Se me imagina a mí, pues, que querías en tu inocencia hacerte algo a lo que le hacías cuando dormía, para despertarla con tus exigencias. Se me imagina a mí, pues, le buscabas la nariz, los capchetes, los ojos, la frente, el pelo, las orejas y no encontraste nada porque le habían llevado la cabeza a los tecún. India puerca, cualquiera, comportarte ancina conmigo que te pepene el tantello y te revivía sopelidos, como se revive el fuego cuando ya solo es una chispa. De la muerta, te arranqué como una iguanita sin acción. El lamento le zumbaba a Goyoyic, como ronron, en las narices chatas, sin hueso, con algunas picaduras de viruela. El penco y, ansina, es que me decís. ¿Verdad, María Tecún? Y, pues, el penco te llevó de la casa de los Zacatón retorciéndote del cólico y trajo del monte un zácate que te hizo vomitar la sanguaza que mamaste de una madre sin cabeza. Y enseguida el penco y, el penco es que me decís, cuando no estoy yo al frente. ¿Verdad, María Tecún? Y, pues, el penco te crió con una vejiga de coche que se colgaba al pecho, porque no querías coger la botella ni el posilio, como teta de mujer llena de leche de cabra terciada con agua de cal y de la que mamabas por un hoyito hecho con la punta de una espina hasta quedarte dormida. Los barrancos respiraban para adentro y en eso conocía Goyoyic su proximidad peligrosa. Iba andando, gimoteando, tiritando hacia su casa, de donde había salido gritando hace buen momento. Y al lado del penco creciste y de tu mano, el penco trabajó las cien britas, indias cara de mil babosas. Meis, frijol, ayotes, verduras, whisky lares. El penco engordó coches. El penco pidió limosna en las ferias para vestirte de valorio. Me horcamos hilera y aguja para remendar los trapos. Compré bestias. Y de tu mano de moneda con hueso que dejabas como una limosna más, entre mis manos, mientras dormíamos, el penco soñó ver, pero no veía nada, aunque te veía a vos, materializada en tu cuerpo. No me tenías en las manos, María Tecún. Y entonces, ¿por qué no mejor me embarrancaste? Me hubieras dado un empujón, al pasar por un barranco. Nada te hubiera costado. Y en la ceguera de la muerte, dado lo que te quiero, te seguiría sin impedimenta. Al otakuatzinan tuvieron sus hijos en el gallinero, desde bien temprano. Madrugaron los fulanos más que de costumbre. Ni se acostaron quizás. ¿Para qué se iban a acostar, si ya se tenían que levantar? La claridad los agarró con los bueyes uncidos, listos para pegar, y con todas las cosas que iban a cargar en la carreta puestas en el corredor en el patio. La piedra de moler, los comales, las ollas, un tonel vacío, un pastidor de catre tramado con tiras de cuero crudo, unos petates, la hamaca, las gallinas, un par de cochitos, guacales, piales, aparejos, redes, tamarras, suyates, un poco de mezcla vieja en una lata de fósforo de helado y helado doblada, calviva en un costal, tejes, láminas, el ocote, los tetuntes y los santos. La carreta chirrió en las piedras de la puerta tranquera, como si sus ejes sin encebar supieran que iban a echar pulgas a otra parte. El goyoyic tuvo en la cocina la evidencia de la fuga. Primero con un pie medio levantado para usar el dedo gordo, después con las manos fue buscando agarrar a los tetuntes. Esas piedras informes, como huehuechos de piedra, símbolo de la vida familiar por ser los docios de la tierra abuela, fieles al fuego, al comar y a la jarrilla de café, en cenizadas, quemadas, escamosas de yin, no estaban en su lugar. Y por el techo destertalado, se habían llevado las láminas, entraba el cielo. El peso del cielo sobre sus hombros de ciego, estando sin techo, le hizo sentir que algo grande faltaba arriba en la cocina. El cielo pesa como el agua en las tinajas. Sus hombros conocían ese peso. Se refugiaba en su casa, o en lugares techados, o bajo los árboles de los caminos, para que no lo tronchara el peso del cielo, atmósfera, nubes, estrellas, aves sólo conocidas por referencias y refranes después de soportarlo todo el día y a veces la noche, pidiendo limosna al descampado. Sus hijos destecharon la cocina y parte de la casa. La claridad de la mañana, para él era calor, se colaba en las habitaciones sin tejas, sin muebles y sin gente. Si el goyo yic hubiera mirujeado las mantas de los chilares arrancados de raíz, estropeados, pisoteados, el huisquilar por tierra con sus hojas fruncidas y vacío el rincón en que se mantenía el cofre de los medicitos conseguidos por él a fuerza de estar los días y los días con la mano alargada al pie de un amatón, en el recado del camino que va para Pisigüilito. Con la espalda desgastó el tronco cascarudo de la mate en que se apoyaba a pedir limosna, cuando no lo hacía en la misma orilla del camino, sin codijo arriba para estar más a la mano de los viajeros, aunque con peligro de ser atropellado por los patachos o el ganado en partidas. En verano se vestía de polvo, pero encayendo las primeras lluvias, el invierno lo lavaba, lo refrescaba, lo rejuvenecía, hasta hacerlo sentir su carne como humedad que traía reumatismos. El reumatismo hacía largos viajes por su cuerpo, largos viajes de invierno, destemplándole los huesos, añudándole los tendones, y casi terminaba rígido de tanto llevar agua. Desgastó el tronco cascarudo del amatón pidiendo limosna y las monedas que juntaba le servían para dar a los que creía suyos suyos, 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 techo, pan, ropa, y comprarle lo indispensable para el trabajo, herramientas y bueyes. Goyoyic sentía el aire de la noche como lluvia. El aire helado de la noche en la montaña es casi lluvioso. Las arboledas escapaban en el ruido viajero que producían sus ramas en el viento, como si también fueran fugas. Goyoyic se desplomó en las hierbas mojadas de sereno, doliente, echose el sombrero en la cara y se durmió. Las luciérnagas jugaban a las candelitas en la oscuridad. Si Goyoyic hubiera podido ver una sola de estas lucecitas verdosas, color de esperanza, que la alumbraban la cara picada de viruelas, reseca y sin expresión, como estírcol de vaca. Un guardabarranca se llevó a una selva en un trino. Un sensontle en un trino la regresó a su lugar. El guardabarranca con ayuda de pitos reales se la llevó más lejos, rápidamente. El sensontle, auxiliado por pájaros carpinteros, la regresó a las volandas. Guardabarrancas y sensondes, pitos de agua y pájaros carpinteros, chorchas y turpiales, llevaban y traían selvas y trozos de selvas, mientras amanecía. El ardor del sol despertó al ciego. Piedras grandes, espineras, pestañas de monte seco pasaban a distancia, pero él lo sentía en sus dedos. Pasaban por sus yemas que sentían de lejos cuanto le rodeaba. El eco del sanatero de la ceiba de la plaza de Pisigüilitos onceaba, abajo, en el barranco. Los árboles no respiran igual cuando están plantados cerca de los barrancos. A mano derecha encontró la vereda. Ruido de las yuartijas entre los chiribiscos. Olor a hierbas nuevas anunciaba el charco de la toma regada al salir al camino real. El amatón y Goyoyig de nuevo juntos, solo que ya él era un Goyoyig sin hijos y sin mujer, juntos después de un día no verse, ya que el amate lo veía con su flor escondida en el fruto, y el ciego con ojos a los que era visible la flor del amate. La primera humozna ese día, fue un gusanito caliente que le cayó el pico a algún pájaro. Gixi llevó la mano a las narices y se soltó en insultos al oler que era caca de pájaro. Mal día, tal vez. Se limpió la palma de la mano en el zácate y volvió a extenderla, separándose del amate, paso a paso, para acercarse más al camino. A Goyoyig le pegaba en los dientes la campana de los patachos. Su sonido de asadón destemplado. Y en el paso de las bestias y en el humor de los arrieros conocía si iban o venían. Si iban cargadas, se dirigían al pueblo a los andamases de por ahí, y si descargadas venían. Si iban cargadas bajo el peso de los bultos, machos y moías, sembraban los cascos en el suelo, y los arrieros se las entendían a tapujazos, insultos y chillidos. Y si venían de vacío, el andar de los cascos era ligero, arrollador y los arrieros pasaban dándole rienda suelta al decir desocupado, entre risotadas y chacotas. Al arriero se le conoce en el camino según vaya venga, de ahí ha callado, de vuelta chalán. Trenes de carretas de bueyes le pasaban por las narices chatas al bueyoyic. Tuluk, tuluk, el batuqueo de las ruedas, entre los pisotones de los bueyes reacios y los gritos de los carreteros que le sacaban raza al eco buey. Y, buey overo. Y, buey buey. Y no solo le sacaban raza al eco, sino como habían las nubes, enormes bueyes blancos, según le habían dicho al ciego, para explicarle cómo eran las nubes. Seje. Seje. Buey topón, seje. Seja fue puta. A reventones de cuerdas de guitarra sonaban las puyes en el cuerpo manso de los bueyes, y a golpes en calavera vacía los varazos que le daban en el testud para que sejaran y así pudiera retroceder la carreta. Las tortilleras con el mijo en el rebozo actuto y el canasto en la cabeza sobre el yagual, y las que no tenían mijo, con el rebozo sobre el canasto en forma de cortina que les caía de lado y lado de las orejas, para librarse de la fuerza del sol, camisa de colorines, nagua y fustanes arremangados en el refajo y desnudos y muy limpios los pies que asentaban apenas en el camino, al pasar corriendo. Goyoyig las reconocía por el paso menudo, seguido, torteante, andaban, como haciendo tortillas de tierra, y porque de vez en cuando le daban el golpe a la respiración con silbidos de molendera que cambia el ritmo de la mano en la piedra de moler. De regreso de pisigüilito, ya no corrían, volvían paso a paso y se paraban a conversar, como haciéndole tiempo a la tarde. Goyoyig las escuchaba, sin dar señales de vida, temeroso de que se callaran o volaran como pájaros. Oírlas hablar era para él mejor que una limosna, y ahora en su soledad, cuando para oír voz humana en su casa tenía que hablar él, y no es lo mismo cuando uno se habla, es voz humana, pero es voz humana de loco. Como que tres prieza, Teresa y, ¿Vendiste? Tanto y vos. ¿Y en qué andas? Sí, Sí. ¿Y cómo vendiste? Por un real diez tortillas. ¿Caso no vendiste, bro, pues? No puse meís anoche. Fue whisky el cocido el que truje. También trujo whisky la señora Udefonsa. Y que venís comiendo y, mango y, y solo rezas por vos y, y como querés que te convide, si solo este íngrimo merqué, y no está bueno que digamos. ¿Has oído decir? El señor Goyo se quedó solo, íngrimo. Pues algo oí yo. La mujer se le fue con los hijos. ¿Y no se sabe más? Que van para la costa, para por allá agarrar un viaje. ¿Y por qué sería? Se aburrió el hombre. Sin duda porque siempre la mantenía embarazada. Debe ser celoso y, como todo ciego y, sí, porque cuando se ven las cosas, ya no son celos, si no se ven. Pero ella no se fue con hombre. No, se fue sola con sus hijos. Encontrará otro, porque el señor Goyo tiene la impedimenta de los ojos para salir a perseguirla. Cabal que es bien ciego. A mí me gustaba la mujer. Te sé decir. Trabajadora, callada y mera buena. Se veía sufrida. Le iba el nombre de María, por lo blanca. María Tecún. Blanca y con el pelo color ladrillo. El ciego parpadeaba, 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 inmóvil, bañado en su sudor frío, hundida la cabeza entre los hombros, orejón. Y para hacerse presente levantaba la voz. Una limosna, por el amor de Dios, para este pobre ciego. Almas caritativas, una limosnita, por la madre de Dios, por los santos apóstoles, santos confesores, santos mártires y, y al sentir que se alargaban los pasos suaves por el camino con ruido de fustanes almidonados, se agarraba las manos, se las pellizcaba hasta hacerse daño, para salir de la nerviosidad que le perugrinaba en el cuerpo, y murmuraba entre dientes. Y puercas, de intención lo hacen, hablar, cuando me ven, de la María Tecún, y hablan, y hablan, y hablan, que no se les entiende lo que dicen y malditas y se bondas y burras y, porquería suelta y, once para la romería del segundo viernes era poco el camino. Como se crecen los ríos, se crecía de gente y como los ríos que se salen de causa se salían los perugrinos para llegar a Pisigüilito por batales, los cercos de piedra sobre piedra enllanadas de chilcates y guayaos. El ciego se amodorraba de oír pasar gente toda la noche y todo el día, y de repetir hasta el mareo sus oraciones en pedimento de limosna. Gente. Gente. Los de los altos son lorosos a lana, risco y chopo. Los de la costa apestando a sal y sudor marino. Los de oriente, hechos de tierra de cuestas, despidiendo huelo de tabaco, queso seco, ácida yuquilla y almidón en bolita. Y los del norte, olorosos a chipichipi, jaula de sensontle y agua cocida. Unos procederían de las tierras quebradas de las cumbres que el maicero tala y el invierno lava. Otros de las altiplanillas con tierras de pechuga de gallina y pan llevar. Y otros del petro prolongarse de los planes del mar sin horizonte, humeantes de calor, pujantes, torridos, enseguecidos campos para siembras y siembras, merced a los diluvios que les caen encima. Pero eso sí, en empezando a cantarse el alabado de la sangre de Cristo acababan las diferencias locales y los de tierra fría, tierra templada y tierra caliente, y los de caites, y los de botines, y los bastos, y los púlbulos, y los pobres, y los que llevaban fiesta de pisto en la sarganas y en las bolsas, cantaban al unísono. Por tu costado glorioso resbaló el rubio divino y en el cielo silencioso quedó cual gota de vino. El goyoyica abandonó la matón al nomás pasar la romería del segundo viernes, fiesta que aprovechó para juntar dinero. En un pañuelo Gavara hizo varios nudos para las monedas, más medios que reales, más cuartillos que medios y uno que otro billete. Las rodillas endurecidas de estar hincado, el brazo calambre de huesos y músculos de mantenerlo extendido, la lengua dormida de repetir oraciones amasacotadas y amancebadas con malas palabras contra los chuchos callejeros, y una máscara de polvo en la cara obesuda, así estaba y así se fue. No esperó que lo lavaran las primeras lluvias. Abandonó la matón, que era su púlpito y tribuna, antes que las primeras gotas de agua, redondas y pesadas como monedas de plata, podaran la romería del segundo viernes. Por tu costado glorioso resbaló el rubio divino y en el cielo silencioso quedó cual gota de vino. El goyoyica no pudo desatar con las cucharas romas de sus uñas de viejo el doble nudo del quinto goyuechito de pisto en su pañuelo y, entre maldiciones y pugidos, tuvo que meterle los dientes. Casi rasgó la tela descolorida del pañuelo que por lo sucio más parecía trapo de cocina y de su boca, al ceder el nudo, saltaron, como escúpidas, las últimas monedas al volcán de níquel que tenía entre las piernas, en el fondo del sombrero, sentado de espaldas al camino, frente a una peña. Largo rato pasó contando y recontando los cuartillos del tamaño de las yemas de sus meñiques, las monedas de medio como las puntas de sus dedos medios y las grandes de real como la cabeza de sus pulgares. Hizo su cuenta. No había que irse muy de boca en la paga el señor chico y chonculebro. Apartó aquí, apartó allá y hecho los apartadijos volvió a echarle nudos al pañuelo y siguió adelante, guiándose por las señas que le dieron para dar con la casa. Piedrones, agua de crecientes viajes, palos raizosos, rancherías con gente, vueltas y más vueltas, hasta bajar a un puente antiguo de Calicanto. La casa del señor chico y chonculebro quedaba a una nadita del puente que pasó chenqueando porque el piso estaba disparejo, cerca de un matazanal. El olor envolvente del matazano se lo declaró al gollo yic. Olfateaba como chucho para averiguar bien si era allí y porque le gustaba llenarse de aquel olor a fruta buena, deliciosamente perfumada. Acabó de atravesar el puente y fue derechito a dar con la casa que buscaba. Porque solo ves la flor del amate, quieres sanar para ver todas las flores. ¿Cómo será negra tu ingratitud? La venganza y la ceguera de nacimiento son tan negras e iguales a la rapadura amarga. El añerío de la eternidad tienes de recibirla al amate en que pedís limosna, respaldo y sombra, y quieres alentarte de la vista para dejar de ver la flor del amate, la flor escondida en el fruto, la flor que solo ven los ciegos y, bueno, no es por eso atajó Goyic haciendo un ridículo movimiento con la cabeza para orientarse y encontrar el sitio exacto en que estaba el herbolario, en que hablaba ronco, tan ronco, como nunca oreja humana ha oído hablar tan ronco, no es por eso, y Naiden saldría adelante sin ser un poco ingrato, y hay muchos que son ingratos, muy ingratos, muy, muy ingratos, señor Chihuichón, para salirse con la suya. Siempre ofrecí sanarte si tu ceguera era buena, pero nunca habías querido, por mi odoso. Preferías andar con esas dos bolsas de gusanos en lugar de ojos, gusanos que destilan agua de queso. Vamos a ver si todavía está de cura el mal, porque hasta el mal tiene su tiempo, mijo, y no es cosa de que siempre se puedan las cosas. Quiero que me diga cuánto me cobra, pasa a ver si me alcanza con los realitos que logré juntar ahora pa' la romería del segundo viernes. Los realitos aquí se los traí va yo, yaí, pero no sé si me ajusté y no es cuestión de sanar la encina como se saca un diente, a los que como vos solo ven la flor de la mate, goyoyic. Antes hay que averiguar a dónde anda la luna, ese cementerio redondo en que están las cenizas de los santos padres. Hay que averiguar si el aire del colmenero está como gato entre los eucaliptos o anda displicente. Si lo primero, favorable, si lo segundo, no, porque el aire colmenero suelta el miel al aire y para esta cura hay que buscar que el aire no esté pegajoso. Y tendré que ver de nuevo qué clase de ceguera es la tuya, porque hay muchas clases. La de nacimiento, la de chutazo negro, la de gusano que hiere sin que el individuo se dé cuenta, porque se le mete la sangre y lo ciega a traición. La más fácil de curar es la ceguera blanca. Se quita de los ojos como el hilo de un carrizó. Es lo que es, un hilo que se enredó de repente, en un enfriamiento, o poco a poco, con los años, en la pepita del ojo humano, hasta dejarla como un carrizó sin hilo. duele horriblemente, es como charchil en llaga viva. Más que me duela, yo le recibo el aprecio, caso que tenga cura, porque es triste ver sólo la flor de la mate, cuando se tienen sentimientos y se está peor herido de lo que usted me habla. El señor chichuichón culebro se agachó a contar el dinero del ciego sobre un mollejón que estaba a la rilla del corredor, utensilio que le servía para afilar sus fierros de carpintero. Era su costumbre, contar el pisto en el mollejón. Para que agarre filo, decía, entre risueño y serio, y corte la bolsa de los tacaños y arañe las manos de los tremposos. El goyoyic, hilachoso como vestido de hojas viejas de banano, con el sombrero de petate roto de la copa por donde le asomaba el pelo como una parásita, dijo buscándole el volario con el movimiento de sus párpados lechosos. Disimule que me haga el valiente, que le diga más que me duela, pero es lo cierto. Así me hacen vivo, con tal de tener mis ojos y alentarme. La ceguera de sereno también se cura siguió explicando el herbolario. Después de contar el dinero de níquel, le palpaba los ojos al ciego, para agarrarle mero donde estaba oculto el mal, jugándole el pellejo de moche de los párpados, se cura la ceguera blanca o ceguera de sereno o golpe de aire y goyoyic. Y goyoyic se dejaba ser contento de estar ya en aquellas manos, como si más que daño, al oprimirle fuertemente los ojos, le hiciera grados, escuchando el ruido de masticación que el herbolario dejaba en torno suyo, machaca y machaca con los dientes, paseándose de un carrillo a otro, un bodoque de copal de cojón de puerco, blando y blanquísimo. Entre los ojos del boyoyic, buches con pepitas y el bolillo de copal que masticaba, parecía establecer el señor chihuichón culebro, cierta relación salivosa. De ceguera blanca siguió explicando padecen tarde o temprano, las que están planchando y salen de repente afuera, pues se quedan con el nublado al darles el aire, mejor le diera en el pashte que ya sacan destilando, porque allí no tienen ojos, o que salgan antes al sentir la necesidad, para que no sea el último que se echan afuera, sin taparse los ojos. Y para lo que vos tenés, goyoyic, no hay como el raspón con la bajuda o la leche de aquel monte de hojas y tallos azulados, flores amarillas hechas de ala de mariposa y frutillas espinudas que son alimento de palomas. Ahora voy a posar aquí, dijo el ciego, adolorido del examen que le había hecho el herbolario, llevándose la punta de los dedos a sus ojos, como para decirles, aquí estoy yo, no tengan miedo, este señor los va a curar, los va a dejar buenos, los va a dejar limpios. Sí, aquí te puedes quedar, y si querés un bocado pedirlo en la cocina. Dios se lo pague, es favor que le recibo y, y allí posó el boyo yic, entre perros y el masticatorio del herbolario que en el silencio de la noche parecía llenar toda la casa. Nunca, escuchando fuera los grillos y dentro del correr de las ratas, había estado el ciego tan atento al ruido de un copal que era mascado rítmicamente, igual que un reloj. Hay reloj de sol, hay reloj de arena, hay reloj de cuerda. El herbolario era un reloj de copal. Cada prensón del copal lo acercaba al momento de su cura. Por momentos Goyo yic movía la boca, pero él masticaba su pensamiento. Fue Rubín, Rubín, Rubín la María Tecún, la María Tecún. Fue Rubín, Rubín, Rubín y, si ella estuviera conmigo, ¿para qué iba a andar yo exponiéndome a que me cortaran los ojos con la bajuda? Se acobardaba. ¿Por qué no es juguete dejarse raspar con la bajuda? Se incorporó. La masticación de corazón le llegaba a los oídos. Rubín, Rubín, Rubín. Estaba sobre un montón de paja olorosa a manos manojeras, a sol estival, a cascos de caballo suelto. Oía a cerrar y cepillar madera cerca de allí, no sabía dónde, sobre su cabeza, sobre su espalda, sobre sus manos, sobre su cara, sobre sus rodillas, sobre su pies. Si el señor Chihuichón Culebro estuviera haciendo un cajón para enterrarlo, se daría cuenta que llevaba más dinero. Sobre el estómago se agarró el pañuelo de huey huechitos de pisto, igual que un pedazo de intestino. La muerte no le importaba. Temía que lo fuera a enterrar vivo, llevando en su corazón, como el fruto de la mate, la flor escondida de una mujer ingrata, la flor negra de una perjura. En su desesperación, Jig creía que al abrir los ojos ya curados, frente a él iba a estar la María Tecún. A ella era la que quería ver, primero y siempre. La luz, las cosas, las gentes, nada le importaban. Ella, la rodín, la que encontró entre los sacatón sin cabeza, rió y preñó después. La masticación del copal de Chihuichón seguía y cuando no era la masticación era el cerrucho y cuando no era el cerrucho, era el cepillo. Se le desplomó el cuerpo en el sueño peregrino verticalmente a la sacatón, porque no era María Tecún, la rodín, sino María Sacatón. Él la apellidó con el apelativo de Tecún, porque los Tecún le quitaron la cabeza a todos los sacatón. Entre el sueño y la vigilia quedó en las cañas de un tapezco tembloroso de pájaros que no eran pájaros sino lisonjas. Sonrió dormido. Temerle a un cajón de muerto él. A la villa de los barrancos, en los caminos solitarios, en las cumbres había llamado a la muerte desde que se fue de su casa con sus hijos, la María Tecún. Antes del alba lo despertó el herbolario y le hizo saber en voz muy baja, perceptible a su oído de ciego, solamente, que había preparado la alfombra de serrín y viruta necesario para chuparle el fresco a la estrena de la mañana. Y lo levantó y llegó del brazo. Estamos le fue diciendo en voz muy baja en el país de la serrín y la viruta, y mi cuerpo te sirve de bastón. Hay que matar la pimienta gorda, ponerle el pie, destriparla. No oigo tus pasos ni los pasos de tu bastón hacen ruido. Escupimos y no oímos caer la saliva en el suelo, como si escupiéramos a la orilla de un barranco. ¿Y a dónde vamos? Y, oh, 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 ¿y a dónde vamos con los pies sin apoyo, en un barranco? El ciego oía palpitar el cielo como a un animal emplumado y le resmolía una picazón extraña en las ingles y en las tetillas, como si el sudor le carcomiera a su presencia de valiente igual que el ácido que corró metales. Vamos añadió el herbolario con su voz debajo, empujando al ciego suavemente, paso a paso en busca de la navajuda que limpiará la vista del gollo yic, de la planta que da islas verdes para cubrirle con dos islas verdes los ojos después de la limpia, del riellito de golondrina para refrescar sus párpados y de la calaguala, la contrayerba y el chicalote, por menester. Y nos agachamos el herbolario dobló al ciego por el espinazo para que se inclinara hasta pegar nuestras cabezas con el suelo bueno y no podemos ver cómo es el país de la serrín y la viruta porque no vemos y vuelven nuestras frentes sucias y morroñosas como testuces. Y nuestras manos retozan como perros y yo el herbolario con su voz ronca, majestuosa, haciendo coquillas al ciego, jugandito, revolcándose de contentas, pues ya sale con negros dientes de sandía, la oscuridad de la casa. Otros pasos y una larga pausa en la que tronó varias veces el copal de cojón, pasta vegetal en la que los dientes quedaban clavados hasta la encía para soltarse luego, luego volver a clavarse y salir pronto, más pronto, apresuramiento y liberación de las mandíbulas que sustituye el salto. El que lo acostumbra no da la impresión de mascar, sino de saltar, de ir saltando. Nos han engañado. ¿Dónde está la luna? Solo moscas zumban en esta casa de la señora Sandría de los dientes negros. Moscas que pican, moscas que vuelan, moscas que hablan y dicen. Los dedos trabajadores de estos dos hombres escarban con sus palas, las uñas, la nube de la serrín y la viruta que juegan, tiemblan, se esparcen bajo la respiración que les sale de las narices como de un cañón de escopeta cuache. El herbolario tomó entre sus brazos el cuerpo desnutrido de Goyoyic. Temblaba el Goyoyic como una flecha ciega en el arco de un gran destino. Lo alzó en vilo y lo soltó para que cayera abandonado a su pozo y empezó a luchar con él, gritando roncamente. Somos enemigos, ciegas inmensidades en guerra como hombres que se matan entre las torres y las fortalezas, perdimos el brillo del pájaro que se robó la luz y nos dejó en la noche, esperando el regreso de los ejércitos del sueño que han de volver derrotados de las ciudades. El moro nos ha dado su alfanje con miel de abeja, el cristiano su espada con miel de credo, y el turco se ha cortado las orejas para navegar en ellas y llegar por mares desconocidos a morir a Constantinopla. Y siempre luchando con el ciego que se quejaba, sin saber bien si todo aquello era un remedio de pleito, añadió más ronco. Go, go, go. La lluvia nace vieja y llora como recién nacida. Es una niña vieja. La luna nace ciega y brilla para vernos, pero no nos ve. El tamaño de una uña tiene cuando nace uña con la que ella misma va quitando a sus ojos su cascarón de sombra, como la uña de la navajuda se la cortará a los ojos del bollo Yic. Pasada la ceremonia, Culebro acostó al ciego en un banco de carpintería para atarlo con los vejucos simbólicos. El vejuco color café que ayudará a que el enfermo no se engusane de las heridas por ser camino de tabaco. El vejuco pinto que no permitirá que se revienten los cordones con la fuerza que ha de hacer cuando el dolor lo tenga estrangulado. El vejuco húmedo de verde telaraña vegetal para que no se le vaya a ir la lengua por la garganta. Y el vejuco del ombligo de su madre. Después de los vejucos simbólicos que no eran tales ataduras vino para el ciego la parte cruda. Los lazos con que la amarró al banco empezaron a hacerle daño. Mientras hablaba de vejucos simbólicos le había ido pasando por el pecho los brazos las piernas los lazos que ahora iba atletando a fin de que no se moviera tenía que estar inmóvil mientras le raspaba los ojos con la navajuda. El herbolario empezó la operación teniendo a la mano una media docena de aquellos victorias vegetales verdes filosos hiriendo raspando soplando los ojos del enfermo para que aguantara el ardor. El ciego como un animal atado indefenso soltaba mugidos cavernosos en los que se mezclaban el aire el dolor y lo de ruin que era ya como un nuevo apellido de la María Tecún se orinó el dolor por segunda vez pasaba la navajuda altas alas del filo que penetra en la carne a cortar la conciencia a dejar el montón humano sacudirse interminablemente le tastaseaban las quejadas la respiración se le iba culebro raspó más duro el ciego soltaba algo así como maullido de gato que se quema a fuego lento rígido de los pelos a los pies los brazos y las piernas como palos de amarrar redes entre los lazos templados temblantes sangre de narices la olió al olería se la regresó y por poco se ahoga casi estornuda y no podía estornudar la coquilla nerviosa de la tos y no podía toser se ayudó con la salida para licuar un poco el coágulo después del tercer raspón con la navajuda dijo el herbolario eso avisando su voz grave ya la nube se mueve al soplarla como la nata despegada de la leche y ahora sin perder tiempo la vamos a sacar enrollarla en una espina con que aguante ratito más ya lo peor pasó el herbolario fue enrollado con pasmosa habilidad de cirujano las telitas blancas que encubrían los ojos de yica alrededor de la espina sus dedos se veían más grandes y toscos en aquella faena de finura descoser nubes de ojos de ciegos apenas terminó de sacar la telita del ojo izquierdo lo cubrió con una hoja verde y ya fue a sacar la telita lechosa del ojo derecho con rápido movimiento destapó el ojo izquierdo cubierto por la hoja verde y en ambos roció gotas de riego de golondrina hecho lo cual volvió a cubrir de nuevo los escarbados ojos con las ojonas verdes y con toda inteligencia le vendó la cara y la cabeza con largas tiras de corteza frescas manuales hasta dejarlo en un envoltorio absoluto del tamaño de un queso al soltar las ataduras de los lazos el ciego dejó escapar un quejido profundo estaba inconsciente chiquichón lo levantó con especial cuidado para trasladarlo a la habitación más oscura de la casa donde le dejó acostado en un cátero de tijera sin almohada y muy arropado dos ponchos tres ponchos para que no se le fuera a enfriar mañana le daría una toma de cardenillo y según que le entrara calentura y ay ruin ay ruin jigs fue tomando conciencia entre la vasca del mareo que le producía el dolor agudo y la fiebre el herbolario a los tres días del raspón de navajuda lo purgó con esponjilla y le colocó bajo la cabeza buen número de flores de florifundía para que se dormir el sueño es el gran remedio no sin proporcionarle sus infusiones de guarmo colorado para mantenerle activo el corazón la esponjilla le hizo bien le descargó el vientre de la sangre que se había tragado faltaba el purgante de flor de fuego a los siete días para luego tenerlo a su poquitos de agua de granadilla refrescante y asueñosa ruin y ruin y ruin y era todo lo que alcanzaba a decir Goyoyik ya no lo decía ya solo era un bagazo de pensamiento un hinronronero en sus labios entre sus dientes adoloridos hasta la raíz del hueso cuando la acariciaba la comezón de la carne viva en los ojos desgarraba el pétate con las uñas en los momentos de mayor desesperación el noveno día se levantó lo levantó Culebro ya le quitaba el envoltorio de la cabeza pero tenía que estar encerrado en estos casos la luz es más peligrosa que un cuchillo cuatro días con sus noches pasó en la oscurana hasta el trece día en que Chihuichón lo sacó al corredor mediando la tarde en el sosegado sol que va cayendo medroso triste largo como un látigo mirujeaba las cosas en su medolustre de superficies que no conocía y que le parecieron tan graciosas es el punto de bolita de morro el que cuesta dar a los ojos se advertía Chihuichón el ciego miró a Chihuichón de quien tenía la idea sonora que le produjo el salto de agua de la chorrera cuando fueron allá con la María Tecún así era el herbolario lo miraba pero no podía quitarse de la cabeza al asociarlo al agua dando un salto mortal entre peñas no era hombre era ruido de agua para él no era visible era sonoro seguiría siendo un ente representado por un ruido grande el herbolario lo dejó solo había que acostumbrarlo a usar sus ojos a que no fuera con los ojos abiertos mirando los objetos y sin atreverse a pasar antes de alargar la mano como si lo siguiera guiando el tacto al ruido de las corrientes que él había oído bajar entre peñascos arrastrando con todo en la creciente acababa de juntarse en transparencia negadora algo más fino que el agua molida que él guardaba en los guacalitos de sus oídos una tela de agua que vibraba sin ruido presente en que se tapara las orejas dos enramadas de lágrimas anegaron su visión lloraba con el pecho que se le rompía de agradecimiento alargó la mano para tocar un taburete asegurarlo con su tacto y sentarse de ciego jamás llegó a la maternidad de tocar las cosas como ahora lo hacía ahora que estaba viéndolas porque sabía su posición exacta en relación a su cuerpo de ciego correteaba coches entre chichicastales y cercos de alambre espigado sin quemarse en la hoja del chichicaste ni rasgarse las ropas en las púas del alambre un tornito se detuvo a la villa del corredor frente a él que silenciosamente se acomodó en el taburete quien sabe a qué porque no tenía que hacer convaleciente el pajarito más parecía una hoja que hubiera caído vino se detuvo dio tres saltitos y se fue mínimo nervioso grano de café electricizado se le fueron los ojos que salido de su cascara se le estarían yendo siempre supiró con un profundo aprecio por la vida que le comunicaban aquellas ventanitas abiertas en su cara hueso carne y paisaje contempló los árboles para él los árboles eran duros abajo y suaves arriba y así eran lo duro el tronco que antes tocaba y ahora veía correspondía al color oscuro negro café prieto como quisiera llamársele y establecía en forma elemental esa relación inexplicable entre el matiz opaco del tronco del árbol y la dureza del mismo al roce de su tacto lo suave de arriba el ramaje las hojas correspondía exactamente al verde verde claro verde oscuro verde azuloso que ahora veía lo suave de arriba antes era sonido no superficie tocable y ahora era verde visión aérea igualmente lejana de su tacto pero aprisionada ya no en sonido sino en forma y color su primera salida de la casa del herbolario fue al puente cerró y abrió los ojos viendo el aguaje lleno de chiquiditos de ratones entre pedrones que asomaban como manos de madejas que estuvieran hilando las violentas madejas líquidas que al pasar chocando de un lado a otro soltaban espumarajos de esa liga tan abundante como la que juntaba el herbolario al masticar su bolillo de copal de un viaje se iba toda el agua que pasaba bajo el puente amurallado bastiones que parecían bueyes echando fuerza para que no se lo llevara bueyes con el yugo del puente encima no se veía que el agua se fuera y se iba solo comparable con el tiempo que pasa sin que se sienta como siempre tenemos tiempo nos sentimos que nos está faltando siempre según le explicó culebro volvía el herbolario con una mano de fusas en la mano gigante el contraste de aquel guantón de boxeador y las delicadas flores que como aretes vegetales mostraban unas cali rojo y doble corola blanca y otras corolas moradas y otras corolas azules con el cali rosado el herbolario las miraba como un joyero o un orfebre sacudió la cabeza las fusas le hacían pensar en el misterio de vida en función creadora de belleza porque se producían aquellas divinas flores que la virgen maría se puso daditos el maíz brota para que coma el hombre el sácate para que se alimenten los caballos las hierbas para las bestezuelas del campo las frutas para que se regalen las aves pero las fusas que solo son adornos de colores delicadísimos porcelanas vivas en las que el más sabio artista combinó los colores más simples llegaría al andal de sus días masticando un copal de cojón sin esclarecerlo el que algo hace es para que alguien le alabe pero la naturaleza produce esas flores en sitios en que nadie las ve el hombre creara aquellas miniaturas de porcelanas con todos los secretos del bajo relieve coloreado y las dejará perderse sin sacarlas de su estudio sería llamado loco egoísta y él mismo sentiría al no ser apreciadas sus habilidades que su esfuerzo quedaba un poco baldío truncado ese baldío en que quedaban aquellas lindas flores causaba angustia chico y chonculebro el herbolario dejó allí que en el puente viendo correr el río aletear algunas mariposas saltar alguna liebre seguida de otra y cruzar fugas como un meteoro un ciervo miraba letardado vagando sin pensamiento por el camino prácticamente lo llevaría de regreso cuando tropezó no tropezó con nada material pero se vio que había tropezado con algo por el gesto que hizo por haber ido hasta las piedras del reborde para agarrarse como cuando estaba ciego y el color cenizo que le bañó la cara a grandes zancadas tropezándose en los pedruscos y arbustos en el puente en el tronco del matazanos en todo lo que se le ponía adelante volvió a casa del herbolario se quedó otra vez ciego o se volvió loco sentenció culebro en lo alto del corredor de su casa quedaba sobre el camino esperando a llegar hasta allí al menos hacia allí se dirigía las dos cosas eran imposibles hay males que son más peligrosos en la convalescencia los imprudentes no sanan nunca y Gid lo era a ruegos y amenazas logró que se quedara unos días después de la curación que en verdad fue milagrosa irse 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 pero adonde si no inútil después del raspón de navajuda se debe tener mucho cuidado porque un luzazo un mal aire pueden volver la ceguera y entonces ya sin curación y el peligro de la locura como resultado de la operación cabía perfectamente para eso le suministró un poquito de verde gran priole oro Goyoying no alcanzó a llegar a las gradas del corredor se dejó caer y resbalose como un cuerpo sin vida por el chaflán de tierra que del camino subía a las gradas un muñeco de milpas con ojos de vidrio estáticos abiertos limpios brillantes Culebro bajó a la carrera indagando que él había picado y un tiempo llegó cuando aquel enloquecido iba a clavarse las uñas en los ojos en sus pupilas recién nacidas con olor de rocío y luz de mañana todavía sus dedos quedaron como tenazas de alacranes que entre sus mechones de pelo lacio veían enredadas al tomar lo chihuichón por las muñecas apretó los dientes y cerró sus labios de cesina dura los ojos le eran inútiles no conocía a la María Tecún que era su flor de la mate él solo la había visto ciego dentro del fruto de su amor que él llamaba a sus hijos flor invisible a los ojos del que ve por fuera y no por dentro flor y fruto en sus ojos cerrados en su tiniebla amorosa que era oído sangre sudor saliga sacudimiento vertebral ahogo de respiración que se hace pelo tecita de lima en la penumbra niño que salta a la vida cogido por tacos de pita de cohetero humedantes y los toles de las chiches ya llenas de leche y el llanto del primer empacho y la calentura del mal de ojos y el tueste con chile en el pezón granudo para el destete y animales hechos de pluma para asustar al que ya deba ir comiendo tortilla y bebiendo caldo de frijol negro negro como la vida y de su tinible emposada en llanto no salió hasta que se le secó el agua por dentro y tuvo sed el herbolario le convenció de que le sería fácil de dar con ella porque la conocía de oídas más de alguna de las que oigas hablar y puede que sí contestó Goyoyic no muy convencido más de alguna por ahí la topas ella es la que no te va a conocer a vos mismo que le jures que sos vos con tus ojos buenos yo se lo pago a usted y cuando Goyoyic se apartó de la casa del herbolario no sólo el señor Chihuichón Culebro con su copal de cojón entre los dientes blanquísimo el copal y blanquísimos los dientes sino el río bajo el puente que era su creencia olvidada porque al pasar lo olvidaba los prontos del aire que tenía el carácter variable los patachos los bueyes las ruedas de las carretas los ecos de las foses de los enmontados en el guatala reche por esos lados todo parecía irle repitiendo al oído más de alguna y más de alguna y más de alguna y dos y cada una se agachaba en el atrio a subirse el reboso sobre el pelo guitarreado por el soplo de la cumbre cada uno tantito a escupir el pedazo de cigarro de tusa y a quitarse el sombrero como tortilla fría venían puros helados venían granizos la iglesia adentro era un homerío los cofrades hombres y mujeres los más viejos con las cabezas amarradas sostenían manojitos de candelas entre los dedos chorreados de sudor y ceo caliente otras candelas cien doscientas ardían en el suelo pegadas directamente al suelo en islas de ramitas de cipres de espenicado y pétalos de choreques otras candelas de varios tamaños desde el siriol y najudo de adornos de papel de plata y alfileres con exvotos hasta la meñique ceras de más valor en unas como almacigas de hoja lata y las candelas en el altar adornado con ramas de pino hoja de pacaya al centro de tanta alabanza una cruz de madera pintada al verde y pringada de rojo simulando la preciosa sangre y una sabanilla blanca en hamaca sobre los brazos de la cruz también goteada de sangre la gente color de palo jovó inmóvil frente al madero rígido parecía enraizar su plegaria hacia la santa señal del sufrimiento con susurrante hervor de cernada y lo mismo te pido santa cruz y el que así rezaba levantaba las manos haciendo la cruz con cada mano y lo mismo y lo mismo santa cruz lo mismo o los aparta por las hueñas yo ese mi yerno no lo quiero o los desaparto yo por las malas a donde ellos van a venir juntos pero mi hija solo a enviudar y al fin rubín tituló el terreno que era mío por herencia de mi padre era mío pero yo te lo pido santa cruz que me lo quite de un medio que se muera de natural o yo lo quito porque lo quito de el bien que sería mi crucecita que ese tramposo me lo quitaras de en medio y el sirvión del templor cebo las tomas por todo esto de aquí ya no hay nacido de agua por ninguna parte mejor allá menos culebra menos avisotes menos enfermedad mándame pa por ahí este año y vengo el año que entra en romería por dios que vuelvo por vos santa cruz de mayo que vuelvo y si no cumpliera me echas castigo te aceito el castigo pero mándame por allá y mejor se podía morir el muchachito santa cruz de mayo porque está sin remedio como gallina ciega como en grudo negro a saber que tendrá en su cuerpo ya no le queda acción está puro aguadito sin medicina miraban la cruz cubierta de río de lava de volcán de arena de mar de sangre de gallo de plumas de gallina de pelo de maíz como algo doméstico oficioso solitario en los caminos valiente contra la tempestad el demonio y el rayo el huracán la peste y la muerte y seguían rezando con susurro de ser nada que hierve y hasta el olor a creer de la ser nada hasta que la lengua les quedaba como estropajo insensibilizadas las rodillas de tanto estar hincados las manos boteantes de la viruela blanca de las candelas que sostenían por manojos los ojos como uvas de bejuco los zapatazos de los calzados al entrar al adoratorio el llanto de los niños de meses traídos a tuto en sábanas blancas por las nanas indígenas la repicadera interminable el coetirío y de nuevo la santa cruz llevada en procesión de la iglesia a la cofradía como por gente coja así el movimiento desacompasado del anda entre filas de cofrades y mujeres o de mujeres cofrades y niños que seguían detrás en avispero entre la cruz andante y la iglesia inamovible en un espacio de cielo y campo que parecía medir el repique iban quedando las tierras aragas para la milpa los cercos de isotales en flor la flor de barba de viejo helada por las arañas de trementina los ranchos como gusanos enrollados una que otra casa de esteja y pared blanca y en torno a la pila de la plaza morena del asombrado color del aire bajo la ceiba ventas de ferias repartidas en enramadas de ciprés en tolto de petates sostenidos con tres palos o sábanas de colores añudadas a cuatro cañas de castilla que el viento inflaba como globos Goyoyique entró en la iglesia de Santa Cruz de las cruces estrenando el llanto de sus ojos abiertos no pudo arrodillarse se fue de bruces tratavillando hasta caer los pocos devotos que habían quedado en el adoratorio cuidando las candelas se rieron de qué color es el llanto gritaba ya tendido en el suelo y en el mismo grito en la misma láctima dura del llanto respondía el color de guaro blanco un jefe de cofradía con las mangas de la chaqueta de jerga azul con seis filas de botones y dos asistentes vestidos de manta camisa y calzón lo sacaron del templo antes que viniera el auxilio municipal arrastrándolo de los brazos hasta el atrio donde quedó como algo sucio que poco a poco se fue cubriendo de moscas las voces de las mujeres que llegaban a la iglesia o cruzaban por allí cerca habla que te habla lo hacían sacudirse quejarse alargar un brazo encoger una pierna buscaba a la María Tecún pero en lo remoto de su conciencia ya no la buscaba la había perdido para hacer hablar a las mujeres a la María Tecún la conocía solo de oídas se volvió a chimera ambulante caminos ciudades y ferias y el espejito niña el espejito peines jabones agua florida para la florida niña almanaques hilera litones y los arritos de perlas una pulserita pañuelos lápices papel de amistad para enamorados agujas alfileres peinetas y estos vidriecitos con perfume el helotropo la devinia el japonés tricófero el tricófero tómelo llévelo no estoy cobrando de más es que la señorita apetecía el de la mujer trenzuda las tierras del señor y todas hablaban ofrecían indagaban curioseando entre las baratijas hasta quedarse con algunas otras le hacían encargos si volvía a pasar y se acordaba era bueno que trajera prendedores más bonitos botones y lentejuelas sedas y bastidores redondos el secretario de los amantes le recomendaban algunas y no se atrevía ni polvos para enamorar y los que no dejan que llegue el olvido nunca aunque se le pague caro y tarjetas postales con frases de amor y nombres evocadores y Carmen y María y Luisa y Margarita y las que entradas en años se quedaban mirando su mercancía sin merecer a sus ojos las hacía hablar esperanzándolas con noenas rosarios pilas de agua bendita guardapelo pequeñas mantillas negras y ungüentos para el reumatismo píldoras para la debilidad bolitas de naftalina para la vejez de las cosas alcanfor píldoras de éter pomadas balsámicas contra el catarro guetas maravillosas para el dolor de muelas ballenas de corce y fue ruin la María tecún decía por los caminos cargando todas aquellas porquerías en una gran tilichera que de viaje se acomodaba a la espalda y al empezar a trabajar se colocaba arriba de la cintura por delante valiéndose una correa de sudadalona con ribete de cuero de noche al regresar a la posada en sus recorridos de pueblos y ferias paraba en cada pueblo donde había feria contemplaba la luz de la luna su sombra el cuerpo larguirucho como el jote y la tilichera por delante a la altura de la boca del estómago y era ver la sombra de una tacuatzina de hombre al hacerse animal a la luz de la luna pasaba a tacuatzina a hembra de tacuatzin con una bolsa por delante para cargar sus crías se dejó bañar en una de esas noches de luna en que todo se ve como de día por la leche de palo que baja de las heridas de la luna macheteada en la corteza luz de copal que los brujos cuecen en recipientes de sueño y olvido el copal blanco misterioso hermano blanco de lule que es el hermano negro la sombra que salta y el hombre tacuatzin saltaba blanco de luna y saltaba su sombra ule negro vos que sos el santo de los achimeros tacuatzin puedes llevarme por los caminos más torcidos o por el camino más derecho al lugar en que está la maría tacún con mis hijos vos sabes que los hijos los lleva el hombre en las bolsas como tacuatzin y no les conoce la cara no les oye su risa no les apriende el habla que hablan con voz nueva sino puesito que han estado en las nueve trentenas de la mujer cuando la madre los arroja los bota fuera de ella y salen entre raíces de humores fríos y pellejos calientes hechos unos puros tacuatzines peludos negruzcos y chillones ayuda a tacuatzin a la chimero goyo yik pa que cuanto antes a la mujer tecún en su voz en su lengua en el aire sonando como cascabel goyo yik en su mundo de agua con sed y huesos a los que la carne se adhiere dolorosamente cambió de postura la fuerza del sol le hacía sudar y al sudor se mezclaba su llanto de ebrio que no logra olvidar las contrariedades de la vida la iglesia cerrada ya no se oían voces de mujeres pero él seguía tirado en el atrio soltando palabras sin hilación y dando manotadas en las ferias todas se detenían frente a su puesto de venta una sábana entre cuatro cañas de castilla sostenida como techo no sólo por sus baratijas vistosas sino por ver al tacuatzin citó que escondía la cabeza puntuda ante los curiosos chicos y mujeres las más mujeres ¿qué animalito es? preguntaban al achimero casi todas deshaciéndose en melindres y nerviosidades al mostrar los ojos grandes negros más abiertos para ver al tacuatzin y la desnuda risa de la sorpresa sin atreverse a tocarlo aunque alargaban la mano por miedo y por asco pues más parecía una rata grande el achimero contento de que todas hablaran al mismo tiempo así escuchaba muchas voces femeninas sin necesidad de ofrecer los artículos de su comercio que quizás porque no le importaba como comercio sino como anzuelo para tirar la lengua a las mujeres más de alguna alguna sería la María Tecún era cada día más próspero les explicaba es tacuatzin lo encontré botado en un camino y lo recogí me trajo la buena suerte y me quedé con él llueve trueno relampague anda conmigo ¿cómo se llama? tatuatzin y entonces algunas se animaban a tocarle las orejas llamándole tatuatzin y tatuatzin el tacuatzin se escurría temeroso pegajoso espeluznándose las curiosas se estremecían entonces hurgando en las baratijas de feria en feria entre los emponchados comerciantes de tierra fría tratantes de jarcias y monturas los indios vestidos de blanco muñecos de tusa tratantes en batidores paílas molinillos sopladores y otros indios color de brea tratantes en achiote ajo cebolla pepitas y otros livianos y palúdicos vendedores de pan de maxtape toronjas bocadillos de coco matagusanos melcochas con anís y otros tantos como van a las ferias goyo y que era conocido más que por su nombre por el apodo de tatacuatzin lo propio no me enojo y menos con la chulada tatacuatzin yo y usted mamachulita y entre palabras bonitas y manoseos cariñosos la mujer se le agoluntó para irse con él por allí no más terreno barroso montales y una laguneta a donde las nubes bajaban a beber agua la tuvo bien oprimida bajo su cuerpo hasta la madrugada porque apenas intentaba despegarse de ella entre ella y él había lugar para el machete el que desde que se le huyó la maría tacún como si se le hubieran cerrado los poros se quedó con ella adentro él con otra mujer fue sin gracia mente y de él solo estuvo el pellejo molido entre la maría tacún que tenía adentro y la mujer que tenía afuera esa conquistaba y más que sus otros sentidos el olor el pelo de la maría tacún con huelo de brasa de ocote recién apagado retinto lustroso y fino y los senos como yo y testamalitos que le abarcaban todo el pecho y las piernas tuncas y rechonchas y el empeño mozetado olía a la maría tacún en su interior y sentía a la otra mujer fuera de él bajo su cuerpo en medio de la noche barrida estrellada infinita cerró los ojos y le apoyó las manos en los pechos para acariciarla levantarse y escapar la mujer hizo ruido de resquebrajaduras de dientes rechinándolos y de huesos en los gonces alargándose encogiéndose triturándose la cara con las lágrimas que engranaban la pena del pecado a la placidez sonriente de su dicha un paso aquí y otro allá en lo oscuro que era sombra o tierra amontonada detrás de chinamas galeras y carpas de la feria el cielo se movía admirable verlo andar como un reloj marimbas guitarras acordeones gritos garraposos de los que cantaban las cartas de los pronunciados el que le cantó a san pedro y la sirena de los mares el que por su boca muere y el que pica con la cola y el retrato de las mujeres y la bandera tricolor y pasó de los puestos de juego juego de argollas loterías rueda de la fortuna entre grupos de gente que se movía como imantada hasta llegar a su chinamá donde tenía bajo siete llaves los oros falsos de su tilichera largó una moneda de níquel al que le hizo el favor de cuidarle y entró directo a buscar al tacuazín para acariciarlo era remordimiento su mano penetró en la bolsa vacía de las puntas de sus dedos que no dieron como otras veces con el espinazo pelado del animalito subió quemándole del brazo un frío eléctrico tomó el bolsón entre las manos y lo estrujo el tacuazín había huido se quedó después de soltar la bolsa vacía sobre la tilichera parado de una pieza la flor de amate convertida en tacuazín acababa de dejar el fruto vacío escapando para que como a la María Tecún no la viera el que no estaba ciego el que ya veía a otras mujeres a la mujer verdaderamente amada no se la ve es la flor de la mate que solo ven los ciegos es la flor de los ciegos de los cegados por el amor los cegados por la fe los cegados por la vida se arrancó el sombrero había misterio prendió un fósforo para ver las huellas del tacuazín estaban bien marcaditas no muy hondas superficiales ligeras las borró con la mano el corazón y el polvo que liquidó en los dedos y la palma se lo pasó por la cara por la lengua y dio honda a besos de mujer ajena y cerró los ojos buscando en vano a la que no encontraría ya ni en la realidad ni en esa sombra de cajón de muerto al tamaño de su cuerpo regada por sus párpados sobre él ve vos tatuazín dame algo por haberte quitado las ganas goyoyico oyó la voz de la mujer en esa sensación de despoblado que dan las ferias al silenciarse y sin más esperar alzó la tilichera fue hacia donde estaba el bulto de la mujer contra la sábana blanca que rodeaba su trampa y le descargó encima al bulto la gran caja de madera cubierta de vidrio con toda su achimería la silueta oscura de la mujer que detrás de la sábana rala se veía como un manchón de chingaste de café resbaló sin ruido al tiempo que los vidrios rodaban en pedazos y caían en chinchalocallado espejos collares aritos pulseras frascos de perfumes baratos rosarios dedales alfileres agujas ganchos de mujer jabones peines peinetas liptones en piezas desenrolladas pañuelos crucifijos y huir seguro que sí él también era tacuazín y de andar fugo en el monte mucho tiempo se puso prieto lo malo es que en el monte de estar solo se estaba volviendo loco y se enredaba en cosas con la maría tecún que aun cuando había sido ruin merecía que hacía lo solo le echara la conversación si tu pago un arbolito con perraje de flores le acercaba la mano temblorosa estás loco se advertía y seguía adelante emboscado solo a ver que era igual la sordorada o tormento un salto de agua bonito al que acercaba el cachete para que le floreara la espuma que era como la risa y fue ruin se menoscaba el ánimo de no ver gente no ver chuchos vaya los chuchos ya tienen algo de gente comía lo que encontraba que se podía mascar y tragar raíces gordas con sabor a papas crudas frutos que antes se aseguraba si los habían picoteado los pájaros para saber que no eran venenosos hojas carnosas y unos tronquitos que mordían las ardillas de bien y lejos olfateó el hombre que la mayor parte de la vida estuvo ciego que había pueblo cerca no sabría explicar cómo en el aire se le corporizaban las cosas a distancia lo que sus pupilas no alcanzaban estaba en su nariz y así fue como bajó tras recorrer y recorrer tierras desesperado de no ver gente ni comer caliente a Santa Cruz de las Cruces arreviatado a un tren de carretas que volteaban trastumbando pronto se sintió cogido entre la última carreta y una ronda de enmascarados era el gran convite de la feria de la cruz de Santa Cruz de las Cruces vestidos de colorado verde amarillo negro morado tocaban instrumentos repartían latigazos fiesteros y bailaban Goyoyic que ya solo era calavera con ojos pelo y dientes seguían las piruetas y los desires de los enmascarados con atención de infante los que llevaban en la cabeza plumajes de colores eran los reyes el cabello y la barba de plata los ojos con párpados de oro grosos los labios de la máscara también plateados otros sabían que llevaban coronas y otros con unos sombreros que más parecían canastas de flores de papel de china entre todos iba y venía bailando saltando cuaraseando a los mirones el mico del hoyo vestido de negro coludo cornudo los ojos en ruedas rojas y roja la boca redonda con los dientes blancos una gran comparsa goyoyic el tatacoatzin dejó la carreta en que se había trepado para andar un poco arrastrado y se incorporó a la algazara y polvareda de los que el pueblo de santa cruz de las cruces recibía como los heraldos de la mayor festividad del año entre las agujas de una puerta tranquera desembocó el convite seguido de multitud de chicos de todas edades desde el mayorcito con onda de pita en la mano otro instrumento de tortura hasta el bronzuelo desde las muchachonas con las cabezas arrebiatadas de litones igual que váquiras de feria hasta las señoras congojosas en años de pelo color de espina y arrugas de tierra seca en la cofradía de gran patio barrido y oloroso a tierra mojada el agua y la tierra en medio del olor de la tarde se repartían bajos jocotales cargados de jocotes verdes como hojas ya amarillando algunos y aguacatales de triste aspecto somnolente mesas con vasos de horchata ya servida suave olor de chufa agua de canela que parecía afinar los vasos de herradura adelgazándose hasta hacer pensar en caballitos retintos y fresco de súbchiles agridulce picantón y al pie de los vasos de horchata agua de canela y súbchiles los panes rellenos con fríjoles negros y queso espolvoreado otros con encurtidos y lechuga otros con sardinas y las enchiladas bajo tormentas de mosca que espantaba con parsimonia la vendedora sanda ojerosa de cara acachimbada en otras mesas la cofradía era un mercado religioso bajo el vuelo de los clarineros alegres se ventilaban otras aguas refrescantes el chan de semillitas negras asentadas en el fondo del vaso que al servirlo revolvía la vendedora una joven ella parecida a la maría tecún semillitas que girando girando iban hasta el garguero como en una prueba astronómica de la formación de los mundos los rocicleros de color de banderas dulces mielosos y el agua de chilacayote fresco con barbas de sargazos y pepitas negras negras por allá en el fondo se botaba con sólo un agua la gran enramada del altar alta por delante baja por detrás como formando resplandor toda vestida por dentro y por fuera de pino ciprés chucas hojas de pacaya festones de paste parásitas con flores de forma pajarera y frutas a madurar la santa cruz patrona de la cofradía alzaba a pie de un anda con una guilla de cortina roja frente a ella en candeleras y en el suelo de ladrillo era la única cofradía que tenía altar con suelo de ladrillo ceras amarillas adornadas con papel de china morado y retazos de oro pegados con engrudos de algodón y ceras de todos tamaños hasta las humildes candelas de cebo enanitas y no por eso menos llamé antes fuera de este círculo celestial de candelas una fogata de lingüitas de serafines y culebrita de humo el altar propiamente dicho consistente en una larga mesa cubierta con un mantel almidonado en este altar los cofrades y perugrinos depositaban flores frutas gallinas animales del monte palomas elotes ejotes frutas y otros presentes al centro de este altar había una bandeja para las limosnas bandeja que se respetía en una mesa colocada a la derecha entre garrafas de aguardiente cuelludas y panzonas con nances amarillos cortezas de limón cerezas y otras frutas de sabores en el cristalino mundo en que el licor parecía dormir como un lagarto transparente con risa de muerto fija la marimba esperaba a las 6 de la tarde Goyoyic que miraba todo con ojos cristones de tacuatzin se acomidió a soplar el fuego preparado para la quema de bombas y cohetes al pie de un aguacatal raizudo y altísimo los tizones mudaban la piel de fuego al soplar los Goyoyic con su sombrero el fuego le recordaba a María Tecún el calor del fuego entre tetuntes si jugaba el sombrero rápidamente sobre las llamas cada tizón era un vivo cascabel si araganeaba el sombrero se vestían los leños ardiendo de escama de ceniza escama menos pesada que el aire porque al resoplar con diligencia nuevamente volaba dejando en el amazorcado bracerío del fogón miembros de árboles amputados sangrantes fue ruin la María Tecún y había dejado de soplar el fuego y le sacaron de su pensamiento los encargados de quemar los cohetes y las bombas voladoras fueron asomando sin sombrero los pies lavados las ropas nuevas camisas a colores pañuelos de cedalina en los cuellos y las insignias de la cofradía consistentes según los cargos de mayordomos o guardias en cruces más o menos grandes sobre rosetas de Litton morado y blanco anunció la hora un presentimiento de pájaros que volaron de los árboles cercanos al asomar al patio a la cuadrilla de los que llegado el convite iban a soltar los cohetes relinchos de caballitos enloquecidos al sonar las campanas de las vísperas el repique no se hizo esperar salzó en el inmenso y dulce silencio amonestador de la tarde que volcaba sobre las montañas profundo rosas y llameantes nubes rojas y al repique salieron disparados de las manos morenas de los que soltaban los cohetes uno otro 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 y otro cohete partiendo la pureza del aire con su quisquilloso respirar de nariz tapada para estallar en lo alto otro sobre las casas y otros los que no agarraban viaje entre los cercos y el suelo las bombas voladoras eran colocadas mientras tanto por muchachones que hacían sus primeros tanes en los morteros y otros más adistrados tan pronto como el proyectil caía en el mortero dejando fuera la punta de la mecha como la cola de una rata aproximaban el tizón y pon y pon y pon y estallidos violentos terráqueos seguidos de roncas detonaciones en medio de la celeste inmensidad y a con estrellas la noche sumergió a santa cruz de las cruces en sus aguas del agua oscuro hasta la altura de los cerros circundantes ensovillados de fogatas goyoyic helado como tacuatzin seguía sopla que sopla el fuego con su pobre sombrero de petate viejo por hacer algo pues ya la quema había pasado y los tizotes habían servido del alboroto de las seis de la tarde solo quedaba la marimba querendona y apaleada molida a palos como los árboles cuando los apalean para botar las frutas los animales perjuiciosos cuando los apalean para que aprendan a eso a no hacer perjuicio y a no ser araganes las mujeres cuando las apalean para que no se jullan los hombres cuando los apalean las autoridades para quitarles lo de hombres que llevan dentro él ya no llevaba dentro nada de hombre se había vuelto tacuatzin tacuatzina porque llevaba a sus hijos metidos en el bolsón del alma lo mineó la maría tacún y para siempre y para peor el herbolario que le sacó los ojos y le puso ojos de tacuatzin fiesta de santa cruz de las cruces por la señal de tus fuegos que llaman el agua que los pitos llevan en sus ojos escrutadores por el campesino que en tu día se destierra del suelo y se encarama a tus brazos de mástil con las velas ensangrentadas a llamar a Dios por lo que frente a tus chozas en tus calles con basuras palos secos y ramas verdes prenden sus foguerones para soñar que tienen a sus pies una estrella colorada las llamas de los sirios cuerpones se baten a vuelo de lenguazos de oro frente a ti que eres el duelo de la vida formada por los destinos que se cruzaron el de Dios y el del hombre entre enemigos a muerte negaciones tempestades y desgarrado llanto de madre santa cruz de las cruces que venga el agua pronto que pronto pase los asacuanes trazando en el cielo su gran cruz de sombra y ala las manos le comen de dicha santa cruz de las cruces al que te venera en tu día en tu hora en tu instante los venados allá donde no ven pero están apuntan con sus orejitas para tu fiesta de cazadores que te traen las primeras presas los árboles saben que sus frutos más ricos son para adornar esta fecha en que cumple años la agonía del mundo y empujan su sabia más dulce con nuditos de voluntad de madera para que sean miel oprimida en la cascara y las avispas de chute negro que al picar dan calentura se tornan esposas milagreras santa cruz de las cruces casada del artículo de muerte con jesús tu fiesta es el riesgo del hombre que se arranca de la mala vida y se abraza contigo cuerpo a cuerpo no sabiendo si te abraza o te lucha para quedar después solo mudada y sombrero de esqueleto para susto de las palomas maiceras noche entamalada con las hojas verdes de las montañas que formaban envoltorio al pueblo de santa cruz de las cruces frente a la santa cruz en la enramada del altar bailaban los cofrades al compás de la marimba todos con el corazón como después de un susto y para que el corazón les volviera a su punto se acercaban a la mesa del trago y vaciaban en pequeñas copas el contenido de las garrafas aguardiente que cambiaban por limosnas el trago por el gaznate y chilín el níquel la moneda de níquel en el platillo de la limosna y la reverencia a la santa cruz media noche en el patio de la cofradía y en los alrededores escuchabase el pataleo de las bestias adormecidas bajo el sereno veíanse los fuegos de los condumbios los archones de ocote de las vendas de frescos panes y batido y grupos de gentes familias y conocidos que andaban de paseo sin ruido los pies descalzos y la risa de tan vieja ya cicatrizada en sus caras de fantasmas entrapajados Goyoyic después de tomar café le dio manita a una mujer para capear a un canasto de verduras y animalero chumpipes y gallinas que traían la cabeza la cargadora se le quedó mirando agradecida las tostadas pepitas de los ojos en la cara pálida del jadeo el cabello ruin por el yagual y entre rosuello soltó un dios se lo pague en voz tan apagada que Goyoyic apenas y percibió el acento con su ayuda la cargadora arrastró el canasto hasta las colinas Goyoyic con su mano chocó la de ella había hablado había oído se le descompuso el cuerpo pero otro dios se lo pague acabó con el embrujo no no era la María Tecún pero qué voz tan parecida refregó la espalda en un horcón mientras la mujer se perdía en la noche todavía la oyó mear pero por allí que iba a conocer a su mujer si todas mean igual el resplandor de los fuegos le doraba el pelo al Goyoyic la cara injusta cobriza desaparentada de lo que andaba en la oscuridad aire vestido de telaraña los vaqueros sumaban estornudos de mecheros de piedra de rayo y eslabón brago y brazas de cigarros de tus apuros trenzados humo y se emborrachó con ellos el Goyoyic le brindaron un trago de una botella y se la pescueció entera casi un culito dejó y vos que te propones olvidar que te bebés el aire ardiente así le preguntó un vaquero cara de caíte viejo es que la tristeza lo vuelve a uno algo fue su respuesta pero ya estaba el aguardiente jugándole en la sangre en los ojos en los gestos en los ademanes este ya no se para dijo otro vaquero lo susodicho dijo otro pero el Goyoyic se paró y estuvo bailando y anduvo toda la noche no sabe dónde hasta la mañana siguiente en que fue a caer de boca a la iglesia de donde lo sacaron a botar al atrio la sequía lo hizo pararse había anochecido un día entero estuvo botado en el atrio ratos oyendo mujeres que pasaban hablando ratos sin darse cuenta de nada se paró como pudo le temblaron las canillas derecho a la pila de la plaza a beber agua de onda a caca de jaula cuesta volver en sí entonces acercó a hablarle un hombre de campo más alto que él entonces nos vemos hoy yo ya arreglé el trato la mitad de las monedas usted y la mitad yo y de la ganancia vamos mitad y mitad pero hay que salir temprano para que nos abunde el tiempo goyojic se buscó el pañuelo con los huevos huechitos de monedas pero no lo tenía y entonces y entonces si no se busque más yo se lo guardé y aquí lo tiene entonces nos vamos más para el camino tomamos café si le parece el hombre el hombre empezó a caminar y detrás como un baldado fue goyojic igual que un tacuacín detrás de un prójimo desconocido el café le asentó el estómago entonces se fijó entonces que el hombre amigo llevaba un garrafón a la espalda al mediodía se bajaron a beber agua por una verudita a una quebrada allí al volver al camino real le dijo el amigo entonces ahora lo cargó usted y goyojic se echó el garrafón a la espalda y siguió caminando hasta entonces cargando el garrafón vacío recordó el trato lo pactado con aquel camarada le comía la lengua por preguntarle cómo se llamaba y le preguntó domingo revolorio entonces ya no se acuerda de todo lo que hablamos cuando usted me tenía abrazado y me decía que sí que sí que sí que yo daba la mitad del pisto y usted la otra mitad que mercábamos el aguardiente y regresábamos a Santa Cruz de las cruces a venderlo el negocio es negocio redondo si cumplimos nuestra palabra de no obsequiar a ninguno una copa sea quien sea sea el más amigo sea un pariente suyo sea un pariente mío regalado nada el que quiera compra pisto en mano trago en copa ni nosotros mismos podemos tomar sin pagar si usted quiere tomarse en su traguito me lo paga si yo quiero se lo pago y no es cuestión de que seamos uno en el negocio mediaban las cuatro de la tarde y domingo revolorio conforme el trato de dividirse gastos trabajo y ganancias tomó el garrafón hasta llegar a un poblado en que se destilaban sabiduría antigua en ollas de barro muy buenos aguardientes un guacal de agua hirviendo y polvo de chile fue todo lo que tomaron de alimento lo primero por lo tanto al llegar era comer tortillas queso fríjoles café y un par de tragos se entraron por una caballeriza un mesón oloroso a sancocho tras el olor se entraron domingo revolorio arregló con la patrona y allí comieron y durmieron después de dar una vuelta por el pueblo sólo cuando oí hablar mujeres se acordaba y voy oí que andaba buscando a la maría tecún últimamente ya no pensaba mucho en ella pensaba sí pero no como antes y no porque estuviera conforme sino porque y no pensaba ay alma de tacuatzín ay ojos de tacuatzín era cobarde el hombre es cobarde ahora cuando pensaba en ella al oír hablar mujeres ya no le daba como antes un vuelco el corazón y se entretenía en pensarla con un hombre rico con muchas fuerzas con mucha puntería y para que la iba a buscar el que si recobró los ojos se le metió en el alma un tacuatzín los años la pena que no ahorca colazo pero ahorca los malos climas en que había estado durmiendo la quien vive en sus vueltas de achimero registrando todos los pueblos y aldeas de la costa y el paño de hígado en la cara de tanto beber aguardiente para alegrarse un poco el gusto amargo de la mujer ausente lo fueron apocando y apocando hasta darle la condición de uno que no era ninguno materialmente era alguien pero moralmente no era nadie haría las cosas porque tenía que hacerlas no como antes con el gusto de hacerlas para algo y fue peor cuando perdió la esperanza de encontrar a la mujer y a sus hijos hay tristeza que abrigan la de bollo y que era tristeza de intemperie recogió las piernas se encogió y se durmió hasta el día siguiente antes que cantaran los gallos madrugó compadre y le saludó domingo revolorio y le pidió los relitos que le tocaba poner en el negocio del garrafón de aguardiente le llamaba compadre se llamaban compadres así empezaron a decirse y así se dijeron siempre compadres sólo que había que saber quién de los dos era el tata de la criatura y quién el padrino y si la criatura era el garrafón ¿po a quién debo tener más si no alcanza con eso? compadre mingo dijo tatacuatzín rascándose las cejas cuente por vida suyita hay que ganar tiempo para que no nos agarre la fuerza del sol en el camino ya yo le di todo lo que tenía en efectivo y está cabal compadre gollo lléveselo usted son 86 pesos según mis cálculos lo del garrafoncito de 20 botellas bueno hubiera estado traerse uno más grande en la posada los arrieros arreglaban sus cargas unos se movían a dar agua a las bestias y otros las aparejaban sobre los aparejos se echarían la carga harina en saquitos blancos y azúcar y en costales de brin extranjero gollo y llevaba el dinero y el compadre mingo iba detrás diciendo entre otras cosas pusimos mita y mita el garrafón y allí no lo vamos a ir cargando ratos usted y ratos yo y de lo que ganemos mitadita para cada uno en todo la tajada por mita en las monedas del costo en el trabajo para llevarlo y en la ganancia Dios nos favorezca por supuesto y por supuesto y por supuesto y repetía gollo y que en los cabes que el compadre mingo le dejaba para que él también opinara y lo mejor la condición no regalar ni un trago ni nosotros los condueños podemos disponer de una copa sin previo pago solo así resultan buenos estos negocios yo tuve cantina y me la bebí la segunda me la bebieron los amigos dos cantinas tuvo y me quedó experiencia como pa que no le quedara compadre mingo lo magnífico es que vamos a llegar a santa cruz ya cuando estén escasos de guaro negocio redondo es en puras monedas ni regalado ni el fiado sobre 1200 pesos le vamos a sacar a los 86 que nos cuesta el garrafón previsto y y así tendrá usted para más amores su gusto es amar compadre gollo y amar compisto es mejor que amar pobre el amor no se llega con la pobreza aunque digan lo contrario el amor es lujo y la pobreza que lujo tiene amor de pobre es sufrimiento amor de rico es gusto y en que ha visto compadre que yo sea enamorado en que se para y se queda oyendo a toda mujer que habla aunque no sea con usted usted se para y la oye ya le conté que ando buscando una mujer que solo conozco de oído nunca la vide solo la oí hablar y así tal vez la identifico tal quien la voy a encontrar un día porque la esperanza no se muere en el corazón del hombre ni aunque la maten y si no la encuentra compadre gollo la olvida la cambia por otra mejor porque si da con ella y ella está voluntariosa con otro lo chiva ni lo hable compadre purititamente con otro no me importaría pero si agarró mal camino y es mal ejemplo de los hijos Dios guarde no se deletrea todo lo que siento en el cuerpo ratos la coquilla de querer saber de ellos de quererse empinar sobre todo lo que los oculta para ver cómo están ratos ahogo que no se va si uno no anda como si andando como si paseándose a cortar a uno la distancia que los separa de ellos pero ha pasado tanto tiempo que ahora ya no siento nada antes compadre la buscaba para encontrarla ahora para no encontrarla mingo revolorio bajo de cuerpo de pelo negro aplumado se gijunto de bastante clara representaba menos edad de la que tenía si reía parecía tocar un instrumento de banda si callaba se borraba para hablar hacía siempre el gesto de remangarse las mangas varias veces hizo el movimiento de subirse las mangas de la chaqueta pero no dijo nada apenas entre los dos labios apuntaba un número y otro número contando las botellas de aguardiente que iban llenando el barrafón una por una mientras el compadre Goyoyic pagaba el valor del aguardiente y compraba la guía para poder circular por los caminos con libertad por todo pagó 80 pesos compadre mingo corrió a decirle estuvo mejor la cosa porque nos sobraron 6 pesos cobraron solo 80 pesos con guía y todo sobraron 6 pesos bien compadrito muy bien porque a Mina no regresamos sin nada en la bolsa siempre es bueno llevar algunos pesos para el camino son 6 pesos guárdeselos usted compadre después al llegar haremos cuentas que al cabo 43 habíamos puesto cada uno pero como sobraron esos 6 pesos solo pusimos 40 y de allí son 3 de cada uno si quiere le doy sus 3 no compadre Goyo lléguelo todo junto y compramos buen aguardiente lo mejorcito que hay sabor cacao y tiene su colorcito a coñac fino lo que hace más fácil él expendió porque dicen que además de alegrar alimenta se pudo haber comprado aguardiente de cabeza de carnero que es más alimento casi reconstituyente pero cuestaba sin duda unos pesos más y siendo así no nos traía cuenta Mingo Revolorio metió el garrafón en una red y se lo echó a la espalda para agarrar cuanto antes la retopada del camino las primeras anilinas del día simulaban mercados de frutas naranjas limones sandías pitayas granadas limas toronjas cerezas acerolas nances pepinos guanábanas zapotes frutas que poco a poco dejaban de ser frutas sobre los cerros violáceos y se volvían flores de variadísimos colores y formas claveles geranios rosas dalías camelías orquídeas hortensias flores que al salir el sol apelmazaban sus colores hasta formar el verde clorófila de las serranías convirtiéndose en hojas no me negará compadre que hace frío y exclamó Goyic al pasar entre dos paredes de cerro trepando bajando saltando afinándose para caber en el camino lo que llamaban cerro partido sí compadre hace frío pero andando se quita Goyic miró el garrafón a la espalda de su compadre con la sed que el frío caliente del paludismo pone en las pupilas y repitió mucho frío compadre mucho frío y andele que así se calienta y no se aflija por eso que ya va a salir el sol vea compadre mingo que tal vez nos caería bien un trago que aunque nunca cae mal ahora nos caería mejor a mí por lo menos al estómago nos caería compadre pero no tenemos pa' pagarlo y mejor sigamos el pacto es pacto no es juguete dimos palabra de hombres y de este garrafón no daríamos a nadie ni a nosotros mismos una copa sin el correspondiente pago quiere decir que a usted también le apetece por supuesto pero no se puede porque además de la palabra compadre gollo debemos pensar que son nuestros intereses los que peligran si empezamos a tomar gratis trago usted y trago yo nos acabamos el garrafón y llegamos sin nada a santa cruz lo que yo puse era todo mi capital usted también puso todo su capital si usted se chupa un trago sin pagármelo y yo hago lo mismo nos quedamos en la calle el camino sombreado por árboles corpulentos grandazos de ramas que se extendían superpuestas como capas de sopa de tamal verde entre posas de agua nacida de las peñas espejeantes por el agua y las arenas a la salida del sol aumentó en goyoyic tatacuatzin la gana de beber aguardiente sin duda porque aquella humedad rumorosa y aquel calorcito de nuca que traía el sol al salir le recordaba a la maría tecún cuando después de bañarse en el río regresaba al rancho mujer sufrida cerró los ojos para apartarse momentáneamente en que fuera del mundo visible y paladear su felicidad de ciego compadre no se aguantó más compadre mingo yo le compro el trago traía en la bolsa por todo traer los seis pesos que le quedaron al pagar el barrafón las veinte botellas y la guía si es pagado no hay inconveniente y anticipado para que no desconfíe no le permito compadre que me llame desconfiado con usted que es mi socio en este negocio lo que pasa es que gratis yo no podía darle el trago era pasar sobre el convenio y así hablando se detuvo revolorio bien negras sus cejas juntas pobladas sobre su tez blanca la voz como alocada como engolada debido a la carga se detuvo puso en firme el barrafón echándose de espaldas sobre un bordo del camino hasta que el barrafón tocó el bordo lo soltó ayudado por el compadre Goyo que estaba que se le quemaba la mil por beberse el trago y después de sacudirse las manos que también había apoyado a la peña le vació a su compadre lo que hacía seis pesos de guaro en un guacalito de fondo negro Goyo Yik Tatacuatzin pagó a su compadre Mingo los seis pesos y apuró el guacalito a grandes sorbos paladeándose al final y dando su aprobación de catador igual que un pájaro que abre y cierra el pico después de haber bebido agua luego tomó el barrafón para echárselo a la espalda el compadre Revolorio ya había cargado y ahora le tocaba a él pie tras pie trepó Tatacuatzin media legua jadeando un poco tronando las arenas del camino bajo su caíte de hombres que a su peso aumentaba el de la preciosa carga muy atrás seguía Domingo Revolorio como cansado de pronto apretó el paso para alcanzarlo igual que si la premiara una necesidad urgente compadre y le dijo con la mano en el pecho no se le notaba lo pálido porque era blanco me estoy alcanzando ya no respiro y trago quería usted compadre me muero un trago den unos golpecitos en la espalda y denme el trago y goyoyik Tatacuatzin le golpeó la espalda y el trago compadre reclamó Revolorio ¿tiene para pagarlo compadre? sí compadre los seis pesos Ancina si baila mija porque de regalado no podía darle el trago ni que se estuviera muriendo el guacalito lleno de aguardiente sabor de cacao en manos de Revolorio y los seis pesos en manos de Tatacuatzin aquel lo saboreó untaba las encías con su cerca de azúcar sin ser dulce y suavidad de pétalo rosa con puyón de espina mediodía el sudor bajaba por la frente de goyoyik que siguió con la dichosura la preciosura la lindura de la guardiente cuestas en vista de que Mingo Revolorio estaba algo doliente de encuentro y pasado un patacho de mullas una dos tres veinte mullas cargadas de cajas de maicena jaulas con trastos de peltré entre paja blanca y barrilitos de vino los compadres se acuñaron a la peña mientras pasaban las mullas al trote levantando nubes de polvo cuidadas por los arrieros a pie y seguidas por los fleteros que iban a caballo no siga compadre goyo dijo revolorio sacudiéndose la tierra de la cara parpadeó para ver claro y con medias escúpidas para no tragar tierra que ahora a mi me toca cargar un poco el barrafón ya usted sacó más de la tarea goyoyik tatacuatzin que había hecho casi dos horas de macho de carga atendiendo a que su compadre no podía mucho por estar enfermo de angina de pecho se detuvo al solo despegar de la peña en que se recostaron a ver pasar el patacho si no le hace mal si no le afecta compadre y tatacuatzin no estaba muy convencido de la enfermedad de revolorio se hizo el enfermo para beberse el trago casual que solo de regreso le iba a afligir el corazón porque cuando venían no lo sintió trato es trato y a mi me toca cargar ahora bingo revolorio con los brazos tronquitos que movía a lo muñeco le quitó la carga entre risas y manoseos bueno compadre pero ya si le hace mal y espere tantito no se apresure que antes que se eche el garrafón a la espalda voy a querer mi trago vendido seis pesos que aquí tiene toda venta al contado compadre porque si no nos ruinamos revolorio recibió los seis pesos y sirvió bien colmadito el guacal de aguardiente brillaba el líquido entre dorado bajo el sol radiante tatacuacín se lo sembró de un trago un chubasco de hojas le cayó encima pleiteando estarían águilas o gavilanes en algún palo lo cierto es que en la modora de la siesta bajo el sol torrencial casi sin sombra se escuchaba en lo alto el repique de las alas borrascosas que chocaban bamboleando las ramas de las que caían hojas y flores goyoyí recogió algunas flores amarillas para adornar la dichosura la preciosura la lindura que llevaba a cuesta su compadre mingo trago que ra compadre que lo está adornando se detuvo a decir revolorio con la risa en los labios y los cachetes rojos de estar llevando sol porque el sombrero esas horas de mediodía no tapa no sirve no compadre no tengo con que pagarlo pues si quiere le doy préstablos seis pesos si es su voluntad al hacer las primeras ventas de él lo descuenta y se paga usted es hombre pacífico compadre vale que vamos a tener a nuestra disposición una bonita ganancia revolorio le dio los seis pesos a tatacuatzin el goyoyic y le colmó el guacalito con el fondo negro cuando se llenaba de aguardiente parecía un ojo sin párpado desnudo mirándolo todo tatacuatzin saboreó el licor puro cacao y le devolvió en pavo los seis pesos a revolorio le debo seis pesos compadre mingo y usted anda medio malo den a mi el garrafoncito que ya no veo las horas de llegar siguieron más corriendo que andando goyoyic con el garrafón a cuestas y revolorio de sirineo quizás no le moleste compadre apear un poco y venderme un trago me se alcanza el corazón la palpitación la tengo dispareja no compadre no es molestia es bien para los dos porque usted se beneficia tomándose el trago si se siente malo y los dos ganamos porque la venta es al contado lo malo sería que usted y yo fuéramos trago y trago de puro obsequio el guacalito se llenó burbujeante bajo los ojos seguientos de los dos compadres tatacuatzin recibió el revolorio los seis pesos se los guardó y se echó el garrafón a la espalda para salir adelante andando andando tatacuatzin decía si el negocio sale del todo bueno como lo pensamos y como tiene y tendrá que salir usted está viendo que hasta nosotros hasta usted enfermo hemos tenido que pagar las medidas que nos hemos tomado porque yo cuando usted se maleó esta mañana bien pude regalarle un trago una medida sin embargo compadre mingo no fue tacañería o mal corazón fue porque así sentábamos una base de cumplimiento de lo hablado le iba diciendo que si el negocio sale bueno con los reales vamos a ir a buscar un herbolario que yo conozco el señor chico y chonculebro el mismo que me sanó los ojos para que le haga algo a mi compadre en ese sumar el corazón si no se va a caer muerto el rato menos pensado ya me han medicinado lo que dicen que tengo y yo lo siento es la espuma de corazón la fregada y eso que es a los que como yo hemos sido bebedores de trago todos los días nos queda babada licor en la sangre y cuando esa babada llega al corazón mata no aguanta el corazón la babada el guaro pero debe haber remedio y otro trago y que le dijera que si compadre mingo si es su medicina y es al contado aquí tiene los 6 pesos y goyoji recibió el monte y llenó el guacalito de aguardiente rico cacao líquido por aquí es por lo de Sosnavar informó Revolorio quiere decir que ya estamos llegando a Santa Cruz adelantito vamos a vistear la vende en la cumbre y estos Sosnavar son gente del tiempo del rey y por mero aquí puta que los parió dejaron un tesoro sepulto puro oro en barras y joyas preciosas ya lo han buscado vinieron hace años unos hombres altos altos blancos blancos con unos hombres negros negros también grandones y ahí fue de echar a retozar las piochas los asadones las palas y la adenamita ya le andaban volando la cresta al cerrito aquel ve a donde le señalo aquel cerrito pero no encontraron nada y debe ser bastante y después se fueron muriendo de lo que vamos a morir usted y yo compadre goyo la mina que encontraron fue la fábrica de aguardiente y de ella no salieron primero recién venidos comían los blancos separados de los negros los negros les servían de criados más tarde en borrachera los blancos les servían a los negros y todos se decían hermanos y es que el licor compadre traerá males pero no deja de tener sus bienes las divisiones de que vos sos mejor porque estés prieto de que aquel es rico y es de un pobrecito se acaban todos son iguales ante el guaro hombre los que son hombres compadre mingo es otro de seis pesos lo que usted quiere bien dicho pero el pelo es que no tengo dinero por un poco me arruino si le pido nado porque nado no da ¿verdad compadre? pues eso compadrito no hay pena desde hoy usted me dio prestado a la palabra a mí y ahora tiempo es que yo le devuelva el favor aquí tiene los seis pesos de las ganancias yo se los desquito y más que fuera porque al llegar y vender nuestro aguardiente vamos a tener un montón de billetes se llenó el guacalito y bebió mingo revolorio al terminar pagó los seis pesos que su compadre le dio prestado para pagar el trago y si yo rae quiero tomar uno y yo tengo el visto compadre y dijo goyoyic a quien le despertó la idea en el gusto con que revolorio apuró el guacal pues sencillo contestó mingo con su gesto de remangarse las mangas de la chaqueta denme el garrafón a mí yo lo sirvo y usted me paga hecho pues sí sirvió revolorio tatacuacín pagó y bebió a jaloncitos no era mataburro era trago fino misericordia de dios que todavía hay de esto dijo saboreando a jaloncitos aquel licor en olla de barro secretamente investido de sabor de cacao nada escandaloso por el contrario muy suave muy suave pero muy presente y ahora compadre siguió diciendo yic si usted quiere tomarse el otro me da el garrafón a mí para que yo le volte el trago en el guacal y me paga ansina no hay trampa sirviendo y pagando no me hago rogar compadre ni le hago trampas goyo yic recibió el garrafón con gran cuidado si más manos hubiera tenido más manos hubiera puesto en la recibida y sirvió a revolorio más manos hubiera puesto en la recibida en la sostenida y en la servida levantando lo horizontal se estaba vaciando a toda prisa mingo revolorio aproximó la cara al guacal el labio inferior salido y los ojos de caballo con sed era difícil echárselo en el garguero sin botar una gota y ni una gota hubiera botado pero le habló el compadre atajándolo no compadre antes de tomárselos me paga muy compadre seremos pero en los negocios no revolorio estornudó tosió parpadeó palmoteó causa suya compadre por poco me ahogo se me fue el guaro al pulmón desconfiado mi compadre aquí tiene sus seis giotes pero así me gusta la gente pa' los negocios nada de contiemples con nadie no es desconfianza es regla que hay que seguir pa' que no le hagan a uno de chivo los tamales babosos hay que se zampan el trago no tienen con qué pagarlo se pierde el trago porque uno no se lo va a sacar de la barriga y se pierde el amigo si es amigo y se hace un enemigo si es desconocido mándeme preso dicen ya cuando tienen el trago entre pecho y espalda y que se remedia con mandar los presos gusto me da ver cómo se saborea mi compadre mingo y por si acaso yo fuera queriendo trito compadrito y me da el garrafón y se lo vendo en un cambio de manos tatacuatzín tomó el guacal y revolorio el garrafón para servir ya había que ir inclinándolo más eche fue compadre minguito enseguida le pago ya ha habido compadre gollo que yo no soy desconfiado lo dejo beber su trago y hasta después le cobro o tal vez es que me paso de vivo de vivir viviendo se vive vivo decía mi abuela porque si usted no me pagara qué pena se lo descontaba de la ganancia que vamos a tener en el negocio sobre mil doscientos pesos serán más o menos y me quedo bajo tatacuatzín tomó encendida la piel de la cara relumbrosos los ojos electricizado el pelo al pasarle el licor por la garganta que más que licor fue para sus adentros un escalofrío un espeluzno que le llegó a la punta de los pies que conservaba tan mulados como cuando era ciego y pedía limosna bajo la mate de pisigüilito tomó tatacuatzín se sentía parado en un montón de pelo pagó peso por peso los seis pesos y arrebató a revolorio el garrafón calán calán con ademanes de pleito déjeme compadre mingo esta preciosura esta dichosura esta lindura para que yo le sirva otra amerita la del soldado y no la del estribo y aunque sea la del afusilado compadre mingo enciendo trago me la paga eso sí y sí compadre gollo se la pago aquí está su pisto seis pesos de aguardiente para mi compadre mingo revolorio el licor burbujeaba en el guacal se le forma coronita de espumas porque es bueno ya me veo yo allá en el pueblo haciéndole la bolsa compadre vendiendo aquí allá tragos y más tragos porque se gana vendiendo al menudeo más que por botella y al contado como aquí nosotros al contado al fregadísimo contado y como usted compadre gollo es ahora el rico déjase el último que ya seguimos pa'l pueblo y el antepenúltimo en todo caso porque no me estoy muriendo pues el antepenúltimo y si deme seis con cuatro y y esos cuatro al fiado y regalado se murió y fiado es finado los seis que sin escatimárselo y otarlo al suelo compadre mingo porque el suelo también es bebedor solo que no se achispa y cuando se achispa hay terremoto bonito su nombre compadre domingo y alegre como los días domingos nació en día domingo sin duda y por eso le pusieron domingo el garrafón para servir hubo que ponerlo boca abajo revolorio servía sin ver bien el guacal mínima mitad de calabaza que tampoco estaba donde gollo quería ponerla bajo la boca del garrafón porque se le jugaba para allá para acá para todas partes destaniteadamente destanteados exclamó gollo y entre palabra y sonrisa que más fue va los dientes escupió escupió y se limpió con toda la mano toda la boca por poco se le pone la mano como si se fuera a arrancar los labios por poco se arranca los labios los dientes y la cara se limpió hasta las orejas el peor negocio es que caiga al suelo regaño revolorio componga el guacal mejor tal vez echármelo en la boca directo compadre mingo hay el edificio aquí donde está el guacal no en el suelo voy a creer que es malcreencia la suya es de castigo y por qué po no por qué po y por qué sí y por qué sí y por qué no y por fin compadre gollo y la líquida que deja color de evano cayó en el guacal hasta derramarse está derramando sangre compadre porque es ganancia líquida lo pondremos a ganancias y pérdidas chúpese los dedos se me fue la mano la chorrida yote revolorio enderezó el garrafón con dificultad mientras Tatacuatzin bebía se chupaba los dedos la mía lo de fuera del guacal luego se lo pasó para que le sirviera otra medida vuelta a darle vuelta al garrafón compadre mingo pregunta y pues si usted manda obedezco y lo primero de todos los seis pesos se atajó revolorio recibalos porque usted es redesconfiado ansina hay que ser en la vida para no salir mal parado de vivir viviendo se vive vivo decía mi abuela Pascual a revolorio en la familia de usted todos han tenido nombres alegres compadre domingo Pascual ahí mi madre se llama Dolores buen nombre para una madre el haber mentado a su progenitor vale otro trago yo se lo obsequio aquí lo pago pero yo también quiero obsequiar un trago compadre tome los seis pesos otra vez el garrafón cada vez más exhausto pasaba de las manos de un compadre a las manos del otro compadre y los seis pesos la venta era el riguroso contado cambiaban también de mano otro trago seis pesos y aquí los seis pesos otro y ahora mi turno seis pesos y el mío no me lo ha dado ya se lo pagué y entonces son seis de usted y seis míos y los compadres se miraban y no se creían es decir el compadre y miraba al compadre mingo sin creer que era él y el que lo miraban y creer que era el compadre mingo al que veía si hubieran tenido estudio se lo explicaban porque al compadre mingo revolorio le pasaba igual miraba a su compadre yic lo tentaba y se preguntaba oyéndolo hablar si estaba allí cerca de él cuando lo miraba lejos muy lejos confundido con los rapados montes arenosos en que se asentaba santa cruz de las cruces montes cubiertos de una vegetación quemada que en el rescoldo de la tarde tomaba tinte de caldo de fuego teniendo rígidos espectros de peñas blancas que ya era la entrada a la población entre eucaliptos y voces de vecindario uno por aquí y otro por allá sin encontrarse más que para el tupetón así iban los compadres los sombreros metidos hasta las orejas en forma de resplandor el pelo flequeándoles la cara sauces llorones que se reían solos negociantes en aguardiente solo que del garrafón ya no quedaba mucho a juzgar por el poco peso y por el ruido que el líquido hacía en su interior al bambolearse con el inseguro compadre revolorio goyoyic tatacuatzin se tiró el sombrero hacia la frente se lo encasquetó en tal forma que le cubrió los ojos cerca de la punta de la nariz lo llevaba hasta allí se lo metió para asegurarse y no por eso detuvo el paso de balestitubeado que hacía acompañando al compadre al entrar a sus antiguos dominios tacto y oído encontró a la maría tecún ¿cómo estás vos? le dijo ya él y él le contestó yo bien y vos sí ¿y en qué andas? preguntó ya él y él le contestó vendiendo aguardiente de resultas de un mi conocido que se hizo mi compadre ándole el negocio ¿vas a ganar bien? le preguntó ella sí le contestó él algunos relitos revolorio lo tiró de la chaqueta y lo echó para atrás por tierra para luego acercársele bamboleante el garrafón a su espalda y sacarle el sombrero no se enloquezca compadre hablándole a su mujer que no es fantasma déjeme mi compadre me estoy viendo con ella y no le he preguntado por mis hijos es de mal agüero hablar así con gente vida cuando no está presente en carne y hueso porque se le quita la carne y el hueso se le vuelve nada naiden para mí como si estuviera mismamente conmigo pero ya que me ninguneo el sueño déndame otra medida ahora que lo individualizo aquí está usted este es usted y yo soy el mismo que quiere la medenita si no estaba dormido compadre Goyo pa que diga que le ninguneo el sueño déjeme de sueños hablaba como son ámbulo son ámbulo lo puso el guaro y revolorio se fue de boca y el garrafón quedó sembrado mientras Tatacuatzin que también cayó arañaba al suelo sin poder levantarse ruindado del guaro cabrón se quejó Tatacuatzin que nos tiene equivocado el negocio y negocio vamos a poder hacer así ricos nos hubiéramos hecho ¿verdad? compadre revolorio y pero ahí está que y que y decide decididamente que es lo que está y porque el guaro no está y no está de guaro pero está el importe y está la ganancia porque se ha vendido solo al contado y de 6 pesos el 6 pesos se ha juntado mucho y mi compadre mingo lo tiene guardado en las bolsas y ahí me lo van a contar cuando lo saque hagamos cuenta si me ve mi parte por cuanto soy su socio y no si el negocio no estuvo malo bueno estuvo lo malo es que lo malo y entre los más malo lo más malo de los más malo de los más malo de lo malo de lo que no hay más malo de malo lo peor y es que nos hayamos chupado el garrafón hasta ver a Dios y porque eso sí adiós negocio y revolorio y roncaba doy 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 mi idea está el visto compadre si yo te atacó al sin la venta fue al contado y debemos tener algo más de lo que pusimos usted y yo de los hoy ochenta que pusimos usted y yo doscientos pongamos que hay entonces las ganancias de 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 que es la ganancia de bilguaro y y pongamos que hay más ganancia tres cienitos cuatrocientos y quifentos y seiscientos se hubiera nacido con el expendio en el pueblo el auxilio municipal le cayó encima por escandalizar al despoblado bien que hubo de llamarse a dos guardias de la policía de hacienda traídos del resguardo dado el encuentro del garrafón nueve indios vestidos de blanco formaba el auxilio municipal todos con machete aludos sombreros de petate medio viejos y los calzones sostenidos a la cintura con fajas tintas moradas azules sus manos y sus pies trilleños eran como ajenos a sus cuerpos blancos en los movimientos que hacían por levantar a los borrachos y cuando hablaban sus dientes asomaban como filos de machetes los del resguardo dos hombres rechonchos humaban el barrafón oloroso a cacao solo el olor les llegó suspiraban se relamían se frotaban las manos en el cuerpo al quedarse con la gana de probarlo tatacoatzingo y oyí que entre paréntesis decía y no se sabía si decía así o entre parientes no se cobra el favor con multa y ya que hace la cacha de levantarlo a uno que sea sin maltrato cabezazo para adelante cabezazo para atrás de medio lado a la derecha de medio lado a la izquierda para adelante hasta sembrarse en el pecho el montoncito de pelo de una chiva que se había dejado y para atrás hasta quedarse tilinte el pellejo del pescuezo las orejas bañadas en sangre de cristiano las venas en la frente sobresaltadas lo arrastraron de los brazos rotulando el suelo con sus pies rasguñadores y arrebolorio al peso con el barrafón y los sombreros que eran las sombras blancas de sus cabezas negras lo sacaron a declaración al día siguiente esposados custodiados escoltados amenazados en la cárcel no hay malo todo es peor pero el peor de todos los males en la cárcel es la goma sedientos temblorosos asustados al rato de preguntarles el que se hacía del juez contestaban porque de momento no le tomaban asunto a lo que oían sino hasta después y contestaban con palabras que les costaba ir juntando perdieron la guía por ir saca y guarda el dinero de los tragos que se vendían en el camino se les cayó y se les cayó papelito infeliz cuadrado blanquito su valor estaba en lo que decía y en los sellos de la administración de rentas y del depósito de licores y en las firmas humaron cigarrillos de papel que daban humo de papel hecho humo como la guía que se les volvió humo sin la guía contrabandistas con la guía personas honradas con la guía libres sin la guía presos y presos por algo que era más grave que despacharse un prójimo al otro potrero por muerte se sale bajo cianza por contrabandear no y el conque además de tener que solventarle al fisco el equivalente de la defraudación multiplicado por saber cuánto en la cárcel no hay malo todo es peor peor el dolor de estómago peor la pobreza peor la tristeza peor lo peor de lo peor carceleros y jueces semejan gente sin juicio trastornados el cumplimiento de reglamentos y leyes que nada tienen que ver con la realidad los convierte locos al menos así lo parecen a los ojos de los que no están bajo la influencia extraña de la ley poco se logró esclarecer con las declaraciones de los que les vendieron la embotellada maldición del guaro no fueron explícitos les repitió el juez los compadres se quedaron sin entender un chaparrón de agua en los censores decía entre las cuatro paredes del juzgado y el hambre porque de todo el día solo tenían en la barriga dos chilates y que iban a ser explícitos pensó cada uno con su cabeza sin decir palabra cuando entendieron lo que quería decir explícito si los que les vendieron las veinte botellas de licor ámbar oloroso a chocolate por ser de madrugada estaban medio dormidos entrapajados emponchados como mujeres recién páridas tampoco se pudo establecer si el licor que acarreaban los reos era fijamente legal o destilado en alguna fábrica clandestina lo que agravaba el delito porque no dejaron ni una gota se lo bebieron todo fue encontrado vacío el garrafón luego las contradicciones se que incurrieron al querer explicar que la guardiente había sido vendido al contado pero no tenían el efectivo peso sobre peso por más que solo les aparecieran seis pesos seis pesos cuando echadas cuentas debían tener sobre los mil por lo menos si llevaban veinte botellas en el garrafón y a cada botella se les sacan diez guacalitos de regular tamaño y venían vendiendo el guacalito en seis pesos por lo menos debían tener mil doscientos pesos se les esfumó el dinero y ahora ya podían echar a retosar la esperanza de manos y dedos en sus bolsillos nerviosamente salvo que los billetes y las monedas se fueran formando de nuevo allí donde estuvieron y de donde desaparecieron por arte de magia para la autoridad no había misterio se lo gastaron los compadres sabían que no o lo perdieron los compadres dudaban antes de responder y si aceptaban haberlo extraviado era porque se salvaban del delito de contrabando y defraudación al fisco si al dinero se agregaba la guía extremo que el juzgado rechazaba de plano sosteniendo que nunca tuvieron guía o se lo robaron mientras estaban fondeados a la villa del pueblo les caía remal aquello de fondeados o y uno de los dos se lo guardó para no darle cuenta al otro en las bochornosas horas en que los sacaban al juzgado disimuladamente se pasaban uno al otro la mirada por la cara lavándose con los ojos primero por fuera para luego mirarse fijamente en gesto de querer penetrar lo que cada cual escondía detrás se desconfiaban sin la suficiente franqueza para decírselo porque ya nada tenían suficiente la cárcel acaba con todo pero lo que arranca de cuajo es la suficiencia que hay en el hondón del hombre para enfrentar la vida a lo bueno a lo libre que camino agarraría el pisto compadre rascaba gollo yik con ánimo de gallo que busca pleito es lo que yo me pregunto compadre respondía revolores juntando como gusanos que se topan sus cejas pobladas de ceji junto y arremangándose añadía porque fue bastante lo que perdimos si hace cuenta y el juez la hizo compadre la pérdida es brava y lo peor es que no podemos explicar si lo botamos en el camino si se nos cayó donde se nos cayó el barrafón que a saber cuánto de guaro tenía si no lo robaron y en fin que se ha de hacer y entre lo y el en fin cabía la frase salvo de usted compadre se lo hayan bolsado para no darme mi parte y disfrutarlo a solas se lo dijeron tatacuatsing o yo yik no pudo más y se quejó de su mal pensamiento con revolorio y este le confesó que también a él la alzaba como levadura era en caliente la duda de si su compadre y pero no podía ser en las ventas cada uno guardaba lo que recibía y por lo mismo ambos tendrían que estar disimulando la mitad de la ganancia con lo que saldrían parejos el robo las ferias atran gente maleante y la de santa cruz de las cruces era famosa por sus milagros sus rayos en seco y sus hechos de sangre fuera de robos y otros delitos algún mes del año tenía que ser el bravo y el bravo era este signado por la cruz del salvador del mundo en que la calor se iba y venían las lluvias con su intemperie buena para las siembras los cielos grises bajos y las cuentas con la justicia todo lo de los compadres iba escrito en muchas hojas de papel y en muchas que seguían escribiendo nombrándoles a cada poco por sus nombres y cabales apelativos precedidos de la palabra reo era difícil acostumbrarse a ser llamado reo y nunca estaban prontos a responder cuando les llamaban así reo conteste reo firme reo retirese otros reos esperaban con sus custodías entre goz de sadere y ruido de tripas o jugando tipachas con tortillitas de cera negra la justicia de santa cruz de las cruces por la inseguridad de la cárcel acordó trasladar el saldo de los reos de la feria a un viejo castillo del tiempo de los españoles situado en una isla cercana a la costa atlántica y habitada como prisión y entre estos allá fueron los reos goyo yik y domingo revolorio sentenciados por contrabando y defraudación al fisco amarrados de los brazos a la espalda un atado de ropas en un petape sabana y poncho y colgando una jarrilla para hacer café un tecomate con agua y un guacal así como algún vidrio con aceite de almendras salieron los compadres de santa cruz de las cruces custodiados por un escolta al mando de un capitán goyo yik cerró los ojos por un instante volvió al mundo de la maría tecún flor escondida en el fruto mujer que él llevaba en el alma pálido y segijunto le seguía revolorio ensayando una falsa risa de reo que se llama domingo luchando por no hacer el movimiento de subirse las mangas no fuera a creer el jefe que se le quería soltar y encomendándose a jesús de la buena esperanza con la rarísima oración de los doce manueles aquel día era sábado correo coyote trece subió la mujer del señor nicho el correo mientras él salvaba a pie montañas aldeas llanuras trotando para llegar más ligero que los ríos más ligero que las aves más ligero que las nubes a la población lejana con la correspondencia de la capital pobre el señor nicho aquino que irá a hacer cuando llegue y no la encuentre se jalará el pelo la llamará no como la llamaba cuando eran novios chaguita o como la llamaba después que se casaron y sabrá sino como se dice a toda mujer que huye te cuna la llamará te cuna te cuna doliéndole como matadura de caballo el corazón y se morderá se morderá la cola pero se la morderá solo solo él en su rancho sin lumbre oscuro íngrimo en tanto los alemanes con comercio en la población le eran dos y tres veces las cartas de sus parientes y amigos y las cartas de negocio llegadas por mar y luego traídas por el señor nicho aquino con devoción de perro desde la capital hasta san miguel acatan pequeña ciudad construida en una repisa de piedra dorada sobre abismos en que la atmósfera era azul color del mar entre piñales de sombra verde oscura y fuente de peñas costureros de donde manaba un hilos de agua nacida abordar los campos de flor de maravilla de gonia de hojas acorazonadas helechos y grisas de fuego pobre el señor nicho aquino que irá a decir cuando jele y no la encuentre se quedará sin poder hablar con el cuerpo cortado trapos sudor y polvo y al encontrar palabra lengua voz para desahogarse la llamará tecuna tecuna y tecuna en tanto muchas madres leerán con sorbo de lágrimas sin motivo pero lágrimas al fin largas saltonas saladas las cartas de sus hijos que estudian en la capital y el juez de paz y el mayor de plaza las cartas de sus esposas y los oficiales de la guarnición las letras de alguna amiga que les manda a decir que está bien aunque esté enferma que está contenta y feliz aunque esté triste que está sola y que le fiel aunque esté acompañada y que de mentiras aquella noche en San Miguel acatan después de la llegada de la bestia descalza del correo que de mentiras piadosas salidas de los sobres alrededor de la verdad desnuda que esperaba el señor nicho aquino que de cartas en aquella párvula ciudad de casa construidas en laderas de montaña una sobre otra igual que aves de corral mientras el señor nicho después de gritar el nombre de su mujer se encogerá como gusano estripado por la fatalidad al llamarla tecuna 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 hasta cansarse de llamarla tecuna somatando los pies por toda la soledad del rancho el correo cuando era el señor nicho llegaba con las estrellas de la tarde puertas y ventanas abiertas veíanlo pasar con los vecinos detrás espiando para estar seguros de que ya había llegado y poder decirse y decir a los otros ya llegó el correo y entró el señor nicho vieron y dos sacos de correspondencia sí dos sacos de correspondencia traía y los que esperaban y los que no esperaban carta quien no espera una carta siempre todos pendientes sentados en las puertas o asomados a las ventanas atalayaban al cartero prontos a romper el sobre y sacar el pliego y a leerlo de corrido la primera vez y haciendo descansos y comentarios la segunda y tercera vez los que sabían leer o medio leer y a buscar quien se las leía los labriegos de cuero duro y ojo musgoso de sueño que sobre el papel notaban los escarabajos de las letras por la calle principal sonaron los pasos del señor nicho se supo que venía estrenando mudada y caites pensaría quedar bien con su mujer así de nuevo sin saber lo que lo esperaba sonaron los pasos del correo por la plaza empedrada olorosas jazmines sonaron después sus pasos por los corredores de la mayoría donde se paseaba el sentinela y por fin en el despacho del administrador de correos hediondo a cigarrillos apagados el salivazos alumbrado por una lámpara de gas puesta sobre un escritorio cubierto de montañas de papeles el señor nicho venía rendido de cansancio jadeado sin alcanzar resuello entró corriendo la prisa de llegar entregó los sacos de correspondencia y cuando le dijeron que todo estaba conforme salió paso a paso arrastrando los pies esperaría el pago como siempre sentado en una de las gradas del corredor frente a la plaza desierta y llena de ruidos grillos ronrones murciélagos pensaba en lo cerca que estaba de su rancho de su mujer cuando por su trabajo se ausentaba de su casa creía que al regresar iba a encontrarlo todo cambiado pero no era así la vida no cambia es siempre igual solo que ahora si ya no sería igual el cambio en redondo la mudanza verusca jugó los cuencos de sus manos sobre las rodillas para aliviarse el cansancio y alargó las piernas para estar más a gusto la paga los 60 pesos que le daban por el viaje y que recibió con el sombrero en la mano la cabeza gacha el administrador de correos salió al corredor sobre sus pequeñas piernas de hombre cebado sin poner al andar un pie delante del otro sino de pie a pie avanzando con movimientos de balancín el puro en la boca los ojos desaparecidos en sus cachetes de cerdo hombre de malas pulgas era gordinflón sin ninguna de las ventajas de los gordos que son todos placenteros barriga llena de corazón contento no dejó que el señor nicho alargara mucho la mano para recibir el pago indio abusivo mano larga espera que te lo cuente son 5 10 15 20 30 y antes de contar 55 se interrumpió para advertir al señor nicho que el dinero no era para beber y que si se emborrachaba lo echaba al fuerte el 15 días a pan y agua no señor no es costumbre mía beber nunca me ha visto usted que yo esté borracho no porque no me guste porque para eso soy hombre sino porque no resulta cuando uno es recién casado pensaba bien lo que haces la voz de aquel hombre ya era manteca en el aire porque bebiendo no se arregla nada se empeora todo se pierde la cabeza y todo se lo lleva el diablo el señor nicho aquí no lo miró sin entender algún mal informe supuso el administrador lo miraba como queriéndole decir algo pero la respiración con saliva le supuraba en los labios mollejudos y ahí que llevas aquí sí ahí el puro se le jugó los labios chupó no tanto por fumar como por detener una baba que se le caía no vayas a estar trayendo encargos porque es prohibido hacerlo si lo haces te vas a la cárcel el que quiera mandar en comiendas que las lleva al correo para eso está el servicio y que pague el porte no si flor no es encomienda ajena es mía un chalcito que le merqué a mi mujer ya va a ser su santo lo merqué donde los chinos es de cera corinta la primera impresión del señor nicho al entrar en su casa fue la del que equivocadamente se ha metido en el rancho de un vecino no es aquí se dijo habrá se visto que me apura tanto llegar que ya no se y en su rancho cada vez que volvía de la capital con el correo lo esperaban tortillas de maíz amarillo bien calientes en el comalo en el tolito que fue de la madre de su mujer el batidor de café hirviendo los fríjoles varados olorosos aculantro el queso duro el catre el sueño su mujer salió corriendo ese rancho no era el suyo estaba oscuro y solitario salió más corriendo que andando pero no llegó a la puerta ese rancho era bien el suyo y como podíamos serlo y haberse metido él en casa vecina si no tenía más vecindad que la noche inmensa inacabable cerró los ojos en un segundo le había tomado sentido las palabras del administrador de correos a sus amenazas de que no se emborrachara porque bebiendo no se arregla nada y lo fue tentando todo idiotizado los muros los arcones de palo de corazón el catre la hamaca en que pensaban echar al tierno cuando les naciera los tetuntes del apagado fogón el chucho también quiso decirle algo que no pudo expresar más que con pequeños lloros que no se sabía si eran de gusto por su regreso de tristeza le lamía las manos su lengua garrasposa caliente seca traducía a saber que angustia con agitación apremiosa tiraba de sus dedos de sus calzones tomándolo con los dientes sin hacerle daño para llevarlo fuera de la casa lo sacó lo llevó al bebedero de agua y hacia allí creció su desasosiego saltando llorando correteando pequeños ladridos a la sombra llena de estrellas de plantas bañadas de sereno de silencio inmóvil el perro sabía dónde estaba su mujer pero dónde estaba su mujer una neta sensación de que estaba muy cerca desapareció cuando rechazando las insinuaciones ya violentas y agoniosas del animal regresó al rancho de nuevo queriendo entender lo que había pasado pudo más el cansancio se echó al suelo y se durmió enseguida guitarreado por el susto y por los calambres alacranados que lo despertaban sin despertarlo el rancho no parecía deshabitado el viento jugaba con la puerta sin atrancar la abría la cerraba las casas de las pecunas que son las mujeres que se fugan del hogar quedan llenas de misteriosos ruidos ruidos y presencias los malos ojos de la duda en el chingaste ingrato del café con las pupilas agosas de llanto negro el cofre de la ropa buena la ropa interior olorosa a calor de plancha sacuda sus aldabas como orejas metálicas sobre la madera hueca al soplo del viento que entra desde el patio donde el lazo de tender trapos ahorca al cielo en una paxte de agua sucia amarillenta un ratón náufrago y las hormigas negras guerreras rodeando los comestibles rosarios del mal ladrón entran y salen afanosamente a los graneros a la cocina fuera de las tartuzas más horqueras instaladas de una pieza en la casa de las tecunas y los pajarracos que graznan de alegría y los fantasmas de perros que olfatean invisibles solo su pisada se oyen el tufo amado de la eternidad en la vejez de las cosas abandonadas polvo y telaraña hasta que un buen día irrumpe en medio de tanta ruina de tanto olvido abandonado a orillas del sueño de la muerte el brote lujurioso del horcón de palo de corazón abanderado al que siguen los brotes de las semillas asentadas en lo que fue techo de paja ventano a puerta y sobre el cascarón del rancho empieza a germinar la vida a florecer la tierra porque la tierra también es semilla que cae de las estrellas y nadie ni los viejos vuelve a recordar la tragedia de la tecuna la ciega mujer que viste un traje de frijolitos negros lágrimas de luto nicho aquí no despertó con la fuerza del sol se sacudió la mudada nueva que había entrado estrenando para que lo viera su mujer puesta sobre la ropa vieja tiesa de sudor y polvo por camisa y calzón de manta blanca la muy tecuna le dejó la ropa lavada planchada arregladita para que le dobliera más el abandono o quien sabe si no pensaba fugarse ese día o tal vez tanteo esperarlo o quizás la obligó algún otro o quizás si de blanco vestido de indio para pleitear más vale indio que ladino el indio esterco el ladino rajón desechando suposiciones no hay nada más deseado que los celos llegó a la mayoría de plaza por todo era mejor poner en conocimiento de la autoridad más que muerta la encuentren que la encuentren se decía y al compás de sus pasos más que muerta la encuentren más que muerta la encuentren más que muerte y en los cabellos peinados con agua llevaba fijo olor de ruda el bigote en dos escobillas pitudas sobre las comisuras la nariz chata caído de hongos como botella le recibió la queja el secretario de la mayoría un viejo militar con galones de capitán y cara de los que crucificaron a Dios al terminar el señor nicho mientras hablaba le daba vueltas al sombrero de petate le dijo el veterano de apalear gente moviendo las arrugas de su cara agrio fruncida que se dejara de quejas y babosadas que buscará otra mujer pues para eso había en el mundo más mujeres que hombres y añadió con otro se debe haber ido con otro mejor que vos porque las mujeres siempre andan viendo como mejoran de condición aunque estas mejorías son como las mejorías de la muerte alguno le calentó la cabeza y la cabeza y mejor no hablemos porque a mí me gusta hablar las cosas claras en fin vamos a dar orden de captura para que la agarren y cuidado te vas siguiéndola porque acuérdate de lo que cuentan que le pasó al ciego que se embarrancó por andar siguiendo a la María Tecún la oyó hablar en el momento en que iba a darle alcance recobró la vista solo para verla convertida en piedra y olvidarse que estaba a la rilla del precipicio y para tu saber y gobierno todavía lo andan buscando Dios se lo paga el señor Micho apoyó sus palabras en el gesto afligido Dios no paga deudas ajenas y ves y te me quitas de enfrente o quitas esa cara de mártir que ponen los maridos babosos porque ella muy Tecún hacerá pero el baboso quién es si del portal de la mayoría donde encendió un cigarro de tusa oloroso aigo a grado de su mujer que sabía alujar como ninguna tostar el tabaco al buen modo de antes cernirlo y hacer el cigarro de uña y uña bajó a la plaza atravesó las tiendas del mercado pasó frente a la escuela entre los chicos que salían a almorzar siempre a las 11 y se coló en la tienda del chino ¿compras? le preguntó al chino desenvolviendo un paquetito para mostrarle al chai el chino congelado en el silencio entre las moscas sacó la mano tomó el plumero y lo pasó por el mostrador de vidrios el pelo negro como mancha de tinta china sobre el cráneo lustroso la cara vacía de expresión el cuerpo sin bulto humano por fin le contestó logado robada será tu cara chino estornudo de písico recogió el chai del mostrador quería deshacerse de él por algo más que recobrar su dinero a donde el chino entró temblando quería deshacerse de él porque materializaba en seda de color de sangre un agrado amoroso a quien menos lo merecía recogió el chai de una manotada y sin envolverlo se leó hacia la tienda de los alemanes situada al costado de la iglesia braseando para darse ánimo aunque él decía que para llegar más luego habrán campo y anchura que va el chai de su hermosura gritó a unos arrieros sus conocidos que estaban deshargando bultos de mercadería a la puerta del principal almacén de San Miguel y fue directamente a ofrecer el chai a don de Féric el bávaro lo volvió a mirar con sus profundos ojos azules techados por espesas cejas pajizas y de un bolsillo del pantalón sacó al pulso lo que aquí no pedía por el chai estaba haciendo cuentas y se lo dio sin recibir prenda agradeció a aquel insistiendo en que se quedara con el chai le daba lástima dejarlo ir en el río o romperlo en mil pedazos pero donde Féric por más que el enecio no quiso saber nada los arrieros sus conocidos cuando salía le escondieron la cara ya tenían el ronrón del suceso y mejor no verlo hablaron cuando ya no podía oírlos policarpó mancilla el más viejo y fuerzudo acarregó a duras penas un bulto pesadísimo hasta la puerta de calle mucha ayuden dijo sudando al dejarlo caer de sopapó sólo la tela de que carguen hacen ustedes desvinzado voy a parar a causa suya ya siento que se me abre la cintura cuando hago tamañas fuerzas no ayudan botando la babá como si nunca y se le fue la mujer y ya estuvo mete la mano vos pitoso dijo dijo otro de los arrieros me le quedé mirando por lástima que me da la gran puerca con las mujeres y Dios quiera dice vos policarpó que no vaya a disponer irse trastumbando tras ella porque esa babosa tecuna lo embarranca y vos reyendo descabezado y ya vislumbra lo que te pasa por la cabeza que la tecuna a su mujer se lo va a ir llevando hasta la cumbre de María Tecuna y que llegados a la cumbre a lo más alto de la cumbre ella lo va a llamar con cantadito de paloma jirimiqueándole para que se le acerque la perdone y hagan otra vez el nido con plumitas y besitos viejado es de pico de comadre porque lo mero cierto de todo eso que te estoy contando y que todo el mundo repite es que el hombre que enviuda de Tecuna no se aviene a la pérdida se remita a buscarla y embuscarla para darse ánimos chupa chupa para no perder la esperanza chupa para olvidarse de que la está buscando mientras la busca chupa de rabia y como no come se engaza y engazado la en su delirio oye que lo llama y por quererla alcanzar no se fija donde pone los pies y se embarranca toda mujer atrae como el abismo y este hilario ya puso cátedra para ser moñar no tenés precio carga fregado sos arriero no sos profesor dios guarde moreno eso de profesor es como pedir limosna bultos más pesados y todavía dice mercadería fina cargo pero no me lo trago como decía el indio y eso que si intervino policarpón mancilla carga y habla porque se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo solo que vos como es con ademanes y visajes yo digo que vos hilario hubieras estado bueno para payaso el indio que el que se estaba muriendo y a quien el padre cura con mil dificultades porque vivía muy lejos le llegó el viático como el camino era muy trabajoso el cura perdió la hostia y al llegar al rancho no encontrando otra cosa así delgadita que darle al enfermo agarró una cucaracha y le quitó un ala el indio en las últimas boqueando mientras en el tatacura a la villa del tapexco le decía cree que este es el cuerpo de nuestro señor jesucristo si creí contestaba el indio cree que en este pedacito está su santísimo cuerpo si creí repetía el indio crees en la vida eterna si creí pues si es así y abrir la boca y en ese momento el indio partó la mano al padre y dijo cree pero no me lo trago y el bávaro sonrió sus ojos azules las montañas azules los cielos azules en contraste con los arrieros grietos como sus arreos coraza de cuero curtido sobre el pecho adornada con tachuelas doradas alguna con viejo bordado de lana chaquetines de mangas con flecos sombreros de ala y basta con barbiquejo tapojos sudados al salir de la casa conventual el correo a quien el padre Valentín llamaba por bueno te iba y unco familiarmente nichón el sacerdote separó las manos que había mantenido beatíficamente trenzadas sobre su pecho se santiguó y estuvo andando en la salita que le servía de escritorio de despacho confortable por el petate del piso tendido sobre serrín lo que lo hacía más acolchado y con cierta desolación por lo desnude alto de sus paredes el consuelo de la religión tarda en llegar a los infelices abandonados no hay para ellos conformidad posible el demonio los bandea y dan mal cabo de sí el que ve a su mujer muerta parece mentira se conforma más fácilmente la muerte trae la dulce paz de la segunda vista allá en el cielo más el que las ha huido y se ve viuda de un ausente sólo encuentra consuelo en perder los sentidos y perderse él y todo sea por el amor de Dios se había detenido frente al escritorio barnizado alguna vez de negro ahora cenizó como sus cabellos para sacar de un cajón con llave su almaciga de notas como llamaba un diario que llevaba en infolio y anotó el nombre de Isaura aterrón de Aquino entre las víctimas de la locura llamada vulgarmente del laberinto de araña ya antes había escrito y ahora releía de las picadas del laberinto de araña picadas dice el vulgo se sabe poco y mucho se padece en esta mi parroquia pero así la vamos pasando y otro tanto ocurre con los surdimientos de los novales o animales protectores que por mentira y ficción del demonio creen y estas gentes ignorantes que son además de sus protectores su otro yo a tal punto que pueden cambiar su forma humana y por la del animal que es un ahual historia está tan antigua como su gentilidad se sabe poco y se padece mucho de la picadura del laberinto de araña como apuntado por ser frecuentes los casos de mujeres que enferman de locura ambulatoria y escapan de sus casas sin que se vuelva a saber de ellas engrosando el número de las tecunas como se las designa y el cual nombre les viene de la leyenda de una desdichada María Tecún quien disto motiste con andar de araña por maldad que le hicieron maldad de belgería y echó a correr por todos los caminos como loca seguida por su esposo a quien pinta en ciego como el amor por todas partes la sigue y en parte alguna la encuentra por fin tras registrar el cielo y la tierra dándose mil trabajos oye el hablar en el sitio más desapacible de la creación y está la conmoción que sufren sus facultades mentales que recobra la vista sólo para ver infeliz criatura convertirse en piedra el objeto de sus andares en el sitio que desde entonces se conoce con el nombre de cumbre de María Tecún personalmente de corrido siguió el padre Valentín Urdañir leyendo su almaciga de notas con sus pequeños ojos de buitre muy propios de todos los urdañes personalmente al hacerme cargo del curato de San Miguel Acatan visité la cumbre de María Tecún y doy testimonio de lo que por varios motivos sufre el que se aventura por allí la altura fatiga el corazón y el eterno frío que a mediodía y a todas horas reina duelen la carne y los huesos en lo moral descuartiza el ánimo del más valiente el silencio tres sílabas de una palabra que adquiere aquí como en el polo toda su grandeza silencio debido a la altura lejos del mundanal ruido y más que todo aquel la niebla estática y fugitiva no se aventuran pájaros ni aves y la vegetación por lo empapada parece muda espectral bañada siempre por una capa de escarchas o perugrinas lluvias pero esta sensación de mundo muerto que da al silencio va acompañada de otra no menos aflictiva las nubes bajas y las espesas nublas borran la visión circundante y es entonces uno el que siente que se está quedando ciego a tal punto que cuando se mueven los brazos apenas se ven las manos y hay momentos en que buscándose uno los pies no se los ve como si fuera en una nube y ha convertido en ser alado cierra el cuadro la vecindad de los abismos si en otras partes el que se interna en la selva va con el temor de la fiera si presiente su aparición antes de corporizarse ante la vista espantada aquí vendan las fauces de la tierra de la tierra convertida en fiera igual que madre a la que hubieran arrebatado sus cachorros los precipicios no se ven cubiertos por colchas algodonosas de nubes blancas pero su amenaza es tan patente que se cuentan como años las horas que tardó la visita a la famosa cumbre de maría tecún sin autorización de mis superiores jerárquicos por inspiración de la santísima virgen nuestra señora llevé lo necesario para bendecir la piedra y debo aquí decir bajo juramento que al terminar la bendición sin motivo aparente las cabalgaduras que llevábamos se patearon entre ellas relincharon y mostraron los ojos desorbitados como si hubieran visto el demonio ahora escribiré lo que por boca de los nativos he sabido sobre lo que llaman locura del laberinto de araña es un delirio ambulatorio provocado por los mal ojeros o brujos para provocarlo estos traidores a la fe católica extienden sobre una esterilla o petate fino polvo rojo de tiste negros granitos de chían blancor de harina o azúcar de mascabado miga de pan miga de tortilla polvo de rapadura prieta o de guapinol o de cualquier otro alimento o condimento salvo la sal por ser del bautismo extendido el polvo de un buculo jícaras sacan un buño de arañas de grandes patas gigantonas y las asusan con soplidos para que éstas corran por todas partes como locas sobre el alimento espolvoreado alimento y condimento que al quedar rubricado por las huellas de las arañas enloquecidas se proporciona a la víctima la cual es asaltada por el deseo de escapar de su casa de huir de los suyos de olvidar y repudiar a sus hijos a tal grado invierte los sentimientos naturales este maldito pero el mal no anda solo suele ir acompañado de lo peor los hombres a quienes abandonan las picadas dice el vulgo pero es más propio decir tocadas del laberinto de araña se descorazonan para el bien quedan como árboles que pierden la corteza que los defendía de la intemperie y sin la brújula del buen amor buscan la bebida o el amancebamiento refugios vanos del pecado que lejos de tranquilizar los malos desazonan y de los que escapan en busca de la pecuna agasajado siempre por la esperanza de encontrarla agasajo que se convierte en lágrimas por ser creencia popular que traídos a la cumbre de María Tecún ven reproducirse a sus ojos en aquella piedra que fue mujer la imagen de la mujer que les abandonó la casa la cual empieza a llamarlos todo para que el enamorado ciego de amor se precipita el feliz encuentro y no vea a sus pies el barranco o ciguán que en ese mismo momento se lo traga al final de cada nota la firma Valentín Urdañez presbítero y muchas más tenía escritas sin pasar el limpio en borradores que eran verdaderas nebulosas sobre un mal que bien pudo ser el de Don Quijote andante caballero que aún sigue andando porque con él Cervantes descubrió el movimiento continuo como le escribía un amigo académico mofándose un poco de sus ingenuidades de cura del pueblo y dándole como remedio para las tecunas tocadas de picadura de araña y maridos abandonados leer la leyenda del Minotauro apartó la luma siga de notas para tomar su breviario el navalismo todo el mundo habla del navalismo y nadie sabe lo que es tiene su nagual dicen de cualquier persona significando que tiene un animal que le protege esto se entiende porque así como los cristianos tenemos el santo ángel de la guarda el indio cree tener su nagual lo que no se explica sin la ayuda del demonio es que el indio pueda convertirse en el animal que le protege que le sirve de nagual sin ir muy lejos este nichón dicen que se vuelve coyote al salir del pueblo por allí por los montes llevando la correspondencia y por eso cuando él va con el correo parece que las cartas volaran tal llegan de presto a su destino movió la cabeza ceniza de un lado a otro coyote coyote y si yo lo agarrara le quemaba el fundillo como a tío coyote el correo entró en la fonda de la aleja cuevas la desesperación no lo dejaba en paz estuviera donde estuviera le trabajaba aquello de por qué se habrá ido qué le hice qué no le hice qué le dije qué no le dije qué le pudo qué no le pudo con quién se juría a quién querrá ahora estará mejor que conmigo la querrán como yo la quise la quise no la quiero la quiero no la quise porque aunque la quiero ya no la quiero a falta de Dios el aguardiente es bueno de la calle se tiró al interior del estanco como a una posa sombreada la fondera de preciosa carne bronceada a jorcas en las orejas hablaba de codo sobre el mostrador de cint con un fulano lo vio entrar sin fijarse en él pero le dijo qué traje allí don y chay es eso y y dirigiéndose al fulano que casi le soltaba el aliento y el humo del cigarro en la pechuga añadió coqueta y vaya que ya tengo novio para que me lo obsequie porque si no son los novios quién y los maridos luego creyendo que uno le va a miquear a otro si le compran algo así bonito no es para vender no es para vender y cortó el señor nicho un poco en seco acercándose al mostrador a que le sirviera en el primer trago se lo bebió con ansia yo creí que lo vendía que lo había traído para vender es un regalo y lo que se compra para regalar no se puede vender ni se debe ni se necesita y pues si encuentra la persona quien se lo traía ahí me hace el favor de dárselo plomoso lo andaba vendiendo por nada allí donde el chino si lo piensa frear hacemos trato porque no me va a decir que lo viene a empeñar por un trago tercio el fulano sacándose la mano con sensación de vacío de la bolsa de su pantalón acampanado disimule que no le acceda en la oferta pero es que no está de venta pues si no se puede vender lo que se compra para regalar regálenme lo propuso la leja cuevas por ser color que me luce es que me gusta y quisiera quedarme con él pero si no se puede y no puedo sino con mucho gusto a quien mejor que a usted joven y bonita y hasta mis flores me está echando lo que le prometo es traerle otro igual igualito del mismo color dentro de unos días me toca salir de nuevo para la capital y se lo merco si quiere como este si quiere de otra clase como quiera y quedamos en eso y si había el parón de yo merqué el mío y en el chino entré a preguntarle si era fino y yo creí que a venderlo y el muy ruto en lugar de contestarme si era de buena clase me preguntó si era robado como no le torteó la cara es un rabusivo ese chino deme otro mi trago no me devuelto de billete échelo en guaro que fiesta andará celebrando es lo que yo digo y no con vida la celebra solo yo digo que no es fiesta sino velorio rioso él mismo con risa de jirimiqués si me aceptan los convido yo porque cuando uno es pobrecito como yo todo le desprecian el labio tembloroso febril y húmedo de aguardiente celebren conmigo la nuez se le pegó a la voz lo que ando celebrando pero se toman el trago y caramba no todo el tiempo es de jocotes vos te apuntas preguntó la fondera al fulano no para mí es muy temprano de día el trago me sabe a remedio para dolor de muela más ese que vos te estás bebiendo y dijo vuelto hacia la aleja cuevas no te gusta mi amizado pero si te lo untara en la jeta con mis labios no te disgustaría gustarme no disgustarme tampoco tan acostumbrada estoy a los desprecios canelo que las caricias me ofenden salud y por el señor correo que ni sé cómo se llama y por qué como las golondrinas esas no volverán el señor nicho se quedó prendido al ruido de las moscas el fulano se había ido y la fondera le llevaba la conversación desde la trastienda pero no hablaban estaban siempre como queriendo hablar la conversación de la presencia de la compañía para que no se sintiera solo como el buey con su tazo al ir pescueceándose la botella que compró para no molestarla con el servicio de los tragos sueltos pero a decir verdad la conversación de la presencia aunque a lo mudo es fatigosa porque hay que estar siempre con el gesto amigo la actitud a estar atento a lo que el otro piensa y si la leja cueva se la llevaba no era por su linda cara sino por el chaycorinto bordado que ya no le parecía lindo sino divino sus ojos de miel de morro no le perdían movimiento a la mano y antebrazo en que el correo se había enrollado el chay para él en su enamoramiento como si lo llevara así yendo el resto en los hombros y espalda de su chaguita terrón terrón de cosas dulces que lo apretaba y apretaba alzó la voz y habló hacia lo que fuera de él era como otra realidad dirigió Salafondera no la invito a libar más porque está ocupada en sus caseres pero si gusta ya sabe que aquí lo tiene no se lo deje decir dos veces si le cae bien voy a echarle sal al caldo y salgo con usted se me está haciendo simpático por fino nunca habíamos hablado yo lo veía pasar sabía quién era y hasta recuerdo que una vez para la feria nos saludamos ¿se acuerda? todos me conocen yo agradezco con decirle que personas que se indagan en qué fecha toca que yo lleve la correspondencia a la capital y hasta entonces mandan sus cartas sobre todo las cartas que van con dinero con fondos y por lo mismo don si me quiere recibir un consejo no está bueno que esté tomando tanto porque si lo ven bebido ya no le van a confiar y además corre peligro que lo arresten y hasta le den en el cuartel una sopaleada muy peligroso es que un hombre como usted chupe así por botella ¿se ha puesto a pensar en lo que significa perder la confianza del pueblo? perder la confianza de los extranjís que cuando usted sale mandan sus cartas para y para donde están sus familias pasando la mar y sus conchas de los pobrecitos que pagan los sellos con sacrificios de los que están enfermos y esperan que al recibir la carta que mandan con usted seguramente por lo seguro vengan a buscar los sus parientes para curarse de las madres que les cuentan a sus hijos sus alegrías sus penurias las esperanzas que tienen cifradas en ellos de los maridos o las esposas las novias o los queridos si je 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 soltó el correo una risa con ruido de culebra cascabel en el agua esas cartas solo mentiras dicen y pero todo eso bueno y malo verdad y mentira se va con usted como su sombra de este rincón perdido en las montañas el señor nicho se pisoteaba un pie con otro culpable de tanta responsabilidad eran sus pies de correo descalzo recostado en el mostrador vaga la mirada estúpido y sonriente sin soltar el chay conversando en una segunda realidad la de sus adentros con la chagüita su mujer que se fue por sus pies pies para que te quiero pies andando pies pies y yo te voy a ir siguiendo decía para sus adentros estés donde estés te encuentro no me llamo nicho de inicio como me llamo si no doy con vos yo digo que con el casamiento el amor por vos se me solapó y hasta ahora con la pena lo estoy sintiendo de nuevo me arde me quema me dole y sin vos me estoy volviendo la misma babosada de antes en que no era nada porque era hambre solo y un hombre solo no luce no merece porque la mujer es la que le da el ser al hombre cabal la fonderá que no le quitaba los ojos al relumbre sangroso del chay más vio cuando le pegaban los rayos del sol que entraban oblicuamente por la ventana que daba luz al estanco rezongo bolo baboso ya se está poniendo necio solo por eso quitaba yo esta mi porquería de negocio por lo necios que son los borrachos y brutos hasta decir no más solo burradas hablan y sacó la voz que en el rezongamiento se quedaba en la trastienda para decirle de nuevo no le conviene estar chupando así don y y a usted que le importa y eso más a qué por quererle evitar y a mí nadie me manda y si nadie lo está mandando y un padre y una madre tú y ya están enterrados deme otra botella y cállese el hocico y no sea tan lamido oye malcriado te porque llama a la autoridad y se va preso liso yo sabe por qué tiene los sapos bajo las piedras y por qué lo dejó su mujer zanganotri nicho aquí no ya no oyó lo último se había querido recostar en la pared la vio cerca y se fue de espaldas la cueva salió a la ventana para ver si la calle estaba algo sola ni un alma un chucho y hasta por allá estaba durmiendo en una puerta el cojo de la cohetería cerró la puerta del fondín con pasador y tranca entornó bien la ventana y en la media oscuridad empezó a querer desenrollar el chai del brazo del borracho le abría suavemente la mano como si le hiciera cariño y poco a poquito se lo iba y aquel se daba cuenta y retobaba cambiando de postura y ella lo dejaba para luego empezar la faena con más primor y por otro lado volvía el correo a moverse a zafarle el brazo a protestar no chiva ni fregar y que amo la adrenada y no hay que jocotear si es mío y por bien todavía pero por mal primero muerto y aleja cuevas al oírle hablar le acercaba la boca a la cara y le hacía chu 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 y hasta que volvía a dormirse pero se cansó y teniendo el arma a mano convenía ganar tiempo fue al mostrador y sacó un embudo estaba puesto en la boca de un garrafón y con el embudo se trajo hacia donde el correo estaba tirado una garrafa del peor aguardiente el señor nicho apretó los labios cuando ella como quien le saca los menudos a una gallina le metió los dedos en la boca para separarle los dientes el embudo dio contra la dentadura sangrándole las encías resquebrajándose hasta quedar medio a medio de la cavidad bucal como matar culebra pensó la cuevas y así lo hizo el borracho se ahogaba con la garganta insuficiente para el paso del líquido pero había que darle sin parar varias veces intentó defenderse con los dos brazos y una mano porque con la otra mantenía agarrado del chai momentos que la fondera no dejó de aprovechar para arrebatarle la preciosa prenda aunque sin resultado porque éste entre dejarse arrancar lo que tanto al parecer quería y defendía y ahogarse se ahogaba no sin intentar en el ansia del ahogo y el vómito sacarse el embudo de la boca moviendo la cabeza de un lado a otro sin conseguirlo ya que el final del embudo lo tenía alindando con el galillo se vació la garrafa y la cueva lo dejó en paz había que esperar que la bebida le hiciera efecto que se fondeara por completo abrió la puerta después de ordenarse las rotas y el pelo sacudirse algunos hilos de las barbas del chai que le brillaban en el enagua y quedó a la espera en la trastienda haciéndose la desentendida el caminar de un patacho y gente de caballo que se detuvo la hizo asomar el mostrador eran los arrieros descargaron donde Feri venían a quitarse el olor del camino con cerveza a ella le cayó Rema Remal pero que remedio sucedió como dijimos entró diciendo Hilario este nicho se vino a poner la gran riata mírenlo como está como coche se quedó tirado siquiera lo hubiera hecho con gracia con guitarra vos Porfirio que tenés fuerzas levanta lo dijo otro de ellos el que entró trácito de Hilario pobre se hizo perjuicio en la boca al caerse seguro que lo levanto es mi amigo y aunque no fuera es prójimo no pesa nada muchacho por eso va tan ligero con la correspondencia para mí que es verdad que se vuelve coyota al salir del pueblo y por eso las cartas cuando él las lleva llegan que vuelan así dijo Hilario mientras Porfirio se agachaba a levantar al señor nicho ayudado por otro arriero mucha dijo este por lo lado parece muerto tiéntele la cara como está de frío los arrieros le aproximaron a los cachetes y a la frente el revés de las manos tostadas y terrosas Hilario le agarró las orejas y le flotó la mano en que no tenía el chay porque la otra seguía como una garra rígida prendida al pedazo de seda refulgente y eso para que lo traería intervino la fonderá de muy mal humor refiriéndose al chay pobre para su mujer le contestó Hilario mirándola y casi interrogándola con los ojos a que se debían esos malos modos bien sabía ella que no era fácil zafarse de los muchachos cuando regresaban de viaje y que tampoco les podía decir no vamos donde la aleja porque no porque aunque fuera acompañado él era el primero que quería ir no por la cerveza por verla y lo peor dijo Porfirio es que además de estar hecho un hielo se le está queriendo parar el corazón se le sienten los pulsos aquí ya casi no le siento nada lo mejor es avisar corre vos siquiera por aquella carta de buenas noticias que te trajo en un año ya vos no acabaste Porfirio voy a ir a avisar la mayoría pidanme una cerveza negra ya saben que yo estoy criando y mañas y bebetela que hay tiempo hay más tiempo que vida y el enfermo de guaro no puede enfriarse más ya está puro hielo no mejor voy si el favor se hace se hace bien favor hecho de tiempo no es favor y como por favor voy porque no me están pagando pobre el señor nicho hasta se turnó y salió hablando otro arriero o legario de nombre seguro que se le trabaron los ojos así nacería es un pancazo como no se quebró digo yo y vos decís todo lo querrás Porfirio nadie te lo impide pero trata de sentarlo bien y tenerlo porque si no lo tenés vos se vuelve a caer bien dicen que hay un dios palos bebidos la fonderá mientras tanto limpiaba y preparaba los vasos sin dejar estar el copal que masticaba y tronaba en sus dientes nerviosamente alineó en el mostrador las botellas de cerveza y detuvo el masticar para decir desentendidamente pero con segunda intención un dios un dios y todos los ángeles ya han de estar ustedes que yo ni cuenta me vi que se había caído porque estaba ya adentro en mis cosas me entré a fregar los trastes y cuando se li y no lo vi dije se debe haber ido el señor nicho y mejor porque ya estaba menudeando mucho se acabó como quien no dice nada dos botellas de pura blanca con eso cualquiera se cabe bueno muchas que sean motivo dijo hilario alzando la voz y el vaso de cerveza para chocarlo con los vasos espumantes de sus compañeros el sombrero levantado y el tapojo al hombro Porfirio mancilla sin descuidar al briado bebió y habló después de dar el primer sordo con bigote de espuma los bigotes y hasta el chai se quiso comer por lo visto pues está todo rasgado y manchado de sangre y aquí como que se rasguñó él mismo en la desesperada de no poderlo romper se lo fue a obsequiar a donde Ferrick y el alemán no le aceptó ese señor sí que es decente el otro día andaban los hijos del mayor de plaza con el mico y se metió aquí al estanco yo salí corriendo él pasaba y se detuvo sacar al animal lástima de ver un hombre en un mal estado siguió Porfirio pero el señor no está en mal estado se le rió la fondera se le rieron todos al decir así olegario el que no quiere entender es peor que el que oye mal quise significar el estado en que él está y el que no me entienda que se vaya a la mierda y respeta vos saltó Hilario pero no me hagan perder la chaveta entre detener al bolo y defenderme de ustedes lo que yo quería decirles es que da lástima ver a un hombre en este estado y que lo bueno es que uno no se mira porque si se mirara jamás de los jamases se volvería a tomar un trago y por eso son feas las fondas son de espejos porque los espejos son la conciencia de uno que lo está mirando siempre le corto la palabra a Hilario por eso mi chula acercándose a las cuevas no ha puesto aquí más espejo que sus dos ojos y vea si me desmayo dijo riendo graciosamente la aleja cuevas y conste que no es el primero que me lo dice pero alejita si el primero que se lo dice sinceramente lo que se ve se cree lo demás son versos quiero ver si cuando eche viaje de nuevo se acuerda de mí y me trae de la capital un chay así corinto como ese que trajo el correo haga cuenta chula que ya lo tiene el lucimiento siempre que en cambio del chalcito usted me dé algo y si le estoy dando todo lo que quiera no se queje y alargó el brazo prieta carne dura para llenar el vaso de Hilario que se la comía con los ojos así me gusta metió su palabra y su vaso porfirios como le decía Olegario porque era tan grandonón y fuerzudo que valía por dos arrieros así es como me gusta que haya quien le salga al frente a este lengua de trapo es más embustero más mentiroso más chismoso y siquiera fuera rico pero pobre y descalzo ya te vas a ir preso con el correo te voy a mandar vos bueno y el bolo para que lo cuides ahí en Chirona y de veras pues que rasgó el chay y soltó la fonderá para asegurarse contra la más mínima sospecha debe haberlo agarrado a mordidas que culpa tiene el trapo de que la fulana se le haya ido cuida agarró su camino y se juega y que le agarre otro porque lo que soy yo me llamo Lario y tengo mi querer contra asegurado su brazo tostado peludo abarcó por la espalda la fonderá esta hizo como que se le zafaba y Lario la apretó más déjese de cuentos vea si lo van creyendo don Porfirio es mero Deli Deli que y delicado y yo con él estoy comprometida desde la vez pasada pero no me cumplió así son las mujeres y la dejo obre para que se comprometa con Hilario se casen y hagan fiesta el día del casorio ese día les ofrezco que me embolo del gusto como se envoló este señor Nicho Hilario es soltero solo que no le garanto las ganancias niña aleja más vale un buen casado que un mal soltero bebida de araña le deben de haber dado a la mujer del señor Nicho habló otro de los arrieros por hablar porque él solo había estado bebiendo y escupiendo este colocho es el que me gusta cuando habla si yo Hilario porque es crédulo y nadie le saca de la mollera que el triste con andar de araña es el que hace a las mujeres perder el juicio de la casa y salir a enloquecerse al mundo no pienso que el tiempo ha cambiado y que ahora las tecunas ya no les dan su aliciente como antes con andaditos de araña para que agarren mal camino sino y lo decarrizó ¿no entienden? y yo si entiendo contestó la fonderá mientras Hilario seguía las arañas patanconas que ponían nuestros abuelos a correr en el polvorete que le dan a las mujeres se acabaron y ahora son arañas de coser de mal modo la fonderá se le fue del brazo a Hilario hizo con los hombros el gesto de quien me importa y sirvió otros vasos de cerveza estos mis compás vos porfirio de que se te cae el señor nicho no entenderán nunca lo que yo hablo les explicaré el piquete del abrimto se ha modernizado ahora tecuneran a las mujeres los agentes de las máquinas de coser calentándoles la cabeza y que aburrido el sermón exclamó la leja cuevas echaba chispas por los ojos contra las indirectas de Hilario sabes mucho vos calíate advirtió porfirio tenés muchas fuerzas vos mejor me callo y que salió la fonderá barajando lo dicho por Hilario a don porfirio le llevaron alguna fulana detrás de una singer y son bobadas de este que se mete a hablar lo que no sabe y disimuladamente la leja cueva se pasó la mano por el pecho como charranqueando una guitarra significaba a Hilario con esta seña que se alegraba de la respuesta que por ella interpretando su pensar le dio porfirio mancilla y mientras se charranqueaba el pecho dijo y a propósito uno de ustedes me contó que había conocido a un tal Nelo que vendía máquinas de coser y que dejó su nombre escrito con navaja en un árbol de por aquí cerca este Hilario debe ser porque hay a quien no conoce con quien nos mete y quien no sabe parece que la gente se confesara con él Nelo Nelo y jijiripavo lo que es no haberse rosado con gente extranjera para ustedes que era un indio tisudo como nosotros se llamaba Nelly y Hilario interrumpió su explicación cuatro soldados al mando de un cabo entraron a sacar al correo nicho aquino no está muerto y dijo a uno de los soldados no y contestó Hilario lo que está es que está bolo bolo muerto y agregó el soldado al tocarlo el cabo de entrada se pegó al mostrador y dijo un trago en fila de tres la fondera llenó tres copas así pedían siempre los del cuartel para no desacreditarse un trago en fila de cuatro eran cuatro copas un trago en fila de cinco cinco copas y así fila de seis fila de siete y hasta siete porque pasando de este número decían dos tragos a fila de cuatro que eran ocho o dos tragos a fila de cinco que eran diez copas pero eso sí sabían beber le conocían el retupón al aguardiente para saber aguantarse o retirarse a tiempo no como este pobre nicho que hizo la fiesta del indio adornó la casa preparó los cohetes y al ir a buscar el licor se lo bebió y se quedó botado permite no y permítame la guitarra dijo el área a la fondera nalgas anchas casi arrebatándole la botella con que le iba a servir más cerveza que a mí me gusta sin mucha espuma y sino con le fijó ella los ojos atesorándolo sin contestó el arriero guapetón jugándole las manos para arrebatarle la botella que al fin le quedó a él ni agradece que le iba a servir yo y no alejita porque yo soy de los que tienen la vida en un hilo de amor bueno don palabras síganos contando de ese su nelo y neil pues neil y que quieren que les cuente y para qué por contar hay muchos en chirona solo que me doy licencia porfirio y vos pidiendo licencia para chalacar y a mí como si fuera tu padre más que mi padre vos lo debes de estar eso sí hilario escupió llámame volo a mí prestituida a la señorita y habla mal del gobierno y te llevan preso no digo hilario que sos bruto para hablar yo te quiero decir y ya me lo estás diciendo yo te quiero y yo también te quiero a vos pero no quiero que insultes a la gente y menos a la lejita porque ella qué culpa tiene de tener el tanco nos vamos propuso olegario fumando a grandes bocanadas de humo bajo el sombrero quemado de mugre porque es de que yo ya me cansé de estar parado donde las prietas se siento uno y váyase usted solo se voló la fondera váyase que ahí sí le van a dar su araña salada en el silencio que sobrevino entre las caras de los arrieros cuando estos hombres se ponían serios se miraban feroces pasó la noticia de que al correo hubo que llevarlo al hospital porque estaba grave como envenenado yo no creo en máquinas de coser retupó el arriero de pelo crespo al que llamaban colocho que se la tenía guardada a la espina y pensaba responderle a helario yo soy a la antigua creo en el piquete del laberinto de araña y más creo en vista de lo que estamos viendo al saber a Aquino la salaron y a este le dieron toma de la otra vida vaya uno saber las venganzas yo por eso rezo porque de los amigos que uno sabe que son sus enemigos se defiende igual bailándoles la jícara y metiéndoles zancadilla al mismo compás pero de los que uno está ignorante sólo el poder de Dios para contrarrestarlos salieron todos juntos en puño mientras la leja cueva se mordía los labios de la cólera lívidos y afilados como cáscara de piñuela bien que les sonriera al cobrarse la cuenta para no dar sus lástimas al desprecio y se fueron risotadas arengas silbidos sobre tren de patas de machos a seguir la paranda donde las prietas pretuchas pretotas una venta de aguardiente y chicha que estaba como juilín de río según el colocho y donde más embriagaba el pasar del río triste que la bebida catorce un silbido insistente insinuante incisivo como si en aire quedarán los dientes delanteros vibrando la noche sin haber llovido parecía mojada las ramas de bandú balanceadas por el viento mosetón barrían con escobas de rumor más suaves que plúmeros el silencio del monte en las orillas de la población hacia el campo santo se me hizo que eras vos tu silbido y tardaste y que bárbaro si estás todavía con la boca húmeda de silbar dame un besito y déjate de embromar que sabroso decirte vos se me hace tan extraño tenerte que llamar usted ante los muchachos me quiere mi vida mucho pero que es eso de me quiere me querés y a ver mi hocico y sabroso y otro y a mi se me hace que el amor de tu y de usted es menos amor que el amor de vos con chachahuate y todo porque vos ya me estás echando chachahuate hacele viejito que para eso soy tu propiedad legítima y mal portada eso es usted mal portada y pero no me trate de usted se me hace tan extraño y habrá que irse acostumbrando y ya supiré y es que estoy triste duele que mientras uno anda ganándose el medio la que es su cariño se ve la grande con otro baboso y corrieron a decírtelo y no es que corrieron es que yo lo presentía por corazón nada se saben las cosas cuando está ausente uno la sombra del bambulo se acercaba mientras en intención iban alejándose cortando sus ataduras amorosas ella llena de cuidado le tomó la cabeza con cariño y clavó sus misteriosos ojos muy profundamente en los ojos abiertos del arriero que estaba llorando no seas bobo le decía al oído como podes imaginarte vos que porque viene ese mequetrefe planta de altanero o estarse allí parado al poste de la esquina que porque a veces entra el estanco y se está conmigo platicando de tonterías de lo que pasa en el pueblo de las ventas que ha hecho de sus máquinas de coser lo voy a querer a él y no te voy a querer a vos que sos mi quedar bien con mi corazón y eso que te tengo el sentimiento de que me ves cuando están los arrieros tus compañeros como petate hasta me afiguro que te da vergüenza que sepan que sos mío ah porque eso sí canelo mucho te puedo querer adorarte morirme por vos ser tu sometida lo que vos querrás pero si te da vergüenza mi condición defonderá y por lo mismo me ningunas ante los otros con no volvernos a ver está arreglado el amor a la fuerza apesta y peor cuando lo quieren a uno ver de menos los hombres como yo no lloran murmuró el arriero parlanchín oloroso aguaro y al olor de los guayabos que rociaban el rocío nocturno que bañaba sus hojas retostadas en forma de pequeñas pringas de llanto de árbol los hombres como yo no lloran y si lloran lo hacen como los guayabos que primero se agarran con todas sus ramas a retorcerse quemados por dentro de la pena tan quemados que hasta el palo se les ve colorado y segundo y lloran cuando están bolitas no te voy a decir que no es cierto pero también lloran cuando el corazón les avisa que los están traicionando porque solo quedan dos caminos infilizarse matando al rival o hacerse de la vista gorda fingiendo indiferencia matando la vergüenza y déjame me molesta que me hagas cariño que le haces a otro de hilario no seas tan reveruto que estés con tus cervezas en la cabeza no quiere decir que mi muchachito bravo mi cuicuilín mi cuicuilincito y ya te dije que y soltame el brazo y soltame la cara y por vida tuya no sabía que favor me hacías al quererme y ve si fuera verdad que te estoy haciendo lo que vos imaginas porque sos muy idiota y solo por eso llorarán los hombres crecerían los ríos como en invierno porque no te estés creyendo que todas las mujeres son como yo me pesa el decirlo callaron se veían juntitas las luces encendidas del pueblo juntitas y separadas como ellos el zacate mojado de sereno les enfriaba las posaderas hilario miraba al cielo ella arrancaba las puntitas de los zacates que le quedaban a distancia de su mano trigueña lo que pasa si yo ya al rato de estar callados es que amores nuevos y de la capital son mejores que viejos amores de pueblo y es bonita contá tiene bonito pelo debe ser de ojos lindos y lo que quiero saber es a que venía ese tipo a quedarse horas enteras en el estanco a falta de pasar su cama a que le diera el sí hilario se le quedó mirando hizo el intento de levantarse pero ella la retuvo pero yo siempre le dije que no y a que le diera la seña y ¿qué es seña? rugió hilario de amor la verdadera seña y riendo con todos los dientes echaba la cabeza hacia atrás para que el aire le besara el pelo no seas bobo la seña del enganche de la máquina que me quieren vender hilario se acomodó de nuevo junto a ella entre contento y serio plomoso sos vos chucán marullero bien sabía que ha estado viniendo ese fulano a ofrecerme la máquina a bandearme con que se la compre que me la da a plazos que no es mucho lo que se paga que haciendo costuras la máquina se paga sola y lo sabía porque echaste tu indirecta hoy en la tarde dirás que no me fijé cuando dijiste que ahora ya no se le da a las mujeres polvo con andar de araña sino máquinas de coser andando pero no solo eso debe haber venido que casualidad y tenés mucha razón un día resultó trayéndome un par de gringas más feas que hombres pantalonudas simpáticas en el par de mujeres interesadas en averiguar la vida de ese mister que vos conociste y que escribió su nombre con navaja en un árbol de por aquí cerca como yo no sabía se fueron como vinieron salieron por donde entraron sin escribir una sola palabra en sus cuadernos eso sí bebieron chicha hasta empanzarse curiosi decían y se zampaban los vasos de chicha como si fuera agua después me pidieron que querían beber en huacal más tarde el alboroto en el pueblo a una la botó un caballo la arrastró y por poco la mata vos sos el que sabes la historia de ese hombre misterioso la sé pero no la cuento es mi secreto y yo para qué quiero saberla sé que se llamaba Nelo que a vos te llamaba Jovo como yo te llamo Canelo que puso su nombre en un palo y ya está de vez en vez entre el gotear del rocío fragmentos estelares de un reloj de mínimas cristalerías rotas en minutos sonaban al caer en tierra alfombrada de hierbas los mangos con un sonido amortiguado como si a cada cierto tiempo cayeran para marcar las horas desde las ramas de árboles materialmente embrocados por el peso de los frutos Poch sonaban al caer los mangos seguía después la cristalería del sereno minutero y al rato Poch Poch Pochi Hilario Sacayón era muy chico cuando vino a San Miguel a Catan un comerciante recomendado a su padre el viejo Sacayón anduvo para arriba y para abajo con este señor y regresó diciendo que se llamaba Neil y que era vendedor ambulante de máquinas de coser al día siguiente Neil vino a casa de los Sacayón y estuvo jugando con un chico que era Hilario Hilario lo miraba y lo miraba luego lo tentó le tentó la tela del pantalón y la amistad fue sellada con una moneda que el señor Neil puso en su manita y un beso oloroso a tabaco en su cachete ya de grande Hilario oyó a su padre hacerse lenguas de la bondad de ilustración del señor Neil cuando aconsejaba a sus hijos que no juzgaran nunca a las personas por lo que aparentaban y los trapos que vestían el hombre aquel en apariencia como tantos y tantos vendedores de máquinas de coser era de los que en los ojos llevan una reproducción en miniatura del mundo hay hombres cuyos ojos son como aguas de estanque sin peces pero otros tienen las pupilas con el pescaderío de la vida allí dentro nadando conlaceando y de estos era el señor Neil llegó a tal grado el amor de su padre por el recuerdo del señor Neil que un día llegó a Hilario ya adolescente hasta un palo grande en el tronco grabado con navaja se veían letras y números decía o Neil 191 la última cifra borrada sin perder tiempo el viejo arriero que arriero era también el padre de Hilario y de los arrieros de antes de aquellos que humaban un puro montando muy aserrera sin botar la ceniza con su cuchillo trasladó a su pechera de cuero la inscripción imitando los signos y hasta la muerte el finado llevó en su pechera al arriero las letras y números del palo o Neil 191 este era escuetamente el secreto de Hilario Sacayón muerto su señor padre Sacayón hijo se apropió de la historia agrogándole de su cosecha imaginativa orojás y cola de mentiras en boca de Sacayón hijo o Neil tuvo pasión por una muchacha de San Miguel a Catan la famosa Miguelita a quien nadie conoció y de quien todos hablaban por la fama que el saguanés de recuasierieros fondas posadas y velorios le había dado Hilario Sacayón la Miguelita morena como la virgen del cepo una milagrosa imagen esculpida el tiempo de la colonia y olvidada en una hornacina de la cárcel de Catan donde se aplicaba el tormento del cepo a los fascinerosos indios fugos y maridos mal avenidos la Miguelita con ojos como dos carbones apagados apagados pero con fuego negro por lo mismo de ser carbones camanances en los carrillos cintura de acerola boca de rocicler de moras pelo de burato negro la Miguelita que no correspondió el amor desesperado de onel porque ya nunca lo quiso Hilario le llamaba simplemente Neil y la gente poblana Nelo él la quería y ella no él la adoraba y ella por el contrario lo detestaba él la idolatrava Neil le dijo que se iba a dar la bebida y se dio le dijo que se iba a tirar al mar y se hizo marinero ahogó en el azul del mar su pena morena con la misma pipa que fumaba ante la Miguelita sus ojos azules su pelo rubio su cuerpo de gringo de brazos largos Hilario Sacayón no podía con su conciencia después de una parranda lo que inventaba pero de donde le salía tanta verba para ir colocando las palabras las frases los giros dolorosos y sarcásticos derechamente como si antes que él lo contara en sus borracheras ya hubieran estado escritas puestas como debía ser igual lo mejor que si efectivamente todo aquello que él inventaba hubiera pasado ante sus ojos se quedó escondido en su casa al día siguiente de su encuentro con la aleja cuevas porque con los compás arrieros siguió la juerga donde las prietas y en su gran papalina contó muchas cosas más de los amores de Neyla y la miguelita no tuvo valor para salir a la calle pero en su casa en su rancho estaba la presencia de su padre el cual desde los muebles y rincones pero sobre todo desde su pechera de arriero le reclamaba haberle robado la historia de su vida más tarde acallando remordimientos consideró su ingratitud como una forma natural del hijo para anular al padre es decir para sustituirse al padre y hasta vio al viejo sacallón complacido porque lo saqueaba en forma tan ardera contando como suyas las historias del progenitor luego para acallar más sus remordimientos le echaba la culpa al licor el guaro suelta la sinueso no sabe uno lo que dice habla por hablar además cabía de volver a su padre lo que por ablantín le rogaba siempre que estaba encumbrado iría y contaría que todo lo del señor O'Neill era referencia de su viejo pero reflexionando en este caso el remedio resultaba peor que la enfermedad porque era colgar al viejo arriero que en paz descanse sus embusterías prometido como siempre no volver a hablar de Neil ni de sus amores con la miguelita de Acatan aunque lo picaran los amigos para que soltara el resto porque así empezaba la cosa y el área tenía un resto que contar por eso cuando las gringas interesadas en tomar datos sobre la vida de O'Neill volvieron al pueblo y el área sacallón no pudo hablar estaba en su juicio y en su juicio no hablaba de Neil ni de la miguelita llevó a las gringas al pie del palo grabado para que tomaran la fotografía les mostró la pechera de su padre les dio vagas referencias de sus recuerdos de chico todo sujeto a la verdad igual que se hubiera estado declarando en un juzgado las gringas sin embargo algo sabían de la historia de la miguelita morena como la virgen del cepo al feñique con anís de gracia los pies como cabezas de alfiler las manos bordesuelas pero sacallón se contentó con oírlas vanidosamente sin pronunciar una palabra las gringas antes de marcharse le dejaron un retrato del señor O'Neill un hombre célebre y Lario lo vio y lo escondió era horrible chelón flaco y desgastado no no podía ser el borracho jubiloso que se murió de sueño porque lo picó una mosca en uno de sus viajes el que le dejó a la miguelita de recuerdo una máquina de coser que en las noches se oye después de las doce campanadas del cabildo y ¿quién no la ha oído en San Miguel a Catan? todas las noches el que después de las doce campanadas del cabildo se detiene a oír escucha que cosen con máquina es la miguelita quince tres semanas más tarde salía el señor nicho con la correspondencia para la capital curado de espantos vio la muerte tan cerca hubo que ponerle inyecciones toda aquella noche de su fiesta inyecciones de alcanfor no se encontró suero más bien de aceite alcanforado y recibió una tunda de palos que aún le castigaba el cuerpo además se tuvo que ir con la ropa que llevaba puesta que ya no era blanca sino color de basurero porque acompañado de un soldado fue a su casa entrada por salida y los ladrones habían cargado con todo ingratitud la de su mujer ni porque estaba preso volvió te cuna te cuna te cuna y te cuna con la palabra en los labios salió de San Miguel a Catan asustadizo después de pasar a la iglesia a persignarse y a limpiarse con la manga de la chaqueta que llevaba puesta por regalo que le hicieron la salida que el administrador de correos cada vez más gordo le roció la cara al hacerle las últimas advertencias tenés que ver por vos mismo ahora que ya no tenés quien vea por vos ahora que colo de la te cuna te quedaste sonto voy a mandar un soldado de vez en cuando a que le dé una vuelta a tu rancho dejaste con llave dejaste con tranca vendiste los coches los dos coches que tenías las gallinas y te llevas en el chucho el chucho mejor que la mujer el correo no tuvo tiempo para explicar al gordinflón que hablaba escupiendo que salía con lo que llevaba puesto que en los días que estuvo enfermo primero y arrestado después se lo robaron todo hasta las dos láminas de una media cocina pese supo que dijo antes de salir del correo pulseando los costales de correspondencia dos grandes sacos de lona y un despacho más pequeño con los asuntos oficiales vos serás muy ladino le conviene el administrador pero echas tus pedradas que es eso de pese y pesa pero no le hace para eso es carga y vos tenés la culpa cuando estos monos y hondos que se llaman ciudadanos saben que es el señor nicho quien va como correo se ataca el buzón de la oficina de correspondencia san miguel acatan le tardaba el andar el alejarse el irse quedó a sus espaldas y a la cola del chucho entre las agujas de los eucaliptos que jalan rayos y centellas iguales a la espada del arcángel que bajo su zapato de oro tiene aplastado la cabeza del diablo los mechones de los pinos fragantes de buena trementina y las manchas verdes de los demás árboles se perdió san miguel acatan en un relucir de losa bajo el sol de la mañana losa de sus techos losa blanca de sus casas losa vieja de la iglesia y quedaron solos por el camino sombreado el señor nicho y el perro flaco mal comido trasijado con las orejas trozadas porque de cachorro le dio moquillo y hubo que sangrarlo los ojos de oro y café pelo blanco manchas negras en las patas delanteras vos que dijiste y dormido te dejó mi mujer y ni sentiste ni cuenta te diste cuando se el chucho movió la cola ya jazmín este y el perro directamente aludido por su nombre le hizo fiestas y quieto nada de salirse adelante y echarme zancadilla que ahora vamos prisa y la jornada fue larga por caminos hinchados de humedad donde la tierra parece cáscara de papa podrida de agua y juegan los regatos como animales vivos por todas partes saltando corriendo actividad que contrastaba con los viajeros que ya por la tarde iban rendidos directos a caer en una aldea de 20 casas donde siempre los correos hacen noche les oscureció antes de llegar pero aún se veían luces en los ranchos cuando entraron el perro jadeante el señor nicho sombrío igual que un autómata cascareando las pisadas de los caítes por la calle llena de piedras de río más río que calle al quitarse el sombrero en la posada sintió el pelo untado de sudor como pegado a las orejas a la frente a la nuca se llevó la mano para revolvérselo un poco de su bastimento sacó tortillas sal polvo de café polvo de chile dorado así como un pedazo de cecina que le tiró al chucho y que fue un solo bocado para el hambriento animal la dueña de la posada le salió a saludar quería además que le llevara una encomienda está bueno le dijo el correo medio acomodando sus comestibles en una grada a la villa del patio con tal que no sea muy vasta porque materialmente no traigo lugar si es encomienda chiquita con mucho gusto nana moncha ya sabe que estoy pa servirla Dios te lo pague y ve nicho como quedó la señora ya debe estar aguardando porque espero que le diste su merecido el señor nicho se contentó con dar un mugido desde que se casó con la chagüita cada vez que le tocaba hacer jornada donde nana moncha la vieja lo bandeaba con indirectas más que directas para que le hablara para el parto el chucho estaba atento esperando otra pajada de asesina y lo que consiguió fue un puntapié si se lo hubiera podido pegar a la vieja se lo pega jazmín después de barrerse chillando del dolor con la pierna encogida del golpe se apostó en un rincón todo ojos y nariz la vieja ramoneó por el patio que más bien era un sitiecito con árboles frutales guisquilar y perchas para gallinas y volvió a insistir pues va lo llevas entendido nicho que solo me avisa si me voy para allá un día antes que reviente voy a prepararlo todo es cuestión de que me digan su tiempo deben llevar la cuenta y hay que hacer el cálculo por la luna más o menos porque así se sabe y se tiene una mano las cosas que se necesitan lo que es menester el señor nicho acabó de engullirse la tortilla con queso apuró un guacal de agua caliente con polvo de chile y buscó donde acostarse pero no pudo pegar los ojos por los claros del rancho entre las cañas mal ajustadas ya era vieja la posada como la dueña se veían brillar las estrellas esmeriladas casi con filo en la profundidad del cielo hay palabras que da gusto pensarlas decirlas profundidad y y a lo profundo se iba él desde su petate y su cobija pero a lo profundo de afuera divagando con los ojos de su cuerpo en el radio visual que no lograba abarcar con sus brazos en ese mundo impalpable que ya no tocaban sus dedos pero que sus pupilas le traían como un mensaje del espacio otra profundidad había en él en su adentro oscura terriblemente oscura desde que lo abandonó su compañera pero ese don ingrato solo se asomaba cuando era mucho el peso de su dolor cuando la penalidad en que estaba le tronchaba la nuca como ajusticiado y lo obligaba suspendido en el vacío a mirar su tiniebla su tremenda tiniebla de hombre hasta que lo copaba el sueño aquella noche de la posada no pudo dormir el cansancio físico lo botaba martajado flojón de las piernas flojo de los pies doliente de los dedos de los pies de los calcañales que sentía duros como cáscara de aguacate verde y mejor se salió al patio le quiso echar mano al perro pero el perro se escabulló tampoco estaba dormido y se acordaría del golpe estuvo llamándolo necesitaba tener su calor cerca por fin se le acercó el animal apachurrándose cada vez que él extendía la mano para tocarlo la mano que de un salto empezó a lamerle coquilloso agradecido hasta echarse muy junto a él como cosa suya no veía bien con quien conversaba cualquiera hubiera dicho que con un agente decime jazmín vos que sos más bueno que la gente más persona que las que llamamos personas decime a mí solo si al caso viste que la patroncita estuviera preñada con vos hablo jazmín porque si la patraña andaba preguntando por vos eso es lo que me trabaja y desespera la sangre de mi hijo que ella lleva en el vientre a tal punto que no puedo estar sin ella en el pensamiento y he tenido mujeres jazmín así como vos has tenido muchas chuchas para eso somos lo que somos machos y se me han ido y las he dejado y todo pero esto que me tranca ahora en los sentidos nunca lo había imaginado menos sufrirlo es como si me quisieran sacar las tripas por la boca para dejarme vacío y de solo pensar que no la veré más que la perdí para siempre me siento malo como si la sangre se me fuera parando y un ratonero de miedos y sustos me hace hacer gestos que no son míos y el perro buscaba en sus manos el lejano olor de la asesina un bulto se le iba a basquear tenía como soco el correo creyó que era la comadrona y ocurrió se hacer como que dormía mientras jazmín se lanzaba a ladrar al bulto ladró se cansó de ladrar siguió ladrando otros perros ladraron en la calle en las casas la noche se llenó de ladridos el bulto basqueó entre vómito y tos y luego garraspeando dijo a tientas en la oscuridad yo como que oí hablar ahora eso puro hablado de gente oí y no se ve que estén despiertos el señor nicho al escuchar la voz de un hombre hizo como que despertaba se desperezó y le dio buenas noches desde las tujas noche sí rectificó aquel ya estaba amaneciendo se dieron los buenos días sin ser de día en esa hora confusa en que parece repartirse en el ambiente frío el color azul muerto del fuego enterrado en las cocinas bostezos y a la villa de grandes bostezos los gallos el primero que alzó el canto fue como susto leteando para nicho aquino cerca lo tenía no lo vio bien a bostezaría cuando el kikiriki pegó un salto madre quiso regresar a darle una patada pero para qué si ya otro gallo estaba cantando y otro y otro y fue fácil encender el fogón en la cocina una pieza de estertalada muy alta la más alta de la casa con el horno de ruido caca de gallina por todas partes y en la parte alta de las paredes hasta el techo hollín y telarañas y algún murciélago al brillar la primera llama salió que se hacía pedazos el viejo de la blanca raspeado era un puro gusano verde un gusano limpio en sus nobles arrugas como ombligos con pelos dos granitos de azúcar quemado en dos ojos muy blancos muy abiertos chato de pómulos salidos frente a angosta pelusa blanca en la cabeza y orejas grandes que se tocaba con la mano cuando le hablaban porque era un poco duro de oído se le quedó mirando y le dijo no le jabies al chucho como le estabas jablando de hoy porque un buen día te va a contestar y vos te vas a quedar mudo por cada humano mudo hay un animal que jabla el chucho va a encontrar la palabra que le falta en su inteligencia y vos ya no la vas a encontrar en tu boca consejo que te doy y que no me están pidiendo y rió el viejo que al compás de los gallos al reír parecía hacer jíjiriji pero los viejos gozamos con eso con dar consejos es nuestro cuatro es nuestro quedar bien aconsejar a otros que hagan lo que nosotros no hicimos de jóvenes ni haríamos de viejos y jíjiriji jíjiriji si como dejamos de ser jovencitos pudiéramos dejar de ser viejitos y jíjiriji arrastrando los pies salió el viejo a ordeñar una cabra lo siguió nicho a quino hablando no sentía tanto su soledad las manos del anciano eran negras igual que si antes hubiera estado esoginando el horno fuera de oficio pintorero dos guantes de oscuridad con uñas brillosas amarillentas en las que las mamás de las cabras contrastando con lo negro se veían como florecillas de begonía y la leche más blanca al saltar en chorros figiaros te estás fijando en mis manos chamuscadas tostadas negras pero mejor si te fijas en mi cara de gusano de geranio soy buen medidor como gusano y como persona y a vos anoche te medí el sueño tunquito te queda el sueño para la pena que andas llevando rabón rabón te queda por ahí por el cuello te llega lo más y jiri 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 los ojos por eso te quedan fuera y no te puedes dormir no te llega el sueño a los ojos y cuando mucho estiras la tela del sueño que es como ala de murciélago braseando para encontrar postura moliendo la cabeza en la chaqueta que te sirve de almohada de tanto moverte y estirar la tela del sueño la rompes y te entra la fatiga de estar tendido y la gana de salirlo a buscar y le jiri y buscar el sueño que no se encuentra en uno es andar de balde y anoche sin ir muy lejos te anduviste tu legua tal paseo tenías buscando el sueño y es buscando el sueño que se da uno cuenta que nada duerme que la noche es un gran velorio de estrellas sonando en los oídos de los seres grandes y pequeños de las cosas que se ven como tumbas de la actividad del día las mesas los armarios las cómodas las sillas no parecen muebles de gente viva durante la noche sino piezas de un amueblado que se colocó a un muerto en su tumba para que siguiera viviendo sin ser él sin ser otro porque eso es lo grave los muertos no son ellos ni son otros no se puede explicar lo que son la vieja comadre entre trapos crines y rascones apenas si la alcanzaban los pelos para hacerse trencitas de lado a lado como escolar y apenas si la alcanzaban los dedos para rascarse piojos y pulgas y piojillos soplaba el fuego cuando ellos volvieron con la leche seguido de jazmín el señor nicho ya se va a poner a andar dijo la vieja sin volver la cabeza de espaldas al fogón que soplaba y ve si me das unos reales para que traiga aguerras y seguro que si aguerras para vos yo para mí voy a quererme traigo unos reales del alimento se me quedan atrancados los dedos de los reumatis cuando ordeño y además que voy a tener que castrar y capar unos mis animales pero nana moncha quería que le llevaran comienda y quería pero es algo basta y vos ya no tres lugar cuando pases la próxima y vengas más aliviado cada vez hay más gente en el pueblo y cada vez te echan más cartas en esos talegones de lona pintada con rayas porque digo yo serán así los sacos del correo gallinas gallos y perros demurren las casas y los rebaños en largas filas como ejércitos blancos el movimiento el correo salió de la aldea tres aguas porque vi que había pozos de agua azul en tierra blanca de agua verde en tierra colorada y de agua morada en tierra negra seguido de jazmín y acompañado del viejo de las manos negras la comadrona mientras nicho aquí no funcionaba la humadera para encender un cigarro le repitió lo repetido avísame con tiempo nicho porque ya sé que a tu mujer se la trancó la sangre y centenares miles millones de pluméritos de ilusión se dejaban ver ondulando al suave soplo del viento iluminados por el sol y las manchas de los margaritones amarillos de corazón negro animaban la vista regada por doquier entre cumbres de volcanes esculturales y cerros de piedras humeantes poco a poco los viajeros se encontraron sin dejar la planicie y un ciego afán de camino caminado y por caminar se apoderó de ellos después de las primeras charlas bueno está ese tuchucho para comérselo pobre si anda trasijado pero se engorda y una barbarie y todo lo que se relaciona con el alimento del hombre es barbarie yo no sé por qué dicen los hombres que han dejado de ser bárbaros no hay alimento civilizado el maíz el maíz decís vos pero el maíz cuesta el sacrificio de la tierra que también es humana ya te pusiera yo a cargar un milpal en la espalda como la pobre tierra y más bárbaro lo que hacen siempre ha de maíz para vender y por eso es el castigo y el viejo de las manos negras manos de color de maíz negro inquirió antes de contestar de una pasa de ojos en la cara del correo todo lo que deseaba sin botar el paso supiró ya hablando y el castigo será cada vez peor mucha luz en las tribus mucho hijo pero la muerte porque los que se han entregado a sembrar maíz para hacer negocio dejan la tierra vacía de huesos porque son los huesos de los antepasados los que dan el alimento maíz y entonces la tierra reclama huesos y los más blanditos los de los niños se amontonan sobre y ahí bajo sus costras negras para alimentarla tierra ingrata ya ve pues ingrata ingrata y pero toma en cuenta correo que la tierra es ingrata cuando la habitan hombres ingratos pero pongamos las cosas y el maíz pa que quiere usted que se siembre y para comer y para comer repitió el señor nicho maquinalmente más pensando en la chaguita que le venía con el olor del anís del monte y no es que yo quiera es que encina debe ser y esa encina que es porque a quien se le iba a ocurrir tener hijos para vender carne para expender la carne de sus hijos en su carnicería y difiere y en apariencia difiere pero en lo que es es igual nosotros somos hechos de maíz y si de lo que estamos hechos de lo que es nuestra carne hacemos negocio es lo aparente lo que cambia pero si hablamos de las sustancias tan carne es un hijo como una milpa la ley de antes autorizaba al padre a comerse al hijo en caso de estar sitiados pero nunca llegó a autorizarlo a matarlo para vender la carne dentro de las cosas oscuras entre el que podamos alimentarnos de maíz que es carne de nuestra carne de las mazorcas que son como nuestros hijos pero todo acabará pobre y quemado por el sol por el aire por las rosas si se sigue sembrando maíz para negociar con él como si no fuera sagrado altamente sagrado lleva razón en lo que dice pero no a todos nos han explicado eso de saberlo quien iba a ser tan ruin y por propia conveniencia ya que el maíz debilita el terreno parece que lo dejará raspado a la larga y hasta hay que dejar que descansen las tierras maíceras y por los caminos ves vos y vos que sos correo habrás visto mucho porque sos impuesto para andar cada vez son más los terrenos mineados por los maiceros lo más peladas donde ya sólo el agua resbala sobre piedra planes sin capa digital hecha de pelo de muertos que fueron de carne y muertos que fueron de palo rastrojos que oprimen el alma por lo pedrezo pero digo yo con que se viste a la familia si no venden el maíz el que quiere vestir a su familia trabaja sólo el trabajo viste no digo familias naciones enteras los haraganes son los que paran desnudos se haraganean con la milpita sembrada y de la milpita tienen que sacar para comer y para vender a efecto de vestir a la familia comprar las medicinas que se necesitan y hasta las diviertas con aguardiente y música si sembraran el maíz y de él comieran como los antepasados y trabajaran otro gallo nos cantaría y hasta dónde va a seguir se está aislando mucho ya me debía haber regresado pero me da pena dejarte ir solo vas con mucha aflicción en la cara y lo que le estuviste preguntando al chucho me dio mala espina o yo pues se oye todo mejor que me contes yo tengo el oído duro pero cuando me entra la vaca de madrugada sin dudamente lo que me repercute en la cabeza hace que por dentro se me mueva todo y oigo bien también digo cuando voy andando cuando hay ruido a mi alrededor el correo bajo una mate el árbol que tiene la flor escondida en el fruto flor que solo ven los ciegos mujer que ven los enamorados con toda su pena el viejo de las manos negras sin más testigo que jazmín y muchas nubes con forma de perros como jazmines en el cielo y la gana de encontrar a tu mujer te viene del ombligo para abajo nicho aquí no titubeo al contestar es lo primero que hay que poner en claro porque si te viene del ombligo para abajo la gana de juntarte con ella con cualquier mujer que encontré será lo mismo ahora si es del ombligo para la cara que te entre la ansia de llenarte con ella lo vacío que sentís entonces es que la tenés individualizada y no hay más remedio que jallarla es las dos cosas a veces pensando en ella me agarra un frío detrás de la nuca que se me riega en la espalda y al mismo tiempo por delante me parecen las piernas y entrefuerceo con las manos me retuerzo como el juco que lo quieren poner de mecate y hasta que me voy de mí mismo como un resplandor de filo de machete por las puntas de los pies y el ansia y el ansia no sé me castiga el pecho la confronto con miedo porque me bota la cabeza me cierra los ojos me frunce las manos me seca la boca es así que la confronto y por todo correo no te conviene pasar por la cumbre de María Tecún y lo que vamos a hacer es que yo me voy a ir con vos yo sé dónde está tu mujer al infeliz correo se le llenaron los ojos de coyote de agradecimiento al fin oía de boca de cristiano no lo que ansiaba escuchar la noche que entró en su rancho lo encontró vacío aquella noche que pasó aullando como coyote mientras dormía como gente de boca de cristiano porque de las cosas inanimadas piedras cerros árboles puentes ríos postes estrellas o yo antes ese yo sé dónde está tu mujer pero no hablaban no podían comunicarle nada de qué sirvió la orden de captura de la mayoría de plaza de que los avisos que se le dieron a la hora de misa Dios se lo pague al padre Valentín sigamos seguime por aquí yo sé dónde está tu mujer y el correo desorientado embriagado por el gusto no se fijó en que dejaba el camino real el camino que debía seguir con los bultos de correspondencia impuesto como estaba por sagrado obligación de llevarlos a su destino a la central de correos y entregarlos a aquel viejo largo flaco y algo tignado como pala de uniar pan la vereda por donde apartaron plana al principio ligeramente veteada de tierras que semejaban corales tomó pronunciado de clive en un raizal de árbol botado por la tempestad podrido por el tiempo arrastrado por las hormigas y del que sólo quedaba como vestigio de fantasma un claro en el atal donde cayó y apachurró las plantas 116 el administrador de correos somató la mano sobre su escritorio más dura la somató donde ferric más dura el administrador más dura donde ferric y detrás del bávaro de ojos azules alumbrados de arriba abajo por la luz de yema de huevo del quinqueanodino se veían igual que piñuelas las caras de los vecinos importantes los cuales sin martillar el escritorio con las almadanas de los puños mantenían sus ojos clavados sobre el funcionario gordinflón algunos sus anteojos y un tuerto que andaba por la plaza y se metió de mirón su ojo de vidrio inmóvil y fatal donde ferric salió violentamente sin decir más ya le había dicho gordo estúpido y él le había contestado alemán de mierda la casa de donde ferric estaba alumbrada con lámparas de luz blanca era otra luz y por decir así un mundo distinto el amarilloso que envolvía al administrador de correos cerdo estúpido en mayonesa rodeado de los vecinos que hablaban a gritos exigían reclamaban el mayor de plaza sin acabar de hacer la digestión se acercó a ver qué pasaba limpiándose los dientes desportillados con un fósforo y de entrada lo dio la razón al funcionario funcionario quiere decir persona que siempre tiene razón y él no venía de rearpajuiles sino de la guerra de cuando operaron las tropas al mando del coronel Gonzalo Godoy contra los indios de la montaña entonces Musuf era solo subteniente el subteniente secundino Musuf el haber salvado a unos cuantos hombres de la expedicionaria en campaña cuando la guerrillada de fuego en que atraparon al coronel en la trampa del templadero le valió el ascenso lo treparon a mayor no hay tales carneros sentenció impuesto de lo que se trataba como creen ustedes tontos que pueda suceder eso esas son puras nerviosidades de alemán que toca violín cuando hay luna que se pasea los domingos con flor en el ojal dándose tufos de conde y que tiene mujer que monta a caballo como hombre pero si él quiere correr con el pago del arriero que siga al correr para que la tecuna no lo embranque al pasar por la cumbre de María Tecún enhorabuena porque a mí me dolería que lo embarrancara dado que mandé unos quinemos pesos a mi gente una viejecita casi del tamaño del quinqué envuelta en un pañolón que arrastraba como si llevara vestido de cola se empinaba para decir con acento español que ella había enviado veinte pesos a su hijo estudiante de bachillerato en el Instituto Nacional Central de Varones el cojo de la cohetería daba golpes sepulcrales en el suelo con su muleta para hacerse oír que él había mandado cuarenta y pico de pesos a su hermana Flora y otro al hermano enfermo y otro al cuñado preso y otro de abono al banco repitiendo a cada momento si no llega el abono me quitan la casa y otro triste como un hueso a un amigo para que le comprara un billete de lotería este decía fuera manos se va probando la suerte si llega si se queda en el camino me la quitó la tecuna el administrador de correo los miraba sin pestañear enrojecido de cólera con las orejas como tenazas de camarón sus brazos pequeños en sus mangas de su saco de globo por momentos se le nublaban los ojos y casi le daba el ataque mejor con tal de no quedarse torcido sino muerto el desagrado más grande de su vida valerse de su amistad para poner valores en las cartas sin declararlos debidamente lo dijo lo repitió lo volvió a repetir somatando el escritorio sin percibir en su tremenda exaltación de funcionario digno rebajado por aquel abuso de confianza a la condición de cómplice según el código postal vigente sin percibir el ronroneo de los vecinos que en pocas palabras quería decir si sin declararlo se lo roban y don de ferrick mientras tanto seguía en su casa en la luz blanca de su casa al lado de su esposa blanca entre aceleas blancas y jaulas doradas con canarios blancos pero estaba enloquecido flaco favor le día la tecuna se atraía al correo y lo precipitaba al barranco como un hombre carta a un buzón gigantesco en poder del señor nicho iba su última obra musical compuesta para violín y piano doña helda su esposa trataba de calmarlo haciéndole ver que no se llevara de leyendas que las leyendas se cuentan pero no suceden más que en la imaginación de los poetas creídas por los niños y vueltas a creer por las abuelas el bávaro respondía que esa manera de pensar era absolutamente materialista y el materialismo es absurdo porque lo material no es nada más que la materia en una forma pasajera ¿qué sería la Alemania sin sus leyendas? ¿dónde bebió la lengua alemana a lo mejor de su espíritu? ¿no manaron las sustancias primarias de los oscuros seres? ¿no he revelado la nulidad de cuánto tiene límites la contemplación del infinito? sin los cuentos fantásticos de Hoffmaní doña helda aceptaba que las leyendas de Alemania eran verdaderas pero no las de aquel pobre lugar de indios chujiladinos calzados y piojosos con el dedo como con el camión de una pistola apuntado donde ferica hacia el pecho de su mujer acusándola de tener mentalidad europea los europeos son unos estúpidos piensan que solo Europa ha existido y que lo que no es Europa puede ser interesante como planta exótica pero no existe estaba enloquecido fuera de si subía las manos blancas los puños blancos todo él se empinaba hacia el techo entre el aroma de las azaleas el fuerte y mareante olor de los sueles de noche el perfume a tierra mojada de las colas de quetzal recién regadas algunas con orquídeas y bultos y cajas de mercadería cediendo al desinfectante de barco como la cera con que lustraban los pisos de cemento donde su figura se reproducía como si él jugando hiciera de manes y muecas de bailarín grotesco solo para verse cual jirva de cabeza en el piso y la línea al figura de su esposa silueta de un cisne de cartulina con plumitas de papel alforzado el padre Valentín vino de visita el reflejo negro de su sotán en el espejo del piso y luego contrastando con la blancura de una mecedora de mimbre que ocupó para estar más a gusto la presencia del parroco obligó a don Deferica a dejar su idioma y expresarse en español el cura explicó que aunque nunca acostumbraba salir de la casa conventual de noche salvo casos de confesión o enfermos graves venía por tratarse de un enfermo grave que iba a morir sin confesión si no se mandaba a una persona que lo acompañara al pasar por la cumbre de María Tecún personalmente me ofrezco dijo el padre Valentín para salir enseguida mi deber es estar donde hay un alma en peligro parvus error y un principio magnus infine yo lucharé con el demonio y el bávaro le interrumpió pierda usted cuidado padre le va a seguir un hombre de mi confianza sería triste que el mejor correo se nos echara al barranco y el bávaro le interrumpió su esposa bravo dijo aplaudiendo porque hemos estado líricos y heroicos Hilario Sacayón la interrumpió a ella el arriero se presentó montado a juzgar por sus arreos era el patrón tan buena paga y tan considerado que nada importaba salir a deshoras y luego que para un hombre con todo lo de hombre no hay hora buena ni mala para agarrar viaje todas las horas son buenas si es necesario donde Feriglo abrazó le regaló un puro para que lo prendiera más adelante y le dio algún dinero para gastos el padre Valentín le entregó su rosario para que lo rezara al solo empezar la cumbre doña Hilda una servilleta con pan negro y queso de sabor endemoniado de un salto estuvo Hilario sobre la muy aparte a que llevaba un animal codicioso para el camino que tomó casi el galope al dejar la calle oscura su misión era alcanzar a Nicho Aquino antes de llegar a la cumbre de María Tecún acompañarlo al pasar por dicho sitio y volverse el padre Valentín aceptó una copa de rompopo por acompañar a donde Feric que tomaba coñac doña Hilda se contentó con un sorbo de Málaga a las muchas causas de inestabilidad en los matrimonios precisó el párroco ya que se trataba de este tema en relación con los sucesos que lo tenían allí de relado ninguna alcanza la gravedad de las esposas que víctimas de una locura ambulatoria producida por esos polvos con andar de araña abandonan sus casas sin que se vuelva a saber más de ellas esta mano que ustedes ven con la copa de rompopo alterna el rosario con la pluma rezo escribo a mis superiores para que el señor y ellos nos socorran en la necesidad de que los hogares no se destruyan de que las familias no se acaben de que por los caminos no vayan hombres y mujeres ambulantes derecho a embarrancarse como si fueran terneros esos seres se sacrifican para que viva la leyenda apuntó el vágaro sus ojos azules no eran transparentes vidriados en aquel momento por el contrario semejaban dos pequeños discos de un azul seco de peltrín expresivos inconscientemente dijo María Helda porque ninguno de ellos sabe que es movido y mantado por una fuerza oculta para tal fin y mirando a su marido de frente agregó te detesto y el demonio señora el demonio nada importan las víctimas verdad de Fénix con tal que se alimente el monstruo de la poesía popular un hombre que dice fríamente que son seres que se sacrifican para que viva la leyenda es detestable si no diciéndolo dejar a la leyenda de exigir a sus víctimas lo callaría pero es así Helda y hay que reconocerlo fríamente aunque parezca detestable desaparecieron los dioses pero quedaron las leyendas y éstas como aquellos exigen sacrificios desaparecieron los cuchillos de obsidiana para arrancar del pecho el corazón al sacrificado pero quedaron los cuchillos de la ausencia que hiera y enloquece el padre valentín despertó en ese momento donde ferica hablaba en alemán se despidió rogándoles que al volver Hilario Sacayón le dieran noticias del correo la calle estaba tan oscura que tuvo que aceptar el farol que le ofrecieron al quedar a solas apuró el paso pero algo así como el cuerpo de un animal le flotaba en los pies se levantó la sotana y casi vio la sombra de un coyote si sos vos nichón que dicen que sos coyote exclamó pero no podía ser media hora más tarde sonaron las doce campanadas del reloj del cabildo donde feric acompañado del piano por doña elda terminaba la ejecución de la obra musical que de pasar el correo por la cumbre de maría tecún sin novedad llegaría a alemania sobre el piano de media cola iba el bávaro a dejar el arco del violín cuando su esposa se le acercó llena de miedo en el silencio de la noche se escuchaba una máquina de coser la máquina de la miguelita de acatan a las doce miguelita cose y cose en acatan y cuando cose miguelita son las doce en acatan y a las doce cuando cose miguelita suena doce campanadas en el cabildo en acatan y tan 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 son las doce de la noche en acatan y Hilario Sacayón se detuvo en la aldea tres aguas humar un cigarro olía el monte a más tuerzo y a menta dos ojos salieron a ver quién pasaba tan temprano dos ojos de una lloyte de carne con nariz y boca bajo ranchoso pelo y abundancia en aguas y fustanés era la ramona corzantes partera curandera casamentera por el lado bueno de la medalla porque del otro lado dizque era bruja sajorina dadora de brebajes para enloquecer enamorar entregar el alma a dios y sacar muchachitos antes de tiempo del vientre de las fulanas pero el peor peor acuse que le hacían era el de saber preparar polvitos con andar de araña costó que lo viera estaba contra el sol encandilada pero se hizo sombra con la mano y enojeándolo le gritó sos vos genízaro con razón que ni por entendido se dieron los chuchos genízaro por qué herreres no me laten porque saben bien que soy de casa ña monchita y por qué conmigo luego luego les cae riata sos de mal corazón si te vas a apiar apiate y espera que me pase al oscuro voy a cerrar tantito los ojos porque con el espejazo del sol me quedé viendo chingaste de oro eso que diría usted viejita una cafetera en que después de irse el café quedara chingaste de oro no me apello voy priso me paré un ratito por verla y limarme este cigarro a la sombra de su alero ya le están creciendo mucho las barbas a la casa y usted no la manda resurar llama al barbero en todo te habés de fijar pero no te fijas en que estoy pobre en que nadie me dice toma aquí está pa' que pintes la casa antes la limpiaba yo misma me encaramaba a la escalera y con la escoba lo botaba el jardín de arriba las telarañas puercas y ves hubo en que encontré hasta una masa cuata la tasajeamos porque no quería salir del techo la condenada medio cuerpo se quedó adentro y medio huyendo de esas resultas inventaron que yo era bruja en estos días se ve poco movimiento y muerto está no hay negocio fuera de los clientes fijos como el correo señor nicho pasó pasó pues pasó anoche por ahí debe ir iba a darle una bien comienta pero no llevaba al lugar era algo basta y a más hablar tuve corazonada de no sé qué él es muy seguro y sí pero vos sabes lo de su mujer yo le estuvo echando sus chinitas a ver si me soltaba prenda pero crees hilario nada dijo y lo siento porque yo pensaba aconsejarle que no fuera por el camino real apiaste y tomas café y sigo ña monchita otra vez será voy priso y si me apello me agarra el tiempo le estimo el favor como si lo recibiera y por qué le iba a dar consejo de que agarrara otro camino por el gran riesgo de que aún siendo hombre impuesto de correo le salga a la mujer a echarle voces de tecuna allá en la cumbre y si esa encina no pasa ahí se queda pasa derecho al barranco a enterrar cabeza vos tal vez lo alcanzas por ahí y si lo ves no dejes de advertirlo son cosas esas ña monchona que no deben ser ciertas levante que hacen no les basta caluñar al prójimo y caluñan a las piedras que no tienen culpa de lo que nos pasa de fijo que en esa cumbre hay algo misterioso uno mismo se pone raro al pasar por ahí se espeluzna se riza se le añublan los ojos alea el palpito y las narices frías como granizo se salen los huesos del pellejo de tan helados como si uno llevara el esqueleto afuera pero todo eso es natural dada la altura y lo lluvioso del lugar el camino se pone duro jaboncillo cuando no logra entrar el sol entre el nublado y entonces es fácil embarrancarse por mí le sé decir ña moncha que de día de noche de tarde de madrugada a todas horas he pasado por la cumbre de María Tecún y nunca he oído ni visto nada decía que ibas priso y voy pero eso no quiere decir nada póngase un mar y la arola largó un cigarro de tu zamorada la vieja lo miró y dijo después de un largo chupetazo el mes sale con tu zamorada cuando es de por aquí de por la poza de agua morada vos sos incrédulo porque sos pretencioso en todo pretencioso hay un incrédulo para creerse necesita ser humilde y sólo las cosas humildes crecen y perduran velo en el monte cada uno de ellos se quedó reuniendo sus pensamientos en silencio como si lo sacaran del cigarro al reunir el humo aspirado que enseguida soltaban por las narices y la boca en una alargada de gran satisfacción la posadora sopló el humo de su cigarro que se apelotonaba en el aire de la montaña limpio primaveral ante sus ojos y golpeando con el dedo meñique el cabito que le quedaba por mar siguió cachando al arriero por su incredulidad hilario mientras tanto pensaba en su miguelita de acatan él en una de sus borracheras después de llorar como si bebiera aguardiente de sauce y llorón inventó los amores de la miguelita y el señor de la máquina que se oye coser en el pueblo después de las doce campanadas del cabildo a medianoche quien no repetía aquella leyenda que él hilario sacayón inventó de su cabeza como si hubiera sucedido no estuvo él en un rezo en que se rogó a dios por el alivio y descanso del alma de la miguelita de acatan no se ha buscado en los libros viejos del registro parroquial la partida de bautizo de aquella criatura maravillosa no se cantan son sonetes para asustar a los niños o inquietar a las novias amedrentando a aquellos cuando son mal portados con la máquina sonámbula y anunciándoles hasta que el coser de aquella máquina enamorada de un imposible acompaña a las serenatas haciendo posibles sus amores como iba a creer en tecunas el que había inventado una leyenda ya la otra vez me consultaste hilario y te dije lo de mi pensamiento como es que me llamo ramona corzante antes que esa historia de la miguelita la oí contara a mi abuela venancia corzante san ramón y hasta se cantaba no se no puedo acordar tarareando la música puede que me venga la letra era una tonada y a la virgen del cepo le pido que me topen los guardias rurales me roguen me esposen me lleven la prisión ha de ser mi consuelo miguelita su nombre de pila acatan su apellido glorioso y en la cárcel la virgen del cepo como ella de carne morena y no puede ser ña moncha como el que yo me llamo lario sacayón que esa historia la inventé yo por los sagrados huesos de mi padre por diosito que yo la inventé estando volo la inventé se me vino de la cabeza a la boca y quedó en lo dicho como una realidad sería como que usted me dijera que la saliga que en ese momento me llenaba la boca no era mía porque al cabo que es lo que se habla saliga que se vuelve palabras no necesitas defender tu pretensión den de luego que no hay entonces oíme uno cree inventar muchas veces lo que otros han olvidado cuando uno cuenta lo que ya no se cuenta dice uno yo lo inventé es mío pero lo que uno efectivamente está haciendo es recordar vos recordaste en tu borrachera lo que la memoria de tus antepasados dejó en tu sangre porque toma en cuenta que formas parte no de Hilario Sacayón solamente sino de todos los Sacayón que ha habido y por el lado de tu señora madre de los Arriaza gente que fue toda de estos lugares la vieja siguió como hablando con los párpados tan ligero parpadeó antes de continuar en tu caletra estaba la historia de Miguelita de Acatan como en un libro y allí la leyeron tus ojos y vos la fuiste repitiendo con el barajo de tu lengua borracha y si no hubiera sido vos habría sido otro pero alguien la hubiera contado pa que no olvidada se perdiera del todo porque su existencia ficticia o real forma parte de la vida de la naturaleza de estos lugares y la vida no puede perderse es un riesgo eterno pero eternamente no se pierde lo puro cierto es que yo la arreglé a mi modo porque en el tiempo de la tonada no existía el señor Neil junté el nombre de la muchacha con el recuerdo de lo que mi tata contaba de ese hombre en las borracheras se juntan tantas cosas extrañas y de estas resultas el hombre ese y la máquina de coser resultan bastardos pero no tiene nada no lo hace mal se salvó del olvido para seguir como los ríos los cuentos son como los ríos por donde pasan se agregan lo que pueden y si no se lo agregan llevándoselo materialmente se lo llevan en reflejo el hombre este y la máquina van en el reflejo de la miguelita Hilario encendió otro cigarro con la brasa del que se le acababa pura miseria de chenquita entre sus dedos escupió y perdió los ojos en la llanada hasta topar los torrentes de piedra equilibrada de las montañas porque a su parecer las montañas eran piedras que venían despeñándose y de repente se equilibraban quedando en aquella forma momentáneamente quietas me voy sigo viaje ña moncha y ahí al regreso hablamos la dejo con su turpial tened cuidado no te desmandes mucho un chucho viejo que se paró cansado de dormir y estaba desperezándose empinado sobre las cuatro cebollas de sus patas saculó a la pared al pasar el jinete luego la daró ronco bajo y de mala gana la ramonamona o monchonamona como la llamaban los que la tenían por bruja volvió a mirar al turpial de finísima pluma y ojitos infinitamente lindos y pequeñines como dos chispas de fuego baje mi patujito dijo al pájaro ser tarín que ya le tengo listo su pochito de maicillo mojado con agua de la poza azul cuidado me toma agua de la poza verde porque se muere y se vuelve sácate que no canta y menos de la poza morada porque se asonza y lo cazan con cervatana bajo la pluma están sus cecitos y sus cecitos piensan que es bueno madrugar y sus cecitos piensan que es bueno salir a paseo y sus cecitos piensan que es bueno venir a ver a la moncha venga patujito venga no quiere que haga oficio la sombra de la moncha apareció por el gallinero cerdos con los cuellos el triángulo de palos para que no pasaran el cerco osaban gruñían gruñían agudamente como si los estuvieran matando mientras las gallinas seguidas de los pollos corrían despernancadas hueco el cuerpo entre las alas medio abiertas cacaraqueando los gallos se abrían camino a pechazo limpio dejando atrás en la carrera las patas espolonadas y sobre el trabajoso aproximarse de los patos que iban en un chilla chilla insufrible no andando sino arando palomas y palomos volaban a picotear el maíz en el delantal de la vieja el gran poder de dios con el hambre de estos animales pero así el hambre de uno cuando se los come y el hambre de los gusanos cuando se lo comen a uno el turpial saltaba con un gusanito en el pico cabal pues y se llevó la mano a la frente y paladeó algo así como un gusanito que se cayó de la memoria a la punta de la lengua pero de qué servía recordar ahora que el hilario iba lejos el resto de la tonada los arrieros hicieron las cargas plata en bambas y bambas de oro las llevaron camino del golfo olvidando a la reina del cielo en la cárcel del cepo olvidada hasta el día en que fue miguelita de acatan parecida a la reina una moza por todos buscada y esa moza carbón para el fuego sus dos ojos su boca un clavel cuando hicieron pasar a la virgen al templo marchó del lugar y trató de seguir pero se le trabaron las carretas rato largo se quedó con los dedos en las ruedas de su cabellera lacia le faltaba la guitarra el turpial engullido el gusanito volvó a las ramas de un suquina y que embriagaba con el aroma de sus flores atrayendo abejas y mariposas moscones verdes agujas del diablo y seguía y la canción seguía pero ella no se acordaba se rascó una nalga dijo algo y buscó oficio la escoba el trapo de sacudir detrás del cuadro de la santísima trinidad tenía los ramos para librarse del rayo malló un gato pinto color de mariposa buscó la pomada contra el incordio más bien vasca tenía se recostó quien la mandaba tomar chocolate pero era tan sabroso el chocolate de casamiento chocolate de bautizo las fiestas se celebran con chocolate y tortas de pajaritos los pajaritos que el niño dios estaba haciendo con mi gajón cuando llegó el judío a querérselos aplastar con el pie el niño dios sopló y los pajaritos volaron hilario sacallón por las plantas de la muy a juicio que se iba acercando a la cumbre de maría tecún hasta las bestias se ponen ariscas pensó tirándose un poco el sombrero hacia la frente lo llevaba para atrás pura pashpala y era mejor por aquello de las dudas mirar con los ojos escondidos recónditos creyó ver luciérnagas tan presente llevaba el recuerdo de aquel jinete machojón que se volvió luminaría del cielo cuando iba a la pedimenta de la futura a ese paisa se le puso todo el bulto en contra del aire relumbrante de chispas de fuego y el mal que se acoquinó alza muy a exclamó sacallón al tropezar la bestia sacándola con la rienda para un lado la neblina igual que humazón helada pegajosa se le metió entre el pelo bajo el sombrero entre la ropa bajo la chaqueta de jerga bajo la camisa por las mangas por el pecho le enfrió los pies descalzos las polainas los pantalones lo cierto es que al paisa lo quisieron apear las luciérnagas y todavía no lo han apeado anda por ahí de luminaría del cielo y año con año baja a la tierra y se aparece donde están quemando entre la rosa vestimentado de oro desde el sombrero caballero hasta los casgos del macho negro que monta y que parece que es un macho entero sacallón se pasó la mano por la cara llevaba la cara como granizada se frotó la nariz respirar neblina no es bueno pero qué remedio en aquel mundo blanco de nubes en movimiento que sin producir el más leve ruido chocaban se repelían se fundían bajaban subían o quedaban repentinamente inmóviles paralizadas de espanto las primeras viruelas de oro volando desperdigadas bastante pálidas por la luz del día y lo denso de la niebla le hicieron acretarse al cuerpo amarrarse a los huesos el ánima que llevaba tan pendiente de lo que pasaba afuera mientras recordaba al machojón se reconcentró y se mandó mirarlas de frente para no atolondrarse los pies en los estribos eso es todo al menos que a él tampoco lo apen pronto pasó la nuécula de los ciernabas un velo de tal con lentejuelas como el que cubre la cabellera de la virgen del cepo la rienda se le resbalaba de las manos sentía feo el trote de la bestia le repercutía en el sentido gesticulaba para tomar aliento eran ya las vueltas de la cumbre donde la tierra bronceada entre piñales desencajados viajaba entre las nubes más ligero que la cabalgadura aupó a la moya moya parda y y de ahí moya y la expoleó la fustigó con la rienda para que acelerara la marcha y no quedase fuera de la tierra que escapaba a sus pies horrible se quedaba atrás colgado en el vacío cabalgando entre las nubes convertido en un machojón de granizo le sacudió frío tas 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 taseaba los dientes y las espuelas en los estribos como dos flores de una planta de margarita de metal a la hora de un temblor mejor la muerte allí ya embarrancado que la eternidad convertido en un ser de granizo en un hombre nube se palpó la pistola llevaba en el tambor cinco semillas de salvación pólvora mejor que lo encontraran muerto de un balazo la moya divagando por allí que pasar los siglos hasta que se acabara el mundo convertido en una legumbre blanca en una papa con raíces en lugar de pelo en una cebolla con barbas de chivo en un nado calvo maría tecú uu 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 y maría tecú uu 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 y el grito se perdió con el nombre bajo una tempestad de acentos en la profundidad de sus oídos en los barrancos de sus oídos se cubrió los oídos y los siguió oyendo no venía de afuera sino de adentro nombre de mujer que todos gritan para llamar a esa maría tecún que llevan perdida en la conciencia maría tecún uu 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 y maría tecún uu 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 y quien no ha llamado quien no ha gritado alguna vez el nombre de una mujer perdida en sus ayeres? ¿Quién no ha perseguido como ciego ese ser que se fue de su ser, cuando él se hizo presente, que siguió yéndose y que sigue yéndose de su lado, fuga, tecuna, imposible de retener, porque si se para, el tiempo la vuelve piedra? María tecunaun. Y, María tecunaun. Y, en la cumbre, el nombre adquiría todo su significado trágico. La tecuna, herida, alta, entre dos abismos cortados, nunca tan profundos como el barranco de la U, al final. Cruzaba lo más alto de la cumbre, frente a la piedra de María tecuna, enraizada en el vértigo del precipicio a cuya orilla no se acercaba nadie, donde las nubes caían podadas por la mano invisible del misterio. Piedra de María tecuna, imagen de la ausencia, amor presente y alejándose, caminante siempre fija, alta como las torres, opaca de copiar tanto olvido, flauta de piedra para el viento, sin luz propia como la luna. María tecunaun. Y, María tecunaun. Y, la ciega voz del ciego que, según el decir de las gentes, dejó las nubes de sus ojos al recobrar la vista en aquel lugar, para enseñecerlo todo con agua de jabón que no permite detenerse a las imágenes, fijarse en un punto, porque todas van resbalando, desfilando, borrándose como las pizarras de los pedrogales de la laja negra que simulan cuerpos de lagartos petrificados, y como los árboles desmantelados, sin hojas, que más que árboles parecen cornamenta de animales hundidos en glaciares. Un coyote le salió al paso, entre las rondas de los pinos que no trepan hasta arriba. Lo vio muy cerca, lo tuvo casi enfrente, para perderlo de vista enseguida entre vado de lluvia y chiribisco que parecían de hule, elásticos, fáciles de doblar, y rompibles. Tras el coyote oyó el chorrear de una cascada con poca agua. Silbó. Extrajo de sus besos todo lo metálico para dar a aquel timbre de ocarina. Estaba fuera de peligro, en una campiña de galías encendidas, pasturas verdes, chopos friolentos, menudas flores de ciénagas, ovejas en rebaños hondos, pajaritos rojos, patos silvestres y kazucas como humo de cocina con los costados. Sin dejar de silbar, se arrancó de la papaga el barbiquejo mojado que lo venía adorcando y se acordó del rosario del padre Valentín y del puro de don de Féric. Fumar puro rozando el rosario. Soltó la rienda de la mulla. No sabía fumar puro ni rezar el rosario. El silbido cascabeleó entre risa y silbido. ¿Sería o no sería coyote? ¿Cómo dudar que era coyote si lo vio bien? Allí estaba la duda, en que lo vio bien y vio que no era coyote, porque al verlo tuvo la impresión de que era gente y gente conocida. Se chupó una muela vieja con todo y el pellejo del carrillo. Se me rían en la cara, si les cuento que llegué muy a tiempo a la cumbre de María Tecún, que alcanza de ver al correo quino en forma de coyote, aullando, esto ya sería arreglo mío, hacia la piedra madre de las tecúnas que en su arenica dura, siempre mojada de llanto, encierra el alma de las mujeres fugas. De las prófugas que llevan bajo las plantas de sus pies el desierto de la ceniza. Sobre sus hombros, la tempestad que bota los nidos. En los extremos de los brazos, sus manos que ahora son pedazos de cántaros. En sus ojos, angustiosa muda de coco partidos, sin agua y sin carne. En los labios, la traición espinante de su risa. En sus vergüenzas, la vergüenza, y en su corazón, la burla del despecho. Todo lo que hacían les está negado. Sacudió la cabeza tanto pensamiento sin juicio, trabóse nuevamente el barbiquejo, para no tenerse que ir agarrando el sombrero, que el aire se empeñaba en volver pájaro volador, espuleó la mulla y pronto quedó a su espalda el cacerío que, mirándolo bien, era la única señal humana, en la región de la cumbre. Alcanzar al nicho equino, acompañarlo en el mal paso y volverse a San Miguel, era la orden. Pero, casual lo alcanzó. ¿Caso lo vido? Y, en la cumbre, fuera del maldito coyote, no topó ser viviente. El paso de la mulla lo guiaba. Seguiría hasta alcanzarlo, para no regresar con las trompetas destempladas, hasta alcanzarlo, aunque fuera en el edificio de correo. De encuentro cruzó un tren de carretas de bueyes. Los carreteros iban tirados boca arriba en las carretas, inmóviles, con los ojos abiertos. Los saludó, no porque fueran bonitos, sino para indagarse del señor nicho. No lo toparon. Bien que lo conocían, pero no lo toparon. Ni la cabeza se les vio levantar, para saber quién les hablaba. Teléfono creen que llevan. Hará ganes babosos, ni para dar una respuesta como la gente sirven. Despierten, sólo la mala, mala gente, duerme con los ojos abiertos, como los caballos. Todo esto y más les hubiera gritado. Unos pajaritos rojos se lapeaban delante, para alzar el vuelo al sentirlo cerca, como si entre ellos fueran apostando hasta qué punto aguantaban el peligro de ser pisoteados por la cabalgadura. Una mujer y un hombre a caballo. No los vio hasta que los tuvo encima, por ir mirando a los pajaritos cardenalicios y porque fue envuelta a cerrar el encontrón. La yegua que montaba la señora, tras subirse a un bordo, se atravesó medio a medio del camino. Hilario barrió su mulla para no estropearla. Poco más y ella agotó una jaula que llevaba por delante con especial primor. Un aleteo en la jaula, otro aleteo en su pecho. Las trenzas de muñeca bamboleándose, los ojos verdes, la cara pálida. También la bestia que montaba el otro barajuto después del seje que le impuso. Se saludaron. Se saludaron sin conocerse, como caminantes, coyuntura que aprovechó el arriero para preguntarles por el correo, si por casualidad lo encontraron. Venían de la capital y no se recuerdan bien, aunque de vista no atajaran a ningún hito así correo. Esos se echan por extravío, fue lo último que les oyó decir, entre la tierra que las bestias levantaban, al ir caminando, ya para desaparecer. Pues en las finidas, por ahí se fue, pensó Hilario, por extravío, o se volvió coyote, como cuenta la gente que es su cacha para llegar más luego, y Dios guarde haya sido aquel coyote que me salió a ver en la cumbre de María Tecún. Mejor ni pienso, me tengo miedo, porque lo que se me figura pensando resulta que es lo que es real. Solo que en este supuesto que va a poder ser, y mejor que no sea y que ya en el mero correo me lo encuentro con las manos en la masa, es decir, entregando las cartas. Eso sí, lo miro de pies a cabeza, para cerciorarme que es el mismo señor nicho que salió de Atacan, aunque se haya vuelto coyote en el camino, sin ser aquel que tupitee la cumbre, porque esa andaba algo perdido, y regreso volando al pueblo con la noticia de que ya llegó, que ya están seguras las cartas que mandaron con pisto, porque eso es todo, el pisto que echaron en las cartas, no me van a contar que las palabras bonitas se cuidan y, lo escribido no se lo lleva el viento, pero se lo come el tiempo. Con los ojos, cereza se agarra adeguado del no dormir, el no comer y el beber distancias, acalambradas las piernas de estar montado, rota la cintura, el pico caído de cansancio, asomó a la capital anegada de ruidos y silencio en las primeras horas del día, por un lado oscuro sueño de volcanes y por oriente arenales de fuego. El humo de los posilios llenos de café caliente y el resuello de los madrugadores que pasaban a tomar café bajo la ceiba, mezclaban sus baos, frente a la mujer que despachaba detrás de una mesa, al lado de un fuego de atizones gruesos que con su resplandor despertaba los zanates en las ramas del árbol extendidas por más de seis brazadas a la redonda. La mujer que servía el café sacaba el jarro abarbollando del fuego con la punta de los dedos y alargando mucho el brazo, para no chamuscarse la cara retostada de sol y humo. Despachaba con una criaturita dormida a la espalda, toda ya medio desnuda, en trapos tan delgados como tela de mi tomate, amoratada de frío. Al ver llegarse el arriero y pedirle café, le preguntó si no era justo Carpío. Si es el nombrado, le dijo, váyase luego que lo andan buscando, y al saber que se trataba de otra persona, creyó prudente explicar que a Carpío lo buscaban porque le hizo al gobierno de chivo los tamales. El lugar de cal, entregó ceniza y tuvieron que parar las obras ayer todo el día. Un fontanero se cuadró frente a la mesa. Buenos días, Fauna, se oyó que dijo debajo de una toalla que le envolvía el cuello y parte de la cara. Dejó en el suelo una llave maestra. Ella le sirvió. Después del primer sorbo por poco ser de hasta el galillo, estaba rehirviendo sacó un manojo de cigarros de papel amarillo, gordos como masacuatas, y se puso uno en la boca, directamente del manojo. El arriero le miraba. Casi de su estatura, aunque el pantalón de gabacha lo hacía verse más alto, bien que el sombrero que le tapaba hasta los hombros, lo apachara un poco. La que despachaba y el fontanero hablaban de un diente de oro. Por último, el fontanero que se bajó la toalla al cuello para tomar el café, tras un chupeta el cigarro, soltar el humor por la nariz, pura escopeta cuache. Después de un disparo, entreabrió la boca color de carne cruda, y le mostró un colmillo dorado. Me quedó bueno, dijo él, entreafirmando y preguntando. Le luce, le contestó la mujer, lo felicito, y ahora para dónde la tira. Para el hipógramo, contestó el fontanero, voy a bombear una cañería que dicen que está tapiada, es el agua que está viniendo puro lodo. Bebiendo esa agua y pasando las calamidades que estamos pasando, con todo tan caro que se ha puesto, dijo ella, mientras en una olla vueluda enjuagaba los posilios, no nos morimos ni aunque nos pique la cazampulga más cazampulga que hay entre las cazampulgas, porque el remedio lo hemos comido por carreta hacia adelantado. Al reír el fontanero enseñó su diente de oro. Un viejecito que llamaba no podaban sostener llegó a tomar café. La que despachaba lo conocía, si se puede llamar conocer a una persona que sólo se ve de madrugada, entre el sueño que aún está en los ojos a duras penas abiertos y la luz lambiscona del fogón mezclada a la horrosa claridad del cielo. Sí, lo conocía, desde cuando que pasaba a tomar su café allí con ella. Pero siempre le dijo Don, por las dudas de que sostene fuera a ser su mal nombre. El viejecito paladeó la bebida a tragos y entre sorbo y sorbo, inquiría a su alrededor con los ojos menudos a través de sus gafas, como si descubriera la ceiba, el templo, las casas que desde siglos estaban allí paradas. Al dar el último sorbo, pagó, se detuvo como desorientado momentáneamente, se frotó las manos y echó a andar. La que vendía café la alcanzó con la voz. No se olvide, Don, que mañana no vengo, vea si se pasa a desayunar al mercado. Don Sostenes volvió sobre sus pasos, preguntándole qué decía, y al enterarse, movió la cabeza con enfado, le advirtió que los catedráticos como él no podían desayunarse en el mercado sin mengua de su decoro profesional. Y no sé, no sé, se fue diciendo, pero me parece que si no desayuno mañana, mejor, porque tengo que explicar al divino Platón y, solo amamos lo que tenemos. Y, tres hombres con cara de trasnochado cediendo a sudor apestoso a cebolla, llegaron al puesto. Café, 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 pidieron. ¿Tocaron anoche? Les preguntó la que despachaba, plantándoles en fila tres posilios humeantes. El más gordo, alto, zambo, con los ojos muy negros, contestó. Serenata, pero ahora a las nueve de la mañana quieren que empiece la marimba, día y noche va a ser de un solo viaje. ¿Cambiar un instrumento? Preguntó aquella. No, contestó el que antes había hablado, buscándole la abeja al posilio, para no quemarse. Otro de los marimberos se sacó un pañuelo de la bolsa del pantalón y se sonó al tiempo de estornudar. Ya ahora usted me va a despertar al muchachito. Manera de estornudar, peor si así toca la marimba. El niño empezó a llorar y antes que soltara el chillido lo tiró hacia adelante, con el perraje que le servía para cargarlo a la espalda, y de la camisa se sacó un seno lleno de leche. La Juana podía vender café con leche, dijo otro de los tres marimberos. Ella contestó. ¿Y tu casera aquella también? Solo que entonces no sería café con leche, sino café con porquería. Un medio italiano se acercó silbando. El cuello del saco levantado. Lo acompañaban varios perros de cacería. Desde el campanario de la iglesia cercana, le gritó el sacristán. Fauna, mi café y que pronto van a llamar a misa. Exclamó ella levantando la cabeza. Los marimberos y el hombre de los perros se alejaban conversando. Hilario le pagó. Mientras desanudaba las monedas del pañuelo, le dijo. Mañana, entonces, no va a estar usted aquí. Pues no, ¿por qué? Pero reflexionando en por qué le iba a dar cuenta de sus actos a que él fuera no metido, cambió el tono familiar informativo, por el burlón. ¿Usted se fue y regresó? Y, el repique con todas las campanas no dejó hablar más. El arriero, que al llegar a Tola muy a un piedrón, le contestó que no se había movido de allí, porque no midió el alcance ladino de la pregunta, avanzando hacia la bestia para seguir viaje entre la gente que entraba, unos con sus cargas, otros con sus bestias, otros con sus carretas. Hombres, mujeres, niños, se repartían por la ciudad, ligero los que iban montados, al trote los que iban con sus cargas a meca palo a pecho, al paso otros, y otros, los que reaban coches, sin avanzar mucho, igual que si anduvieran en cienaga. Los automóviles pasaban como cohetes, las bicicletas igual que ruedas con filo, otras bicicletas con vapor, más ligero que cohetes, y los camiones, pantos de leña en trozo, pedoreándose de tan cargados. Hilario, arisco y alegre, arisco por el susto que le dio un perro que desde un camión de esos salió a ladrarle, le ladró en la cara, en las meras orejas, el trastón pasó tan cerca de la movía, y alegre por el gusto de estar entre tanta gente, gente de todas partes, de todas edades, de todos tamaños, gente que él no conocía, vestida de muchos colores, moviéndose en distintos sentidos talmente que más que tener que hacer, pareciera, tener que pasear, andar andando siempre por obligación, para que la ciudad estuviera animada todo el día. Se detuvo en un portón. En el saguán empedrado vendían zácate. Miró los manojos de zácate pegados contra la pared. Gruesos estaban. Dio voces para que salieran a despachar. Un hombre con nerviosidades de potrillo le recibió el dinero, para tenerle su zácate apartado. El zácate de la movía, rectificó Hilario, a los montes, por aquello de no dejarse sentar mosca. Entraba a la ciudad muy contento, pero a medida que se internaba en las calles, abiertos los ojos, abierta la boca, el pellejo se le rugaba, igual que agua golpeada, defendiéndose de cuanto a su parecer ponía en peligro su amor propio. Al mismo tiempo, debajo de esta inquietud pellejil de gallo comprado, y como compensación, se llenaba de suficiencia, que traducía en el uso de la palabra pobre. Un cuerpo de banda pasó por media calle. El arriero los vio avanzar, se hizo a un lado, cerquita de él pasaron, gordones, uniformados, con sus instrumentos, sudaban, marchando. Se les quedó mirando y de muy hondo, conmiserativamente, dijo, pobres. Y, más adelante, trepado en un como púlpito, encontró, ya en su faena de juez de Lidia, a un agente de la policía de tránsito, dirigiendo con las manos blancas en el tráfico de vehículos, y después de observarlo bien, por todo comentario, paladeó la misma palabra. Pobre. Y, ya no se diga de un piquete de soldados que pasó con tambores y cornetas. Esos eran re infelices. Un hombrecito que gritaba como loco, vendiendo el periódico. Un grupo de indios barrenderos. Unos colegiales silenciosos, vestidos de un mismo color, le hacían apretar con las dos manos, como disimuladamente en la ciudad lo en todo la manzana de su silla, para sentirse de viaje en medio de aquel jaracatal de gente sedentaria que no pasaría de sope a gavilán. Pobres. 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 Más adelante se entró en un mesón rato que no le daba de beber agua a la muller y por si acaso andaba por allí posando o de viaje algún conocido para preguntarle por el señor nicho. Solo le dio agua a la mulla y salió volando. De los cuartos salía gedentina chinche destripada. Gente sobre gente vivían. Pobres. Las tiendas de ropa eran tan vistosas, tan poéticas, mesmogaltares. En las puertas, guindados, pantalones, chaquetas, nahuas, perrajes, ropa de muchachitos. En las estanterías, los genéritos durmiendo en las piezas que cachazudamente extendían los dependientes en el mostrador, a todo lo largo, cuando alguien les compraba por vara. Detrás del mostrador, todo el día parados. Pobres. Sin duda se les recargaban las piernas. Se iban poniendo gordos como capones. Siempre sonrientes, peinados, arreglados. Pobres, sin saber lo que es un aire con ventarrón. Y entre las tiendas de ropa y otros almacenes, las farmacias. Cuando uno entra en la farmacia con dolor de muela y sal aliviado, le parece un sitio de encantamiento, como le pasó a él en el viaje antepasado. Y pensar que allí están los venenos, escondidos en frasquitas que tienen brillo de ojos de víbora. El veneno con que mataron la primera vez al Gaspar Ilón, el cacique de Ilón. El Gaspar se mevió el río para revivir y revivió. Después voluntariamente volvió a arrojarse a la corriente, al ver a sus indios diezmados. Pegada a la farmacia, una zapatería, donde los zapatos parece que van andando por todos los que no tienen zapatos, él encuentra, porque aunque se los atrancaban a entrar en la ciudad, en el monte se los quitaba, y era sabrosamente descalzo. Las ferreterías. Fierros en putal. Machetes, dagas, colipados. Pura asamblea de pueblo. Y en pailitas hondas, postas de escopeta, desde la municionara hasta el cincote de plomo. Y los cerrados, y las lámparas. En las plazas, las estatuas, igual que santos, sólo que de piedra, y al desapartar por aquella esquina, para subir al mercado, la eterna pregunta. ¿Por qué, digo yo, le habrían hecho estatua a este caballo? Y, pobre, allí estaba él también convertido en piedra, presidiendo el festín de las calles, empotrado hasta la mitad del cuerpo de la pared, que era como el tiempo hecho cal y canto. Pero él estaba fuera del tiempo. Todos envejecían a su alrededor. De tanto verlo ya no lo veían. Un simple punto de referencia en el tablero de la ciudad. Sólo los niños se fijaban en él. Los niños y los recién llegados. Mil veces habían machacado su muy aquel trepón de la calle del sol, hasta la puerta del mercado, pero siempre acompañado de Porfirio Mancilla. Se vino sin avisarle. No lo hubiera dejado venir solo. Mira con quién. Pero como venía en comisión no convenía traer junta y además estaba ocupado, iba a bajar a la costa a comprar un par de muellas tordillas. Hilario llegó silente del monte y ahora ya estaba estilando bullanga. Medio detuvo la bestia al pasar por un taller de escultura. No le cuadraba ver a los santos sin bendición y quizá por eso el diablo le despertaba la curiosidad. Y es que no debía ser permitido que las imágenes se trabajaran como si fueran maniquíes o muebles. Un indio que Hilario conoció en el pueblo de la montaña y que también era dado a ser santos, se desaparecía cuando tenía encargo de alguna imagen, y así oculto le daba forma con sus fierros, y hasta que el santo estaba edificado lo mostraba entre flores y rezos. Quizás por el antecedente no le gustaba ver tras la mampara de vidrio que daba a la reja de un balcón, a los que hacían los santos, fumando, escupiendo, silbando, y a los santos que los rodeaban, sin ropa, sin canillas, puros bastidores sin corazón. Se limpió la boca. Ya también de estos santos de la ciudad iba a decir, ¡pobres! Un subconocido, Mincholobos, resultó saludándolo. Al solo verlo le echó los brazos a la cintura, sobre las piernas, para medio abrazarlo así montado como estaba. ¿Y en qué andas? Fulano le preguntó el amigo, ¡Milagros de verte! Milagros de siempre le contestó Hilario, contento de tener con quien cambiar algunas palabras. Y arrimando un poquito más la mullía a la villa del andén, añadió, ¡Ah, Mincholobos este! ¿En qué andas? ¿Qué te habés hecho? No te veo desde aquella vez. Pues aquí cómo me ven tus ojos. Fregado vos que ya no te vi más tampoco. Vengo ahí enfrente, a devolver una imagen de la Virgen María que de altiro no está buena, no inspira respeto. Ruín entonces sí, tiene muy fieros los ojos. Entra conmigo, apéate, acompáñame, la voy a devolver. Voy volando pa'l correo. ¿Casual no viste o supiste si entró Nicho Aquino, el correo? El correo, decís vos, pues no supe, no te podría informar. Si me acompañas aquí un ratito, yo te acompaño luego. Solo entrego la imagen. Sacayón se apeó, ¿quién le iba a resistir a Mincholobos? El gusto con que invitaba y su cara de buen pan. Un indio carguero traía envuelta en una sábana la santa imagen. Todos los tres entraron al taller pisoteando virutas que apagaban sus pasos y recibiendo, como la mejor bienvenida, el aroma de los cedros, de las pinturas y de un barniz con huelo de guineo. Mincholobos, a pesar de su flojera de hombre pacífico y bondadoso, hombre quitado de ruidos, se alegó fuerte con el maestro escultor, un caballero pálido, melenudo, una ceja sobre el labio en forma de bigote, y la corbata de mariposa. Hilario tanteaba sus movimientos, sintiéndose como más bayunco en medio de aquel emporio de cosas delicadas, para no botar nada de lo que en bancos de trabajo, mesas, estantes y esquineras se veía empolvado, olvidado, lejos del sol que brillaba en el patio, sobre los sembrados sombríos, fragantes, frescos, y la pelambre de los gatos. No, 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 ni que nos la regale, no la queremos. Vociferaba Mincholobos. Será todo lo que usted quiera, será muy linda, pero no nos gustan los ojos. ¿Y qué tienen los ojos, explíqueme? Tiene ni, no sé, no se puede explicar por qué es cuestión de sentimiento. Si a los ojos sale el alma, a esos ojos no me va a decir usted que sale el alma de la Divina Señora. Pero si no me puede explicar por qué quiere que se lo cambie, cómo se lo voy a cambiar, me daría mucho trabajo, como hacer de nuevo el rostro. Lo más caro, hay que encarnarla de nuevo, no sabe usted lo que cuesta, la paciencia que se necesita para ir tapando los poros, para ir dándole brillo, para ir haciéndole el cutis a fuerza de salida y vejiga del coche. ¿O usted cree que es así nomás? Yo creo lo que veo y algún derecho tiene que tener el que paga, no nos gustan los ojos y son de santo y, alegaba el escultor, con la voz aparatada de tisis, por lo cavernosa y sobre los ojos de los santos no hay nada escrito. Vea ese San Joaquín, vea aquel San Antonio, un San Francisco que hay por ahí, aquel Jesús con la cruz acuesta así, pero como en gustos no hay nada escrito, le cambia los ojos o no cubra el resto, y buscamos otro escultor que se los cambie, que al cabo no sólo usted es. Sería una mala acción, el trato fue de buena fe, por eso acepté, ya que sólo la mitad me adelantaran. Siempre las mismas dificultades con los pedrigos de los pueblos. Señor, si hacer un vestido le cuesta al sastre más dolores de cabeza que puntadas, ¿qué será tener que hacer imágenes a la medida de los gustos de gente tan cerrera? No es fuerza que me insulte, con cambiarle los ojos está arreglado. Los ojos. Los ojos. Sí, señor, los ojos, ¿por qué? Dios me perdone, pero esos ojos que le puso son como de animal y... Mincholó se estremeció al soltar aquellas palabras, pero lo hizo en instancia última para reforzar sus argumentos. Los labios le temblaban, le temblaba el sombrero que tenía en las manos. Estaba cenizo del temor de haberlo hecho. Un joven operario entró de la calle silbando el vals de la viuda alegre. Al ver gente extraña en el taller, se cayó, puso sobre una mesa dos paquetitos envueltos en papel de china y aprovechando el silencio que al entrar él se hizo entre el maestro y aquellas personas, dijo. Ojos de venado le traje. Dice que le siga poniendo de esos, porque no hay otros en plaza. En el otro paquetito vienen unos de tibre, por si le gustan. Hay del oro, pero estos son muy redondos y muy claros. Y de caballo, para ponerte a vosí, gritó el santero, avanzando hacia el aprendiz que escabulló el bulto atolondrado ante la cólera verde del maestro que cuando se enojaba se ponía como la hoja de un árbol. Ese tendero dijo después me ha estado engañando. Ojo para imágenes leí en el catálogo, y que tiene que ver un animal con una imagen y el que me despachó dijo el operario tímidamente al dármelos, le dijo a la señorita que está en la caja. Las bestias y los santos tienen los mismos ojos, porque son animales puros. El puro animal es el imbécil. Me van a venir a devolver la señora Santa Ana de Pueblo Nuevo, porque quién va a querer una señora Santa Ana con ojos de venado, y el nazareno de San Luán. Y el correo no quedaba lejos. Lobos despachó de vacío al indio que trajo la nana virgen del pueblo. Le explicó que la imagen se quedaba en el taller porque la iban a arreglar, la iban a poner más linda. Hilario montó casi al salto y seguido a Lobos, que llevaba un caballo retinto, se bebieron en un desir a Mendoza o tres calles, hasta detenerse a la vuelta de la entrada principal del correo, en un callejo largo y estrecho. Entrada por salir ahí, explicó Hilario a Mincho Lobos, que se quedó cuidando las bestias o, como se dice, deteniendo el rancho. Las espuelas y el sombrero en la mano, el sombrero, las espuelas y las árganas, se metió a preguntar por una puerta grande, entre hombres cachuchudos, uniformados de verde claro, algunos sentados en largas bancas, con las guerreras desabrochadas, medio sacados los pies sudosos de los zapatos, otro yendo de un lado a otro, sin que ninguno le contestara. No atendían por estarse riendo, desperezándose las piernas, tullidos de tanto andar al regreso del turno, o listos para salir al reparto de la correspondencia que iba llegando de todas partes en sacos más o menos llenos, en carros, carretas, camiones oficiales o, simplemente, al homo de hombre. Por fin, más adentro, un hombre del alto de una escalera, y así de flaco, le dio asunto. Oyó su pregunta y movió la cabeza de un lado a otro sobre los hombros suezudos, igual que canavera. Algo quiso decir, pero lo lectrizó un estornudo y se puso a hacer gestos, hasta estornudar a sus anchas, ya con un pañuelo en la mano para zonarse y limpiarse. Sacayón repitió su pregunta y el hombre color de vea, le confirmó de palabra lo que acababa de decir con la cabeza. El correo de San Miguel a Catan, Dionisio Aquino, no había llegado. Debió llegar esta noche lo más tarde de esta mañana. Se le da por fugo. Es lo que pasa siempre refunfuñó el viejo que hablaba algo matraqueado por la dentadura postiza que la manejaba y le quedaba floja, le dan tanta confianza a un hombre que al fin y al cabo no es un cajero de banco, para estar llevando y trayendo dinero, sin que se le pegue un peso y sin exponerlo a que lo asalten en los caminos, un correo viaja por extravíos, viaja solo, algunos ni machete llevan. Este se escapó y a saber con cuánto y cómo cruzan la frontera y se van a otro estado. El decir esto hizo la señal de zafar de la palma de la mano huesosa a su otra mano, si te vi no me acuerdo, tu dinero aquí te lo tengo colgado en el huehuecho que te puse. Hilario se le quedó mirando con la respiración ahogada, molesta, trabajosa. Por la cataplasma caliente del cuerpo le corría una angustia de raíz que no encuentra tierra, de río que improvisa cauces en el sueño de las plantas dormidas, la angustia de lo que sospechaba, del tremendo presentimiento que acababa de salir al mar de la realidad, no por la noticia, la noticia no tenía importancia, él ya casi lo sabía y ahora ya estaba convencido de lo que no quería convencerse, de lo que rechazaba su condición de ser humano, de carne humana, con alma humana, su condición de hombre, el que un ser así, nacido de mujer, parido, amamantado con leche de mujer, bañado en lágrimas de mujer, pudiera voluntad volverse bestia, convertirse en animal, meter su inteligencia en el cuerpo de un ser inferior, más fuerte, pero inferior. El señor Micho y el coyote que encontró en la cumbre de María Tecún eran la misma persona, lo tuvo a pocos pasos, le dio la impresión cabal de que era gente y gente conocida. Salió sin articular palabra, enjugándose con la manga de la chaqueta el sudor frío que le perlaba la frente. Se puso el sombrero como pudo, ya estaba en la calle, en el callejón enmontado de zacates y plantas, como de hojalata las hojas azuladas y espinudas y como mariposas las flores ligeramente amarillas. A vos te fue mal le dijo Mincholobos al verle la cara de susto que traía. Hilario tomó de manos de su amigo el cabestro de la bestia, para enrollarlo y montarse. Pero no te pudo ir peor que a mí agregó Lobos, entreteniéndose en arreglar la cincha de su montura. Vieras que siento feo llegar al pueblo, donde todos van a estar pendientes por saber lo que pasó con la Virgen. Cuando vine la primera vez a traerla me fijé que tenía unos ojos negros raros, pero en el entusiasmo y en vez de quería llevarla, no le di importancia. Ahora figúrate lo que me van a decir, y me lo van a decir en mi cara, que soy un bruto. ¿Qué tienen que ver ojos de santos con ojos para animales disecados? Ve, Minchol, saliendo a lo tuyo por otro lado, sin hacerte muchas catatumbas, que no las necesitas, vamos a bebemos un trago y te voy a contar a vos lo que me pasó. No, estoy asustado, hay animales con ojos de gente disecados decís vos. Víos. Y esa encina, ¿por qué te ha de extrañar a vos que un santo tenga ojos de coyote? Pongamos caso y, pero no seas bárbaro, solo oír lo que me estás diciendo, salvo que te hayas vuelto evangélico. Lagarto. Te agradezco el convite, pero será en otra ocasión. Si me ven llegar al pueblo con tragos y contando que a la Virgen María le habían ponido ojos de venado, me linchan. Con los tragos que están. ¿Quién te invitó a embolarte? Un trago te dije y, y uno, Hilario, te lo agradezco igual. Otra vez será que me contés que hay esas astucias y mañas de animales que son gente y por eso tienen ojos de gente. Ay, ya lo creo que hay, un ratita mío contaba que él vio patente un curandero que se cambiaba en venado, el venado de las siete rosas. Pero todo eso es tan antiguo y, Minchon Lobos le tendió la mano a Zacayón. Se despidieron. Cada cual agarró por su lado, del lado de su pensamiento. Al arriero en poco estuvo que se lo llevara por delante un automóvil. Le sacó un aire a la muñeca que no le había sacado nunca. Chispa se echó y salió para un lado. Por fortuna la muñeca era obediente, hecha a la obediencia del instantero, y eso que andaba con falso freno. La barbería lo recibió como siempre en una silla de montar al caballo, sin caballo. Se acomodó bien. Estornudó con las espuelas ya sentado. El barbero, don Trinidad Estrada de León Morales, le recibió fino, con palmaditas en la espalda, afectuoso. Me hace mi rapado siempre y me rasura. Le ordenó al entrar, mientras colgaba el sombrero, y ahora que ya estaba cubierto por un barbero que le llegaba hasta los pies, sin exagerar hasta abajo de las rodillas, lo repitió. Me rasura y me hace mi rapado. ¿Le jala? Y, inquirió don Trinidad, al ir pasándole por la nuca hacia las orejas la maquinita. Esa su porquería está ruinosa, me va a dejar como la vez pasada con dolor de muelas, y voy a tener que ir a la farmacia a comprar remedio. Solo otro poquito que me falta por aquí, es que si no no queda como le gusta, don Hila. Y que me cuenta de por su tierra. ¿Qué hay de nuevo? Los caminos parece que están buenos, regresó luego y se va a quedar unos días o es entrada por salida. Ya me voy, entonces no vino por mercaderías. Se quedó don Porfirio allá, allá donde ustedes se quedó él. Yo creí que habían venido los dos, ustedes sí que parecen hermanos, siempre juntos, así me gusta verlos. Me contaron que la vez pasada como se les perdió o les robaron la muya. La encontramos. Se salió sola y anduvo paseando, conociendo aquí con ustedes como es de bonito. Le gusta la ciudad y me gusta, pero no me hallaría. Es demasiado lo que uno tiene que ver y lo que lo tienen que ver a uno. Aquí con ustedes todo abunda pero en malo. Allá con nosotros todo es poquito, pero en bueno. Y me da la impresión de que en el monte se vive más alubre. Pobres, aquí ustedes están como presos, para todo tienen que pedir permiso. Con permiso y con permiso y con permiso y perdón y dispense, a eso se resuelve la vida. Con nosotros allá no hay tales carneros, no hay a quien estarle compromiseando. Le conseguí aquel su encargo y Porfirio fue el que se lo hizo, pero es igual. Salió algo carita, porque viera que están muy escasas. Pero es una preciosidad. Y además se encuentra par que, porque también en eso hay que fijarse. Y ahora, un ratito quieto y, don Trinidad le parlaba casi en las orejas, al irle cortando la pelusa con la máquina cero, inclinado, metiéndole los ojos entre el pelo que iba cayendo, iba saliendo por pedazos, como carne de coco negra. Al acabar de arreglarlo se lo enseño si yo don Trinis, rapa 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 rapa, que al cabo no ha de ir muy preciso. La ven si le gusta podemos hacer un buen trato, yo pensé en ustedes, en usted y en don Porfirio, cuando me la trajeron, un mi conocido sabía que yo andaba buscando algo parecido. A él no le había dado encargo, pero la trajo, y me la dejó para que la vieran. De un momento a otro vienen, le dije, y vino usted cuando menos lo esperaba. Hilario guardó silencio contemplándose en el espejo. Cara morena, ojos grandes, sedosos, labios bien formados, frente correcta, nariz aguileña. No era tan feróstico. Se lo tenía dicho la leja Cuevas, su gas del monte. Va a bailar del gusto cuando ve el chay, porque aquella limpia de pelos tenía su antelación. Antes de ir a la barbería anduvo por donde los chinos y mercó un chay corinto, hermano de seda del que el pobre nicho aquí no llevaba para su mujer, y del que se prendó la leja Cuevas. Si la quiere, con seguridad que le va a gustar, se la lleva y después me la paga, no es fuerza que hoy me dé el importe. Tenía razón Porfirio Mancilla, los espejos son como la conciencia. En ellos se ve uno como es y como no es, porque igual que ante la conciencia, el que se mira a lo profundo del espejo trata de disimular sus fialdades y de arreglárselas para verse bien. El raparrapa terminó con la máquina, la sopló dos y tres veces, para limpiarla de pelos, antes de ponerla en su lugar. Ya ve, ahora, peine y tijeras para hacerle la disminución, a modo de dejarle un copete que se lo pueda peinar fácilmente para el lado que quiera. Un rato más y terminaron. Hilario, que tenía las nalgas duras como tectuntes, se cansaba de estar sentado en cualquier parte, menos a caballo. Me peina, si me hace el favor, para este lado de aquí. El raparrapa le pasó un cepillo tan duro que le hizo cerrar los ojos. Presto le quitó el gran babero, trapo que sacudió con ruido, antes de ponerlo en un sillón desvencijado. Vea, Donila de uno de los cajones sacó un revólver y se lo puso en las manos del arriero, es una preciosidad, y lo bueno es que no escasean los tiros para ese calibre. Aquí tiene usted su cajita de parque. Yo ando llevando la mía, pero, como le dije la vez pasada, está algo ruca. Y el trato sería hacer las cambio dando yo un buen ribete. Venda usted la suya por otro lado, o se la vendo yo, pero esta me la compra el cash, porque resulta que la persona que la vende, tiene necesidad de moné. Llévesela y yo le doy la plata al fulano ese, después me la paga usted a mí, y si quiere, como a usted le convenga, me deja esa y yo la ofrezco, dice usted cuanto quiere por ella, algo se le saca. Piénselo bien y verá que no se va a arrepentir, es un buen trato, así se va a estrenantito pistola, y que pena, aunque le salga el coyote. El barbero, por estar examinando los tiros que había sacado de una cajita de parque, no se dio cuenta del gesto de profundo disgusto que hizo Hilario Sacayón al oír hablar del coyote. Por un momento, se dio Hilario con la pistola en la mano, estrenada en el cuero del coyote de la cumbre de María Tacún, que no era coyote, él lo sabía, con todas las potencias del alma que no están en los sentidos, lo sabía, irremediablemente aceptado por su conciencia como real lo que antes para su saber y gobierno sólo había sido un cuento. Disparo contra el coyote y el nicho aquí no cae herido muerto a saber dónde, y cómo entierro al coyote, si se despeña, y cómo le devuelvo el alma al nicho aquí no. En la mano tenía la preciosa arma. Se apresuró a dejarla y requirió su sombrero. Llévesela, don Mila, se va a arrepentir. Sólo los tasajeados se arrepienten de no haber comprado pistola. Si cuando vuelva a venir todavía la tiene, tal vez hacemos trato. Ya me irá sin pagarle. Encendió un cigarro, mientras esperaba el vuelto, escupió en una escupidera que estaba a la salida, le dio la mano a don Trinidad Estrada de Leon Morales, y a la calle donde esperaba su muy asomnolente. El ruido en las calles era tanto, que se podía partir en pedazos y comerse, o bien lamerse igual que si el aire fuera un plato y la bulla una jalea. Embadurnaba. De la ciudad salía siempre el arriero con la impresión de llevar algo pegajoso en las manos, en la cara, en la ropa. Se le fueron los ojos al pasar por una talabartería de lujo. En uno de los escaparates, un enorme caballo, y en la puerta, como recibiendo a los clientes, otro del mismo tamaño y porte, los dos enjaizados con aperos bordados en plata y oro, silla, frenos y estrios relumbrantes, espejeantes, casi con movimiento de luciérnagas. Al pasar por allí, aunque los caballos nunca tenían jinete, se le figuraba ver a Machojon, como dicen que se ve cuando están rozando. Pura luminaría del cielo. No se dejan montar, reflexionó, son cosas inmóviles que aparentan movimiento, como el sol y las estrellas. Pero ¿quién se va a trepar en ellos sin riesgo de quedarse allí clavado, hecho estatua, y además que deben ser ocos como el caballito aquel que donde Ferig le regaló al mayorcito del mayor, para el día de su santo? Mejor el caballo de piedra, más sólido, más caballo, color lechoso lacrín, ojos con brillo en las pupilas cuando le daba el sol, refrenado hacia la pared de cal y canto y refrenado del culo del muchacho porque todos los escolares, al salir de clases, pasaban a montarse en él. Volvió al saguán de la venta de ságate hasta el patio. La tarde asonsaba a la gente del mesón que andaban por los corredores, como perdidas. Lastimaban una guitarra y una voz cantaba. Preso me encuentro por una cautela y enamorado de una mujer, y mientras yo viva en el mundo y no muera jamás en la vida la vuelvo a querer. No fue verdad lo que ella me prometió, todo fue una falsedad, falsa monega con que me pagó. Y todo aquel hombre que quiera una ingrata y que como ingrata la quiera tratar, que haga como el viento que hojas arrebata, que donde las coge las vuelve a botar. No fue verdad lo que ella me prometió, todo fue una falsedad, falsa monega con que me pagó. Y hagamos de caso que fuimos basura, vino el remolino, nos levantó, y después de un tiempo de andar en la altura, la misma fuerza del viento nos aseparó. No fue verdad y... Hilario, después de acondicionar la mula por ahí, donde no molestara, darle agua, echarle el ságate, llegó al corredor con sus aperos, solo hacía ese encuentro con Benito Ramos y un tal Casimiro Solares, que estaban descargando maíz sin desgranar, así traído en rede, de unas mullas. Eran sus amistades. Los dos eran sus amistades, pero uno de ellos, Ramos, no le caía bien, y tampoco él era santo de la devoción de Ramos. Antipatías. Ramos lo saludó, pero de entrada la grosería, el apodo, allá va la vaca, Nana. Genízaro, ¿qué estoy viendo? ¿Qué andas por aquí? Pero a vos, al hacerte la cruz golpe por golpe le devolvió Hilario, ¿por qué te apareces donde uno menos se lo espera ahí? Sé franco, vos, Genízaro. Mejor me decís claro que tengo pacto con el diablo, que por eso no vamos a pelear. Mentira es verdad. Descargada las mullas, mientras unas mujeres se acercaron a preguntar a Ramos y su compañero si el maíz lo traían para vender, Hilario se quedó pulseando el sonido de las guitarras. Se quitó el sombrero. Con una estrella de las muchas que brillaban en el cielo que le cayera en el sombrero sería dichoso. No fue verdad lo que ella me prometió, todo fue una falsedad, falsa monega con que me pagó. Sentados en la grada del corredor, conversando en lo medio oscuro, Benito Ramos le contó que estaba bien malo, de resultas de una hernia muy vieja, que no solo le dolía, sino lo amenazaba a matarlo el rato menos pensado, al estrangularsele. Pues confésate si no lo has hecho, solo que yo creo que a vos no te confiesa ni... Le soltó Hilario en broma, atacándolo para estar al cubierto de una de sus tarascadas. Pero al oír a Benito quedarse silencioso, empotrado en un callar basto, se arrepintió de su cansada, suavizó la voz y le dijo. Lo que te conviene, antes de nada, Benito, es verme, hijo, y no afligirte. Cuánta gente se han curado de hernia. En el hospital lo operan. Luego hay otros remedios. Son males que el mal está en dejarlos al tiempo, porque se abraban. Es lo que he pensado, más por eso vine. Yo estaba esperando el mejorarme con los remedios del señor Chihuichón Culebro, pero no acertó conmigo. Me va a beber en ayunas una hierba astringente, el peor remedio que he bebido en mi vida, y me recetó una manteca con olor a clavo. Ese tu mal es de operación. Van a tener que trozarte. Por fortuna que en vos hay sujeto. ¿Y a qué viniste? Preguntó Ramos, entre queja y queja. El dolor le llegaba a la voz. Se lo oía partido. No es cangro. Y Hilario se tanteó mucho antes de pronunciar aquella palabra negra, que en la boca dejaba la sensación, al soltarla, de haber escupido un sapo. No, no es cangro. Si fuera cangro me hubiera curado Chihuichón Culebro. Es hernia congénita. Vas a ver, vos, que yo temblé, creíba que era eso lo que yo tenía y se lo dije al herbolario. Si quiera fuera eso, me contestó, yo eso lo curo. Y, efectivamente, di a una enferma curada. Figúrate vos que para curar el cangro, agarra culebra venenosa y le aplica a inyecciones de colchico. Aquel animal se pone monstruo, pero luego, como explica Chihuichón, se vegetaliza, empieza a volverse como de madera, y acaba viviendo, muerto como ser vivo animal, y vida como ser existente vegetal. Y ese veneno de culebra vegetal aplica al cangroso, que también se pone monstruo, bota los dientes, el pelo a veces, pero se cura radicalmente. Te pregunté a qué viniste, y no me has contestado. Ando en comisión y ya voy de salir ahí, te envideo la salud, genízaro. Cuando se está así alentado como vos, el caballo lo descansa de estar cansado en la cama. Yo te sé decir que de tus años me cansaba estar a pie, me aburría y eso que hice en la campaña contra los indios de Ilom. Dragoneábamos entonces con el coronel Godoy y un tal secundino musus que hoy dir que es mayor, en ese tiempo era subteniente. Parecía gallo sin plumas. Palúdico, mero mal corazón. Allá está de jefe en San Miguel, en la mayoría de plaza está de alta. Ahora está gordo, pero el carácter como que si lo tiene seco, amargo parece el hombre. Pues podés preguntarle. Cambiábamos de bestia y seguíamos adelante y siquiera por buenos caminos, hasta que nos desbandamos a raíz de la muerte del coronel Chalo Godoy. Ese hombre era bueno para la guerra, porque era malo para todo. En el templadero quedó, fue una trampa de brujos, lo quemaron. Nosotros salvamos el pellejo porque habíamos ido al corral de los tránsitos, con un indio carguero que encontramos en un cajón de muerto. El frugado se había metido allí muy afanosamente. Pensaba seguirle viaje al otro día. El coronel Godoy creyó que era astucia de los cuatreros que por allí abundan, que como ya les dije tenía despachados muchos difuntos fingidos, ahora en lugar de un prójimo haciéndose el muerto, solo cruzaba el cajón y, la cano en que te vas a ir, hermano y, pero no es de esta enfermedad. Pues sí, el coronel creyó que era artimaña o que el cajón allí abandonado en el puro monte, en el puro corazón del monte, donde no pasa nadie en muchos días. ¿Cuál no sería, pues, el susto al destaparlo y encontrar adentro un indio, vestido de blanco, con el sombrero echado en la cara? ¿Crees que despertó? Y hubo que pullarlo con una pistolona, y entonces dijo lo que era. Bien vivo estaba el muerto, por supuesto que se salió volando, explicando que el cajón ya tenía destinatario, un curandero del corral de los tránsitos. Si te siguiera contando. Cuando hablo de estas cosas, se me olvida el dolor un poco. Quizás la historia se haya inventado para eso, para olvidar el presente y, Benito Ramos, a quien a veces le decían Benigno y a veces Pedrito, se golpeó los suéseculos de los dedos de la mano zurda, con la punta de los dedos de la mano derecha, llevando el compás de su silencio espesado por el pensamiento que le seguía trabajando, con el chasquido. Y rechazó el cigarro que le brindó Hilario. Te seguiré contando algo más de ese episodio en mi vida, siquiera para que se me olvide un poco esta cabronada que me castiga. Te voy a aceptar el cigarro, por hacerte el gusto, y porque tal vez su mando ahí, es un dolor dormido, atrancado, entrecólico, como si tuviera reumatismo en las tripas. Dame fuego, y no te pido que escupas por mí, porque me sobra saliva. Con el mal del dolor, de repente se le vienen a uno los montones a la boca. Pues sí, Genízaro, al mando del subteniente Musuz, trepamos del templadero hasta el corral de los tránsitos, el indio con el cajón a cuestas, el cajón que le servía de cama, y nosotros con los mouseres listos para reempujar bala. Además llevamos orden. Si el cajón no era para el curandero o para algún difunto de verdad difunto, meterlo al indio y fusilarlo allí mismo con el cajón ya cerrado y clavado, solo para echarle tierra encima, y chupó el cigarro y expeliendo por la nariz el humo a golpecitos, tras escupir unas cuantas partículas de tabaco que le quedaran pegadas a la punta de la lengua, siguió con la voz más pausada. Y, ni fusilamos al indio ni volvimos a ver al coronel Godoy, hombre bueno para la guerra porque era malo para todo lo malo. Y, volvió a fumar, un jaloncito no quiero hacerte larga la historia, lo cierto es que antes que Musuf y los muchachos de la escolta se dieran cuenta de la chamusquina, ni el huele del incendio se sentía, era todo normal como esta noche, yo tuve la visión de lo que estaba pasando en el templadero. Vos has visto las loas y Hilario soltó la risa, carcajada luego y luego grandes carcajadas, tratando de explicar la causa de aquel reír a destiempo. Ja, 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 en las logas, ja, 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 en las logas, ja, ja, salen las logas tu socio, ja, 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 ja y, tu socio con los once mil cuernos. Las palabras y frases, fragmentadas entre las risotadas, se sucedían similación, logas, socio, once mil cuernos, sale, socio, once mil cuernos, loas, socio, once mil y, sale y pelea, ja, 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 y pelea con el ángel de la bola de oro, ja, ja. Y, seguía riendo Hilario, retorciéndose de la risa mientras hablaba, como si le hubieran dado cuerda, entre manoteos de nadador que se ahoga, después de botar el sombrero, que no pudo evitar que se cayera por buscarse el pañuelo, pues ya tenía los ojos a punto de saltarle las lágrimas. ¡Qué risa! Déjame que me ría, seguí contando. Que me ría, y está llorando. Seguí, seguí contando. Y volví a la carcajada incontenible, nacida de la imaginación de Hilario que se figuraba ver a Benito Ramos vestido de diablo de loa, con el santo dolor de la hernia en aumento cada vez que tuviera que golpear el tablado con el pie y pregonar su estirpe de rey infernal, el lucha, primero, con el moro de la Ostrungría y después de vencer al moro que en la boca trae esbuma y en el culo mantequilla, con el ángel de la bola de oro, todo para llevarse como premio, si vencían el desafío, un indio bolo. Te equivocas, porque yo en esa loa, no salí de nada, estuve de espectador. La comparación te dio risa, reíte. Seguí contando y agradecido debías estar. No hay como la risa para espantar el dolor. Vos viste como en una loa lo que pasó, antes de que sucediera. No solo lo vi, se lo comuniqué a Musuf y a los muchachos. Vi patente, en el embudo del templadero, como te estoy viendo aquí a vos, que el coronel Godoy y sus hombres estaban rodeados por tres círculos mortales. Contando de donde él hablaba con sus soldados, sin darse cuenta del peligro que los amenazaba, hacia afuera, el primer círculo era de puros ojos de búhos, sin búhos, solo los ojos, los búhos no estaban, y si estaban parecían tan males deshojados. El segundo lo formaban caras de brujos sin cuerpo, miles y miles de caras que se sostenían pegadas al aire como la cara de la luna en el cielo. Y el tercero compuesto por rondas de isotales de puntas ensangrentadas. Visión como de engasado y, seguramente, solo que resultó cierta. En el parte que dio el gobierno apenas decía que el coronel Godoy y su tropa, de regreso de un reconocimiento, perecieron por culpa de un monte que agarró fuego. Pero la verdad y, la verdad la viste vos, lo viste quemarse o morir guerreando, vaya que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y, ni murió quemado ni murió guerreando. Los brujos de las luciérnagas, después de aplicarle el fuego frío de la desesperación, lo redujeron al tamaño del muñeco y lo multiplicaron en forma de juguete de caza pobre, de maleno de palo tallado a filo de machete. Le tenían reservado, por lo que vos ves y, por lo que vos viste y, por lo que yo vi. Pero, ahora, al contártelo lo estás viendo vos. Le tenían reservado un peor castigo que la muerte. Los indios eran más adelantados que nosotros, juzgo yo, porque como castigo habían dejado atrás la misma muerte. Un chico de la calle, despeinado y astroso, con un zapato sí y otro zapato a la mitad, entró ofreciendo el periódico, a voces. Ramón lo compró y mientras desdoblaba la sábana de papel con letras, poco a poco, no le dejaba muchos movimientos el dolor de la hernia, dijo Hilario. Ya que lo compraste, leamoslo. Leémelo en la oscurana, decís vos, como si se pudiera. Mejor nos hacemos a la luz de aquel foquito. Creí que podías leer en la tiniebla y, genízaro, no me estés coqueando porque te voy a charriata. Mira, hay una noticia de tu pueblo. Corro que desaparrese y, yo no sé leer de corrido, seguí leyendo vos. Y, Hilario arrebató el diario de las manos de Benito. Pero Ramos, despojado en esa forma, no se vino, y se lo quitó de nuevo, tomándolo fuertemente, para seguir la lectura. San Miguel Acatán. Telegraficamente informan que el correo regular, Dionisio Aquino Cojai, desapareció con dos sacos de coco y respondencia. Se libró orden de captura. Y, destragó los ojos, siempre que leía los ojos se le quedaban medio trabados. Es todo lo que dice, vos, al helado, que desapareció el correo, no dice ni una palabra más, porque pudieron haber dicho y, vos lo conocías. Y, pregunta la mía, si a seguir lo te mandaron. No tengo pacto con el diablo, sino pacto con el periódico, y por eso devino las cosas y, y dice eso allí, pues, y, que yo vine en seguimiento del correo. Y, lo estás diciendo vos, Genízaro. El diario solo dice lo que te leí. Se les perdió el correo. Se les hizo invisible. Se les volvió ninguno. Debe ser que supo que llevaba mucho dinero en las cartas. Peligroso mandar pisto por correo. El dinero es de papel, pero no papel de amistad. De enemistad, diría yo, por eso cuando tengo algún pago que hacer, voy yo mismo y me evito la pérdida y el disgusto. Billetes no son cartas. Escupió. La saliva le llenaba de repente la boca. Salida de vasca del mismo dolor. Un temblor suave le sacudía debajo de la piel, igual que si en lugar de temblar solo él, temblara toda la tierra. Bueno, Benito Ramos, voy a acostar el cuerpo, estoy molido, porque yo me estaba más con vos platicando. Pero desde que salí de San Miguel que no me he hecho ni he juntado los ojos. Yo debí alcanzar al correo antes de la cumbre de María Tecún, pero debe haberse ido por extravío y se extravió. Es tan extraño todo lo que pasa que uno acaba por creer que está como soñando vos de sol algo. Luego, bueno, ya me estoy durmiendo parado. Si por un caso sabes por dónde anda el señor Nicho, me lo decís, averigualo, para eso tenés pacto con él y el milagro sos vos, que en nada te diferencias de vos mismo que sos malo. Algún día te he chorreata y largo el brazo como una estocada a fondo te van a tener que recoger con cuchara. ¿Y vos, dónde fuiste? Anduve paseando y hubieras convidado, dijo Hilario, alargando sobre un petate tul bien frío, sus tujas con calor de molla. En de veras, pues, que si se vienen conmigo se divierten. En media vida ir allí donde esas. No gana uno, pero se divierte. Y es lindo sentirse amado, aunque sea por trato y, ¡ay, baboso, ya me di golpe eléctrico! Este pilar bruto, y más bruto yo que fajé con la punta del codo. ¡Wiii, cómo me hormigué ahí! ¡Wiii, wiii, wiii! Hasta los dedos, Dios me castigó por andar hablando de lo que no veo. Tendidos en los petates, haciéndose almohadas con las chaquetas, Hilario y Benito se sostuvieron un poco la conversación, antes de meter las cabezas bajo las tujas, como lo había hecho Casimiro Solares. Una conversación somnolente, obligada, un puente en hamaca de hilos delgados sobre los ronquidos de río embravecido del dichoso Solares. El todo debes irte contando lo que te estaba contando, cuando entró el chiriz que vendía el diario y, ¡sí! dijo Hilario, más dormido que despierto, y después entró Casimiro y, el todo era para llegar a la conclusión de que desde esa vez me quedó la fama de que tenía pacto con el diablo. Tuve la visión anticipada de lo que le iba a pasar al coronel, de lo que le estaba pasando. Mira vos, no sé si lo vi antes de que sucediera, o lo vi en el mismo momento, pero a mucha distancia. Por supuesto que esa facultad de adelantarse a ver lo que va a ocurrir, la tienen muchos, que siempre serán pocos y por eso es rara. Pero la tienen, sin haber hecho pacto con el diablo. Es algo natural o sobrenatural, como el pensamiento. Decime, vos, ¿qué cosa hay en el hombre más admirable que el pensamiento? ¿Y por qué no pudo haber sido Dios el que me dio ese don divino? Ahora ya no lo tengo. Antes era cosa que de repente me llegaba, no sé de dónde, como en el vuelo de un ave que no veía, que se me entraba por las narices, por los ojos, por los oídos, por la frente, que se posesionaba de mí. Después, tuve ya que reconcentrarme algo, ya lo daba en el esclavo. Ahora, ya no, ya lo he perdido, con los años todo se acaba y, ¿estás oyendo, vos, Hilario? Y, sí, es interesante y last y la perdiste y de y ser y, vos ya no pones asunto y, debe ser muy a pelo hasta aquí palabra tras palabra seguidas, luego espaciarás anticiparse y ahí lo que le ve y pasaría a uno y así y así como y puede y hacerse el quite y se hace el quite a tiempo y, hablando de nuevo normalmente, si la pared le va a caer a uno encima y lo sabe anticipado, se quita a tiempo, y todavía la escupe antes de que lo haga torta. Me despabilé. Se me fue el sueño y, así debía ser, pero yo sé por experiencia que vale mil veces más no saber lo que va a pasar. Con solo referirte que vi morir a mi señora madre antes de que me dieran la noticia de que una rama de mango la había caído encima, vi a la viejita caer como una hoja apachada contra el suelo y alargué la mano, pero que iba a alcanzar mi brazo a defenderla, si estaba a veinte leguas adentro, en la pura montaña. Tu mujer y, preguntó Hilario, al tiempo de dar una vuelta en el petape, enseñó la espalda color de bocadillo melcochado sobre Tusa. No lo dejaban dormir el cansancio, la cháchara del pasado con el diablo, los ronquidos de Casimiro, heriendo a huevo güero, la ambulancia del correo por el cuerpo, pena que empezaba en hombre y acababa en coyote, los santos con ojos de animales disecados y, escultor más bruto. Y ponerle a la santísima virgen ojos de venado, yo que mincholobos le pego y, mi mujer y, Ramos encogió las piernas, quejoso, ya llevamos tiempo de andar desapartados, le dio por irse a vivir con sus hijos al agua sarca. Es una bandolera y, ¿y vos te quedaste solo? ¿No tuviste hijos con ella? Y, pues no tuve. Y es claro que su sangre la arrastre. Todo eso del amor es babosada y gana de tener hijos. ¿Ves mujer que te gusta y ya te entra la gana de apechugártela? En esa gana está el hijo. Luego te la apechugas y en el calor del cuerpo y el cimbrón del cerebro está el hijo, en la salida de las jeteadas que le das, en el cariño que se transparente en sus palabras y, se fue con sus hijos, es lo que resulta siempre que uno se rejunta con mujeres que ya tienen prole, lo dejan a uno de viejo y silbando en la loma y, ¿quieres cigarro? Y, no me gusta ahumar al costado y, pasé la vida con ella y no me arrepiento, Hilario. Aunque sí, porque siempre acaba uno arrepentido, la vejez es un arrepentimiento tardío. Le vaya a uno bien o le vaya mal, después de pasado el tiempo siempre tiene uno la impresión de que ha perdido el vivir en el vivir mismo y, uma para no oler, este Casimiro se está deshaciendo. Vos, Casipe doi, para eso sirven los hijos, vos, Hilario, para que no le quede a uno de viejo ese insosiego de haber perdido la vida en el vivir mismo, de haber extraviado el tiempo en los días. La vida se pierde así, patachonamente, viviendo, y solo los hijos dan la ilusión del patacho que sigue adelante, con el mejor que no se los puede uno comer ni venderlos, que dan y, vos, Casipe do, oía repalda, adotrinándome. Difícil estás hablando. Yo lo único que determino es que no tenés tus hijos, ¿por qué no pintas? Por la maldita maldición de los malditos brujos de las luciérnagas. Todos los que les caímos encima a los indios del Gasparilón, cuando los hicimos picadillos sin dejar uno vivo ni para remedio, fuimos salados. La luz de esa mañana nos quebrantó la luz de la vida en el cuerpo, fue luz con sal de maldicimientos de brujo, y los que tenían sus hijos se les murieron, se les murieron los nietos, al hijo del machojón se lo robaron las luciérnagas mismas, para luminaría del cielo, y a los que no teníamos hijos, se nos secó la fuente. A la mierda mandé a una tal por cual que se me rejuntó y resultó encinta. ¿Cómo podía ser mío el encargo si los brujos nos dejaron chiclanes, huevos güeros? Pero el mayor Musuz tiene un su hijo. Un su hijo suyo de otro, será, porque en ese entonces Musuz era subteniente de línea y que Corona tenía para que no le cayera la sal, si le cayó al monte, a las piedras le cayó también. Todo se vino al suelo marchito, y las piedras quedaron como quemadas. Todavía se le conoce como el lugar de los maldicimientos. Traídas en Meis el reyde. Esa reidita sí, chingado, hasta en eso llevaban razón los indios. Vas a comparar vos lo que eran antes estas tierras cultivadas por ellos racionalmente. No se necesita saber mucha arismética, para sacar la cuenta. Con los dedos se hace. El Meis debe sembrarse, como lo sembraban y siguen sembrando a los indios, para el cuscún de la familia y no por negocio. El Meis es mantenimiento, da para irla pasando y más pasando. ¿Dónde ves, Hilario, un maicero rico? Y, parece tuerce, pero todos somos más pelados. En mi casa ha habido ves que no hay ni paracandelas. Ricos los dueños de cacahuatales, ganados, frutales, colmenas grandes y, ricos de pueblo, pero ricos. Y en eso sí que más vale ser cabeza de ratón, rico de pueblo. Y todo este cultivo tenían los indios, además del Meis que es el pandiario. En pequeño, si vos querés, pero lo tenían, no eran codiciosos como nosotros, sólo que a nosotros, Hilario, la codicia se nos volvió necesidad y, de necesidad, si no pasamos del maícito. Pobreza sembrada y cosechada hasta el cansancio de la tierra. Y, este Hilario me dejó con la piel en la boca, la mala crianza de dormirse. ¿Quién más da un muerto que un dormido? A la vista es igual el bulto y, el maicero deja la tierra porque la agarra a siembras y resiembras, como matar culebra, alcaosa se la idea que no es suya, porque es del patrón, y si lo dan libertad para quemar bosques, Dios guarda y, yo vida herder los montes de Ilón, a comienzos de siglo. Es el progreso que avanza con paso de vencedor en forma de leño, explicaba el coronel Godoy, con mucha gracia, frente al palerío de maderas preciosas convertidas en tizón, humo y ceniza, porque era el progreso que reducía los árboles a leño. Caobas, matiliguates, chicos zapotes, ceibas, pinos, eucaliptos, cedros, y porque con la autoridad de la espada, llegaba al leño la justicia leñazo limpio por todo y para todos y, en su pensamiento se mezclaba el recuerdo de tanto viento, deshecho con el dolor de la hernia, más doloroso en el frío de las tres de la mañana, un dolor que lo asfixiaba en frío, como si lo hubiera picado una avispa adercadora. Laveó la cabeza y se quedó privado. Efectivamente, la vendedora de café no estaba bajo la ceiba. La mesa con las patas para arriba y en lo de abajo, unos tetuntes sobre un pedazo de costal quemado, cenizó el lugar en que juntaba el fuego, todo barrido por el frío de la madrugada. Hilario soltó la rienda de la movía, ya al salir de la ciudad, para desperezarse de entero gusto, más dundo que cansado de oír hablar a Benito Ramos y roncar a Casimiro Solares. El cuerpo como mango magullado. La cabeza hueca. De la cabeza le salían, sin duda, los dos tesones huecos, huecos. Por las junturas de las puertas de algunas casas pasaba la luz eléctrica al vado azul enco de las calles. Habrían de par en par las panaderías. Algo le agarró el tiempo. Menos mal que San Miguel, por el 10 del periódico, ya estaban enterados de lo del correofugo. En las arganas llevaba el diario. Benito Ramos le hizo favor de regalárselo. Desayunó en un rancho, ya puro o fuera de la ciudad, café hervido y tortillas tostadas, fríjoles y queso fresco, lástima que no hubo un chilito. Dos niñas eran las que despachaban. Una se veía muy bonita y eso que estaba sin peinarse y con la ropa algo ajada de haber dormido o vestida. La mayor de las dos consintió que el aro le apetecía a la menorcita y no se desprendió de ellos. Mejor llevar la buena impresión de aquella preciosidad que el recuerdo angustioso de la hernia y la filosofía de Benito Ramos, el pactado con el diablo. Sin esfuerzo, mientras pasaban los árboles, los cercos de piedras, los llanos, las peñas, los trechos de ríos, Sacayun veía como sobrepuesta en el aire la carita graciosa de la ranchera. Sobre todas las cosas que iban con él, a la par suya, por donde tirara los ojos aparecía ella. Es tan da del alma lo que el cuerpo quiere, cuando hay juventud. Al revés de los viejos. En los viejos, el cuerpo es el inclinado a lo que el alma quiere, y el alma, pasado los años, ya va queriendo volar. Ranchera más buena y primor y chulada. Estuvo tentado de regresar a proponerle casorio. Era cuestión de darle vuelta a la bestia y seguir caminando, solo que en lugar de llevar la cara para donde la llevaba, ahora la llevaría al contrario, y al final de su andanza, encontraría nuevamente el rancho, con unas cuantas macetas de barro y latas de gas, sembradas de flores y en ríos que trepaban cortinas de hojas y flores al pajal del techo. No se decidía pegar el regresito. La mulla se atravesó en un río grande a beber agua, algo poco la paró él, aunque no, pero algo hizo con la rienda para que se detuviera. Lindo volverá donde la cula llevaba la mola. ¿La cula? ¿Y la mulla y la mola? ¿Y la cola? Y se recombinó con malas palabras, qué ranchera ni qué ranchera, no era juguete su compromiso con la aleja Cuevas. Le llevaba el chai. Era de su pueblo. No le faltaban sus reales. Tenía, además del estanco, una vega regable. Y tenía algo que valía más que todo el oro del mundo, algo de la miguelita de Acatan, no en el físico. La miguelita fue linda y la aleja no dejaba de ser feita, sino en que las dos eran de Acatan. Le daba un aire en el modo significante de ser todo lo contrario de una tecuna, por sufrido y por lo que le gustaba estarse en casa. La miguelita cose cuando todos duermen, de la de noche para tener el pan del día, no sale de su casa y si sale regresa. Se encomendó a la virgen del cepo, mientras la movía, ya satisfecha, rozaba en el agua del río sus narices llenas de respiración animal gozosa. Agua caminante del río que se tragó la mulla para caminar ligero por un desecho, más piedras que camino, donde leguas después se puso algo a pago na y casi renca. A la par del río pedregoso, pespuntado el rumor de la corriente que en las vueltas formaban remolinos, apartó por entre inmensos cerros cenizos, azulones, hasta ganar la ribera de un lago con doce pueblos sentados a su orilla, igual que dos apóstoles en piedras de cerros en los que fueron atrapados ranchos y gentes trigueñas con ojos de juilín. Iba dando una gran vuelta para no pasar por la cumbre de María Tecún. Los cerros en lo alto se tupaban como chivos. A la pareja del río caudaloso tuvo la impresión de que la bestia no caminaba y ahora su trepar era anulado por la visión de los cerros que crecían. Los jalones de la mulla por la cuesta empinada significaban tampoco ante las moles empinándose más y más, hasta cortar las nubes. Chorreó una cascada que no vio, un eco profundo en sus oídos, sensación auditiva que le hizo patente que la tierra no sólo subía junto a él, más rápido que él hasta las cumbres, sino que se unía, precipitándose en abismos somnolentes. El río quedó con un rumor confuso, como un vuelo de pájaros de plumas líquidas. La cincha del camino por donde cortaba lo extraviado ceñía la panzona de un cerro que se le figuraba un macho cimarron, entre árboles lechuzones que se gastaban en acatamientos al soplar el aire, y el silencio era mayor cuando cantaba un sensontle, porque se oía el sensontle y se oía el silencio. Se amparaba contra los zarzales levantando el brazo y agachando la cabeza bajo el sombrero aludo. Sintió pasar un venado. Uñas en los árboles. Más adelante empezarían las vegas, los moscos, las colmenas o pilotes. Alzóse a mirar atrás. Ya había trepado lo suficiente. Asomó a buen camino en un plan largo. Patachos, indios cargueros, carretas de bueyes y gente de a caballo. Unos en la dirección que él llevaba. Otros contrariamente. Venían, lo encontraban, lo saludaban. Ningún subconocido. Lo encandiló el lago. La mulla iba repicando con sus cuatro badajos, después de tanto sufrir en el atajo, donde un paso y otro mañana era ir ligero. Él mismo se enderezó, botó la gira que traía de la cuesta, jugando los dedos en la rienta, los pies en los estribos. Se detuvo a encender el cigarro de doblador que llevaba ruinmente apagado en los labios tostados. Manchas de pájaros negros, bravos, sentábanse y alzándose de los potreros, tras picotear el estiércol, sin atender a los bueyes cabezones, a las terneras con garrapatas y sueño. Como chiflón de aire caliente pasaron unos fleteros. A Hilario Sacayón se le alborotó la gana de regresarse con ellos. Le dijeron adiós. Silbaban. Cuesta creer que haya gente que se está solo echada, o sentada, o moviéndose en un solo lugar. Una voz femenina le hizo volver los ojos. Es triste ser pobre. No la vive por ir tanteando la puerta que tan menudamente queda de donde usted. ¿Qué tal, niña Cande? Siempre en las ventas. Y ahora como que ya acabó. El otro día me quedé pensando que es sabrosa la carne de coche. ¿Chicharrones no tiene? Ahí le voy a comprar de todo. ¿Qué tal, usted? Bien, por los favores de Dios. ¿Y usted, ande va? Y, ya se iba pasando sin decirme adiós. ¿A San Miguel y, ¿no trujo movías? Pues no y, vino a lo solo. Don Porfirio y Olegario también andan por aquí. No sé si están ahí dentro. No me cuente. ¿Y sus hermanos? Ahora están aquí. Hace como nueve días que vinieron de la montaña. Entre ya pé y ese que ya le agarró la tarde y más adelante no hay dónde quedarse. Más que va a haber buena fiesta y más que más vale llegar a tiempo que ser convidado. Con su permiso voy buscando la puerta. Al ratito lo veo y me alegro que haya llegado bien. La Candelaria Reynosa seguía en su venta de carne de marrano a la orilla del camino. Ajamonada, vestida casi siempre de amarillo, sobre el despintado color de oro de su camisa caía la gruesa trenza negra como un chorro prene del luto que llevaba en el alma. Sus ojos dulces miraban el camino con la vispada inquietud con que estuvo espiando el día en que Machojon debió llegar a la pedimenta de su mano. Su vida era el camino. Muchas veces, sus hermanos trataron de arrancarla de aquella venta de carne de marrano, ahora que ya eran gente de posibles. Pero ella nunca quiso abandonar su mirador, como si fuera verdad que la esperanza se aumentara de la espera. Esperando alimentaba su esperanza. Un candil de aceite de higuerillo, al pie de una imagen de la Virgen de la Buena Esperanza, era todo el lujo de su tiendecita de chorizos, carne de marrano y chicharrones. Ahora la manteca la vendían sus hermanos en la capital. Mejor precio, y como ellos tenían entregas seguras de leña, candelaria reinosa, es tonto, sin saber por qué entristeció hasta sentir fríos y perder peso, el día en que sus hermanos le anunciaron que se llevarían la manteca. Sintió que le llevaban el traje blanco que debió vestir el día de su boda. Un traje sin encajes, la midó sobre su cuerpo de vara de flor silvestre. Tenía 18 años no cumplidos. El machojón, siempre que llegaba a verla, le agarraba la mano, sin hablarle, y pasaban ratos largos callados, y si hablaban era para hacerse ver lo que pasaba en derredor de sus personas. Hoy las gallinas, pues, le decía el machojón, para que ella se diera cuenta del cacareo de alguna que hueca, ya que a él, la verdad, le había costado hacerlo, y era más bien una novedad aquel ruido extraño al misterioso lenguaje en que ellos dos, sin más que darse la mano, se hablaban. La guamita, decía ella, cuando Chisporroteaba una candela encendida al pie de Jesús crucificado. Jodones que son los chuchos, ladran a los que van pasando porque han de ladrar. Mejor se estuvieran callados. La hojita, articulaba ella cuando el viento se llevaba una hoja. Todo tenía importancia. Eso es. Entonces, todo tenía importancia. El sombrero de machojón. Ocho y diez días huelía por donde lo dejara. Puchis, si a veces huelía toda la casa. Sus espuelas replicadoras el hondo del paso varonil. Enterraba los pies en el suelo al andar, como los meros hombres. Y su voz llana, con soledad de hombres también. La candelaria reinosa desapartó un brincon que tapaba la entrada a la venta de carne de marrano, para asomarse al patio de la casa, donde sus hermanos fiestaban, acompañados de sus mujeres, sus hijos y sus amistades. De mano en mano circulaba la copa que, para cada invitado, se llenaba de aguardiente. La marimba llamaba al baile. En un rincón esperaban las guitarras. Hablaban por hablar. Reían. Se abrazaban. Porfirio Mancilla traía abrazado a Hilario Sacayón, seguidos por el hogario, que iba cuereando el suelo, para levantar tierra, con un chicote largo como una cola de mico. Llamaba la atención un viejo de color azafranado. Le apodaban chichuís. Apareció curando. Su cuatro era que le llamaran doctor. Otros invitados lo rodeaban. La Candelaria se dio cuenta de que hablaban de ella. ¿Qué le importaba? El doctor, desagradable como un piojo blanco, no se apeaba de su macho. Casarse con ella. Y de edad, al decir de sus hermanos, estaban tal cual, solo que ella no quería. Porfirio, Hilario y Olegario, los arrieros, llegaron hasta donde Candelaria estaba, traveseando con su dimes y diretes, risotadas y cuchufletas. ¿Por qué solo espía, por qué no baila? Le preguntó Hilario, un poco detrás de Porfirio, que le daba la mano para saludarla. Azotes me daba judas. Priéndase de mi brazo, dijo Porfirio, al tiempo de darle la mano y entonces van a ver estos lo que es un aire con venterrón. Estés en juicio. Exclamó ella, escapando su brazo del brazo de Hilario. Y en resumidas cuentas intervino Hilario. ¿Qué es lo que festejamos? La pedimento de la mano de una hija de Andrés, mi hermano. La chonita es la que se casa y, añadió Porfirio, bien callado se lo tenían, así va a ser cuando usted, Canducha, nos dé ese susto. Solo que usted, don Porfirio, se quiere casar conmigo, porque no hay otro que tenga tan mal gusto. Callaron para oír la marimbra. Ya también andaban tentando las guitarras. Un perro renco aullaba, chillaba, huyendo hacia la calle desde la cocina, donde le cayó un buen palo. Mal corazón la Javiera. Dijo la Candelaria reinosa, se aclanchó con las manos blancas en el delantal sobre el vientre de Solterona comilona y pasó por entre los invitados a regañar a la molendera, una india viendo a chilotes, preñada a saber de quién, perigüeña, borracha y hasta dicen que algo de mala vida. Pero eso sí, muy buena trabajadora. Todo lo sabía hacer, solo que era algo tentona. Su devoción a las cosas ajenas la condenó a la dulce tortura de la piedra de moler. No contestó al regaño ni tan siquiera alzó los ojos, hasta terminar la masa que tenía en la piedra. Paró la mano para enderezar el cuerpo enseguida. Dijeron sus hermanos que no me la iban a dejar venir a la cocina y por demás y mucho que dijeron sus hermanos y por demás y cualquier pretexto agarra y es fiesta váyase deje de estar mirando el fuego y candelaria reinosa inmovilizada clavados los ojos en el corazón de una hornilla llena de leños brasas llamas humo el humo a la llama la llama a la brasa la brasa al leño el leño al árbol el árbol a la tierra la tierra al sueño juntas las dos cejas más juntas listo el delantal en su mano temblona para apagarse el llanto elemental recóndito el humo a la llama la llama a la brasa la brasa al leño y la molendera le tocó el brazo con sus dedos fríos y acedos de agua chigua candelaria sin darse cuenta escapó de la cocina tenía que atender ninguno estaba atendiendo interesándose primeramente por la porfía de los hilarios como ella con todo cariño acostumbraba llamar a los arrieros si soy olegario yo cualquier día que te dejo comprar ese par de moías porfirio y eso que te la llevas de conocedor de bestias y de paso tan caro que fuiste a pagar no me eches la culpa a mí vos hilario yo le opiné en que no las comprara él mismo te lo puede decir como me llamo olegario que le marqué la inconveniencia de mercarlas tan recaras porque es tan recaras esas moías vos porfirio y como la culpa traidora y unas copas de aguardiente les van a caer bien y dijo candelaria al acercarse a los arrieros alargando hacia porfirio un plato con unas copas de bon guaro porfirio no se hizo rogar reclamando a hilario que le viniera con averiguaciones por las moías así que le había tirado la lengua para que le contara todo lo ocurrido en san miguel a catan con motivo de la desaparición del correo nicho aquino fue calamidad pública el padre valentín predicó el anuncio de que el arcángel san miguel el más arcángel de los arcángeles iba a soltar la tempestad de su espada contra la cumbre de maría tecún pasado el cordonazo de san francisco de ser cierto el correo le llevó un sobre lacrado con fondos para la curia echaron al administrador de correos con orden de presentarse pero en el camino le dio el ataque de apoplejía y se quedó torcido y sin poder hablar donde feric quiso organizar una manifestación de protesta contra el palmario descuido de las autoridades locales por haber despachado como correo a un hombre víctima de un infundioso y generis y puitata donde aprendiste la porciúncula así decía don de feric se lo oí decir como 90 veces infundió su generis pero no hubo tal manifestación el mayor secundino musuz con todo y ser su compadre lo amenazó con la cárcel el único indiferente que estuvo fue el chino todos averiguaban menos él hasta los presos depende tanto su libertad de lo que el correo lleva y trae y hasta la leja cuevas pero no por el correo sino por un alaraquiento que salió a matacaballo en sus seguidas pero que no le dio alcance porque se la canforizó en el camino sin duda se le volvió coyote como sos de alcanzativo vos porfirio y ve vos adelaido no está bonoso que la dejes tan sola por andar chumpipeando avisa si quiera que te vas otro se puede comer el mandado será comida de coches y y en todo caso me quedaría la niña candelaria que está en edad de merecer lo mejor por su salud niña cande pues vamos a beber porque usted tenga muchas dichas un ligero temblor de mano hizo tintinear las copas en el plato lo de las muchas dichas produjo un sacudimiento en el cuerpo de candelaria reinosa en su cerquera como un bagazo de angustias más ninguno de los tres arrieros el porfirio el hilario el olegario se dieron cuenta por empinarse el trago arriba el codo adentro del trago y abajo la cabeza para escupir el veneno restante chichuas el doctor pegose al grupo de pasada iba hacia donde estaba la marimba tomó una copa del plato casi el tanteo por mirar fijamente en los ojos a candelaria y se la pasó como agua ni siquiera escupió más bien paladeosa a dos carrillos diciendo se agrada a la señorita en compañía de la gente de a caballo son muy simpáticos muy francotes muy los arrieros le agradecieron sus flores una fineza solo porfirio lo tomó a mal se le estaban subiendo las copas y era igual o peleonero o quizá por ser fuerzudas o quería medir terrenos con el chichuas tipo entrometido de esos que se agentan en la ciudad y después como son del monte no están bien en ninguna parte pero a nosotros los de a caballo don no nos gusta que se nos peguen piojos y la niña candeo señorita porque se quiso quedar señorita pues por docenas los montones despreció de buenos partidos julianzo caballe sin ir más lejos se suicidó por ella ese si era de a caballo pero más de a caballo fue el que fue mero de ella ese atrevió candelaria halagada en su amor propio bajando las pupilas garchonas hasta las copas vacías que los arrieros y el doctor habían vuelto el plato es dice ella y tiene razón porque lo quiso lo quiere y lo quedará siempre lo que se quiere amigo no tiene ausencia muerto desaparecido lo que usted quiera pero siempre presente mientras vive la persona que lo guarda afecto ancinas que se entienden las cosas que se entienden a lo macho como era machojon era y es y si niña cande intervino hilario eso será mientras haya una mujer que lo quiera un hombre a caballo y en el cielo iluminaría así me gusta si yo porfirio alegre de palabras y alcohol ya olegario había dicho bravo y más vale atajar a tiempo todo lo que hay que atajar y como estos tragos también son para beberse con permiso de la niña cande de usted también don médico y la marimba los guitarristas el baile de sony molinillo candelaria reinosa con alguna ceniza en el chorro negro de su trenza su blusa amarilla fiestera el cotón que le sacaba los senos un poco arriba y los hilarios que ya con dificultad se estaban quietos tantas ganas tenían de bajar la noche estrellada a los pies de sus amores se les acercaron los novios chonita reinosa hija de andrés hermano de candelaria y sacaría asmenios ella con la boca gordita como flor de heliotropo él con olor de conejo y arisco a pesar de la sociedad que adquiría cuando andaba calzado errado parecía que andaba talmente la trancaban los botines se acercaron al grupo de los arrieros y el doctor a oír lo que explicaba la tita candelaria a veces a veces me despierta el trote de su bestia en las noches y salgo a ver y por el camino una pulvazón de luceros y pasa cerca pero como lo dejaron ciego las luciérnagas no sabe que estoy desvelado esperándolo un poco como se desvelan las hojas de la encina al promiso cuando hay luna pasa tan cerca y tan lejos cerca materialmente lejos porque no me ve es horrible y sencillo hablaba sin ver a nadie y sin fijarse en nada cosa que tal vez nunca suceden y si suceden es una en diez siglos y mi suerte que se ha de hacer verme herida por la centella por algo era y soy la imagen del verdadero herido el amor debe entenderse así el hombre puede ser muchas cosas la mujer solo debe ser la imagen buena del hombre que quiere y las últimas palabras fueron un balbuceo frunció la boca iba a soltar el llanto pero se le volvió risa de mujer que se ha quedado mi flay recuerdo una vez que estábamos bailando aquí en este patio bailemos un tinto tuti me dijo me quería echar zancadilla no para botarme sino para tener pretexto de tocarme la nalga le di un sopapoy y un besito ¿verdad tita? dijo la sobrina familiares y amigos sabían el cuento de memoria y digo yo en mi tontera preguntó olegario fumando el cabo de un puro chichicaste y echándole el ojo a la novia que re buena estaba para un tiento tuti todas las luminarias del cielo serán gente que fue de a caballo porfirio adelantándose al doctor que le iba a contestar le dio un cogazo en la barriga no por la pregunta sino por la intención adivinada riendo y diciendo hay que ponerle la queja a sacarías de que este legario le está deseando a la novia cómasela luego sacarías no sea que este roncudo se la desee en demasía y se le caiga de las manos será fruta ¿verdad vos John? terció sacarías menedos luchando por sacar las manos de las mangas de la chaqueta nueva que le quedaban largas con los bigotes anaranjados porque además de guaro había bebido macho fruta prohibida y apetecible yo digo que si es agrogó hilario prohibida para otros pero no para yo contestó sacarías que logró libertar una mano y se la paseaba por los bigotes hirsutos porque con el casamiento cada quien cosecha la suya pero date cuenta saca que no estamos casados y dijo la chonita y se azareó se oía la voz de un guitarrista que cantaba tronco infeliz sin ramas y sin flores a ti también te marchitó el dolor y los morataya benigno y edubiges y otros amigos le formaban rueda sin moverse paladeando la tonada edubiges era el mayor tras el pellejo el hueso y tras el hueso la tristeza de la importancia seis veces fue alcalde y la última vez por poco sale mal porque un fulano que vino nombrado tesorero se alzó con los fondos municipales hasta la plata de los mangos les quitó a las varas de la autoridad los oídos mineralizados de dos vecinas anegadas en años les impedían hablar en voz baja secretaban sabritos y de no ser la marimba todo el mundo se habría enterado de sus comentarios a propósito del señor Udige Morataya y ahora por turno referente al médico gusano de cementerio como todos los que viven en las ciudades y de cementerio en lo que está usted polilla de hipotecas y no sé pero se me hace que le está queriendo rascar el ala a la candelaria ah pero eso sí primero come sandía el gato y apreguela anizado están dando café con rebanadas de pan de huevo esta es gente rumbosa los reinosas abuelos eran igual y pero estos son reinosa o reinose y y no da igual pues y los abuelos eran gente que cuando hacían fiesta echaban la casa por la ventana y aquí estuvo y yo aquí donde estamos sentadas cuando se preparó todo para la pedimenta de la mano de la candelaria era la hija que más querían gabriel se llamaba el tata gabriel reinoso mataron una res montón de coches como 16 chumpipes y no sea exagerada sabroso lanizadito y tal vez por tanto rumbo se torció todo las desgracias que nunca faltan el machujón salió de su casa y no alcanzó a llegar a la pedimenta y la iba a hacer aquí y pues aquí aquí mismo donde ahora ve usted que asistimos pasado los años a la pedimenta de la chonita el destino y el destino y muy luminaria será decía candelaria en el grupo de los marroneros algunos gordos y picados de viruelas pero yo le he oído sellozar como si fuera un niño esos inmensos puntos dorados que vemos alumbrar la noche no son dichosos yo se lo afirmo al contrario cuando los miro y los miro y de tanto mirarlos estoy como en familia con ellos siento que son luces de añoranza la boeda infinita está llena de ausencia y tita vino la futura a llevársela quieren beber con la familia a los invitados allí en la sala y tu papá allí está con mi mamá y sólo a usted la esperan el doctor va a tomar la palabra la sala llena de invitados la puerta llena de gente que se asomaba desde el corredor el médico se arrancó nerviosamente ya la torcas no temerá el milano ya lo ha puesto y alán escogió la graciosa compañera para formar el nido ya la copa de la vida de bordo la espumante dicha y el mozarrón de porfirio mancilla se oía entre los isht 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 de los convidados que molestos por aquella mala crianza del arriero arriero debía de ser imponían silencio hilario se llevó al amigo casi empujones venite vos porfirio estás metiendo la pata venite conmigo hombre por dios vamos a ver que nos canten algo los que llegaron con sus guitarras de los regadillos de juan rosendo en la sala se oyó el aplauso al terminar el brindis ya olegario anda bailando señaló hilario para quitarle a porfirio la idea de pelear con el chichu es un pandido hasta para bailar le mete la pierna entre las piernas a las mujeres y lo creía de apuro yo no fuera mujer por no bailar con él porfirio se rascaba la abeja peluda empurrado sin decir palabra le contrariaba que le contradijeran el chichu y le caían mal desde el apodo piojo blanco y era suficiente razón para buscarle pleito y si se descuidaba darle sus trompadas y si quería con fierro pues también trabarle un supullón que él mismo se lo remendar así la verdad era médico porque de lo que menos tenía era de médico un pigo que se quiere quedar con lo que tiene la candelaria y a vos que le contradecía hilario ya estás como esas viejas sordas que todo lo reducen a manutención y pisto el amor la amistad la vida y cántese algo flaviano haciéndose haciéndose derrogar ya porque sabe decía una muchacha vestida de colorado a un joven trigueño con los dientes muy blancos a quien llamaban pan con queso por la cara de pan derrocado con un pedazo de queso adentro uno de los guitarristas se dobló por la cintura agachando la cabeza para pegar la veja a la caja de la guitarra que mantenía sobre sus rodillas y así enbrocado la estuvo trasteando aprieta y afloja las clavijas al estar satisfecho del sonido la charranqueó y con la cabeza en alto hizo señas a flaviano ya estaba listo veremos si les gusta dijo este mostrando los dientes blancos en la cara trigueña es una tonada del pueblo de los señores y es un valsito y porfirio alegró la cara apoyando el brazo sobre los hombros de hilario que bajó los párpados para oír mejor la tonada a la virgen del sépo le pido que me topen los guardias rurales me rodeen me esposen me lleven la prisión ha de ser mi consuelo miguelita su nombre de pila acatan su apellido glorioso y en la cárcel la virgen del sépo como ella de carne morena los arrieros hicieron las cargas plata en bambas y bambas de oro las llevaron camino del golfo olvidando a la reina del cielo en la cárcel del sépo olvidada hasta el día en que fue miguelita de acatan parecida a la reina una moza por todos buscada y esa moza carbón para el fuego sus dos ojos su boca un clavel cuando hicieron pasar a la virgen a su templo marchó del lugar san miguel acatan la recuerda costurera que se oye en la noche dar aviso con lumbre que vela mujeres honradas del pueblo el amor es amor cuando espera beso a beso formó mi cadena miguelita cosiendo en el cielo y yo preso por guardias rurales 17 es triste despegarse al día siguiente de donde hubo fiesta el mal sabor de la boca el estómago cocido por los tragos y la tristeza que es como la ceniza de la alegría convenido salir a las 4 de la mañana pero hasta las 6 y media todavía andaban por la casa en que solo estaban despiertos los cerdos las gallinas los perros y si querida un buen chilate pero puro café pus un queado sobras de la fiesta Hilario hubiera dado lo que fuera por oír de nuevo la tonada de la miguelita de Acatan pero los músicos de los regadillos de Juan Rosendo tenían tiempo de haberse ido y solo quedaban de la canción la melodía y algunos retazos de la letra como el humo caliente que se levantaba de la tierra al ir asomando el sol que no llegó a lucir bien por una lluvia menuda que empezó a pegar fuerte adiós le gritaron a la niña candelaria desde la puerta de trancas mas nadie respondió lejos estaba pegando el sol se veía la cresta de los cerros dorada en aceite azul pero allí con ellos todo era barro resbaladizo humedad de pellejo de aire mojado con olor a musgo se arrodillaron para defenderse un poco de lo que empezó Chipi Chipi y se fue volviendo aguacero entre el sueño de los árboles mojados los animales vivos pero también como sueños al final de una cuesta no muy larga pero si muy empinada pura espinilla de cerro que buen hombre cuesta del mal ladrón en un paraje de tierra caliza acordaron los arrieros a hacer tiempo al agua que cada vez pegaba más fuerte uno tras otro de sopetón se metieron bajo el alero de una casa con bestias y todo casi nunca se veía gente en esa casa ahora como que si estaban los dueños el dueño más bien porque le habitaba días sí días no don casualidón un español españolísimo aunque de origen irlandés origen que denunciaban sus ojos de porcelana azul en la cara tostada al rojo cobrizo por el frío de la región y los mechones rubios que parecían enmielarle la frente las orejas y la nuca de toro todo este físico extraordinario y la estatura lo distinguían de los vecinos que eran de altiro rucos menudos cabezones y con los ojos de soldado con hambre saltados por la mala calidad del agua razón por la cual también eran propensos al bocio a la hinchazón de las venas y al miedo campos y colinas de color de ajo barridos por vientos que al pasar del atlántico al pacífico sus ímpetus oceánicos no dejaban prosperar otra vegetación que la rudimentaria de las plantas rastreras y la firme de hojas con uñas de algunos gatos la tremolina de las cinco bestias el hablar de los arrieros al sentirse bajo techo casi intencional para que oyeran que llegaba gente hizo que de la casa de don casualidón el español saliera desperezándose un grupo de hombres y gatones de estar en la penumbra con los ojos fijos en un mismo punto eran muy conocidos de porfirio uy ustedes ya están en el quehacer del diablo y ve quienes hablan hasta apiándose los encontramos vayan más despacio contestó uno de los del grupo el culto melgar don casualidón el español clavó al salir las manos apeinetadas en su bolsa camperas solo los pulgares dejó fuera igual que gatillos de pistolas creímos que era la montada salió diciendo como aquí las escoltas se meten por todos lados como murciélagos y el culto melgar se le cruzó enfrente invito para mi rancho es más rascuache pero más seguro cuando en casualidón ya los de la escolta están aprevenidos y luego y luego tengo el gallo y solo que vamos prisas os hizo saber porfirio disgustado por la mala pata del encuentro y mejor si dejamos el desafío para otra ocasión hay más tiempo que vida eso lo ven ustedes dijo el culto melgar entero serjón con cara de penitencia estropilía atajarán sin a los hombres rezongó el legario si el hombre no fuera del vicio no sería hombre y a poco nos quitan las mías en gratitud y o se llevan las mías y contestó melgar ya eso es para tentarnos exclamó el legario al tiempo que el legario preguntaba donde la subiste vos culto donde no se pregunta entre caballeros ni cuándo ni cómo la sube de haber huido y verdad sicambro que así se habla español dirigióse a don casualidón a quien el mote de sicambro le caía como patada en la rabadilla y allí están son muy así muy así para el que quiera llevárselas me caí ches va la otra movía la demás alzada estas palabras brotadas de más adentro de la boca de hilario cayeron en el silencio del grupo de hombres ya que no hablaban que ya sólo respiraban amontonados todos alrededor de una mesa las cabezas sobre la mesa ajenos a la lluvia que picoteaba el techo y las paredes de caña en un ambiente húmedo y cargado de tabaco mirando con las pupilas avivadas por el ánse lo que iba a formarse en el extraño mundo de las pintas al rogar los dados minúsculos y factales treces cincos seis carnes ganan haces doces cuatros culos pierden en el mundo extraño de lo que no era todavía y sería en un instante como si la tenencia y propiedad de las cosas fueran combinaciones de suerte efectivamente ficticias deja que tire yo y dijo legario agarrándole del brazo a hilario que ya tenía los dados en la mano se jugaba la última mulla de las dos que compraron en la costa y llegaban a san miguel a catan y por qué has de tirar vos y defendió hilario el brazo y la mano cerrada en que apretaba los dados forcejearon primero me quitas los pulsos porque a vos te quieren y así no se puede yo que no tengo a nadie si querés a la que tenés esperanzada me dan los dados y entre ellos nunca decían el nombre de la mujer que consentían como cariño verdadero aludían a ella indirectamente pronunciar el nombre era poseerla en cierto modo mágico prudencia que contrastaba con la facilidad con que citaban los nombres de las mujeres que servían para la divierta del catre dame los dados haceme caso vas a perder la mulla y déjame olegario no te dejo yo sé que voy a ganar yo sé que vas a perder perder así dos mullas déjame el tiro si no es por aquella déjamelo por la miguelita de acatan al oír invocado el nombre de la doncella de su fantasía un ser que para él era tan real y viviente como cualquier otra persona hilario soltó los dados húmedos del sudor de su mano trémula y con él va igual y va a la movía y preguntó en casualidad el español acudado al culto mergar por el lado en que le faltaba el brazo por supuesto y contestó porfirio con un flato bárbaro el hombre fue el sudazo y valiente se rajaba el último a la hora de un pleito y daba duro cuando pegaba pero en el juego corría inútil y cobarde por falta de sujeto a quien salirle al frente a quien sujetar y quebrar con las manos la suerte y va y los que no son hombres para enfrentarse con el trabajo enemigo que al fin se hace amigo buscan esa judicia para irla pasando porque siempre juegan con trampa pues si con él va igual dijo el culto échele maíz salapada hay mi hamaca decía mi abuelo y dormía en tres pitas va gritó el legario golpeando ella para soltar los dados se detuvo levantóse el ala del sombrero alarmado por la presencia de un gallo palancón desplumado y molestoso este gallo es el que nos trae torcidura animal más feróstico sáquenlo de aquí échenlo pa' fuera con la mala potra que tenemos y la mierda desandando para un lado y otro el culto mergar le respondió en el acto no hombre deje al gallo no le está haciendo nada y casual sea mi verdadera contraparte si tienes pacto con el gallo dígalo de una vez no tiro y se queda con la bestia a dos pullas no hay toro valiente usted con gallo y con dados y si yo sé traigo mi gallo pare su rancho y deje de estar corriendo limpio cargante si sabe trae al prieto deje al gallo echarás la mierda y sacarías con las narices animal más horrible ya hasta miedo le tengo no tiro si no lo echa al patio que fuerza es que esté aquí con nosotros pues si es fuerza y porque le trae suerte y tire y callese mientras esté el gallo no tiro y de veras exclamó elario otro gallo no se hubiera cantado sin ese animal hambriento aquí presente medio a medio explica vos sicambro chilló el cuto con la colera en los colmillos que eran los únicos dientes que le quedaban arriba don casualidón el español a quien aquello de sicambro le caía como una patada trató de calmar los ánimos explicando que el gallo tenía que estar presente por si llegaba a venir la montada esa son babosa así dijo el agario que tiene que ver una cosa con otra no viejo arriero soy por carreo pero no pijijes y menos aguacalazos de agua el cuto mergar mostrando los colmillos de víbora manchados de nicotina se vio obligado a explicar más aquí el terreno es suave más hoy que está mojado y las bestias no hacen ruido como si caminaran sobre alfombra naturalmente la montada le cae a uno sin que pueda zafar bulto y el gallo avisa preguntó olegario con sorna ponga los dados en la mesa y no es cuestión de eso yo quiero seguir jugando ya que nos ganaron una mía y tal vez la recupero a instancias del cuto olegario obedeció puso los dados en la mesa no quería pero se dio convenido que seguirían hasta que ellos el cuto y don casualidón el español se quedarán con las mías proponiéndolos olegario y el cuto sin que los presentes se dieran cuenta barriéndolos con el muñón del brazo que le faltaba de un golpe los echó al suelo y el gallo ni bien habían caído precipitóse tas 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 y no dejó nada desaparecieron y como hace como enseñó al gallo indagó porfirio a quien todo aquel aparato le parecía viera cosa del diablo como hace y como enseñó al gallo y se le rió el cuto en la cara lo mantengo con hambre y así al caer los dados cree que son maícitos a pesar de la explicación práctica y el respeto que se conquistó el gallo como colaborador hambriento utilísimo esqueleto que entraba en funciones con voracidad de fuego cuando asomaba la patrulla montada sin hacer ruido la carabina lista y de santito darle gusto al dedo hubo que sacarlo afuera el gallo don casualidón puso otros dados en la mesa y frente a frente quedaron olegario y el cuto para seguir echándole al chivo olegario recuperó la mulla perdida y a golpes de mudo sin mucho hablar le ganó las otras dos al cuto que ya no tuvo más que parar dándose por terminado el desafío según segúnes en las últimas jugadas melgar soltó un dado culero y ni así pudo la suerte cuando da da y cuando quita quita si Dios quiere sale del sol y llueve como ahorita mismo sucedía yo mucha vengo con el galillo seco de la pena que me hicieron pasar hubo rato que sentí que se me fruncía el cutete dijo porfirio agarrando a viada en un medio trepón del camino el aguacero de espinas de plata bajo la luz solar lavaba los pequeños cerros cercanos color de lloyteta malito y lo peor digan que eran las muñas recién compradas las que ya se estaban yendo con el culto caras descaballada de este hilario meguetefle que se ha vuelto jugador y turbulento y olegario hablaba que habría querido chamuscarlo con la voz entre alegre y de mal talante ja 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 reía hilario reía y decía y ja ja y la sacada del gallo lo torció estaba que si se persina se araña ahora te da risa pero si a mí nos me endereza el santo en de que a que andaríamos a pie porque tras perder esas dos mulas paramos las nuestras qué importancia tres más perdidas dos y ganarle hasta las bestias con todo y que ya estaba metiendo el prieto bueno estuvo gritó porfirio por querer hacer manganila del que te has de librar dios lo señala dice el dicho hilario me gustaba a mí cuando bebía no ahora que se ha vuelto jugador a sos y yo olegario se echaba sus tragos se pescueceaba sus botellas y se soltaba a contar una longaniza de versos que sabe de memoria en redijo para volver loco a cualquiera y pero hago mal en hablar así por unos de esos versos me aflojo los dados le tiene más puesto el afecto a lo ficticio que a lo real es poeta si a yo no se me ilumina pedírselo por la miguelita de acatan perdemos hasta la camisa ja ja y seguía riendo el lario el gallo lo torció entre la miguelita y el gallo cuto bruto cuto animal eso es ahora insulta al jugador porque vos lo decís lo que pasa es que si veo muy ya se me pone a hacer viaje si veo santo me vuelvo buen rezo aunque tengan los ojos como se los están poniendo ahora ojos que no son de santo si veo dados pues juego y no vaya a ver muleta porque me siento cojo y no vaya a ver mujer porque no te digo don casualidón el español los alcanzó montado en un caballo careto la cabezada el freno los estrios sarracenos todo muy bueno sus ojos claros de caramelo ensalivado las alas aleteantes de su sombrero se contaba que era cura arrepentido y si tenía el aire eclesiástico bajo su fieltro con la americana oscura cerrada hasta el cuello las guedejas rubias tras las orejas y la cara fresca a pesar de los años eclesiástico filibustero las dos cosas don casualidón enterró sus últimas auroras en aquel sitio de arenales finos secadores terriblemente nocivos para los pulmones donde el que llegaba con ánimo de avecinarse iba temeroso de asfixiarse poco a poco y nadie estuvo más que despaso don casualidón se conmovía se rizaba cada vez que el cucho lo llamaba sicambro las ocho letras de la palabra sicambro lo sacudían de arriba a abajo igual que el látigo del domador a la fiera acorralada en el vivir cotidiano olvidaba su pasado más al conjuro de la palabra sicambro sentía la boca llena de amargor dulce de vómito recordando que él mismo se condenó a pasar sus últimos días en aquel sitio en que sólo se podía vivir como castigo donde las bestias eran flacas y tardías la tierra desnuda y quemada por el aire la vegetación tostada rastrera vidiza rar la casa colgó la sotana para que ocultarlo cuando su codicia rapaz lo hizo indigno de su sagrado ministerio y echose encima un negro remordimiento de irlandés lo era por parte de su madre si hubiera sido español si hubiera sido sólo español decía lo despacio palabra por palabra sólo español agarra su ambición y se la unta en el cuerpo como un aceite perfumado sin temor al irlandés que afeaba y condenaba su codicia lucha de sentimientos enconados que lo redujo a la condición de un ser mezquino por eso por mezquino se condenó a morir en un rincón en que ni la muerte enraizaba porque esqueletos de animales y hombres allí fenecidos pronto se descarnaban y desgastaban hasta convertirse en láminas de hueso que el aire huracanado arrastraba como hojas de un otoño sepulcral pero vale la pena de contar su historia desde el andestar y estarán que un día se nombró a don casualidón cura párroco de una hermosa población de ladinos pobres como hay tantos en tierra fría y pretenciosos como pocos debido a sus letras no muy bastantes pero si las necesarias para llamarse letrados gente de peso triste e importante la dulce pobreza aldeana que se disimula con buenos modales agua jabón y regalitos rodeo al párroco y recién llegado de buena mesa libros de estudio y pasatiempo visitas tertulias briscas tresillos días de campo sentado en su dormilona de cabecera antes de acostarse paladeando a sorbos una tacita de té supo don casualidón por una de las visitas que un compañero que tenía a su cargo la parroquia indios de esos que trabajaban en los lavaderos de oro pensaba renunciar por falta de salud el irlandés adormecido por el té no pudo nada contra el español que apuró en un momento de ambición toda el agua que ha pasado por los lavaderos de oro para quedarse con una pepita de oro entre los clientes sobre la lengua bajo el cielo de su boca gallinas cacao tostones ya no era don casualidón sino aquel don bernardino villalpando obispo de la diócesis en 1567 con sus clérigos portugueses genoveses su sobrino la malevada el papel aguanta todo don casualidón escribió al sacerdote enfermo proponiéndole la permuta de sus cargos quejosísimo de no haber sabido hasta ahora sus quebrantos de salud porque si no antes se lo hubiera propuesto no importándole por lo mismo renunciar a los beneficios de su parroquia de tierras de pan llevar y buenos cristianos el cura del poblado de los indios un santo de palo duro quebrantado por la polilla de los años le agradeció por carta su buen corazón su gesto generoso sin aceptar la propuesta de la permuta por ser su parroquia de 50.000 indios indiferentes una de las dejadas de la mano de la limosna pobre 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 el español mientras leía la carta sepultó la mano que le quedaba libre en la bolsa de la sotana buscando un poco de raté pellizcado de la tela en su codicia tomaba la desnuda verdad del cura enfermo como una exageración para ocultar más a gusto a los 50.000 indios que por indiferente que fueran laboraban en los lavaderos de oro en su imaginación saltaban como en un surtidor con la heredera en que el agua parece una risa las pepitas y las arenas auríferas veía a los indios color de palo de jovó con músculos de dioses traerle de regalo domingo a domingo una de esas pepitas por herejes que sean valen más que estos ladinos catolicísimos pero con todo hipotecado a mí se me hace gran cargo de conciencia le escribí al cura de indios en una segunda carta la permuta en que su merced insiste y por eso prefiero dejar de su cuenta las gestiones ante la curia don casualidón el español se trasladó a la capital habló con el señor arzobispo quien alabó grandemente su desinterés y sacrificio y un sereno día de marzo hizo su entrada en la población de indios con pepitas de oro y dejó a su colega en la dorada pobreza de una casa conventual amplia ricamente amueblada con ventanas a la plaza principal luz eléctrica agua los búcaros de los patios baño loro y sacristán amujerado al solo llegar a su nueva residencia a su modo un casualidón el español la cara de la plaza principal metiendo la cabeza por un ojo de buey en que por poco se queda atragado del cogote ventanoco que daba luz a su habitación por la traza más parecida a un calabozo el piso de piedras de río pegadas con mezcla ordinaria las paredes sucias las vigas ahumadas la cama un cátero de tiras de cuero una mesa coja nadie asomaba dio voces todo parecía abandonado el arriero que lo acompañó con el herido se volvió enseguida por fin de tanto clamar en el desierto asomó un indio le dio las buenas tardes ya entrada la noche y le preguntó que se le ofrecía alguien que venga a servir de algo y contestó el español no hay le dijo el indio voy a querer comer algo hay que hacer fuego no hay respondió el indio pero soy yo el nuevo párroco avísale a la gente aquí cuando estaba el otro padre quien servía ninguno que servía contestó el indio y en la iglesia el sacristaní no hay don casualidón el español fue acomodando sus cosas ayudado por el indio aquello no podía ser se le subió el más duro conquistador a la cabeza y trepó al campanario por una escalera crujiente un repique violento igual que al arma de incendio anunció su llegada al bajar del campanario entre telarañas y murciélagos encontró al indio que había mandado a dar noticias de su arriba a los vecinos ya fuiste a avisar le preguntó ya y les avisaste le dijiste a todos le preguntó si y que dijeron que estaba sabido que había llegado y y no van a venir a saludarme a darme la bienvenida a ver que se me ofrece no una lenta oscuridad bajaba con andar de tortuga de los amurallados paredones de un templo que fue orgullo de arquitectura en el siglo exvi los 50.000 habitantes repartidos en hondonadas y riscos extraños al mundo que parpadeaba afuera bajo las estrellas dormían su cansancio de raza vencida lenguas de logo parecían las calles bajo los pies de don casualidón el español personalmente andaba dando voces a las puertas le contestaban dormidos en un idioma extraño de tartamudos y en algunas casas a su desesperado llamar y pedir auxilio asomaron caras cobrizas a saludarlo sin afecto y sin odio esa noche lo comprendió todo las estrellas brillaban en el cielo como pepitas de oro no necesitó más del mapa de Europa fueron saliendo tierras católicas amontonándose sobre sus hombros hasta arrodillarlo la bestia española se resistía a doblar las rodillas igual que un toro herido y bufaba mirando de un lado a otro con los ojos enrojecidos brazosos pero se arrodilló en las piedras de su dormitorio doblegado bajo el peso del remordimiento y así permaneció toda la noche perlas de sol helado en los altos hornos de sus sienes en su frente regaderas de sudor frío en sus espaldas vencidas al pintar al pintar el alba subió al campanario a llamar a misa abrió el templo encendió los dos sirios del altar se revirtió a solas y salió nunca un introito tuvo tanta voluntad atrás para el mea culpa se sonó las lágrimas antes de comenzar confiteo de hoy el indio de los no hay se asomó le hizo señas para que se acercara a ayudarle algo sabía alcanzar las vinajeras pasar el misal arrodillarse ponerse en pie santiguarse terminó la misa y hubo que juntar fuego para el desayuno el indio fue a conseguir café más parecía maíz tostado el pan medio crudo unas naranjas y eso de alimento hasta después de mediodía en que volvió el café el pan crudo y como variante el lugar de naranjas dorguini o morados en la tarde nada y en la noche menos café frío la penitencia fue larga hambre silencio abandono pero le aprovechó espiritualmente todo el orgullo del católico español acurrucado bajo la cristiana sangre del irlandés las privaciones le hicieron humilde se adaptó a una vida primitiva lejos de la civilización que veía desde su templanza y simplicidad como un hacinamiento de cosas inútiles los nativos eran indios pobres llenos de necesidades por sus familias numerosas la riqueza que pasaba por sus manos en los lavaderos de oro y en los trabajos de campo no era de ellos salarios de miseria para vivir enfermos raquíticos alcoholizados al principio hubiera querido don casualidón el español inyectarles energías la salud que a él le iba faltando diría don quijote sacudirlos como muñecos para que salieran de su renunciación contemplativa de su silencio meditabundo del despego a lo terrenal en que vivían pero ahora corridos los años no sólo los comprendía sino también él participaba de aquella actitud de semisueño y semirrealidad en que el existir era un seguido ritmo de necesidades fisiológicas sin complicaciones una oscura visión oscura porque no osaba sacarla muy afuera de su conciencia para examinarla conformándose con entreverla así sin explicación una visión inestable formada a manchas que se juntaban y separaban como los caballos en que ahora iban entre una guedeja de arco gris y nuevos nubarrones cargados de lluvia le hizo partícipe de la felicidad de aquella gente buena pegada a la tierra a la cabra al maíz al silencio al agua a la piedra y despreciadores de las pepitas de oro porque conocían su verdadero valor era contradictorio conocer el valor de una pepita de oro y despreciarla los indios desnudos en los ríos que las de por qué de su visita un viaje larguísimo mitad en camilla mitad a caballo para pedirle a su señoría una gran merced la que usted ordene le dijo el padre criollo siempre que sea la mayor gloria de dios don casualidón el español extrajo el bucal con dificultad algo que para que saliera hubo que buscarle al lado tiempo que el compañero sin comprender bien de qué se trataba estuvo a ver lo que sacaba por fin don casualidón lo tuvo en la mano el clérigo amigo comprendió menos un freno don casualidón se lo entregó diciéndole póngamelo padre póngamelo y le acercaba la boca abierta para que lo pusiera por caballo lo merezco por bestia por ambicioso y don casualidón colgó la sotana y huyó convencido de que no había quemado lo que hasta entonces adoraba con el nombre de sicambro a las tierras cenicientas en que nada era estable y duradero porque el ventarrón barría con todo francamente era alegre acompañarse en los caminos y aquel don casualidón en su caballo careto seguía teniendo estampa de bandolero antes de san miguel acatan los dejó después de una breve despedida siempre buscando la frontera pensó hilario sacallón y lo que está más allá pensó porfirio mancilla los ríos navegables las monterías con hombres y zaraguates el golpe del canalete que va empujando las canoas los pavos silvestres únicos en el mundo de plumaje negro y copete rojo las parlamas los botaderos para despachar las maderas preciosas despeñándolas en las divinas manos de la espuma igual pensó Olegario sólo fue pensada ninguno habló les había entrado el callado de los que van llegando a la querencia hilario se le quedaba mirando a porfirio de caballo a caballo pocas veces un amigo ha tenido tanta admiración por otro porfirio mancilla era perfecto haberle adivinado que no le dio alcance al correo nicho aquino porque se lo volvió coyote pero el ario sólo da a comunicar a sus apuros más apuros por saber de qué se trataba bautizó al crío que llevaba en las manos una indita color de afrecho trenzudo y ojerosa y al salir del batisterio del matrimonio seguido de un indio tarugo que sirvió de padrino sin siquiera quitarse la estola apresuróse a sacudir de nuevo el bucul no cabía la menor duda plata monedas de plata el sonido de las monedas de plata al chocar una con otra lo destapó encajándole las uñas a la tapa redonda y bien ajustada para ver lo que había todo el engranaje de su cara placentera se transformó en el masagre gesto de enfado guardó el hallazgo y salió al pueblo en busca de una bestia para hacer viaje no encontró entonces se hizo el enfermo para que los indios organizaran su traslado en camilla hasta la primera población en que hubiera médico caballo y así acostado en una camilla de hojas salió de aquel pueblo de indios don casualidón el español cargado por cuatro muchachones que asesaban hablaban asesaban hablaban acompañados de un viejo bigotudo que de vez cuando se acercaba a los indios que le besaron la mano antes de volverse mejor caballo para él españolísimo viajó como uno de los reyes muertos camino a la escorial para los indios como uno de los señores que llegaban en andas a la gran pirámide abandonó la camilla despidió a los indios y alquiló un caballo para dirigirse a su anterior curato sus zapatos casi solo lo de arriba porque ya no tenían suelas sonaron apagadamente las baldosas brillantes de su antigua casa conventual allí estaba el sacerdote quien creyendo engañar le permutó su parroquia de ladinos endeudados hasta la coronilla por el curato de indios ricos lo recibió dándole palmadas de gusto apresurosa a decirle que estaba en su casa y ordenó al ama que preparara chocolate y una habitación esa noche se quedaría allí nada aceptó fuera de los afectos don casualidón el español barbudo desencajado ojeroso sin antes explicar el semboca dura formaban telarañas de agua melenas capilares de líquidos sistemas semejaban fuerzas ciegas echando a la hoguera de los intereses del mundo el fuego de los cientos de brazas encendidas cuyo valor verdadero era la ruina total del hombre aquellos indios se vengaban de sus verdugos poniéndoles en las manos el metal de la perdición oro y más oro para crear cosas inútiles fábricas de esclavos y hondos en las ciudades tormentos preocupaciones violencias sin acordarse de vivir don casualidón se llevaba las manos a las orejas para taparse los oídos creyendo horrorizado que había vuelto a escuchar las confesiones de la gente civilizada que dan tanto asco mejor sus indios sus fiestas en los solsticios sus borracheras sus bailes endemoniados noche noche don casualidón se repetía las palabras de san remigio al bautizar al rey clodobio en la catedral de reims inclina la cabeza fieros y cambro adora lo que tú has quemado y quema lo que hasta ahora habías adorado y apretaba los párpados hasta sacarse lágrimas que en la oscuridad eran de tinta negra para borrarse de las porcelanas azules de sus ojos la visión de los tesoros contento con su pobreza entre aquellos pobrecitos de dios a quienes llamaban naturales para diferenciarlos de los hombres civilizados que debían llamarse artificiales no vas a tener para pagarte el bautiz del muchacho juan pero te voy a dejar esto para usted y le dijo un indio una mañana un domingo don casualidón el español estuvo a punto de rechazar el pequeño bulto redondo en forma de un fruto de pera gigante que le ofrecía el indio y que era sacando de un envoltorio de pañuelos pero oyó para su mal que dentro sonaba un algo así como monedas y villalpando 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 con diez sobrinos en lugar de uno alargó los dedos para tomar la ofrenda pesaba no podía ser más que dinero va un vaso pepita de oro y lo sacudió fuertemente y un retintín metálico para escuchó sin contestarle a nadie dijo nada ni a la aleja cuevas por el temor de que si descubría que en la cumbre de María te contupó al señor nicho convertido en su nahual le fuera a pasar algo grave le acarreara mala suerte era tan sagrado tan de íntima amistad el vínculo que entre ellos estableció el furtivo encuentro que revelarlo acarrearía desgracia porque era romper el misterio violar la naturaleza secreta de ciertas relaciones profundas y lejanas balbucía algunas palabras cuando estaba sola si dejó de tomar muchas copas temeroso de que se le fuera a soltar la lengua seis anizados y un par de cervezas la medida de allí no pasó hasta cambió de carácter ya no tenía el buen reiro de antes su verborrea de bromista de glorio dueño de una verdad oculta callaba callaba y en sus ojos al dormirse juntaba hacia la imagen del correo desaparecido del que San Miguel no se tuvo más noticia con el sueño que era una especie de coyote suave de coyote fluido de coyote oscuridad en cuya sombra se perdían en cuatro patas los dos pies del correo dieciocho en lugar de cabello pelo de música de flauta de caña un pelo de hilo fino que su mano de hoja con dedos peinaba suavemente porque al hundir mucho sus uñas cambiaba el sonido se le resbalaba como un torrente asistía a grandes derramamientos de piedra con un sentimiento de ferocidad en la carne de zapote sin madurar y el vello helado sácate repartido sobre sus miembros la afirmación de una cárcel de abras musculares tensas rejuvenecidas bañadas por la con rabia de sangre y teniendo de la sangre solo el rojo puro la voracidad solar de metal amalgamado que reduce a la impotencia al suave hermano que se le agregó en busca de protección de un salto de narices abandonó una colchada nube dolor de peca cuana necesitaba llegar salir a través de aquel enredo de presencias a donde estaba su mujer cuyo rastro tenía en las narices la jerga hilada de la chaqueta se dio la manta del calzón se dio para caer en pedazos de manchas y ser arrastrada por la corriente de agua carbonosa el suelo se rascaba sin manos como él con solo sacudirse la región de los pinos de las picazones él sacaba de las encías de glorioso color sandía los largos dientes y con movimiento de máquina de rapar se rascaba la panza el lomo las patas los alrededores de la cola color de membrillo podrido en su rascar se imitaba la risa del hombre extraño ser así como era animal puro animal el ojo de pupila redonda quizás demasiado redonda angustiosamente redonda la visión redonda inexplicable y por eso siempre andaba dando curvas al correr no lo hacía recto sino en pequeños círculos hablando hablando en un como sorbo profundo grito de asombro se tragó la garganta igual que una ciudad mudo sin más soliloquio que el largo aullido amoroso cuerpo a lucha fluida con el viento llegó a tener el alerta del instinto elemental de su apetito feroz guardado en el estuche de su boca o cicuda cadenas de salidas relumbrantes de mares de apetitos más profundos y sensuales que la sombra guardada en las pepitas negras de las frutas y el tesón de afilar las uñas marfiles ocultos en cebollas de goma su cabeza conformada en hacha volvióse a todos lados daba hachazos a izquierda y derecha que animales le seguían trastumbando dos pesados monstruos sin patas mi cabeza los sacó con los dientes hurgando alrededor de ellos como si los bañara de risa le comía que estuvieran presentes sacudírselos de encima quitárselos animales sin extremidades sin cabeza sin cola solo cuerpo y ji 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 dió una patada al aire igual que si soltara inesperadamente un elástico soltó su pie y quiso huir pero llevaba los sacos de correspondencia atados al cuello animales sin pies ni cabeza solo el cuerpo ji 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 notó que fuera de su andar de menuda cebolla zigzagueantes rápido como el trueno daba cada cierto tiempo unos pasos de trabajosos con tamaludos pies de arena en uno de estos pasos inseguros rodó barranco abajo por un desfiladero solo que en lugar de ir dando golpes con el cuerpo la cabeza iba sobre patitas de menuda cebolla zigzagueantes a su lado estaba el hombre de las manos negras el que se vino con él de la aldea tres aguas el que le prometió decirle por dónde encontraría a su mujer estaba a su lado pero desaparecido borroso ya en medio de una espesa pulvareda detenerlo hablarle defenderlo decirle que se desaparecía nada pudo solo vio que se llevaba su chucho y hacía señas de que siguiera por la cueva que le quedaba enfrente se acobardó le dolían los pies heridos de andar entre zarzales pero él no anduvo más que algunos pasos porque luego se desborrumbaron con el viejo de las manos negras hasta la entrada de la cueva como que no anduvo mucho y por todas partes sentose en un peñón color de fuego el fuego helado de la tierra sentose a ver qué hacía el camino real lo recordaba como una dicha y la vaga memoria de haberlo recorrido ya hasta la cumbre de María Tecún pasó por donde no quería que pasara el viejo mientras estaba con el viejo un rápido ir y volver ir asomarse y volver sentose entre la bocanada de la cueva y el espinero sombras de cerros picudos regadas láminas de arena midieron persiguiéndose como agujas gigantescas de relojes de sol el tiempo que para el señor nicho ya no ha de contar más un cuervo color de llave vieja voló hasta picarle el hombro se sorprendió el pájaro de encontrarlo vivo dormía con los ojos abiertos junto a los sacos de correspondencia se decidió a entrar en la cueva pero al dar los primeros pasos tuvo el temor de que aquellas fauces de boca de fiera desdentada fueran a cerrarse y se lo tragaran en busca de la claridad sacó la cabeza para mirar al cuervo el hambre le goteaba sabores asados tortillas silabarios de fríjoles como letras negras en las cartillas de los pixtones alfajores raspaduras con amiz agua loja midió por distancias de sabor hasta que miseria había caído por andar pero grinando en busca de su mujer pagaba las consecuencias de su necedad no era necedad pues de su capricho no era capricho pues de su gana de volverla a tener bajo su respiración caliente y por qué no buscar otra porque no era igual ajá ese era el secreto por qué no era igual y la tecuna huye pero deja la espina metida ahí por eso con ellas no reza aquello de ausencia se llama olvido se les busca como el sediento que sueña el agua como el borracho que por una copa le daría la vuelta al mundo como el fumador que lo queda por conseguir un cigarrillo arrastró los sacos de correspondencia y se hizo más adentro en busca de otra piedra para sentarse de veras estaba cansado pero no recordaba haber andado mucho aquel día de la aldea tres cruces al lugar del camino real en que desapartó con el viejo de las manos negras a una barranquita aunque vagamente recordaba haber ido hasta la cumbre de María Tecún una piedra más bien Pache le dio asiento iba a pensar bien fuera de la luz a solas bajo la tierra el por qué no podía estar sin su mujer las Tecúnas menos directo pensarlo en plural tienen adentro de sus partes cuerpos de pajaritos palpitantes unas otras bellosidades de plantas acuáticas que vibran al pasar la corriente caudalosa del macho y las mágicas sexos que son envoltorios alforzados graduales para plegarse o desplegarse en el éxtasis amoroso allá cuando la sangre jalona sus últimas distancias vivas en un organismo que se alcanza para saltar a ser el principio de otra distancia viva el amor es inhumano como una Tecún en el hundimiento final su osiquito escondido busca la raíz de la vida se existe más en esos momentos se existe más la Tecún la llora se bate muerde se estruja se quiere incorporar silabea paladea suda araña para quedar después como avispaguita ronda sin zumbido igual que muerta de sufrimiento pero ya ha dejado el aguijón en el que la tuvo bajo su respiración amorosa liberarse para quedar atados y ahora ahora ya saben las piedras porque la busca ahora ahora ya saben los árboles porque la busca ahora ya saben las estrellas porque la busca los ríos porque la busca y sirviéndose de pedruscos de tiza rojinegra que vio esparcidos en el suelo se pintó ojos en la cara en las manos y en los pies en la planta de los pies por indicación del viejo de las manos negras cara de gusano de geranio que se fue con su perro y así tatuado de ojos echó a andar hacia adentro a cuestas los sacos de correspondencia entre cangrejos blancos murciélagos y unos escarabajos ciegos de larguísimas antenas nicho equino ¿a dónde vas? se decía él mismo bajo la tierra de peña agoteantes escuchando el concierto de las raíces que succionaban como puntita de amor en sexos de tecunas la vida de los terrenos desde el perfumado hasta el hediondo desde el dulce hasta el amargo y el picante el venenoso y el quemante y el abrio y el grasoso un fluido de meteoros ocultos lo empujaba al odrujo así iban los correos veloces de los caciques por subterráneos que comunicaban pueblos los correos son como los hijos de wiskilar los wiskilares andan y andan y andan sus guías patentemente se van por aquí por allá por todas partes de un día para otro más ligeros que el sol de una noche para otra más ligeros que la sombra ya estaba el hombre de la cara de gusano le explicó que llegaría a cara pintada sala de luz solitaria retrocedió sorprendido abierta de par en par la boca suspenso el paso por un altísimo cañón se derramaba la luz del sol hacia el interior con movimiento de agua pero al caer más adentro ya sobre su cabeza volvía a ser agua 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 pero agua estática agua congelada en diamantes en éxtasis de diamantes pero no sólo de arriba de abajo salía también una extraña verdura de cristales tuvo la sensación de estar dentro de una perla a veces la luz del cañón sin duda al fortalecerse el sol afuera pasaba a través de los árboles que en boda tupida cubrían los encumbrados tragaluces y el mundo que hace un momento era de diamantes oscurecía hasta la noche verde de la esmeralda la noche de los lagartos del sueño frío de las lianas primero gajitos de lima verde luego esmeraldas puras el señor nicho puso a un lado los sacos de correspondencia se quitó el sombrero como en la iglesia y siguió mirando al helado debía vivir alguien en aquel lugar se estaba desperdiciando tanta belleza porque en yo regresar hasta san miguel a catán y avisar para que todos se vinieran y se quedarán aquí no era la gruta de un cuento de niños era efectivamente real tocó apresuradamente como el que teme que se le desabian las manos lo que cree un sueño las agujas luminosas daban la sensación de estar más frías que la tierra porque a la vista parecían cuerpos calientes solares estaría el sol en lo más alto del cielo y por eso alumbraba tanto el señor nicho seguía tocando los cientos los miles de piedras de vidrios preciosos allí soterrados solo que ya ligeramente anaranjadas fue en el color de la luna sintió frío se subió el cuello de la chaqueta había que hacer algo para salir de allí buscar el camino real y seguir ruta para entregar los sacos de correspondencia en el correo central si su mujer vivía en parajes tan repreciosos cuando iba a quererse ir con él a vivir al pueblo que era un encumbramiento de casas feas con una iglesia triste ¿por qué no venirse a vivir en el subterráneo todos y tener esta casa pintada como iglesia? aquí sí que luciría bien el altar de Dios y el padre Valentín y el piano de don de Féric su señora blanca hecha para estas paredes espejantes y el gordinflón del administrador de correos heriendo a Sebo de hacer candela y los arrieros con sus caballos goteando majestad al ponerles de arreos algunas de estas bellezas un hombre con pelo azul más bien negro en todo caso relumbrante las manos tisnadas como el viejo que y herió el camino para llegar y busca de su mujer a estos lugares recónditos las uñas con brillo de luciérnagas los ojos con húmedo brillo de luciérnagas le sacó de sus pensamientos si le gustaba tanto ¿por qué no se quedaba allí? ¿le parece? apresuróse a contestar el correo deseoso de hablar con alguien para oír cómo sonaba la voz humana en aquel recinto igual que en cualquier otra parte aboguedada otra prueba de que no estaba soñando ni viviendo un cuento de hadas le dijo que le siguiera el misterioso aparecido y fue tras él al extremo opuesto de la casa pintada donde se oían trinos de pájaros sensontales calandrías guardabarrancos tan cercano que parecía que estaban cantando allí y cantaban fuera lejos donde se oían parlerías de gente que hablaban como loros y ecos de remos que conducían embarcaciones con movimiento de alas de pájaros muy grandes la casa pintada daba a la villa de un lago subterráneo en el agua oscura pequeñas islas de millones de algas verdes manchas que se iban juntando y separando bajo el pulso tenue de la corriente allí por mucho que el señor nicho tocara el agua la realidad era más sueño que el sueño por una graciosa abertura medias naranjas de boderas cubiertas de estalactitas y estalagmitas se reflejaban en el lago el líquido en profundo azul de pluma brillante mostraba en su interior como en un estuche de joyas las soguillas del deslumbramiento los fantásticos caichinitles atesorados por la más india de las indias la tierra fulgidas granazones de mazorcas de maíz incandescente lo primero le dijo su acompañante es que sepas quien soy yo también debes saber donde te encuentras una pequeña embarcación pasó cargada de hombres y mujeres fantasmales envueltos en mantas blancas soy uno de los grandes brujos de las luciérnagas los que moran en tiendas de piel de venada virgen descendiente de los grandes entrechocadores de pedernales los que siembran semillas de luces en el aire negro de la noche para que no falten estrellas guiadoras en el invierno los que encienden foguerones con quien conversar del calor que agostará las tierras y viene pegando con toda la fuerza amarilla de las garrapatas que enflaquecen el ganado del chapulín que seca la humedad del cielo de las quebradas sin agua donde el barro se arruga y pone año con año cara de viejo bueno otra embarcación pasó con frutas guiños de oro azúcar de oro jocotes marañones de pulpa estropajosa color de sangre miel de sangre pepinos rallados para aumento de cebras ananas de pulpa inmaculada caimitos que más parecían flores de amatistas que frutos mangos que fingían en los canastos una geografía de tierras en erupción nances que eran gotas de llanto en dios dorado y las sustancias y se dijo el señor nicho al ver pasar aquellas sustancias ígneas volcánicas en presente vegetal por el mundo pretérito de los minerales rutilantes fulgios repartidos en realidad y en reflejo por todas partes arriba y abajo por todas partes y sabido quien soy te diré donde te encuentras has viajado hacia el oeste cruzaste tierras de sabiduría y maizal pasaste bajo las tumbas de los señores de chama y ahora vas hacia las desembocaduras y ando buscando a mi mujer y contigo viaja todo el mundo tras ella pero antes de seguir adelante hay que destruir lo que llevas en esos costales de lona y el correo impuesto como estaba de su deber amparó instintivamente con el cuerpo los sacos de correspondencia negándose a que fueran quemados mejor era seguir camino se movieron hacia el oeste para asomar a un ventanal inmenso abierto en la negrura de las peñas y contemplar desde allí el vacío azul lechoso de la bruma que subía del mar nubeculas con patas de araña paseaban al soplo del viento por el polvo luminoso de la luz solar polvo que se mezclaría al agua para que el agua fuera clara potable llorosa llorosa conductora de nostalgia es el agua llovida los que la beben hombres y mujeres sueñan con verdes que no vieron viajes que no hicieron paraísos que tuvieron y perdieron el verdadero hombre la verdadera mujer que hay es decir que hubo en cada hombre y en cada mujer se ausentaron para siempre y solo queda de ellos lo exterior el muñeco los muñecos con deberes de gente sedentaria el deber del correo como muñeco es defender la correspondencia con la vida para eso lleva el machete y entregarla buen seguro solo que el muñeco sacaba el deber del muñeco cuando bajo la cascara aparecía lo amargamente humano lo instintivamente animal su acompañante que en la cara tenía la soledad de raíz arrancada extendió la inmensa sombra verde que empezaba en la tierra y acababa en el mar sus manos de lodo negro con las uñas lentejuleantes de luciérnagas y dijo hermano el correo es el horizonte del mar cuando se pierde al infinito para entregar la correspondencia de los periquitos y las flores campestres a los luceros y a las nubes hermanos del correo los bolíos que llevan y traen la correspondencia de las estrellas madrinas de las tecunas y tecunas ellas mismas porque después de beber espacios con andadito de nube se van desaparecen se pierden como estrellas fugaces hermanos del correo los vientos que traen y llevan la misiva de las estaciones la estación de la miel primavera la estación de la sal verano la estación de los peces invierno y el otoño la estación de la tierra que cuenta los muertos del año en el campo santo uno dos tres diez cien mil aquí allá más allá y tantos y tantos en otros lugares la carne tiene probada la bebida de emigrar polvo con andaditos de araña y tarde o temprano ella también emigra como estrella fugaz como la esposa huyona escapa del esqueleto en que le tocó estar fijamente por una vida se va no se queda la carne también es tecuna y el señor nicho emudeció de espanto al ver que el brujo dejaba de hablar y venía hacia él apretó la espalda contra los sacos de correspondencia para defender las cartas como parte de su carne pero fue inútil hay fatalidades como la muerte la gana hacía lo macho la gana de encontrar a su coquilla coquillita de mujer en una lejana parte del cuerpo le hizo ceder y en un fuego de palos secos cayeron los costales de lona tatuados con letras cabalísticas la hoguera tardó en morder la lona no le entraban los dientes del fuego húmedo y pegajosa tal se hubiera absorbido todo el sudor de angustia del señor nicho al no saber qué hacer entre sus deberes como muñeco correo la coquillita de su mujer pero llamas de dientes de jaguar llamas color de danta con la lengua fisgosa llamas de enredijo de pelo de oro como leoncillos mellaron la resistencia de los bolsones de lona rayados y por un primer pedazo quitado mas con abierto negro y oro penetraron en el interior de donde saltaron buños de papeles ardiendo cartas de sobres cuadrados de sobres largos paquetes de papeles de colores pedazos de lacre que se derretían como costras de sangre trozos de cartón estampillas y el señor nicho aquí no cierro los ojos no quiso ver más no tuvo valor para ver quemarse lo que no había defendido para ver salir igual que la veja de un conejo blanco la punta de la partitura que donde feric enviaba a alemania el retrato de uno de los militares algún oficial de la guarnición que se retorcía en el fuego como si vivo lo quemaran los billetes de banco que no ardían pronto que empezaban a herder por las orillas gastadas y sucias por el uso de las mil manos de gente que los habían contado ensalivado defendido y por último perdido los pliegos del juzgado en papel como de hueso las cartas del padre valentín escritas con letras de andadito de mosca en demanda de auxilio contra la plaga de las tecunas el señor nicho con los ojos cerrados oyó que arrojaban la ceniza de la correspondencia a los cuatro nudos del cielo era ceniza de ruindad se reunieron los brujos engarabatados enigmáticos pelos y barbas más vegetales que humanos sin sexo sin edad el señor nicho debía saber por boca de ellos donde estaba su mujer desaparecida de su rancho sin dejar rastro y bubu bubu jarría con agua hirviendo un trapo blanco un pedazo de trapo blanco en el lazo del patio después del toque de oración casi oscuro perro que busca ansiosamente a la persona que acompañaba alrededor del sitio en que se le desapareció va y viene se para husmea suelta pequeños latidos de lloro vuelve la cabeza se empina sobre las patas delanteras para ver adelante rasca da vueltas corre para un lado corre para otro lado sin encontrar lo que ha perdido una mujer que salió de su casa con la tinaja de acarrear agua en la cabeza sobre el yagual blanco y a quien él seguía de cerca olfateándole los talones las nahuas se borró ya no estuvo ya no la vio más por más que la buscó ni la tinaja ni los pedazos de la tinaja con tinaja y todo faltó de repente de la superficie del suelo primero creyó el perro que se había detenido y agachado a buscar algo a recoger algo que se le había caído o simplemente para rascarse un pie pero no fue así faltaba el bulto faltaba ella mucho tiempo siguió buscándola después de aquellos primeros momentos de duda con el desasosiego más angustioso congoja de lanzadera asustadizo sin saber qué hacer de seguido rugaba a pequeños trechos de terreno para luego levantar la cabeza y olfatear en el viento la ausencia de la queiga con él y de momento en el tiempo que dura un segundo lo abandonó lo dejó solo igual que si se le hubiera escondido a saltitos entre ladridos y lloros gemegundos de bestia que sea tonta y teme por la vida del amo siguió en el lugar desorientado y solo bien entrada la noche volvióse a casa donde se derramaba el agua de la jarría al hervir apagó el ruego el trapo seguía en el patio oscuro como una mancha blanca el señor nicho reunió todas sus fuerzas para hacer frente a su desgracia chucho al fin fue todo lo que dijo en tono de reconocimiento a la fidelidad de jazmín el único que en la soledad de aquel campo cercado de alambres vio la tragedia y retornó al rancho solo y no la encontró más la anduvo buscando en la casa al menos oír su voz sentir su sombra caliente de mujer limpia cuando se salía a peinar al sol esa noche huyó desconsoladamente al correo se le llenaron los ojos de pedazos de chayes que se fueron licuando en los pozos sin fondo de sus ojos tenía él también que tragársela con los ojos él también tragársela tragársela la imagen adorada como se la había engullido la tierra sin dejar rastro sin que se hubiera levantado del suelo húmedo barroso la frágil polvareda que las levanta el que se cabe nada cayó en un pozo de quien sabe cuantas varas de profundidad de esos pozos que perforan en busca de agua y dejan abiertos al no encontrar sin señal de peligro sin bloque el de ladrillos sesenta ochenta ciento veinte varas por allí el agua de raíz honda un pozo oculto en la maleza como un reptil de cuerpo vacío y fauces sin dientes la palabra se le volvía llanto y la tomaba de su recuerdo viva linda rechula y por sus ojos mojados la dejaba caer dentro de su cuerpo adolorido sin poder hacerse aunque ya se iba haciendo a la idea de que ya no la volvería a ver a oír a tocarle las manos a sentir el olor de sus cabellos bañados en agua dulce y oreados al sol de la mañana a pulsarla cuando jugandito la alzaba del suelo ingrato que se la tragó para llevarla de un lugar a otro ella pataleaba se enfurecía se ponía nerviosa pero luego la risa le picoteaba los hoyuelos del lado helado de la boca y más pena le causaba el pesar es un mundo de raíces que duelen la pérdida de la suave compañera de trapos de manta con el olor de las servilletas en que hubo calor de tortillas dócil y manejable compañero de sus noches desatinadas por el calor de las cobijas por la gana de ponerla bajo su respiración el llanto le formaba el borde de los párpados entre las pestañas círculos líquidos luminosos tembloroso mundo de círculos concéntricos se había ido poniendo color de espina dejó su caparazón de hombre muñeco de trapo con ojos boteantes su trágico vuelo de hombre inseparable el recuerdo de su mujer convertida en un montón de huesos y carne y pelo y trapos y pedazos de tinaja y frío de soguillas heretes y enredijo de yagual en el fondo de un pozo en que ella por ir a traer agua fue al encuentro de su tiniebla dejó su caparazón de hombre y saltó a un arenal de arenitas tibias y de lo más arisco bajo sus cuatro extremidades de aullido con pelos el brujo de la blusierna gas que la acompañaba desde que se encontraron en la casa pintada seguía a su lado y le dijo ser el curandero venado de las siete rosas mirándolo bien su cuerpo era de venado su cabeza era de venado sus patas eran de venado su cola sus modales su trasero un venado con siete cenizas en el textuz siete erupciones blancas de volcán entre los cuernitos de aguijón con miel dorada en la silla de sus ojos de oro oscuro y él sin decirlo proclama ser coyote con su diente de mazorca de maíz blanco su alargado cuerpo de serrucho serruchando echado siempre hacia adelante sus cuatro patas de lluvia corredora sus quemantes ojos de fuego líquido su lengua su asesido al asesar hacia su ful 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 su entendimiento sus coquillas la vida más allá de los cerros que se juntan es tan real como cualquier otra vida no son muchos sin embargo los que han logrado ir más allá de la tiniebla subterránea hasta las grutas luminosas sobrepasando los campos de minerales amarillos enigmáticos fosforescentes de minerales de arco irifijo verdes fríos inmóviles jades azules jades naranjas jades índigos y plantas de sonámbula majestad acuática y los que han logrado ir más allá de la tiniebla subterránea al volver cuentan que no han visto nada callan cohibidos dejando entender que saben los secretos del mundo que está oculto bajo los cerros la tiniebla subterránea no es invencible pero se oiga totalmente duerme los dedos la lengua los pies y vacía poco a poco la cabeza por los oídos por las narices en forma de sangre oído y sangre de narices a los que decididos a todo avanzan por las cuevas que aquí se enroscan igual que cueros pegajosos de serpientes que hubieran quedado vacíos donde no estuviera la serpiente solo el cuero allá se ensanchan en espacios aboedados como iglesias más allá se empapan sus paredes de gotitas de agua destilante y más en lo profundo se calientan como si en sus cavidades silenciosas hubieran hecho barbacoas y donde el calor picaba como chile en polvo un calor seco salado los que decididos a todo penetran algunas leguas dentro de la tierra valiéndose dachones de ocote que le dan ojos muchas leguas entre las lunas cubiertas de gorgojos de oscuridad de las forzas de gusano abismos en los que hay pueblos sepultados a quienes acompaña únicamente el funesto canto del guacharo y tantas leguas más en medio de un tropel de hormigas son popos reptiles y alimañas tal vez inofensivos a la luz pero en la tiniebla pavorosos en sus más leves movimientos casi todos los que regresan con vida vuelven del misterio con los ojos cavados por ojeras profundas los labios quemados de fumar los tobillos flojos de cansancio congelados tiritantes pasaron por una larga enfermedad pasaron por un largo sueño si hubieran tenido ojos de animales de monte como el curandero venado de las siete rosas y el correo coyote para ver en la tiniebla misma habrían seguido impávidos hasta las grutas luminosas ojos de animales del monte tenían el curandero y el correo venado y coyote los brujos de las luciérnagas descendientes de los grandes entrechocadores de pedernales les colocaron en los ojos en las pupilas globitos de vidrio sereno junto de luciérnagas para que vieran en lo profundo de la tierra el secreto camino en que iban acompañados de centenares de animales de sombras de animales abuelos de animales padres que llegaban a enterrar pedacitos de los ombligos de sus nietos e hijos nacidos de las tribus junto al corazón del caracol junto al corazón de la tortuga junto a la miel verde de las algas el nido rojo del alacrán negro el eco sonajero de los túnez ellos mismos sus nietos sus hijos vendrán después si la vida les da licencia para las confrontaciones con sus náuales o animales que los protegen los que bajan a las cuevas subterráneas más allá de los cerros que se juntan más allá de la niebla venenosa van al encuentro de su náual su yo animal protector que se les presenta en vivo tal y como ellos lo llevan en el fondo tenebroso y húmedo de su pellejo animal y persona coexistentes en ellos por voluntad de sus progenitores desde el nacimiento parentesco más entrañable que el de los padres y hermanos separanse para confrontarse mediante sacrificios y ceremonias cumplidos en aquel abogado mundo retumbante y tenebroso en la misma forma en que la imagen reflejada sepárase del rostro verdadero el correo y el curandero han bajado a presenciar las ceremonias los que descienden y sólo descienden los que tienen ojos con un todo de luciérnaga mitad hombres mitad animales de monte se acomodan como sombras humanas en las frutas oscuras sobre colchones de hojas o en la pura tierra absteniéndose de comer de beber de hablar sin saludar a sus amigos o conocidos para cortar toda relación humana sombras solitarias muertos negros con ojos de pupilas alumbradas miles de años atrás contemplan con indiferencia la orfandad tenebrosa en que se mueven hasta nueve días prolongan este abandono voluntario y enloquecedor del que algunos se escapan alucinados a buscar el sol llorando sollozando al salir de las cuevas donde dicen haberse perdido sólo los que a fuerza de valor sosegado gotan su tinibla salen a la luz preciosa preparados por aquella larga noche de nueve días de oscuridad y nueve noches aún más oscuras los que no huyen soportar esta prueba asoman a una gruta tenuemente alumbrada tiritantes nocturnos como parte de la tiniebla en que estaban igual que murciélagos de pelo de tiniebla igual que muñecos de pelo de tiniebla sacudidos por el frío de la muerte en sus ponchos de lana bajo sus sombreros de paja y punta de techo de rancho y se acusan en altavoz de ser hechos de barro estatuas de arcilla que la sed botara en pedazos estas vociferaciones las ejecutan subiendo y bajando por los peñazgos de la gruta espaciosa y poco alumbrada en que se mueven caer saltar resbalar acuñarse de espaldas restregándose en las rocas ir de pecho reptando en las cornizas codos uñas rodillas todo para correr el riesgo litúrgico sin caer en el espanto del abismo en el agua profunda y estancada que no ha visto ojos de mujer el cansancio los entorpece le falta por momentos el resuello abra la boca para ayudarse a respirar vasquean se desvanecen algunos otros pierden la cabeza y se arrojan a los grandes barrancos a los profundos barrancos hojas que caen parecen tardan en caer se destrozan en las piedras al caer cuatro días duran multiplicando sus ademanes torpes en esta danza desacompasada dándose tupetones de borrachos arrancando pedazos de tierra con sabor a raíces para sustentarse mitigando su sed de bagazos humanos en la arenica húmeda de las peñas gemegundos lastimosos vacilantes los más viriles y los otros desplomados en un sueño profundo los brujos de las luciérnagas vienen en su ayuda les anuncian que no son hombres de barro que los muñecos de loco caedizo y triste fueron destruidos asoman en plena noche daromas a esperar el sol los que subsisten la luz preciosa los inunda penetra por sus ojos sus oídos sus dedos por los millones de ojitos de esponja de sus poros abiertos y gozosos hasta empapar sus corazones de arena colorada y volver de sus corazones convertida en una luz que no es la luz que rodea al hombre que ha estado dentro del hombre la luz que por humana permite ver el global separado de la persona verse la persona tal y como es y al mismo tiempo su imagen en la forma primigenia que se oculta en ella y que de ella salta al cuerpo de un animal para ser animal sin dejar de ser persona relámpago de nácar choque de sol y hombre los que se confrontan con su naval así fuera de ellos son invencibles en la guerra con los hombres y en el amor con las mujeres los entierran con sus armas y sus virilidades poseen cuantas riqueza quieren se dan a respetar de las culebras no enferman de viruela y si mueren dice que sus huesos son de piedra lumbre una tercera prueba los espera salen a lo alto de las selvas frías hundidas en evaporaciones que forman una oscuridad blanca que los borra todo todo igual que la oscuridad negra de las cuevas se mueven como si nadaran entre las hojas de árboles y se iba que con sus ramajes tejen una llanura de cientos de leguas verdes sobre el suelo verdoso que se extiende abajo una llanura aérea suspendida de la rama sobre la cara terrestre mundo de nubia evaporándose orquídeas blancas estáticas inmóviles orquídeas carnívoras activas flores animales de piel verde y gargantos de profundicia y cipela cientos pies de andar de pelo arañas enloquecidas escarabajos rutilantes fluida soga de víboras que al dormir parecen escuchar címbalos taltusas pispiretas mapaches que lavan su comida micoleones ardillas legañosos ositos colmeneros pichones de nido cediendo a cal y plumas aguamiel de miel de mariposas y rocío emposado en ramas mutiladas de bandú sangre de gallos vegetales enfloreadas crestas de fuego fuego verde de hojas de espina quemante el hecho de larga crim dormida en rizos colmenas enjambres de ruido jabonoso y cuatro días pasan en esta llanura aérea suspendida de las columnas de las ceigas sobre la tierra llana los que salieron de la negra oscuridad de las cavernas a la blanca oscuridad de las negrinas cuatro días y cuatro noches sin dormir invencibles entre los tejedores del cansancio y los buitres sin más alimento visible que las hojas del ramón sin más habla que sus gestos al andar agarrado siempre de las ramas baja la cabeza tronchado de la nuca sin equilibrio los pies con movimientos de manos desnudos o medio desnudos risa y risa con el sexo al aire la luz les produce una caesta somnolencia se amodorran se rascan al cuarto día al voltear el sol hacia poniente los brujos les anuncian que no son hombres de madera que no son muñecos de los bosques y les dan paso a la tierra llana donde les esperan todas las formas en maíz en la carne de sus hijos que son de maíz en la huesa de sus mujeres maíz remojado para el contento porque el maíz es la carne de la mujer joven es como el grano humedecido por la tierra ya cuando va a soltar el brote en los mantenimientos que allí mismo después de las abluciones en baños comunes toman para reponer sus fuerzas tortillas de once capas de maíz amarillo con relleno de fríjoles negros entre capa y capa por las once jornadas en las cuevas tenebrosas pixtones de maíz blanco redondos soles con cuatro capas y relleno de rubia flor de lloyte corneto entre capa y capa por las cuatro jornadas de la tierra evaporándose y tamales de maíz viejo de maíz niño pozoles átoles elotes asados cocidos llegados allí viendo todo aquello el curandero y el señor nicho venado y coyote sacudieron sus cuatro patas o verduras arrancadas de la tierra los invencibles bañados en corrientes subterráneas de ríos helados como metales comidos y gritiendo sus ropas de fiesta embarcan en canoas ligeras hacia las grutas luminosas mi mojarra de pedernal te proclama mi cabello peinado con agua mi alrededor de ti yo yo alrededor tuyo tu alrededor mío recto es el árbol del cielo y en él antes que en la tierra pasa todo las victorias y las derrotas antes que en la tierra antes que en el lago antes que en el corazón del hombre tus manos llenas tu frente verde su mundo entre rodillas de agua carne de flor a fuerza de estar arrodillado el primer día de una ciudad de campesinos con raíces de plantas medicinales salzó para escudarte contra el murciélago para que tú solar y vertebrado en médula de cañas melodiosas con el bello rubio del sexo en la cabeza fueras decapitado en sazón entre las pirámides de eslabones de serpiente el pez lunar y la niebla de los desaparecidos estructuras subterráneas repiten sin labios voz directa rígida salida de la garganta humana a la cavidad de las grutas con galillos de diamante el canto de los brujos de las luciérnagas la voz estalla es un petardo que se abre dentro del oído secreto de las piedras pero el eco la recoge y con barro de escultor de modulaciones la modela de nuevo hasta dejarla convertida en copa resonando copa de la que toman los que no fueron vencidos en el fondo de la tierra el vuelo bebible de las aves para no ser vencidos en el cielo el curandero el curandero señala con su pata de venado entre los invencibles al gasparilón se le conoce porque come mucho chile picante por sus ojos sigilosos y por el pajalcano de su cabeza el coyote correo nicho aquino ve al cacique de ilom entre los invencibles mientras el curandero venado de las siete rosas le explica por la noche subieron los conductores del veneno a darle muerte en medio de una fiesta sus labios chuparon de un huacal de aguardiente el veneno blanco sorbiéndolo por poquitos con el licor la piojosa grande su mujer se despeñó al verle los labios a los brujos de veneno el gaspar quiso matarla pero llevaba a su espalda el bulto de su hijo invencible como es se bebió el río para lavarse el veneno y superior a la muerte volvió con el fruto del alba en busca de sus hombres pero hay de sus hombres solo quedaban los cadáveres macheteados tatuados por la pólvora en disparos hechos a quemarropa entonces perseguido por las descargas de los que le querían vivo o muerto se arrojó de nuevo al agua al río a la corriente invencible como se ve aquí entre los invencibles yo salvé de la matanza prosiguió el curandero una nube de mosquitos volaba cerca de su oreja de venado porque tuve tiempo de volverme lo que soy de sacar mis cuatro patas si no allí me dejan tendido hecho picadillo de carne como a los otros brujos de las luciérnagas que recibieron los primeros machetazos dormidos sin que tuvieran tiempo de convertirse en conejos eso eran conejos los conejos de las orejas de Tusa pedazos los hicieron pero los pedazos se juntaron de cada brujo repto el pedazo que quedó vivo para formar un solo brujo un brujo de pedazos sangrantes de brujos y todos a una voz por boca de este ser extraño de muchos brazos de muchas lenguas lanzaron las maldiciones fuego de monte matará a los conductores del veneno quemado murieron Tomás Machojon y la vaca Manuela Machojon fuego de séptima rosa matará al coronel Gonzalo Godoy quemado aparentemente murió en el templadero el jefe de la montada aparentemente y dijo el coyote que estaba queriendo decir algo más bien el señor nicho escondido en el coyote sí los brujos de las luciérnagas descendientes de los grandes entrechocadores de pedernales lo condenaron a morir quemado y en la apariencia se cumplió la sentencia porque los ojos de los budos fuego con sal y chile lo clavaron poro por poro en una tabla donde quedó tal y como era tal y como es reducido con su cabalgadura y todo el tamaño de un dulce de colación él quiso suicidarse pero la bala se le aplastó en la cien sin herirlo un pequeño militar de juguete para cumplir su vocación los militares tienen vocación de juguetes el correo coyote movió la cola oír todo aquello que pasó antes como si estuviera sucediendo ahora a la puerta de las grutas luminosas entre gente que desembarcaba de las canoas sigilosas para llevar sustento de poma a los invencibles presentes como sueños en las rocas revestidas de piedras preciosas los que nutren de humo perfumado y de la flor del aire y florenlas que se soltaban desde las embarcaciones con un hilo por toda la raíz soplándolas para que ascendieran y quedarán detenidas en los encajes de diamantes y perlas que caían que subían y mantándose mutuamente con sus delgadas antenas de mariposas muertas y después y después de las maldiciones y después de las maldiciones el fuego empinose con solemnidad el venado el curandero sacudiendo su boca rineteada de negro sobre sus dientecitos blancos se apagó de un soplido como se apaga una llama la luz de las tribus la luz de los hijos de las entrañas de estos hombres malos como el pedrogal que en invierno quema de frío y en verano quema calentado por el sol en ellos y en sus hijos y descendientes se apagó la luz de las tribus la luz de los hijos machojón el primogénito de tomás machojón el conductor del veneno fue convertido en luminaria del cielo cuando iba a pedir la mano de candelaria reinosa y los tecunes decapitaron a los sacatón que fueron arrancados de la vida como cortar sacate descendientes todos hijos o nietos del farmacéutico sacatón que a sabiendas vendió el veneno con que había dado muerte un infeliz chucho de giote relámpagos de sol entre los árboles a través de las galerías cambiaban la decoración de las grutas ahora de esmeraldas verde mineral que descendía en medio de una atmósfera dejado de verde azul a la verdosidad sin reflejo de las aguas vegetales profundas cabía preguntar muchas cosas pero por ser lo que más le intrigaba el señor nicho se atrevió no sin que le escarbajeara el espinazo una nerviosidad de coyote maligno y la piedra de maría tecún tu pregunta pelo grueso pelo con filo es un estribo para que yo me monte en la contestación pelo grueso pelo con filo te lo pregunta porque es mucho lo que se cuenta de maría tecún de las tecúnas que son las mujeres que se huyen y muchos de los hombres que se han perdido en la cumbre de maría tecún y se pasó un trago largo de saliva de coyote amalgama de lágrimas y aliento de cervatana para el agullo antes de poder decir y porque de allí vino mi disturbio sufrí lo que no se puede explicar a nadie que no sea animal y humano como nosotros sentí en la cabeza que los celos me formaban cuajarones de sangre gorda morada que luego de atupirme se me derramaba por la cara caliente para quedárseme por fuera pegada hasta enfriarme la vergüenza con la muerte igual que una mancha de cancro pero mis celos llevaban por debajo unas pústulas de lástima y entonces me sentía capaz de perdonarla pobrecita le dieron a beber polvo con andado de araña y no era la lástima me agarraba una gran coquilla en la nuez estrujándomela hasta producirme vasca al tiempo que dos círculos también de coquillas se me pegaban a mamarme las tetillas y un círculo de agua honda se me enroscaba en la cintura y entonces no solo me sentía capaz de perdonarla sino de quererla de nuevo para mis secretos quereres complaciéndome en saber el que en su vida otro la hubiera conocido gustado de su carne de su interior de gruta luminosa solo que en ese en donde cueva húmeda de su sexo las rocas de punta y punta se mueven como raíces animales nadie que no sea animal y humano puede comprenderme después ya se lo sucedido pero para llegar a este triste consuelo de saberla muerta solo el chucho fue testigo de cuando salió por agua y al atravesar un campito de Zacatal cayó en un pozo lo que habré pasado sin duda mordí animales indefensos sin duda asusté en los poblados sin duda huyé junto a los cementerios sin duda alrededor del ovillo de mi locura en cuatro patas alrededor de la piedra de María Tecún entre neblinas y sombras y salvamos del mundo subterráneo el camino es corto y el relato largo y sencilla la explicación si volvemos a la cumbre de María Tecún y 19 el señor nicho aquino no podía volver a San Miguel a Catan lo queman vivo como vivas quemaron las cartas que llevaba para el correo central los brujos de las manos negras y uñas de luciérnagas después de correr tierras ratos de hombre ratos de coyote apareció en un poblado que parecía edificado sobre estropajos lo certero porque se veía era que estaba construido sobre fierros tablones y pilastras de cemento y troncos de árboles surdidos en el agua del mar todo celóbrego y aparatado de fiebre palúdica las casucas anegadizas a las que se llegaba por graderío de tablas sobre falsas a corredores de pisos de madera carcomida algunas con ventanas de vidrios que se cerraban como guillotinas todas con tela metálica y otras construidas en la pura tierra caliente tierra hiriendo pescado con techos de paja y puertas vacías como ojos tuertos dentro de las casas una sensación de gatos con catarro las cocinas de fierro las cocineras negras se cocinaba con petróleo aunque en algunas casas existía el pollo cristiano de cal y canto con hornillas y se cocían los alimentos con leña o carbón vegetal tiempo fresco decían las gentes y el señor nicho sentía que se asaba andaba llegando de la montaña prófugo de la justicia le acumulaban además del delito de infidelidad por la guarda de documentos la muerte de su mujer de quien no se tuvo más noticias cuesta acostumbrarse a la costa le dio acomodo como demandadero la dueña de un hotelucho que tenía más traza de hospital los cuartos de los huéspedes empapelados con un tapiz de flores que a fuerza de llevar sol se habían borrado un hotel con muchos gatos perros aves de corral pájaros en jaulas loros y un par de guacamayas que brillaban igual que arco iris entre tanta cosa sucia y servían de amuletos contra incendio un solo huésped un huésped incógnito bajaba de un barco cada seis o siete días con la pipa en la boca y la americana doblada en el brazo de carne blanca rostro rojizo de quemadura de sol rubio medio cojo se le mudaba la servilleta en cada comida para que se limpiara los bigotes y al señor nicho le tocaba pasarle los platos caldo arroz carne platanitos fríjoles y algún durazno en dulce supo que era belga lo que no pudo averiguar nunca fue a que se metía al mar no pescaba no traía sobrantes de mercaderías como los contrabandistas solo él su saco y su pipa conversando con la dueña del hotel la dueña le dijo que ella suponía que se ocupaba de medir la profundidad del mar para ver si podían entrar los barcos ingleses en caso de que hubiera guía con la Inglaterra el tren monótono de la vida solo comparable con el trencito del muelle que lleva y trae los carros de mercaderías un respiro en las tardes olorosas a bambú fresco ya habían caído el sol pero el señor nicho que servía para todo solo de mujer no he hecho yo aquí decía a su patrona para lo que más estaba era para ir dos veces por semana y a veces hasta tres según los encargos en un parquichuelo guiado por un lanchero al castillo del puerto mientras en la costa del lado del puerto y aledaños quedaban las palmeras de troncos reflejados en el agua como culebras que fueran saliendo del mar por el otro lado se iba pintando en la lejanía líquida igual que una gran oro péndola el castillo del puerto el reloj del tamaño de una pequeña tortuga que la doña le daba para la hora el mar como toda bestia tiene sus horas y de noche se embravece lo llevaba atado con una cadena casi depreso al segundo ojal de la camisa y su tic tac la repercutía en el esternón hasta que el hueso se acostumbraba a ir entre dos pulsaciones la de su sangre y la del tiempo de lado de lado mientras la canoa cargada de mercaderías al internarse en el mar se iba afilando alargando más angosta que un palo casi como un hilo el horizonte iba extendiéndose salpicado aquí allá por cabezas y colas de tiburones colazos trascadas ruidos groseros vueltas y medias vueltas en el silencio del agua bajo el silencio del cielo a veces llevaba a un pasajero o pasajera que se hospedaba en el hotel y convenía con la doña que le diera alquilada la lancha para ir hasta el castillo a visitar a alguno de los presos y en este caso el señor nicho les hacía bulto en la lancha para que alguno de la casa fuera con ellos y aprovechar el viaje pagado para dejar encargos los presos del castillo del puerto impresionaba a un anicho equino montamés por los cuatro costados porque encontraba que a fuerza de estar allí encerrados en medio del mar ibanse volviendo unos seres acuáticos que no eran hombres ni pescados el color de la piel de las uñas del cabello el tardio movimiento de sus pupilas casi siempre fijas la manera de accionar de mover la cabeza de volverse todo era de pescado hasta cuando enseñaban los dientes al reír de humanos solo tenían la apariencia y el habla que en algunos era tan queda que podía decirse que abrían y cerraban la boca soltando burbujas en ese castillo del puerto habilitado como prisión entre esos hombres peces cumplían condena por fabricación clandestina de aguardiente venta de aguardiente sin patente falso testimonio robo e insubordinación los reos gollo y aquí domingo revolorio tres años y siete meses les echaron a cada uno sin agonarles el tiempo que estuvieron presos en santa cruz de las cruces los compadres eran los mejores clientes de palma de hacer sombrero de la doña del king días y días se pasaban uno frente a otro sentados en dos piedras ya desgastadas antes que ellos llegaran trenzando la palma en interminable el hiltón que enrollaban hasta tener una buena cantidad y entonces coser el sombrero los sombreros que fabricaban para vender por docenas revolorio siempre que terminaba el guacal de la copa de un sombrero se echaba de codo sobre sus rodillas y mirando al mar hablaba de tener bastante para hacerle un sombrero del tamaño del cielo goyojic pensaba cuando hacía girar en su mano el sombrero ya terminado en los pensamientos que como en una pecera invertida nadarían en él desde el pececillo hasta el tiburón que se los traga a todos en la cabeza pasa como en el mar el pensamiento grande se coma a los demás este pensamiento fijo que no se sacia y el pensamiento tiburón en la cabeza de goyojic seguía siendo su mujer acompañada de sus hijos tal y como le abandonó la casa aquella mañana en las afueras de pisigüilito que de años corridos anduvo de chimero se puede decir hasta que cayó preso buscándola por todas partes dando encargos para si alguien la veía que le dijera dónde estaba y nunca supo nada nunca tuvo la menor noticia de ella ciego se le salía el corazón después de tanto tiempo a llamarla por su nombre como salió el ciego entonces de su casa gritándola maría tecú y maría tecú y los presos unos 120 embrutecidos por el comer y el dormir sin hacer nada el sol secaba la atmósfera y el aire de sal que respiraban los mantenía con sed una gordura húmeda de pescados usos sin escamas los que enloquecían se arrojaban al mar desde los torreones el agua se los tragaba seguidos verticalmente por los tiburones y en el libro de la cárcel se anotaba una baja sin poner la fecha la fecha se fijaba cuando dejaba de comer el muerto vísperas de llegar algún cabezón del puerto mientras tanto el muerto comía para los bolsillos del señor director no eran presos especiales eran presos olvidados el remanente de las cárceles se mandaba allí de temporada cuestión de suerte a veces limpiaban los cañones del castillo ocupación que distraía a unos y enfadaba a otros limpiar vegetorios peor que no hacer nada es hacer cosas inútiles cebo y trapos hasta que los bronces quedaban limpios con leones y aguilas en sus escudos imperiales un extraño rótulo de letras que con algún fierro el rojo grabaron en un tablón decía prohibido hablar de mujeres de cuando databa aquella inscripción en el tablero carcomido seco de sol seco de sal madera y a ceniza se contaba que aquella voluntad de letras de molde navegó por todos los mares en un barco pirata en la época heroica del castillo la advertencia se cumplía bajo pena de muerte y a las guarniciones y a las guarniciones llegaron los cuervos a sacar los ojos a las ausencias de mujeres que allí se habían hecho sin hablar de ellas pensando en ellas ahora aquel sitio de Diendo Aorines era el rincón más abandonado de la fortaleza fortuna compadre que usted no estaba cuando el letrero ese era cosa seria que me hubieran hecho contestó Goyo y Carrebolorio pues casi nada le hubieran hecho una piedrita de seis arrobas en el pescuezo y al mar y digo yo compadre y hable compadre Goyo pero no de mujeres y el castigo no debe haber rezado con los que hablaban de su madre porque tal vez eso si era permitido porque antes de todo la madre usted lo está diciendo compadre y por eso también era prohibido hablar de las santas madres no y si el rótulo es sabio y nada hay que aflija más que las pláticas en que salen a bailar las autoras de los días de los hombres el soldado se debilita cuando emprenda a hacer recuerdos dulces de pasados días deja de ser soldado y se vuelve niño un carcelero con cara de llave torcida saliéndoles al encuentro les señaló el cielo limpio sin una nube y todo el azul asfixiante el mar atlántico ahora hay que aprovechar para ver si se alcanza a ver la otra isla es una isla grande se llama Europa los compadres y el carcelero subieron a uno de los torreones un puntito oscuro en la lámina del mar la barca del señor nicho que regresaba a tierra desde el castillo una que otra palabra cambiaba el señor nicho con el panguero juliancito juliancito coi aunque por defecto de pronunciación decía juliántico así se nombraba el panguero desnudo solo con taparrabos sabía poco y sabía mucho pocas letras y mucha lancha así le hablaba micho aquino juliántico mostraba su dentadura de pescado y combinando el remar con el hablar entre decía mucho tiburón aquí allá afuera en la tierra mucho laigarto es que uno como lo que es es comida estos babosos se lo quieren comer por una escalera treparon al muelle de la aduana chiquita el señor nicho reó con sus bártulos canastos y cajones vacíos y el lanchero con su remo al hombro cada cual para su casa si te vi no me acuerdo compadre la isla yropa y señaló revolorio al tiempo de dar un ligero codazo a bolloyic de veras compadre como la alcanzó a ver y el carcelero se yatón y bigotudo arrugó la cara al entrecerrar los ojos para descubrir en el horizonte la isla yropa no vio nada pero bajó contando que si no era la isla de cuba era la isla yropa la que habla de visado bien de visada cinco meses le faltaban a bolloyic y a su compadre por supuesto para cumplir la condena cuando un día cosiendo un sombrero estaba un sombrero que tenía de un cargo oyó gritar su nombre con todas sus letras a la entrada del castillo entre los nombres de nuevos presos que iban desembarcando de una lancha vapor con bandera soldados y corneta y que el alcaide recibía por lista escrita golloyic cantó el alcaide al pasar lista el compadre tatacuatzin dejó lo que estaba haciendo y salió a conocer a ese que debía ser su pariente por de pronto era su doble tocayo de nombre y apellido un muchacho de unos 20 años delgado con el pelo negro la cara fresca los ojos vivos el porte altivo era golloyic tatacuatzin le preguntó golloyic y el muchacho le contestó yo soy deseaba algo y no solo conocerlo me sonó el nombre y vine a ver quien era que tal viaje es cansador se los trujeron a pie así nos trujeron a nosotros pero aquí ya tendrá tiempo para descansar tanto como los muertos en el campo santo tatacuatzin desde que vio al muchacho supo quien era paseo la cabeza canosa de un lado a otro junto al muchacho los ojos pesados de llanto que no le salta y en la garganta palabras que lo estrangulaban pero entre el sabor amargo que le subió a la boca desde las entrañas un hilito de esperanza como un hilito de salida dulce por su hijo sabría el paradero de María Tecún buscó al compadre Mingo para contarle que le rezara la rarísima oración de los doce manueles que da tanta fortaleza y buen consejo aquella que empieza por el primer manuel Sankara Lampi y Goyoyic supo por el compadre Mingo que tatacuatzin Goyoyic era su padre desde que lo vio en el portón del castillo sus ojos se creyeron topar con algo que era suyo allí donde todo le era ajeno adverso pero hasta ahora se daba cuenta del porqué de aquella impresión que de momento no pudo explicarse y por eso fue a dormir junto a él lo que se llama dormir era la primera noche que así el hombre dormía protegido por la presencia de su señor padre sin embargo inconscientemente cerró los ojos sin miedo junto a un hombre tatacuatzin Goyoyic indagó temeroso de lo que vino a sucederle por preguntón el quedarse con su imaginación como un globo al que se le ha ido el aire azul indagó el paradero de María Tecún al irse de la casa le contó su hijo lo llevó más a la montaña segura de que su tata echaría a buscar por la costa a la montaña ¿a dónde ir? preguntó tatacuatzin a la montaña arriba allí estuvimos sus seis años mi nana trabajaba el de adentro en una casa de finca grande le dieron rancho para vivir y allí crecimos todos ¿algo otro tata? no hombre no éramos muchos nosotros y muy fea mi nana fea repitió tatacuatzin Goyoyic para sus adentros fea fea y estuvo a punto de soltar un pero si era bonita bonita chula más pronto se acordó que él nunca la había visto todo le decían que era bonita después fuimos a vivir a Pisigüilito buscamos a mi tata a usted lo buscamos pero ya no estaba quién sabe se fue decíamos o se murió decíamos tristes mi nana se casó de nuevo dijeron que usted se había embarrancado buscando a mi nana como era ciego ¿con quién se casó? con un hombre que tenía pacto con el diablo y así deba haber sido porque pasaron cosas muy raras en la casa cada vez llegaban hombres distintos a ver a mi nana él los encontraba pero no les pegaba no les reclamaba no les decía nada esto fue porque la estuvieron probando si era buena de buena ley con aquellas acechanzas buena era ya lo creo exclamó tatacuatzin después nos fuimos huyendo de la casa uno por uno solo Damiancito el más tierno se quedó con ella y por él supimos que el diablo se enamoró de mi nana esos eran decires la puso muy bonita limpia linda pura estampa de botica pero el hombre que se casó con ella se le pegó a no moverse de su lado y cada vez que llegaba el diablo salía paleado las grandes palizas le daba al diablo sin que el malo pudiera hacerle nada porque el convenio fue así mientras mi nanita no quisiera a los enamorados mi padrastro les podía pegar sin que le tocaran un pelo y como mi nanita no topaba al diablo ni en pintura mi padrastro le podía dar riata sin que el satanás lo tocara y a vos ¿por qué te trajeron? por alzado y nos querían hacer trabajar sin paga y es una ruina todo y no hay justicia cabal y tatacuatzin Goyoyik impuso a su hijo de su vida que gastó buscándolos por pueblos y caminos lo primero la operación Chihuichón Culebro le devolvió la vista después la chimería por último Lembele quería de la guardiente hasta la carcelada los buscaba temeroso de que la mujer se los hubiera bajado a la costa donde hay el gusano que deja ciega a la gente para rescatarlos pero gracias a Dios ella supo pensar y aunque se perdió la vida se ganaron los hijos Goyoyik le contó que su nana por ser más aguerrida que un hombre pura guerrillera ofreció robárselo del castillo mas ahora que conocía el lugar con tanta agua brava tanto tiburón y tantas cosas le mandaría decir que no lo hiciera de noche el mar se pone tan picado primero vendrá a verte y si entiende me tiene que traer unos tratitos la ropa de mudarme pues entonces mi hijo déjala que se asome y así ella por sus propios mismos ojos se desengueñará de lo peligroso que es el mar de lo encontradizo de las peñas de lo ingrato de este castillo maldito usted se verá con ella y ¿eh? hizo un gesto de duda después se sabrá vale que no está viniendo mañana hay tiempo para pensarlo por lo mejor que venga una cortina de nubes oscuras separó la tierra costera del castillo una cortina de nubes oscuras retumbantes a los estremecimientos del trueno que seguía a los rayos pintados como espineras de zarzas de oro sobre el mar en estos días mi hijo no queda ni el consuelo de los tiburones el viento rugía ramalazos de lluvia olas del tamaño de iglesias subían y se desplomaban la isla con el castillo se alejaban peor tata si se suelta la isla y nos lleva el mar y en llevándonos a la isla y ropa solo que entonces ya no verlas a tu señor madre hay otra isla entonces así dice uno de los carceleros al que le llaman portugués pero no debe existir nada más allá de la corriente azul que vemos a los de la montaña por más que pensemos nunca se nos imagina el mar como es así como animal la fabricación de sombreros también sufría con el mal tiempo sin sol los dedos no andan se quedan atrancados como si ellos también quedarán trenzados inmóviles en la palma que se humedece demasiado por lo que hay que hacer más esfuerzo para trenzarla presos viejos mi hijo decía tatacuatzin cambiando la conversación presos con subterráneo de reumatiz en los huesos las manos renuentes las canillas de aquello que ya no obedecen a los viejos el dolor se nos vuelve gusto el temporal golpeaba furiosamente toda la costa hasta los más apartados rincones del castillo soterrados entre muros de cuatro y seis brazadas de piedra y mezcla endurecida por los siglos se oyó como si se hubiera resquebrajado algo muy frágil pero a la vez muy fuerte en la base del peñón estaba casi oscuro las voces de los vigías soldados y presos espiones apagaban por instantes el grito desnudo de una voz humana en medio de la borrasca soldados y presos miraban ya disforme y abatida a merced del chubasco una embarcación no se logró llegar a ella no se supo nada los presos quedaron enjuntos de temor mínimos insignificantes ante los elementos desbordados hachazos parecían las olas barretazos en lo profundo conmoviéndolo todo y la crestería espumosa del agua saltaba a veces en pleito de gallos hasta los torrenes oscuros tenebrosos silentes los dos gollo yik abiertos los ojos siguieron toda la noche en la tiniebla y odiosa la misma fila de pensamientos esa embarcación deshecha tardaron en comunicarse sus aprensiones sus temores sus pensamientos pero a medianoche ya no fue posible guardar silencio más que estaban despiertos se les salieron las palabras como los ladridos a un perro que no quiere ladrar y que después al ladrar él mismo se asusta de oírse pero no no pudo ser ella no podía ser ella primero vendrá a traer la ropa a gollo yik su hijo y después se hablará de sacarlo de allí solo que el impautado con el diablo susurraba tata cuatzing gollo yik pero no tata respondió rato más rato menos pero después de un silencio gollo yik hijo él ese mi padrastro decían que andaba suelto como dijiste que se llamaba hay nombres que no se le quedan a uno benito ramos es que se llama y lo dejó el diablo pues si lo soltó y se arroparon y palabra uno palabra otro se quedaron dormidos tata cuatzing gollo yik abandonaba la mano para agarrar alguna parte del cuerpo de su crío que así descansaba mejor en el sueño sangre vieja y sangre nueva de la misma entraña el palo viejo y el retoño el trance y la astilla del mismo tronco en medio de la tempestad del lado del puerto el hotel king embadurnado de agua salada con los mosquiteros destilando húmeda como si más fueran reyes de pescar la doña le consultaba con los ojos a nicho aquino algo que nicho aquino presentía patente pero no se animaba a formar con palabras en la cavidad de su boca temeroso de que al formarse con palabras se hiciera cierto ya no pudiera destruirse convertido en realidad empujado por los ojos de la doña sin abrir la boca se decidió a subir al segundo piso crujió bajo su pie la escalera de caracol de un par de pasos sobando la mano por la baranda pegoteosa de agua de sal la barandita del segundo piso empujó la puerta del cuarto del belga nadie nadie no estaban más que sus pantuflas un sombrero dejando el señor nicho clavó bien los ojos en esta prenda que calculó rápidamente algo así como una herencia debido al parentesco que hay entre el amo y el criado un candelero con una vela a medio quemar y unos fósforos sin que la doña le preguntara le dijo no está ahí ya ves vos sí la doña estaba de espaldas cuando él entró en el salón de la cantina junto al mostrador y ya sabía yo y la tormenta lo agarró adentro y inclinó la cabeza hacia atrás y volvióse con la ropa vacía en la mano ya ves vos ya ves vos sí pero tendrá riesgo ahora ya me apresuradamente la doña llenó otra copa de coña que al galillo entonces no hay pena y si se embarcó ya no tiene riesgo y si no se embarcó tampoco tiene riesgo Dios quiere que se haya ido esos cerros en que dicen que hay minerales de oro la noticia de la embarcación destrozada al pie del castillo del puerto llegó al hotel quin días después ya cuando la borraca se iba dejando por el caribe ese día la doña se bebió la botella de coñac nicho aquí no se la destapó y se la llevó a su cuarto ella estaba metida en la cama desnuda hasta la mitad del cuerpo igual que una sirena vieja nicho aquí no se aludó al entrar y al salir la doña no le contestó estaba como loca no se daba cuenta de que tenía los senos fuera a los ojos del hombre extraño más bien se los rascaba con la mayor naturalidad unos senos tristes llorosos de agua de sal el sirviente dejó la botella y el vaso limpio en la mesita que estaba junto a la cama colillas de cigarros de gringo heriendo a caca perfumada la doña no lo vio o hizo como que no le veía perdida en una nube de humo apenas se alargó sus dedos manchados de nicotina para pedirle que le alcanzara otro cigarrillo al salir el señor nicho se quedó oyendo el glu 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 del coñac fue todo lo que oyó al pasar por la garganta de la doña después oyó que se levantaba por poco lo agarra en la puerta tan enseguida se echó hacia afuera que lo alcanzó junto a la barandita pero tampoco lo vio daba larillos desgarradores blasfemaba insultaba a dios con palabras sueces al sirviente se le paró el pelo del miedo el mar levantaba sus olas cóncadas igual que orejas y se llevaba al oído al fondo de todas las cosas donde está dios en el hotel king al día siguiente todo era normal había pasado la borrasca en las costas millares de pececillos muertos los troncos de los árboles que bajan hasta meterse en el mar bañados de sustancias marinas mutilados algunos otros bailoteando con raíces y todo como náufragos con zapatos muy peligroso y dijo el señor nicho a la doña que amaneció con todo lo que ayer tenía afuera en el corsé échale a los cocos no seas miedoso y con que los tapo después y con cera de coedero cera negra así dice yo mi dinero vendiendo cocos cargados después de estos días de frío los presos dan lo que se les pide por un coco cargado las chivas vos con tu miedo no pareces hombre en la vida todo quiere arriesgarse y al decir así la doña pensó en la embarcación estrellada contra las rocas del castillo en su hombre y mucho que quiere juntar tus medicitos para ir a sacar a la mujer que se fue en el pozo y con tu valor nunca vas a tener nada y los ricos son ricos porque hay gente que se arriesga a robar el pisto a los otros comerciando fabricando cosas todo lo que vos querrás pues mucho dinero junto en una sola mano siempre tiene algo de robo contra los demás así pero siendo el odioso el coco por natural quien se va a tragar que es agua de coco la que estoy vendiendo y ofrecer cocos después de una borrasca y ocurrencia de señora se le unta la mano al alcaide llévate 100 pesos y de entrada se los das con disimulo enseguida gritas cocos cocos y ya los presos saben y el agradecimiento que se pintará en sus ojos te hará sentir que además de un buen negocio estás haciendo una buena acción y el negocio de los cocos fue redondo como los cocos todos compraron su coco cargado en lugar de agua de coco se llenaban las cáscaras con aguardiente unos y otros con ron los de ron eran más caros era necesario echarse unas buenas buchadas de aguardiente o ron para aliviarse del malestar que en el cuerpo y en el alma dejaba la tempestad domingo revolorio compró uno de ron y con él fue al compadre y que a convidarle un trago solo que llegó anunciándole que sería vendido como el aguardiente del garrafón que les valió la fregada en la cárcel uno y otro hicieron la mímica de venderse los tragos que se bebían Tatakwatsing refirió a su hijo lo del negocio del garrafón vendimos al contado a 6 pesos guacal sobre 200 guacales máximo porque algo se nos cayó el traste sea como sea a 6 pesos guacal 200 medidas eran 1200 pesos cuando despertamos presos no teníamos nada y solo nos habían recogido los 6 pesos el muchacho se les quedaba mirando cosa del diablo hicieron la prueba con el coco de ron vendiéndose los tragos a peso Jik Tata pagó a Revolorio un trago le dio el peso Revolorio quiso después que el otro le vendiera un trago lo tomó y pagó el peso el mismo peso y así hasta terminar el coco 3 tragos cada uno al terminar debían tener 6 pesos y solo tenían el pinche peso con que empezaron la venta cuenta de magia vender al contado acabar el producto y al final no tener su importe y menos la ganancia esperada los días chorraban sol sol que en el castillo del puerto era plomo derretido las alimañas sofocadas por el calor salían a darse aire en los terraplenes de tierra arenosa y hierbas color de telarañas los presos les daban casa para arrojarlas a los peces celebrando con alegres risas en el caer de las ratas lagartijas y ratones en el agua limpia verde azul transparentada hasta donde el fondo empezaba a ser oscuridad de porcelanas de penumbra y frío de medusas los soldados de la guarnición tenían prohibido castar parque y por eso no blanqueaban contra los tiburones pero ahí les comían las manos por darle gusto al dedo en el gatillo y paralizar de un disparo si tenían buena puntería algunos de los magníficos ejemplares de tiburón de mares tropicales que en enjambre nadaban en frente pequeños toros de aletas de almandros irisados capitosos con dobles filas de dientes piramidales los negros dos o tres presos negros en días de mucha banduría se echaban a torearlos sin cuchillo sin nada solo con la burla de sus afiladas desnudeces estos negros despedían de hora mostaza seca antes de echarse al ruedo marino igual que los toreros es el huele de la muerte que sale al miedo del hombre explicaban los carceleros en un torreón sin embargo se apostaba el mejor tirador de la guarnición con el mauser listo para disparar contra el tiburón en caso de peligro aunque según contaban hace años se dio el caso de que en el espumaraje no vieron a qué horas de una tarascada de gato el tiburón se llevó a uno de los toreros negros el espectáculo era bravo lujuria y misterio y ejercía tal atracción sobre los espectadores que algunos caían al agua rompiendo la palpitación candente chapuzones que pasaban inadvertidos pues si en otras oportunidades hubieran provocado la risa de todos aquí no cabía lugar centralizada y mantada la atención por el juego a muerte del tiburón y el negro que fortuitas formas tomaba la figura humana al presentarse y escapar del tiburón empaquetado en la tiniebla joven de su sombra marina la bestia capitosa tras el cohete humano con explosión de espumosas burbujas en los brazos en los pies sin darle alcance la masa oscura del animal oscilaba estúpida comprimida por el agua mientras en el charolado cuerpo del negro refluía galvanizando a los espectadores en el silencio expectante se percibía cada pringa de sudor caída en el líquido espejo de la rilla de las frentes de los presos y el blú 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 de los cuerpos enemigos pasando uno tan castigadamente cerca del otro que apenas si había tiempo de pensar en lo que no sucedía porque nuevamente la carnadura de vano corinto entre una risa y un castañeteo de dientes se sustraía al tiburón que burlado pero no vencido descendía rápidamente trazando un tirabuso son de espumas para volver de perfil balanceándose entre anillos de cristal que al chocar casi sonaban los oficiales los soldados los presos después de la divierta de tiburón volvían a su queda de ser y sopaco poco menos que desechos de los nervios algunos como insultados con un brazo que les saltaba con un ojo que les hacía faro las aves marinas aparatosas destrenzaban perezas y distancias aleteando con dificultad volcándose desde la altura para apenas rozar el agua al tiempo de remontar el vuelo entre peces voladores que saltaban como pedazos de pizarra de mesa de billar golpeada tata y se le juntó goyoyica decirle en un día de gran claridad allí está mi nana y yo guarde le hayas informado que yo estaba aquí le conté ya y ve lo que hiciste por dios si yo no quería que supiera y ella que te dijo nada se puso a llorar y le dijiste que yo veía no eso no lo dije entonces si entre junto los párpados y vos me llevas de la mano y cree que está ciego y la maría tecún conservaba sus pecas los hilos lásicos de su cabello colorado con buenas pitas blancas se echó para un lado del portón en jugarse el llanto a sonarse las acanutadas narices de vieja y esperó con temblor de canillas bajo las nahuas al hijo y al padre ciego que se aproximaban tatacuatsing voyoyic se le acercó mucho fingiéndose el ciego como si se le fuera encima hasta toparla con el cuerpo de frente ella le sacó un tantito el bulto y tomándole la mano se le quedó mirando con los ojillos escrutadores titilantes bajo las lágrimas gordas que le saltaban a los párpados ¿qué tal estás? le dijo después de un momento con la voz cortada ¿y vos? ¿qué tal y por qué te trajeron? por contrabandear de resultas de un garrafón de guaro que compré con un mi compadre para revender en la feria de santa cruz perdimos la guía y nos fregaron ve pues si y a nosotros ¿verdad mijo? y que nos dijeron que te habías muerto que eras fenecido ¿y hace mucho estás aquí? y hace y mucho dos años tres me echaron y santo dios y vos maría tecún ¿qué tal? y te volviste a casar y si ya te contó gollito te dieron por muerto y me autorizaron a casarme los muchachos necesitaban tata mano de mujer no sirve con hombres hombre quiere hombre y dios se lo pague salió bueno al menos con ellos has ido de frente te dejé y gollito y hizo un gesto de molestia abriendo insensiblemente los ojos más de lo necesario lo necesario para que ella que estaba prendida de sus pensamientos le notara las pupilas limpias no como las tenía antes deja que te diga ya que viene de mano que hablemos ante uno de los hijos te dejé no porque no te quisiera sino porque si me quedo con vos a estas horas tendríamos diez hijos más y no se podía por vos por ellos por mí que hubieran hecho los patojos sin mí vos eras empedrido a la vista y con el que ahora es tu marido no tenés hijos y no al negado se le quitaron la facultad de preñar mujer los brujos un sahurí me lo dijo no sé en qué matanza de indios tomó parte y me lo maldicieron lo secaron por dentro y a mí si tuviera mis ojos me querrías tal vez sí pero vos no me querrías a mí porque soy bien fea feróstica que lo cuente tu hijo aunque pa los hijos no hay madre fea nana intervino riendo collito hijo se fijó ya en mi tata y en de que lo vi de venir pero me he estado haciéndola disimulada abrazarme querías cuando te me echaste encima pretextando no ver tatita tatacuatzin abrió los ojos titubearon las pupilas de él y de ella antes de juntarse de encontrarse de quedar fijas cambiándose la luz de la mirada qué bueno que de veras tenés tus ojos dijo maría tacún apretando un pedazo de pañuelo en su mano cerrada de emoción pero vas a ver que hasta ahora me sirven porque yo los quería para verte a vos y te busqué y por donde le no te busqué y creí que iba a reconocerte por la voz ya que de vista no te conocía y me puse a chimero por ahí va por ahí viene viéndole a cuanta mujer encontraba y me hubieras conocido por la voz creo que no y con los años se le cambia a uno la voz al menos ahora que te oigo hablar Goyoyic me parece que hablas distinto antes y también a mí me pasa con tu voz era otro tu modo de hablar María Tacún y Domingo Revolorio a quien te atacó el sin Goyoyic llamó acercose a hacer conocimiento de María Tacún acercúese compadre y compadre de un garrafón que le lleve el bautizo aclaró Revolorio festivamente no vaya a estar creyendo señora que este tuvo más crianza entonces yo soy su comadre y es Homero mi comadrita y siendo de un garrafón intervino te atacó al sin Goyoyic a quien apenas si le cabía el gusto en el cuerpo no es su comadre compadre sino su comadreja está bueno porque entonces es usted mi compadrejo y se veía venir la tarde el tinte del mar el tinte del cielo las nubes ya arreboladas y la quieta solemnidad de las palmeras que iban entrando en el ocaso una que otra embarcación cruzaba a lo lejos el horizonte que en un momento había tomado color violeta oscuro el ensimismamiento de las aguas profundas color de botella aumentaba la enigma de aquel momento de negación de duda ante la noche ya se había dicho lo hablado y lo callado la idea de la fuga de Goyiquijo se descartó por peligrosa le temblaba la quijada de mujer vieja al despedirse de su hijo hizo pucheros no quería que se le saliera el llanto para no aflindrarlos le temblaban los párpados se limpiaba la nariz con la mano nerviosa sus pecas su boca contraída por la pena las pitas de su cuello su pecho sin senos dio la vuelta encajando la cabeza en el hombro de su hijo volvería vale que vino con algo de vender unos seis coches mañana los somato y regreso a verlos lo pensó o lo dijo nicho nicho aquí no acercose con el reloj de la doña en la mano para avisarle a la vista que ya era tiempo de volver a tierra firme entraron en la barca él con sus bártulos ella con sus pesares y el lanchero empezó a remar airecillos fríos de esperales cortaban la atmósfera de bagazo caliente que venía de la tierra suavísimos oleajes en la bahía quieta y amarilla rodeada de palmeras negras como una balsa de trementina de oro nicho aquí no preguntó a la viajera silenciosa de gesto poco amable a pesar de la ternura del llanto que se le secaba en la cara ¿a cómo tantea vender los cochitos? depende si el maíz no anda muy caro tal vez consiga buen precio aunque la verdad es que este año los coches están valiendo al menos por donde yo se han vendido algo regular Juliántico el panguero dando y dando su pelo como subido a un cerro sobre su cabeza sus ojos de niño dios con hambre alumbrados por las pringas de luz encendidas en la oscuridad navegante del puerto nicho aquí no soltó un poco intempestivamente lo que venía pensando desde que embarcaron tuvo noticias por haber oído al vuelo la conversación de los yiquir volorio en el castillo que aquella mujer era ahí con que usted es la famosa maría tecún hágame favor y le pudo lo que le dijo pero le contestó de buen modo y famosa ¿por qué? y por ta piedra por la cumbre por las tecúnas y se apuró a decir el correo de San Miguel a Catan hoy convertido en un nadie la mano derecha de la doña del hotel quien y su amante pero un gran nadie desde que dejó de ser correo ¿también usted sabe lo de la piedra? pues sí entonces según esa soy yo piedra ya hay gente aquí el señor nicho navegaba en el mar junto a maría tecún tal y como él era un pobre ser humano y al mismo tiempo andaba en forma de coyote por la cumbre de maría tecún acompañando al curandero venado de las siete rosas dos animales de pelo duro cortaban la neblina espesa por la tierra de poro abierto que rodea la gran piedra volvían de las grutas luminosas de conocer a los invencibles en las cuevas de pedernales muertos conservándose la conversación para no disolverse el venado curandero en la mansa oscuridad blanca de la cumbre tan igual a la muerte y el coyote correo en la caliente y azul oscuridad del mar donde estaba un cuerpo humano si no se conversan el curandero venado se habría disuelto en la neblina y el correo coyote habría vuelto por hetero a su auténtico ser a su cuerpo de hombre que navegaba al lado de maría tecún el cabeceo del barco los hacía ceremoniosos iban aproximándose al desembarcadero miasmático hediondo aguasaitosa basuras maría tecún explicó que no se llamaba mero mero tecún sino sacatón y el señor nicho que al mismo tiempo de ir a la barca en forma de hombre con maría tecún iba por la cumbre con el curandero en forma de coyote se lo pasó a este en un aullido de yo se más no es maría tecún es maría sacatón sacatón y el curandero venado de las siete rosas que lo llevaba tan cerca marchaban a la par de la famosa oscuridad blanca de la cumbre le untó el hocico de venado en los pelos de la abeja arisca para decirle con cristalina sonrisa de espuma entre el luto del belfo te falta mucho para salir coyote de la loma de los coyotes mucho que andar mucho que oír mucho que ver come asado de codornices mastica el ombligo la copal blanco hasta embriagarte el vino de miel de los pajarillos que vuelan sobre el verde sentado en los árboles que es igual al verde sentado en el monte saorices en el momento en que se asuna solo con el sol encima y maría tecún esa que dices que ves como si la tuvieras frente a frente no es tan poco de apellido sacatón y por lo mismo está viva de ser sangre de los sacatón habrían cortado su cabeza de criatura de meses en la desgollación de los sacatón que yo curandero venado de las siete rosas ordené indirectamente intermedio del calistro tecún cuando los tecún tenían a su nana enferma de hipo de grillo los sacatón fueron decabezados por ser hijos y nietos del farmacéutico que vendió y preparó a sabiendas el veneno que paralizó la guerra del invencible Gasparilón contra los maiceros que siembran maíz para negociar con las cosechas igual que hombres que broñaran mujeres para vender la carne de sus hijos para comerciar con la vida de su carne con la sangre de su sangre son los maiceros que siembran no para sustentarse y mantener a su familia sino codiciosamente para levantar cabeza a ricos pero la miseria los persigue visten el harapo de la hoja desgarrada por el viento de la impiedad y sus manos son como cangrejos que al estar en las sagradas cuevas se van volviendo blancos si no es María Tecún ni María Zacatón entonces esta piedra ¿quién es? venado de las siete rosas y por un momento oyó el señor nicho que se ahogaba su voz en el vaivén rumiante del golfo pero lo volvió a la realidad de la cumbre el habla del curandero al contestarle que en aquella piedra se escondía el ánima de María la lluvia María la lluvia erguida estará en el tiempo que está por venir el curandero abrió los brazos para tocar la piedra vuelto a la figura humana que veía en ella él también humano antes de disolverse en el silencio para siempre María la lluvia la piojosa grande la que echó a correr como agua que se despeña huyendo de la muerte la noche del último festín en el campamento del gasparilón llevaba a su espalda al hijo del invencible gaspar y fue paralizada allí donde está entre el cielo la tierra y el vacío María la lluvia es la lluvia la piojosa grande es la lluvia a sus espaldas de mujer de cuerpo de aire de solo aire y de pelo mucho pelo solo pelo llevaba a su hijo hijo también del gasparilón el hombre de hilón llevaba a su hijo el maíz el maíz de hilón y erguida estarán el tiempo que está por venir entre el cielo la tierra y el vacío epílogo faros enloquecidos por los piquetazos de los zancudos y zancudos enloquecidos por la luz de los faros zancudos moscos mosquitos jegenes y al señor nicho se le fue oída la cara para un hombro igual que el tacón de un zapato torcido los años peso y soledad de plomo arrugas en forma de herradura le sostenían a duras penas laquijada hueso malévolo que le colgaba le colgaba irremediablemente moscas se le entraban en la boca escupir las vidas la doña murió de fiebre perniciosa se puso negra color de alacrán botó el pelo en la última peinada heredero del hotel King y sus dieciséis mil ratas el señor nicho aquino tataco a cinco y oye que maría tacón volvieron a pisigüilito ella enviudó de su segundo marido el postizo solo un marido se tiene todos los demás son postizos benito ramos el del pacto con el diablo murió de hernia volvieron pues a pisigüilito horconear de nuevo para construir un rancho más grande porque sus hijos casados tenían muchos hijos y todos se fueron a vivir con ellos lujo de hombres y lujo de mujeres tener muchos hijos viejos niños hombres y mujeres se volvían hormigas después de la cosecha para acarrear el maíz hormigas 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 y guatemala octubre de 1945 buenos aires 17 de mayo de 1949